Gillian Hoffman. Castigo. Libro 1. Capítulo 1. Junio de 1988. Nueva York. Como de costumbre, Chloe Larson tenía una prisa loca. Disponía tan solo de 10 minutos para ponerse algo apropiado para asistir a una representación del fantasma de la ópera cuyas localidades estaban agotadas desde hacía un año, maquillarse y coger el tren de las 18.52 que salía de Bayside en dirección al centro, lo cual suponía un trayecto de tres minutos en coche desde su apartamento hasta la estación. Eso le dejaba únicamente siete minutos de margen. Revolvió frenéticamente el repleto ropero que tenía pendiente de ordenar desde el invierno anterior y se decidió por una falda negra de crepe con la chaqueta a juego y una blusa rosa. Sosteniendo un zapato de charol negro en la mano, masculó el nombre de Michael mientras apartaba uno a uno el resto, que se amontonaba en el fondo del armario, hasta dar con su pareja. Bajó corriendo hasta el baño, calzándose por el camino. Se suponía que aquello no debía suceder así, se dijo mientras se echaba a un lado su larga y rubia melena y se la peinaba rápidamente con una mano al tiempo que se cepillaba los dientes con la otra. Se suponía que tenía que estar relajada y despreocupada, eufórica de expectación, con la mente desprejada de cualquier distracción para cuando le formularan la pregunta que pondría punto final a todas las preguntas. Nada de ir corriendo de una serie de intensas clases a otra de grupos de estudio en compañía de otros alumnos tan estresados como ella, casi sin haber dormido, con los inminentes exámenes del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York ocupando sus pensamientos. Escupió el enjuague bucal, se perfumó ligeramente con Chanel número 5 y casi corrió hacia la puerta de entrada. Cuatro minutos. Le quedaban cuatro minutos. De lo contrario, tendría que tomar el de las 19.22 y entonces seguramente se perdería la subida del telón. La imagen de un pulcro e irritado Michael esperándola en la puerta del Teatro Majestic, con una rosa en la mano y una cajita en el bolsillo, mirando el reloj constantemente, le cruzó por la cabeza. Se suponía que las cosas no tenían que haber ocurrido de esa manera. Se suponía que debía estar más preparada. Se apresuró por el patio hasta el coche mientras se colocaba como podía los pendientes que había cogido al vuelo del galán de noche de su dormitorio. Como todos los días, mientras cruzaba la zona ajardinada, se internaba en el bullicioso mundo y seguía adelante con su vida, notó los ojos de su extraño y reservado vecino del segundo piso, que la observaba desde detrás de la ventana de su sala de estar, clavado sobre ella. Chloe descartó la fría y desagradable sensación tan rápidamente como esta la había invadido y subió a su coche. No era el momento de pensar en Marvin. No era el momento de pensar en el examen ni en las clases ni en los grupos de estudio. Era únicamente el momento de pensar en su respuesta a la pregunta que iba a poner fin a todas las preguntas, y que Michael sin duda le plantearía esa noche. 3 minutos. Solo le quedaban 3 minutos, pensó, mientras se saltaba la señal de stop de la esquina y aprovechaba los últimos destellos de luz verde del semáforo de Northern Boulevard. El ensordecedor silbato del tren que se disponía a partir la azuzó mientras subía de dos en dos los peldaños de la plataforma. Las puertas se cerraron tras ella justo cuando hacía un gesto de agradecimiento con la mano al conductor del convoy por haberla esperado. Se adentró en el vagón y se dejó caer en uno de los asientos, con la tapicería de vinilo roja medio desgarrada, mientras recuperaba el aliento por la carrera desde el aparcamiento y escalera arriba. El tren salió de la estación y enciló hacia Manhattan. Le había ido por los pelos. «Ahora relájate y tranquilízate», se dijo mientras contemplaba pasar Queens a la luz del crepúsculo. Al fin y al cabo, esa noche iba a ser una noche muy especial. De eso estaba convencida. Capítulo 2. Junio de 1988. Nueva York. Se había levantado el viento, y los tupidos matorrales que ocultaban de la vista su inmóvil cuerpo empezaron a agitarse y a susurrar. Por el oeste, un relámpago iluminó el cielo, y retazos blancos y púrpuras destellaron tras el brillante perfil de Manhattan. No había duda de que iba a descargar un chaparrón, y pronto. Profundamente enterrado en la oscura maleza, apretó la mandíbula y tensó el cuello ante el rumor del trueno. ¿Acaso no era aquello la guinda del pastel, una tormenta mientras esperaba, tumbado ahí fuera, a que aquella zorra volviera a casa? Agachado bajo la espesa maraña de arbustos que rodeaba el edificio de apartamentos, la brisa no le llegaba, y el calor se le hacía tan asfixiante bajo la gruesa máscara de payaso que casi le parecía que la piel se le derretía. El olor de las hojas en descomposición y de la húmeda tierra dominaba el escondrijo, de modo que procuraba no respirar por la nariz. Algo diminuto se le deslizó por la oreja, y tuvo que esforzarse para dejar de imaginar las distintas clases de bichos que en esos momentos podían estar rectando por su cuerpo, subiéndole por las mangas y las bocas de trabajo. Acarició ansiosamente la afilada y dentada hoja con sus enguantados dedos. No había señales de vida en el desierto jardín. Salvo el ruido del viento en las ramas de los pesados robles y el constante traqueteo de la docena larga de aparatos de aire acondicionado que colgaban precariamente sobre él en los alféizares de las ventanas, todo estaba en silencio. Anchos y tupidos setos crecían a lo largo de aquel lado del edificio, y él sabía que nadie podría verlo desde los apartamentos de arriba. La alfombra de hojas muertas y malas hierbas crujió ligeramente bajo su peso cuando se incorporó y se movió lentamente a través de los matorrales hacia la ventana de la mujer. Ella había dejado las cortinas descorridas. El resplandor de la farola se filtró a través de los setos, proyectando pálidas cintas de luz por el dormitorio. Dentro, todo estaba oscuro e inmóvil. La cama estaba sin hacer, y la puerta del ropero permanecía abierta. Un montón de zapatos, de tacón, sandalias, zapatillas de deporte, sembraba el fondo del armario. Al lado del televisor, sobre la cómoda, se exhibía una colección de osos de peluche. Docenas de negros ojillos de vidrio lo miraban a través de los haces de ambarina luz que entraban por la ventana. El rojo resplandor del reloj despertador señalaba las 0033. Sus ojos sabían perfectamente hacia dónde mirar y recorrieron rápidamente la cómoda. Se pasó la lengua por los resecos labios. Un surtido de sujetadores de colores y bragas de encaje a juego sobresalían en desorden de un cajón abierto. Su mano fue hasta los vaqueros y palpó la emergente erección. Sus ojos se movieron velozmente hacia la mecedora donde ella había dejado su camisón de encaje. Cerró los ojos y se acarició arriba y abajo, con más fuerza, mientras recordaba exactamente la imagen de ella la noche anterior. Sus firmes y generosas tetas brincando mientras se follaba a su novio con el blanco y transparente camisón puesto, con la cabeza echada hacia atrás, en éxtasis, y sus curvados y mórbidos labios abiertos de placer. Era una chica mala por dejar descorridas las cortinas. Muy mala. Su mano se movió todavía más rápida. Se imaginó el aspecto que tendría ella con esas largas piernas enfundadas en medias de nylon hasta el muslo y con algunos de aquellos zapatos de tacón del armario abrochados a los tobillos. Imaginó sus propias manos aferrando las negras agujas, levantándole las piernas, alto, muy alto, y separándoselas mientras ella gritaba, de miedo primero y de placer después. Su rubia melena desparramada en la almohada y las muñecas fuertemente atadas a la cabecera de la cama, el encaje de sus lindas bragas rosa y su espesa mata de bello rubio directamente ante su boca. Ñam ñam. En su mente dejó escapar un gemido a pleno pulmón, y el aliento se le escapó en un siseo por la pequeña abertura del centro de su roja y retorcida sonrisa de goma. Se detuvo antes de alcanzar el clímax y abrió los ojos de nuevo. La puerta del dormitorio se encontraba entreabierta, y vio que el resto del apartamento estaba oscuro y vacío. Volvió a su puesto bajo los matorrales. El sudor le bañaba el rostro y el látex se le pegaba a la cara. Otro trueno volvió a rugir, y notó que la polla se le encogía lentamente bajo los calzoncillos. Se suponía que hacía horas que ella tenía que haber vuelto a casa. Los miércoles por la noche llegaba a casa no más tarde de las once menos cuarto. Pero esa noche, precisamente esa entre todas, se retrasaba. Se mordió el labio inferior con fuerza, reabriendo el corte que se había hecho de un mordisco hacía una hora y saboreando la sangre salobre que le llenaba la boca. Se sobrepuso a la imperiosa necesidad de gritar. Maldita y jodida zorra. No podía evitar sentirse defraudado. Se había excitado tanto, estremecido tanto contando los minutos. A las once menos cuarto tendría que haber pasado justo al lado de él, apenas a unos pasos de distancia, vestida con ceñidas prendas de deporte. Las luces se habrían encendido entonces y él se habría alzado, despacio, hasta la ventana. Ella habría dejado las cortinas descorridas a propósito, y él la habría mirado. La habría contemplado mientras ella se quitaba la sudada camiseta y se bajaba los ajustados shorts por los desnudos muslos. La habría observado mientras se disponía a meterse en la cama, preparada para él. Se había reído por lo bajo entre los matorrales, igual que un atolondrado colegial en su primera cita. ¿Hasta dónde llegaremos esta noche, querida? ¿Hasta la primera base? ¿Hasta la segunda? ¿Hasta el final? Pero aquellos excitantes primeros minutos habían ido pasando, y allí seguía él, dos horas más tarde, tendido igual que un mendigo, con bichos asquerosos trepándole por todas partes, seguramente dejándole sus larvas en los huecos de las orejas. La expectación que lo había alimentado, que había dado alas a su imaginación, se había esfumado. Su decepción se fue tornando en ira, una ira que iba en aumento a medida que los minutos pasaban. Apretó los dientes con fuerza y dejó escapar un siseante suspiro. No señor, ya no estaba excitado. Ya no era presa del arrebato. Sólo estaba mortalmente aburrido. Se sentó en la oscuridad, mordiéndose el labio durante lo que le pareció otra hora, pero sólo fueron unos minutos. Otro relámpago iluminó el cielo, y el trueno rugió con más intensidad. Supo que había llegado el momento de marcharse. Se quitó la máscara a regañar dientes, recogió su bolsa de utensilios y salió de entre la vegetación. Sabía que habría una próxima vez. Justo en ese momento, los faros de un coche barrieron la oscura calle, y él se apartó rápidamente de la acera y se ocultó tras el seto. Un veloz BMW plateado se detuvo ante el complejo, aparcando en doble fila a menos de diez metros de su escondrijo. Los minutos se le antojaron horas. Pero, al fin, la puerta del pasajero se abrió y asomaron un par de largas y apetitosas piernas y unos pies enfundados en unos zapatos de charol negro y tacón alto. Al instante supo que era ella, y una inexplicable calma se apoderó de él. Tenía que ser obra del destino. Entonces, el payaso se hundió en la negrura del seto. A esperar. Capítulo 3. Aún siendo miércoles y pasada la medianoche, Times Square con la 42 seguía iluminada por los neones y rebosante de distintas formas de vida. Chloe Larson se mordía nerviosamente la uña del pulgar y miraba por la ventana desde su asiento de pasajera, mientras el BMW se escabullía por las calles de Manhattan hacia la 34 y el túnel de Meetown. Sabía que aquella noche no tendría que haber salido. La pequeña y molesta vocecita de su cabeza se lo había estado repitiendo todo el día, pero ella no le había hecho caso y, a sólo cuatro semanas vista del examen del colegio de abogados, había echado a perder una noche de intenso estudio a cambio de una velada de romance y pasión. Y hubiera sido por una buena causa si al final la cita no hubiese resultado tan poco romántica, y en ese momento se sentía a la vez desdichada y asustada, presa de un miedo irresistible ante el examen. Michael seguía quejándose de su dura jornada en su infierno corporativo particular y no parecía darse cuenta de su pánico ni de su tristeza, y menos aún de la poca atención que ella le prestaba. Y si se daba cuenta, no parecía importarle. Michael Decker era la pareja de Chloe. Probablemente su futura y definitiva pareja. Un destacado abogado, socio del prestigioso bufete de White, Hughian Lombard, de Wall Street. Se habían conocido allí hacía dos veranos, cuando Chloe fue contratada temporalmente como ayudante de Michael en el departamento de litigios comerciales. No había tardado en averiguar que Michael nunca aceptaba un no por respuesta, cuando lo que deseaba era un sí a su pregunta. El primer día de trabajo él le había echado una bronca y ordenado que se leyera mejor la jurisprudencia de los casos, y al siguiente la había besado apasionadamente en el cuarto de la fotocopiadora. Era apuesto y brillante y tenía un aura romántica que Chloe no podía explicarse y a la que tampoco podía resistirse. Así pues, ella se había buscado otro trabajo, el romance había florecido, y esa noche marcaba el segundo aniversario de su primera cita formal. A lo largo de las dos semanas anteriores, Chloe le había pedido, casi suplicado, que celebraran el aniversario una vez que ella hubiera pasado su examen. Sin embargo, él la había llamado aquella misma tarde para sorprenderla con unas entradas para el teatro, ni más ni menos que para la sesión de noche de El fantasma de la ópera. Michael conocía el punto débil de la gente, y cuando no, lo buscaba. En consecuencia, cuando ella rehusó, él supo dar de lleno en el blanco apelando a su sentido de la culpabilidad, aquel rasgo católico irlandés enterrado en lo más hondo de su subconsciente. Pero, Chloe, si apenas nos vemos. Siempre estás estudiando. Nos merecemos pasar un poco de tiempo juntos. Lo necesitamos, cariño. Yo lo necesito. Etcétera. Por si fuera poco, añadió que prácticamente había arrebatado las entradas a un cliente en apuros, hasta que ella por fin cedió y, a regañadientes, se avino a encontrarse con él en el centro. Había cancelado la reunión con su grupo de estudio en Queens, se había cambiado rápidamente tras su clase de repaso y había cogido el tren hacia Manhattan mientras intentaba silenciar la desconcertante voz del remordimiento, que vociferaba de repente. Aún así, después de todo aquello no podía decir que se hubiera sorprendido cuando, diez minutos después de la llamada a escena, un anciano acomodador de rostro amable le entregó una nota en la que Michael le comunicaba que se encontraba atrapado en una reunión imprevista y que llegaría tarde. Tendría que haberse marchado de allí en aquel mismísimo instante, pero. El caso era que no lo había hecho. Miró por la ventana mientras el BMW se metía bajo el East River y las luces del túnel pasaban en una serie de borrosas manchas amarillas. Michael se había presentado antes del comienzo del último acto, con una rosa en la mano, y había lanzado su habitual letanía de disculpas antes de que ella pudiera abofetearlo. Un billón de excusas más tarde, consiguió que ella se sintiera lo bastante culpable para que aceptara ir a cenar. Lo siguiente que Chloe supo fue que estaban cruzando la calle, juntos, camino de Carminés, mientras se preguntaba dónde se había dejado olvidado el sentido común. Cómo odiaba sus raíces católico-irlandesas. Todos las llamadas a su sentido de culpa acababan en calvarios. Si al menos la noche hubiera acabado ahí, no habría estado mal, pero entre unos platos de ternera al marsala y una botella de cristal, Michael le había asestado el golpe bajo y definitivo de la velada. Chloe apenas había empezado a relajarse y a disfrutar del champán y del romántico entorno cuando Michael sacó un pequeño estuche y ella comprendió al instante que no era lo bastante pequeño. Feliz aniversario, le dijo él, sonriendo suavemente, con sus atractivos y castaños ojos rebosantes de calidez bajo la parpadeante luz de las velas. Los violinistas que deambulaban entre las mesas se acercaron como tiburones a un compinche te quiero, nena. Pero obviamente no lo bastante para casarte conmigo, pensó ella mientras contemplaba la cajita envuelta con papel plateado, sujeto con un lazo blanco enorme, temerosa de abrirla. Temerosa de comprobar lo que no contenía. Adelante, ábrela. Michael había llenado los vasos con más champán y su sonrisa se había hecho más fanfarrona. Sin duda creía que una combinación de alcohol y joyas del tipo que fueran le bastaba para salir del atolladero por haber llegado tarde. Poco sospechaba en ese momento lo equivocado que estaba y que iba a necesitar un mapa y un equipo de supervivencia para volver al buen camino. Aunque también cabía la posibilidad de que ella se hubiera equivocado y de que Michael lo hubiera metido en aquel estuche para confundirla. Pero no. Dentro, colgando de una delicada cadenita de oro, había dos corazones entrelazados por un reluciente diamante. Era una joya preciosa, pero no era redonda y no se la podía poner en el dedo. Furiosa consigo misma por pensar de aquel modo, tuvo que contener las lágrimas. Antes de que se diera cuenta, él se levantó, se situó tras ella, le apartó el rubio cabello para abrocharle la joya y le dio un beso en la nuca, interpretando erróneamente que sus lágrimas eran de felicidad. O haciendo caso omiso de ellas. Te queda estupendamente le susurró al oído. Michael se sentó de nuevo y encargó un tiramisú, que llegó cinco minutos más tarde con una vela y tres italianos cantores. Los violinistas se unieron a la fiesta y todos acabaron cantando el feliz aniversario en italiano. Chloe deseó haberse quedado en casa. El BMW circulaba hacia Queens por el Long Island Expressway, y Michael se vía ajeno al hecho de que Chloe se mostrara ausente de la conversación. Había empezado a lluvinar, y los relámpagos iluminaban el cielo. Chloe observó a través del retrovisor de la puerta que el perfil de Manhattan se iba empequeñeciendo tras Lefrag City y Regó Park, hasta desaparecer de la vista. Después de dos años saliendo, Michael sabía lo que ella deseaba, y que no se trataba precisamente de un colgante. Maldito. Ya tenía ella bastante estrés en su vida con el inminente examen del colegio de abogados para encima tener que cargar con aquel lastre emocional. Era algo que necesitaba tanto como un tiro en la cabeza. Se acercaron a la salida que les correspondía en el Clearview Expressway, y Chloe decidió al fin que cualquier discusión sobre el futuro de su relación o, mejor dicho, sobre su falta de futuro iba a tener que esperar hasta después del examen. Lo último que deseaba en esos momentos era la descorazonadora angustia de una relación rota. Las raciones de estrés era mejor tomarlas de una en una. Aún así, confiaba en que su hermetismo durante el trayecto le hubiera hecho captar el mensaje. No se trata sólo de las declaraciones proseguía Michael, aparentemente ajeno, pero si voy a tener que acudir al juez cada vez que tengo que preguntar algo tan inofensivo como una fecha de nacimiento y un número de la seguridad social, este caso va a quedar enterrado bajo la montaña de autorizaciones que voy a solicitar. Se desvió por Northern Boulevard y se detuvo en un semáforo. A esa hora no había más coches por la calle. Al final, se percató del elocuente silencio, cayó y lanzó una cautelosa mirada a Chloe. —¿Estás bien? No has abierto la boca desde que hemos salido de Carminés. No seguirás enfadada porque haya llegado tarde, ¿verdad? Ya te dije que lo sentía. Michael acerró el volante de cuero con ambas manos, preparándose para la discusión que se palpaba en el ambiente. Su tono sonaba arrogante y a la defensiva. —Ya sabes cómo son estos bufetes. No podía marcharme. No había vuelta de hoja. El acuerdo dependía de que estuviera presente. El silencio en el pequeño vehículo resultaba casi atronador. Antes de que ella hubiera podido responder, Michael ya había cambiado de asunto y de tono. —Tendió la mano y dibujó con la yema del dedo el perfil del colgante que descansaba en el escote de Chloe. Lo encargué especialmente. ¿Te gusta? Su forma de expresarse parecía más bien un sugerente susurro. No. 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 No estaba dispuesta a pasar por ahí, y menos esa noche. Basándome en que mi declaración puede incriminarme, me niego a contestar, abogado. —Tengo la cabeza en otras cosas —respondió Chloe. Se tocó el colgante y añadió inexpresivamente. —Es precioso. Y un cuerno. No tenía intención de permitir que Michael se diera cuenta de lo arpía que era ella por haberse molestado al no recibir el anillo del que tanto había hablado a sus amistades y a su numerosa familia. Que se conformara con lo dicho y que lo rumiera unos días. El semáforo se puso en verde, y siguieron avanzando en silencio. —Sé lo que ocurre. Sé lo que estás pensando. Michael dejó escapar un suspiro, un exagerado suspiro, y se retrepó en el asiento mientras golpeaba el ar del volante con la palma de la mano. Todo esto es por culpa de ese examen, ¿no? Por Dios, Chloe, llevas estudiando sin parar más de dos meses, y yo me he mostrado comprensivo, muy comprensivo. Solo te he pedido que saliéramos una noche. Solo una. He tenido un día durísimo y, además, durante toda la cena ha habido esa... esa tensión entre nosotros. Relájate, ¿quieres? Realmente lo necesito. La voz de Michael sonaba como si mantener aquella conversación lo molestara de veras, y ella sintió de nuevo ganas de abocetearlo. Haz caso de alguien que ya ha pasado por eso. Deja de preocuparte por tu examen. Eres la mejor de tu clase y has hecho un magnífico trabajo. Todo saldrá bien. Michael, lamento que mi compañía durante la cena no te haya alegrado el mal día que has tenido, de verdad respondió con un sarcasmo que le helaba las palabras. Pero deja que te diga que debes de sufrir de algún tipo de amnesia inmediata. ¿Ya no te acuerdas de que también estuvimos juntos ayer por la noche? Yo no diría precisamente que te he descuidado. Puedo igualmente recordarte que no quería salir a celebrarlo esta noche y que te lo dije, pero que tú decidiste prescindir de mi opinión. En cuanto a divertirse se refiere, es posible que mi estado de ánimo fuera mejor si no hubieras llegado dos horas tarde. Estupendo, además del sentimiento de culpa que su estómago se esforzaba por digerir como postre, la cabeza empezaba a dolerle. Se masajeó las sienes. Michael frenó el coche ante el edificio de apartamentos, buscando un lugar donde aparcar. Puedes dejarme aquí mi sino dijo ella en tono cortante. Él la miró, sorprendido, y detuvo el BMW, aparcándole en doble fila ante el bloque de viviendas. ¿Cómo? ¿No quieres que me quede contigo esta noche? Parecía herido, sorprendido. Estupendo, ya eran dos. Estoy simplemente cansada, Michael, y esta conversación. La verdad es que está degenerando. A toda prisa, además. Y por si fuera poco, hoy me he saltado mi clase de aeróbic, así que tendré que recuperar la mañana temprano, antes de ir a la universidad. El silencio se apoderó del interior del vehículo. Michael miró por la ventana mientras ella recogía la chaqueta y el bolso. Chloe, escucha, lamento de veras lo de esta noche. En serio. Quería que fuera especial y no lo ha sido, y por ello me disculpo. Lamento que estés tan estresada con tu examen. Lamento haber saltado así. Su tono resultaba sincero y mucho más suave. La táctica del muchacho sensible la pilló ligeramente desprevenida. Él se le acercó y le acarició el cuello y el rostro con la punta de los dedos, recorriéndole la línea de la mandíbula mientras ella mantenía la mirada clavada en su bolso y jugueteaba con las llaves, intentando con todas sus fuerzas hacer caso omiso de aquel contacto. Michael le hundió la mano en los rubios cabellos, la atrajo hacia sí y le acarició la oreja con los labios. —No necesitas ir al gimnasio —murmuró. Deja que sea yo quien te haga hacer ejercicio. Desde aquel día en el cuarto de la fotocopiadora, Michael siempre había sabido cómo conseguir que le temblaran las piernas. Y ella no sabía el modo de decirle que no. Chloe percibió la dulzura de su cálido aliento y notó que sus manos le bajaban por la espalda. En su mente sabía que no debía tragarse aquella basura, pero en su corazón. Bueno, esa era otra historia. Por alguna razón carente de sentido, lo amaba. Sin embargo, esa noche. Esa noche no iba a pasar nada. Hasta las descerebradas como ella tenían un límite. Abrió la puerta del coche y se apeó, deprisa, jaleante. Cuando se inclinó hacia la ventanilla, su voz sonaba indiferente. —Hoy no, Michael. Me tientas, pero ya es la una. Marie pasará a buscarme a las nueve menos cuarto, y no puedo retrasarme otra vez. Cerró de un portazo. Michael apagó el motor y salió del coche. —Estupendo. Estupendo. Lo capto. Esto se ha convertido en una noche jodidamente estupenda. Exclamó cerrando también en la puerta de golpe. Chloe lo miró fijamente. Luego dio media vuelta y se encaminó hacia el vestíbulo. —¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Masculló Michael para sí mientras echaba a correr tras ella. La atrapó en la acera y la cogió de la mano, para. Para un segundo. Escucha, estoy contrariado y también soy un capullo insensible. Lo reconozco. La miró a los ojos en busca de una señal que le indicara que podía proseguir. En apariencia seguían indicando peligro, pero el hecho de que ella no se moviera le pareció un signo favorable. —¿Vale? Ya lo he dicho. Soy un patán, y esta noche ha sido un desastre y todo por mi culpa. Vamos, por favor, perdóname —susurró. No dejemos que esto acabe así. Le rodeó el cuello con la mano y acercó su boca a la de ella. Los generosos labios de Chloe tenían un sabor dulzón. Al cabo de un momento, ella se apartó y se llevó los dedos a la boca. —Está bien, perdonado. Pero, aún así, no pasarás la noche en casa. Sus palabras sonaron frías. Necesitaba estar sola. Pensar. Aparte de a su dormitorio, ¿a dónde conducía todo aquello? Las luces de la calle proyectaban oscuras sombras en la acera. El viento había empezado a soplar con fuerza, y los árboles y los setos se agitaban a su alrededor. Un perro ladró en la distancia, y el cielo rugió. Michael alzó la vista. —Creo que esta noche va a caer una buena —dijo, sosteniendo la flácida mano de Chloe. Caminaron en silencio hasta la puerta principal del edificio de apartamentos. Al llegar al descansillo, Michael sonrió. —Caramba —dijo, como queriendo quitarle importancia y yo que pensaba que estaba siendo tan delicado, que con vosotras funcionaba lo de la sensiblería, lo del hombre que se permite llorar, mostrar sus sentimientos y todo eso. Se echó a reír, esperando a todas luces recibir una sonrisa a cambio. A continuación le acarició la mano y la besó suavemente en la mejilla, deslizando los labios hacia la comisura de los labios de Chloe, que mantuvo los ojos cerrados. Tenía la boca entreabierta. —Esta noche tienes un aspecto tan radiante que lloraré si no puedo tenerte —insistió él. Ya se sabe, si no se consigue a la primera hay que intentarlo las veces que haga falta. Las manos de Michael le bajaron por la espalda y por la falda. —Ella no se movió, ¿sabes? No es demasiado tarde si quieres —murmuró mientras sus dedos se movían. —No tengo más que ir a aparcar. Su contacto resultaba electrizante. Al final, Chloe se apartó y abrió la puerta. —Maldición. Aquella noche quería dejar las cosas bien claras, y ni siquiera su líbido iba a impedírselo. —Buenas noches, Michael. Te llamaré mañana. Él se quedó como si le hubieran dado una patada en el estómago. O en otra parte. —Feliz aniversario —respondió en voz baja mientras ella se deslizaba por la puerta del vestíbulo. La puerta de cristal se cerró con un chirrido. Michael caminó hacia su coche con las llaves en la mano. Caramba, la había pifiado en toda regla. Pero bien pifiada. Se quedó de pie, al lado del BMW, viendo que Chloe le hacía una señal con la mano para indicarle desde la ventana del salón que todo estaba en orden. Seguía pareciendo molesta. Luego, la cortina se cerró y ella desapareció. Subió al coche y condujo hacia la carretera elevada y de regreso a Manhattan, pensando en cómo tocarle la fibra sensible. Quizá le mandara flores al día siguiente. Sí. La hagas rosas rojas con una nota donde pusiera te quiero. Eso lo sacaría del atolladero y lo devolvería a la cama de Chloe. Con un trueno retumbando sobre su cabeza y la tormenta acercándose, entró en el Killer View Expressway y dejó Bayside lejos, a su espalda. Capítulo 4. A través de las ramas, el payaso contempló con los ojos muy abiertos como las tentadoras piernas de la mujer largas y morenas, seguramente producto de algún caro salón de bronceado se bajaban del BMW. Llevaba una ceñida. Oh, sí, ceñida, muy ceñida. Minifalda negra y una blusa rosa que realzaba sus frescos y generosos senos. De su brazo colgaba una chaqueta a juego con la falda. El rosa era el color favorito de ella, y también el de él. Se alegró de que esa noche se lo hubiera puesto. Un hum. Un caramelito rosa. Una lenta sonrisa se le dibujó en el rostro, y empezó a pensar que quizá esa noche. Bueno, que al final la noche quizá no iba a acabar tan mal. La verdad era que las cosas estaban tomando un buen cariz. Se tapó la boca con la mano para ahogar una risita. El largo cabello rubio de la mujer le llegaba hasta la cintura en una cascada de suaves bucles, y pudo aspirar su dulce y sugerente perfume en el húmedo aire de la noche. Lo reconoció de inmediato como su favorito. Chanel número 5. El sudor le goteó por la nuca y le empapó la espalda y las axilas. Parecía que ella fuera a quedarse hablando para siempre con aquel guaperas de novio que tenía. No se la veía feliz. Bla, bla, bla. ¿Acaso no sabían qué hora era? Hora de irse a casa, de irse a la cama. Borileó impacientemente sobre la bolsa de nylon negro. Su bolsa de herramientas. Ella cerró la puerta del coche de un portazo, dio media vuelta y echó a andar. El guaperas salió inesperadamente del coche y también cerró la suya. Un perro se puso a ladrar en algún lugar de la calle. Las rodillas del payaso se estremecieron levemente. ¿Y si algún vecino se despertaba? Pero no apareció nadie, y el guaperas caminó a prisa para atraparla en la acera. Le tomó la mano e intercambiaron unas palabras que el payaso no llegó a oír. Luego, la besó en la boca. Caminaron de la mano hasta la puerta principal del edificio. Los altos tacones de la mujer resonaron metálicamente en el pavimento, tan cerca de él que casi habría podido extender el brazo y tocarle los tobillos. Volvió a invadirle el pánico. ¿Iba a entrar también el novio? Eso lo estropearía todo. El muy pijo ya se había divertido con ella la noche anterior. No. Esa noche le tocaba a él. Se besaron de nuevo en el descansillo del vestíbulo, pero ella cruzó la puerta del bloque de apartamento sola. ¿Y qué, esta noche no tenemos suerte, guapetón? Rió por lo bajo el payaso. El guaperas dio media vuelta y caminó lentamente hacia su coche haciendo tintinear las llaves. Como buen novio, se quedó esperando hasta que ella encendió la luz de la vivienda y la vio saludarlo desde la ventana del salón. Luego, se metió en el vehículo y se perdió en la noche. El payaso sonrió. ¡Qué galante! La ha acompañado hasta la puerta y le ha dado un besito de buenas noches. Que no la molesten los bichos. Incluso se ha quedado para asegurarse de que está a salvo y de que no hay ningún hombre del saco acechándola adentro. Para partirse de risa. Cinco minutos después se encendieron las luces del dormitorio, iluminando los matorrales. Se agachó más. El apalato de aire acondicionado se puso en marcha encima de él, y la condensación empezó a gotearle sobre la cabeza a través de los matorrales. Vio la sombra de ella deslizarse por el seto mientras caminaba por la habitación. Entonces, las cortinas se cerraron y la luz se amortiguó. El payaso permaneció inmóvil durante veinte minutos después de que todo quedara oscuro. Un trueno rugió, más fuerte esa vez. Había empezado a llover, débilmente al principio, pero sabía que iba a arreciar. Las rachas de viento se estaban haciendo más fuertes, y los matorrales se agitaban y bailaban una extraña danza bajo la luz de las farolas. Tenían la tormenta casi encima. Ella había llegado justo a tiempo. Cogió la bolsa con sus herramientas y se escabulló hacia la esquina del edificio, hasta que llegó justo debajo de la ventana del salón que tenía el pestillo roto. Luego, exactamente a la 1.32 de la madrugada, el payaso se ajustó la máscara. Se incorporó y se sacudió los vaqueros, que en ese momento le iban muy ceñidos, levantó sigilosamente la ventana a oscuras y se deslizó al interior, fuera del alcance de la lluvia. Capítulo 5. Chloe observó desde la ventana a Michael mientras éste regresaba al coche, rechazado y cabizbajo. Lo saludó desganadamente con la mano y cerró a propósito las cortinas cuando él le devolvió el gesto. Otro mensaje enviado. Se quedó sola, de pie en el salón, y miró a su alrededor. El apartamento estaba silencioso, solitario e insoportablemente caliente. Su pequeña sensación de victoria se desvaneció tan rápidamente como había llegado, y casi deseó haber dejado que Michael se quedara a pasar la noche. Lo del gimnasio no había sido más que una mala excusa. ¿A quién pretendía engañar? De ningún modo estaba dispuesta a levantarse a las seis de la mañana para hacer aeróbic. Además, ya que no tenía intención de plantear la cuestión de a dónde nos conduce esta relación. Al menos en las dos siguientes semanas, ¿qué habría habido de malo en dejar que se quedara con ella? Pero como te sentías molesta por no haber conseguido lo que esperabas en este feliz día de aniversario, no estabas dispuesta a darle lo que él esperaba. Fantástico, ya sólo le faltaba que su esquizofrénica conciencia pensara que se había comportado como una ampia. Sin embargo, era consciente de que si Michael se hubiera quedado, ella habría mantenido consigo misma, a las tres de la mañana, idéntica conversación, sólo que esa vez habría sido por haberse comportado como una blandengue. La pifías si haces una cosa y la pifías si haces la contraria. Todo aquello le resultaba demasiado deprimente y agotador, y confió en que un par de grajeas de Tylenol pudieran aplacar el martilleo de su cabeza. El apartamento era un horno. Las ventanas habían permanecido cerradas todo el día y el interior se había sobrecalentado. Hasta los muebles estaban tibios al tacto. Recogió el correo que se amontonaba bajo la rendija de la puerta y fue a la cocina. Dio la luz, y la estancia quedó instantáneamente iluminada. Chloe dejó escapar un suspiro ante el desorden que remaba en la mesa, llena de platos del desayuno, mezclados con los de la cena del día anterior, de comida de periquitos y de plumas. Pete, el periquito, momentáneamente deslumbrado por el fluorescente, se soltó de la percha y cayó al fondo de la jaula con un ruido sordo. Apiló los platos en el fregadero, les echó un chorro de palmolive verde y roció el montón con agua del grifo. Entretanto, Pete consiguió reunir un mínimo de dignidad y voló de regreso a su percha sin dejar de piar y de expulsar pequeñas plumas verdes y blancas que revolotearon hasta caer en la mesa. Chloe rechinó los dientes y echó rápidamente un trapo sobre la jaula. Dio un último vistazo a la cocina y tomó nota mentalmente para acordarse de llamar por la mañana al servicio de limpieza de urgencia de las Mary Mikes. Se tomó dos grajeas de Tylenol con un trago de milante para hacerlas pasar y se dirigió al frescor del dormitorio. Tiró las cartas sobre la cama, puso el aparato de aire acondicionado al máximo y, apartando la colección de ínfimas prendas de lencería de Victoria's Secret que Michael le había regalado durante los dos últimos años, revolvió los cajones en busca del más cómodo y favorito de sus pijamas rosa. Lo encontró en el fondo de la cómoda. De algodón, grande y nada sugerente. Fuera, las ramas del seto arañaron la ventana del dormitorio con un ruido chirriante, y un roción de lluvia salpicó el vidrio. El hombre del tiempo había anunciado fuertes tormentas para aquella noche. Se quedó ante la ventana un instante y contempló los árboles encorvándose bajo el viento como pajitas. Luego, corrió las cortinas y puso la televisión para que le hiciera compañía. Un viejo episodio de Brady Bunch apareció en la pantalla. Se dejó caer en la cama con el correo del día y conectó el contestador automático. Facturas, facturas, propaganda, la revista People y más facturas. Siempre lo mismo. La voz femenina generada por ordenador habló. Tiene tres mensajes grabados en su buzón de voz. Primer mensaje. Hoy a las 7 y 19 de la tarde. Sonó la voz cascada de su madre. Hola, Chloe, soy mamá. Supongo que debes de estar fuera, estudiando. El estómago le dio un vuelco de culpabilidad. Llámame cuando vuelvas. Tengo que hablar contigo acerca de nuestra próxima visita, el mes que viene. Tu padre y yo creemos que sería mejor si nos alojáramos en un hotel. Tu apartamento es tan pequeño. Necesito que me indiques algunos hoteles en Manhattan que estén bien y en un buen barrio, pero que no sean demasiado caros. Llámame. Vale. Hacía falta tener buena suerte para conseguir elaborar una lista así en la ciudad de Nueva York. Volvió a mirar el correo. Otra factura. ¿De dónde había sacado el tiempo para comprarse todo lo que le facturaban? Una solicitud de tarjeta de crédito. Estupendo, de ese modo tendría más facturas que atender. Por último, al final de la interminable serie de facturas, un sobrecolor marfil con la familiar y diminuta caligrafía de su padre en el anverso. Chloe sonrió. Desde que había llegado a Nueva York procedente de California para matricularse en derecho en la Universidad de St. John, su padre le escribía regularmente al menos una vez por semana, y sus cálidas y divertidas cartas representaban un bienvenido paréntesis. A veces tenían páginas y páginas, otras, unas pocas líneas. Pero siempre empezaban con el mismo saludo. Hola, Caramelito. ¿Qué tal se las arregla mi niña en la gran ciudad? Caramelito había sido su apodo desde los cinco años por su insaciable apetito de golosinas. Incluso con 24 años cumplidos, seguía siendo su niña. Apartó la carta para más tarde y ojeó people. Segundo mensaje. Hoy a las 8 y 10 de la tarde era Marie. Gracias por dejarnos plantados a todos esta noche, Chloe. Ha sido genial. De verdad. Te perdiste nuestra discusión acerca de las normas antiperpetuidad, la cual ha sido mucho más interesante que tu fantasma de la ópera. Ah, oye. No te olvides de que mañana tenemos las prácticas multiestatales, así que pasaré a recogerte a las ocho y media y no a las nueve menos cuarto. No te retrases. No sé, quizá debería haber dicho a las ocho. Bueno, nos vemos. Maldición. Se había olvidado por completo de la prueba práctica. Otra razón para estar furiosa con Michael. Tercer mensaje. Hoy a las 11 y 32 de la noche. Un largo silencio. De fondo, Chloe pudo oír un rumor, como de un roce de papeles. Luego, una voz masculina en tono burlonamente cantarín. Chloe, Chloe. ¿Dónde estás, Chloe? Más silencio. Oyó una respiración durante unos segundos, y la comunicación se cortó. ¡Qué extraño! Se quedó mirando el contestador. Fin de los mensajes. Tenía que haber sido alguno de los chicos de su grupo de estudio. Sus sesiones de trabajo se prolongaban hasta las tantas. Seguramente eran Rob y Jim, que le tomaban el pelo. Seguramente habían imaginado que la encontrarían en casa a esa hora, pasándoselo en grande mientras ellos estudiaban, y habían decidido tomarle el pelo por haber dejado plantado al grupo, confiando en que el mensaje la pillaría en una posición comprometida. Seguramente era eso. Apretó un botón del aparato. Mensajes borrados. Se metió bajo las sábanas y acomodó las almohadas para leer la carta de su padre. Era hija única, y para ellos había sido un golpe duro que se marchara a St. John. Y aún más duro cuando les había dicho, hacía poco, que no tenía intención de regresar. Ni a su padre ni a su madre les gustaba Nueva York, y desde luego no se fiaban. Chloe se había criado en una pequeña ciudad del norte de California. A sus padres, pasear al perro por avenidas de cemento y vivir en edificios de 50 pisos de altura y a no más de 10 metros del vecino de enfrente les resultaba tan inconcebible como vivir en un iglú. Aunque, de tener que elegir, seguramente se habrían decidido por el iglú. Su madre la llamaba dos o tres veces por semana para asegurarse de que no la habían robado, asaltado o violado en la gran ciudad, aquella madriguera de tres millones de ladrones, asaltantes y violadores. Su padre, por su parte, seguía escribiéndole. Chloe dejó el resto del correo en la mesilla de noche, encima de los libros de texto de Barbary, y cogió sus gafas. Le dio la vuelta a la carta y frunció el entrecejo. El sobre había sido limpiamente abierto. Dentro no había nada. Capítulo 6. Se incorporó de golpe en la cama. Un pegajoso escalofrío le recorrió el brazo hasta la nuca y le puso los pelos de punta. De inmediato pensó en Marvin. Contempló el techo, incómoda, como si las paredes tuvieran ojos, y se tapó hasta el cuello con las sábanas. Marvin era el extraño vecino del piso de arriba, justo encima de ella. Desempleado y siempre recluido, llevaba en el edificio desde mucho antes de la llegada de Chloe. A ella le resultaba un tipo de lo más raro, y los vecinos sabían que lo era. Todas las mañanas, desde la ventana de su sala de estar, montaba guardia sobre el patio con la bata a cuadros abierta, el cinturón colgando inerme, su peluda panza de hombre de mediana eraz al aire y, oculto tras el alféizar, sólo lo que Dios sabía. Gracias a Dios por el alféizar. Su mofletudo y arrugado rostro lucía siempre una barba gris de tres días, y ante sus ojos, demasiado juntos, llevaba unas gafas de montura de plástico. En una mano sostenía invariablemente una taza de café, y en la otra. Bueno, Chloe no quería pensar en ello. El rumor que corría en la lavandería del edificio decía que Marvin era emocionalmente inestable y que vivía de la caridad del estado y gracias a la ayuda de su anciana madre. A su espalda, los vecinos lo llamaban Norman y especulaban con lo que podía haberle pasado a su madre, a lo que hacía bastante tiempo que nadie veía. Chloe había tenido siempre a Marvin por un tipo raro pero inofensivo. A veces lo había visto en el descansillo o en el vestíbulo. En esas ocasiones, él nunca había sonreído, sino que había mascullado algo ininteligible al pasar ella por su lado. Sin embargo, dos meses atrás, había cometido el error de saludarlo con la mano mientras él estaba en su atalaya y ella se dirigía a buscar el coche. Esa noche lo encontró esperándola en el recibidor de la entrada con su correo en la mano. Marvin le sonrió con una torcida mueca que reveló una hilera de pequeños dientes amarillos y farfulló algo acerca del lío que se había hecho el cartero, mezclando las cartas, antes de arrastrar los pies escalera arriba, para seguir espiando desde los dominios de su sala de estar. Después de aquello, el inepto cartero había confundido las cartas al menos en tres ocasiones más, y Marvin empezó a cultivar la afición de regar las plantas del vestíbulo oportunamente siempre que Chloe regresaba de clase. Todas las mañanas, al salir, ella notaba que Marvin le clavaba la mirada en la espalda desde el observatorio del salón. Luego, volvía a encontrárselo en el vestíbulo por la noche, con su cabeza de huevo oscilando como las baratijas de adorno de un coche, y notaba que sus ojos la recorrían de arriba a abajo. Hacía dos semanas que había empezado a recibir extrañas llamadas, en las que el comunicante colgaba tan pronto como ella se ponía al aparato. Luego, cuando devolvía el auricular a su sitio, el techo crujía, como si Marvin deambulara de un lado a otro. Quizá el del mensaje de esa noche en el contestador había sido él, que por fin había tenido las pelotas necesarias para hablar. El día antes, Chloe había dejado la ropa dando vueltas en la secadora y había regresado al apartamento en busca de más monedas, y al volver se había cruzado en el vestíbulo con Marvin, que, como de costumbre, fingía regar las plantas. Al regresar con la colada descubrió que le faltaban dos prendas interiores. Y en ese momento era su correo el que había sido abierto y sustraído. La idea de Marvin acariciando sus bragas y leyendo sus cartas mientras su gordo cuerpo se regodeaba en la cama del piso de arriba le provocó náuseas. Iba a tener que buscarse un nuevo apartamento tan pronto acabara con el examen, cosa que en Nueva York no resultaba fácil. No podía seguir viviendo debajo de aquel tarado. Hasta esa noche no había pensado en mudarse a casa de Michael, pero... Demasiados pensamientos se le agoraban en la cabeza. ¿Y si se tomaba otro Tilenol? Se levantó y caminó descalza para comprobar la puerta principal. Se asomó a la mirilla, casi esperando ver al gordo Marvin en cuclillas y medio desnudo ante su puerta, con una taza de café en una mano y una planta en la otra. No había nadie. Todo estaba oscuro. Se aseguró de haber cerrado bien la puerta y puso un tira de cinta adhesiva en la parte interior de la ranura del correo para que los gordos dedos de Marvin no pudieran forzarlo y permitir que sus fisgones ojos se introdujeran en el apartamento. Al día siguiente se ocuparía de sellar la abertura y organizar las cosas para recoger sus cartas directamente en la oficina de correos. Volvió al frescor de su cuarto y cerró la puerta del dormitorio. Echó una rápida ojeada al cielo raso para asegurarse de que Marvin no se hubiera aficionado de repente a la carpintería. Al no encontrar agujeros ni nada sospechoso, se quedó viendo un rato la televisión, hasta que el dolor de cabeza empezó a remitir. Fuera, restalló un trueno y las luces parpadearon. La tormenta parecía de las fuertes. Era posible que esa noche se quedara sin electricidad. Apagó el televisor y las luces y se metió en la cama, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra los cristales y el apalato de aire acondicionado. Era un suave golpeteo, pero Chloe sabía que los cielos no tardarían en descargar con fuerza. Bien pensó, quizá refresque un poco el ambiente. La reciente ola de calor resultaba asfixiante. Física y mentalmente agotada, cayó por fin en un profundo sueño. Se hallaba en mitad de una extraña y complicada ensoñación acerca de su examen para el colegio de abogados cuando oyó directamente encima de ella el sonido de una voz ronca y apagada. Hola, Caramelito. ¿Qué tal se las arregla mi niña en la gran ciudad? ¿Te apetece un poco de diversión? Capítulo 7. Se había colado en el apartamento con toda facilidad a través de a ventana del pestillo roto del salón. Fuera había empezado a llover con fuerza, y estaba empapado de pies a cabeza. Con las cortinas echadas, estaba completamente oscuro y no podía ver nada. Pero no le importaba, porque conocía bien la distribución de la vivienda. El reloj de la cocina sonaba con fuerza dos habitaciones más allá. Con cuidado, pasó al lado de la mesa esquinera de madera con afilados cantos de metal y de la baja mesa de centro llena de periódicos de los últimos tres días. Había estado allí muchas veces. Se había quedado de pie en el salón, había leído los periódicos de ella, sus revistas, acariciado sus libros de derecho. Había escuchado sus mensajes telefónicos, revisado su correo y sus facturas. De hecho, incluso había descubierto que la mesa provenía de Payer One Imports y que todavía no había sido pagada. Conocía su delgada talla 36, había tocado sus vestidos, palpado sus blusas de seda y olisqueado su colada perfumada con su abizante Taydan Snuggle. Había picado secretamente de los restos de la pizza del frigorífico, su preferida, de salchichas y albóndigas con extra de queso. Sabía que ella utilizaba champú Pantene y jabón Dayali que le encantaba el perfume Chanel número 5. Se había situado ante el espejo del baño verde y amarillo pálido, desnudo, y se había frotado todo el cuerpo con su seductora loción corporal de Bath & Body Works, imaginando lo que sentiría cuando ella finalmente le cogiera la polla con las manos. Después de aquello, había conservado aquel aroma en el cuerpo durante días, un embriagador y constante recuerdo de ella. Sabía que el nombre de soltera de su madre era Marlene Townsend y el puesto que ocupaba su padre en aquel pequeño periódico de su ciudad natal. Sabía todo lo que había que saber acerca de Chloe Johanna Larson. Se quedó inmóvil y en silencio en medio del salón, aspirando simplemente el aroma de ella. Con la punta de los dedos recorrió el diván y los cojines. Recogió la chaqueta que Chloe se había puesto esa noche y que había sido arrojada al sofá. La acarició y la olió a través de los pequeños agujeros nasales de la máscara. Luego, lentamente, se encaminó hacia el dormitorio, justo al final del corto pasillo. De repente, en la cocina, Pete agitó las alas dentro de la jaula, haciendo que el eco metálico de los barrotes resonara por el silencioso apartamento. El payaso se detuvo en seco y se quedó escuchando, atento a cualquier señal de ella mientras las gotas de sudor le corrían bajo la careta. Respiraba fuerte y rápidamente, pero de forma controlada. La sorpresa era esencial, y no funcionaría si ella salía en ese momento. Las cosas no saldrían conforme al plan. La manecilla del reloj gris de la pared de la cocina marcaba los segundos ruidosamente. No movió ni un músculo. Pasaron unos diez minutos, pero el apartamento permaneció silencioso. Al final del pasillo se encontraba el dormitorio. A duras penas pudo contenerse. El momento había llegado. Por fin. Podía oír el aire acondicionado, el zumbido que cambiaba de intensidad cuando el aparato variaba de velocidad. Acerró el viejo picaporte redondo de vidrio durante largos segundos, notando la electricidad de aquel momento corriéndole por las venas. Oh, creo que me quedaré con lo que hay tras la puerta número 3. Bajo la máscara esbozó una lenta y dulce sonrisa. Luego, sencillamente, el payaso abrió la puerta con un leve crujido y entró sin hacer ruido en el dormitorio. Capítulo 8. Un espasmo de puro pánico recorrió el cuerpo de Chloe. Había estado soñando angustiosamente que llegaba cinco minutos tarde a su examen y que tenía que discutir con los bebeles para que la dejaran entrar. Y en ese momento, durante una fracción de segundo, sus ojos se resistieron a abrirse mientras su cerebro intentaba reconciliar las palabras que acababa de oír con la acción que se desarrollaba en su sueño. Entonces, de golpe, notó la fría suavidad del caucho contra su boca y notó el amargo contacto de un guante de látex en los labios. Un enorme peso le aplastó repentinamente el pecho, estrujándole los pulmones y vaciándoselos de aire. Intentó gritar, pero no profirió ningún sonido. Le introdujeron algo suave y blando en la boca y se lo empujaron hasta el fondo de la garganta, provocándole arcadas. Sus ojos, desorbitados de terror, se esforzaron por adaptarse a la casi total oscuridad del cuarto. Se llevó las manos a la cara, pero al instante se las apresaron, se las empujaron por encima de la cabeza y se las ataron rápidamente a los barrotes metálicos de la cama con una cuerda muy apretada. También le sujetaron las piernas, se las separaron y se las anudaron a los pies del canapé. Esto no puede estar pasándome. Tiene que ser una pesadilla. Por favor, Dios mío, haz que despierte. Despiértame ya. En menos de cuarenta segundos había sido inmovilizada por completo. Cuando su vista se hubo adaptado a la oscuridad, volvió la cabeza frenéticamente, a un lado y a otro, buscando a su atacante. La figura estaba agachada al pie de la cama, con la cabeza baja, ocupada, rematando el nudo de su tobillo izquierdo. El estómago de Chloe le dio un vuelco. El rostro y la cabeza parecían fantasmalmente blancos bajo el resplandor del reloj despertador. Dos matas de pelo rojo sobresalían a ambos lados de la calva. Entonces él la miró, y Chloe vio la brillante y roja sonrisa y la bulbosa nariz. Era el rostro de un payaso, una careta. En la mano derecha blandía un gran cuchillo. Quizás solo quiera dinero. Por favor, llévate la tele, llévate el equipo de música. Mi bolso está en el salón, sobre la mesita. Quería decírselo, gritarle todo aquello, pero la mordaza se lo impedía. Él caminó ante la cama, acariciando la enorme y dentada hoja con sus enguantados dedos. Sus ojos no se despegaban de ella, observándola tras los vacíos y negros agujeros de la máscara. Chloe podía notar su mirada, oír su respiración, oler su sudor. Intentó agitar frenéticamente brazos y piernas, desesperada por romper las ligaduras de sus manos, de sus pies, pero no pudo moverse. Las cuerdas se le hundieron en la delicada piel de los tobillos, y empezó a notar un hormigueo en los dedos de las manos por la falta de circulación. Intentó escupir la mordaza para gritar, pero fue incapaz de mover la lengua. Se retorció en la cama con todo el cuerpo, impotente, hasta que él se detuvo ante la esquina derecha del colchón. Su dedo le rozó la punta del pie y, muy despacio, empezó a reseguirle la línea de la pantorrilla, de la rodilla, y a subirle por el muslo hasta que llegó al final de la parte de arriba del pijama. Chloe se estremeció bajo el contacto. No había nada que pudiera hacer. Notaba el corazón latiéndole desesperadamente en el pecho. El aire acondicionado cambió de velocidad y zumbó más bajo. Fuera podía oír el golpeteo de las gruesas gotas de lluvia en la ventana y en la cubierta metálica del aparato. La tormenta había llegado. Un trueno retumbó en el aire, y un relámpago surcó el cielo, filtrándose por los resquicios de la cortina e iluminando un poco más la figura. Pudo distinguir unas tupidas cejas pelirrojas, el oscuro perfil de su sonrisa. Mechones de cabello de un rubio descolorido le sobresalían por el cuello desnudo. De repente se apartó de ella, se dirigió a la mesilla de noche y dejó el cuchillo. Abrió el cajón y sacó dos velas botivas perfumadas de coco y una caja de cerillas. Chloe lo observó mientras las encendía y vio las llamas proyectando una suave luz por todas partes y llenando la habitación con su delicado aroma. Durante varios minutos, él la contempló en silencio, mientras su aliento salía expelido con fuerza por la estrecha abertura de la boca de goma. Las velas proyectaban en la pared sombras distorsionadas y exageradas. Hola, Chloe. La cara de látex, con su enorme sonrisa, la miraba desde lo alto. Las palabras casi silbaban al salir por la ranura. Ella creyó ver unos ojos azules, como el hielo, a través de los agujeros de la careta. Te he echado de menos, Chloe. Casi pensé que no ibas a aparecer esta noche. Se dio la vuelta, recogió el cuchillo y la miró de nuevo, ¿te has saltado la clase de gimnasia solo para salir con tu novio? ¡Guay, niña mala, niña mala! La piel de Chloe se tornó fría y pegajosa. Aquel individuo sabía cómo se llamaba. Sabía que había faltado a su clase de aerobia. ¿Acaso trabajaba en el gimnasio? Su mente trató desesperadamente de ubicar la voz. Era grave y sonaba apagada al salir por el agujero de la boca. Creyó detectar lo que le pareció un defecto de pronunciación o quizá un acento que el otro intentaba ocultar, británico. Él se inclinó y se arrodilló a su lado. Acercó el rostro de caucho a su oreja y le apartó el cabello de la mejilla. Chloe percibió el olor a látex de la careta y un leve rastro de quórum, una colonia que en una ocasión había regalado a Michael por Navidad. Su aliento olía a cacerrancio. ¿Sabes? Deberías haber dejado que tu novio se quedara esta noche le susurró el payaso al oído. Otro trueno y otro relámpago restallaron en el exterior, iluminando el dormitorio con un breve fogonazo. Ella vio entonces el destello del cuchillo cuando él lo blandió en alto a escasos centímetros de su estómago. Los ojos se le desorbitaron. La figura se echó a reír y se levantó. Con el dedo le fue recorriendo el cuerpo, el brazo, el hombro y hasta los senos bajo el pijama. El cuchillo se movió al mismo tiempo, flotando en el aire justo encima del dedo. A una chica tan guapa como Michael no deberían dejarla sola. De repente, bajó la cuchilla y cortó de un tajo el botón inferior de la chaqueta del pijama. Porque uno nunca sabe lo que puede ocurrirle a una chica hecha y derecha en la gran ciudad. La hoja cegó el siguiente botón. Un tronido sonó fuera para acompañar al rayo. La alarma de un coche se disparó a lo lejos. Pero no te preocupes, caramelito, que yo me voy a ocupar de mi mujercita. Voy a hacerte sonreír de verdad. Otro botón desapareció. Chloe se estremeció, cielo santo, conocía su apodo. Él inhaló exageradamente y olfateó el aire. Hum. Chanel número 5. Me encanta. Espero que te lo hayas puesto solo para mí. También es mi favorito. También conocía su perfume preferido. ¿Qué más te has puesto para mí esta noche? El último botón saltó y rodó junto a ella antes de caer sobre la moqueta con un ruido sordo. La punta del cuchillo se deslizó por la abertura de la chaqueta del pijama, separándola. Lenta y deliberadamente apartó una solapa hasta que ésta se deslizó por el pecho de Chloe y cayó sobre la cama. Luego, despacio, la punta del cuchillo recorrió su desnudo estómago y el ombligo hasta lo que restaba de la chaqueta y también la apartó, dejando ambos pechos al descubierto. La respiración del payaso se hizo más pesada. Siguió el contorno de cada pecho con la hoja, de cada erecto pezón, y subió por el cuello. Chloe notó la fría y afilada punta deslizándose sobre su delicada piel, pero sin rasgarla todavía. El payaso se detuvo en el colgante de los corazones que descansaba en la garganta y vaciló. Deslizó el cuchillo por debajo de la cadenita y tiró de la hoja. El colgante se deslizó por el cuello de Chloe hasta el colchón. Se detuvo. Chloe podía notar que su mirada la traspasaba mientras recorría su cuerpo. «Oh, Dios de mi vida, por favor no me hagas esto». El cuchillo viajó furiosamente pierna abajo y desgarró lo que quedaba del pijama rosa. Las piernas de Chloe se estremecieron y tiraron de la cuerda de los tobillos. Entonces, él desanduvo el camino con el cuchillo por las desnudas piernas, empezando desde la punta del pie, siguiendo por la pantorrilla y por la parte interior del muslo, presionando la hoja cada vez más a medida que avanzaba, pero sin llegar a cortar todavía. Guió el filo bajo el revoltijo de cordelés de la cintura y le cortó las bragas, dejándola completamente desnuda. «Estás tan buena que creo que no me quedará más remedio que comerte» dijo con voz estrangulada. «Oh, no. 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 Esto tiene que ser una pesadilla. Por favor, que sea una pesadilla». Podía oír la voz de su padre. «Ten cuidado por ahí. Nueva York es una ciudad muy grande con mucha gente muy distinta, y no todo el mundo es simpático». Chloe forcejeó para quitarse la mordaza de la boca. Notaba que el corazón estaba a punto de estallarle en el pecho. Sus brazos se agitaron frenéticamente bajo las cuerdas hasta que notó que le quemaban las muñecas. Él la contempló retorcerse en la cama. A continuación, dejó el cuchillo en el galán de noche y se quitó la camiseta negra. Estaba bronceado. Su pecho carecía de ello y tenía una musculatura bien esculpida y un estómago firme y bien dibujado. Se desabrochó los vaqueros, azules, y se los quitó lentamente, primero una pernera y después la otra. Los dobló cuidadosamente y los dejó en el respaldo de la silla. Chloe se fijó en que su brazo, justo por encima de la muñeca, tenía una fea cicatriz en zigzag que por alguna razón le recordó la señal de tráfico de curvas peligrosas. Has tenido suerte de no haber regresado a casa muy tarde, Chloe dijo él. Todavía tenemos mucho tiempo para estar juntos. Se quitó la ropa interior en último lugar, descubriendo su elección. Detalles. Fíjate en los detalles, Chloe. Acuérdate de su voz. Acuérdate de sus ropas. Busca más cicatrices, marcas, tatuajes. Cualquier cosa. Todo. Oh, casi me había olvidado, he traído conmigo mi bolsa de herramientas. Conozco unos cuantos juegos muy divertidos a los que podemos jugar. Tendió la mano hacia el suelo y abrió una bolsa de nylon negra. Sacó lo que parecía una percha torcida, una botella de cristal negro y cinta aislante. Examinó la habitación. Pero creo que voy a necesitar un enchufe. En su mente Chloe empezó a gritar, y su cuerpo se agitó espasmódicamente en la cama. Ahora, Chloe, vas a ser una niña buena y el señor payaso te va a hacer pasar un buen rato, le dijo con un violento susurro. Entonces, el payaso se le montó encima y la violó hasta que despuntó el sol. Capítulo 9. Silbó para sí mientras limpiaba la sangre de la hoja en el pulcro lavabo de Chloe. Al borde de la pila, en un vaso de porcelana verde, estaban los cepillos de dientes de ella y de su novio. La loción corporal estaba al otro lado. El agua hacía que un río carmesí corriera por la hoja hasta el desagüe. Hipnotizado, el payaso contempló el remolino mientras el agua se iba destiniendo, tornándose de un color rojo claro primero, rosa después y por fin transparente. Se sentía fuerte. La noche había ido bastante bien, y los dos se lo habían pasado en grande. Incluso ella lo había admitido. Sí, a pesar de aquel momento, cuando le había sacado las bragas rosas de la boca, de aquella boca roja, redonda y apetitosa, y la muy zorra, en lugar de darle las gracias, había gemido y llorado para que se detuviera. Eso lo había irritado. Mucho. Pero entonces el cuchillo había vuelto a entrar en juego y aquello ya no se había vuelto a repetir. De hecho, ella le había suplicado más. Sin embargo, al cabo de un rato, empezó a quejarse otra vez, y él se hartó de escucharla, así que volvió a meterle las bragas donde antes. Secó la hoja con la bonita toalla verde con puntilla reservada a los invitados y dejó el cuchillo en la bolsa de nylon, junto con el resto de sus juguetes acabados de limpiar. Se había quitado la máscara. Se lavó las enguantadas manos, se echó agua en la cara y el cuello y se secó con la toalla. Se contempló en el espejo y admiró su cuerpo, firme y musculado. Se lavó los dientes con el cepillo de Chloe y se aseguró de tenerlos limpios. A continuación, volvió a colocarse la careta de payaso y regresó al silencioso dormitorio. Ella descansaba pacíficamente en las ensangrentadas sábanas. Tenía los ojos cerrados, igual que un ángel. El payaso se enfundó los vaqueros y la camiseta y tarareó mientras se ponía las botas de trabajo y se las abrochaba con un doble nudo. Ella seguía con las bragas en la boca, pero ya no hacía ruido, ni siquiera un gemido. Le pareció extraño echar de menos ese sonido. Apagó los restos que quedaban de las velas. Se inclinó sobre el rostro de Chloe, hizo un moín con los labios y la besó en la mejilla a través de la abertura, dejando que su lengua se aventurara a saborear aquella piel suave y salada una última vez. Adiós, Caramelito, mi amor. Mi bella, bella Chloe. Ha sido divertido. Sobre la sábana, cerca de su cuello, yacía el colgante de los corazones. Lo recogió y se lo guardó en el bolsillo del vaquero algo para recordar el rato que hemos pasado juntos. Le mandó un beso de un soplo y cerró tras él la puerta del dormitorio sin hacer ruido. A continuación, recogió la bolsa de nylon del baño y pasó por el pasillo y ante la cocina una última vez. En la mesa rinconera de Pai Ewan vio una estatua de Jade de los tres monos sabios que se cubrían los ojos, los oídos y la boca con las manos. Sabía que se trataba de un regalo de sus padres tras un viaje por Oriente. En una ocasión había oído decir que, según la costumbre, los monos daban buena suerte y protección a los hogares que los acogían. Pero no esa noche, pensó el payaso, sonriendo. Al lado de las figuras había una foto de Chloe y el guaferas de su novio en el Empire State Building. Se detuvo un momento, dejando que sus dedos acariciaran la imagen mientras él tomaba su propia foto mental de aquella noche tan especial. Luego, abrió la ventana del salón silenciosamente y se dejó caer tras la tupida vegetación del seto, que seguía húmeda aún pasada la tormenta. El payaso se adentró en la noche purpúrea justo cuando los primeros rayos anaranjados empezaban a teñir el cielo y amanecía en las desiertas calles de Nueva York. Capítulo 10. Mary Catherine Murphy llegó al apartamento y ve y se dio cuenta, sencillamente, de que algo iba mal. Sobre todo porque eran las 9 menos 10, había llegado tarde, era el día del examen de prácticas multiestado y Chloe no respondía a sus llamadas a la puerta. Y aunque no era infrecuente que Chloe se retrasara también, lo cual explicaba en parte por qué eran tan buenas amigas, al final siempre acababa apareciendo. Eso sí, en pijama, con una gran excusa y dos enormes tazas de café recién hecho, así como con una caja de dulces estelador o para el desayuno. Hacía tres años que compartían coche para ir a St. John, y Mary no recordaba ni una sola vez en que Chloe la hubiera dejado plantada por mucho que ella se hubiera retrasado al pasar a recogerla. Una mujer mayor le había abierto la puerta a través del telefonillo, y Mary llevaba cinco minutos llamando al timbre de su amiga. Sabía que Chloe y Michael habían salido la noche anterior, y al principio había supuesto que él se habría quedado a pasar la noche y que ambos se habrían dormido. Aquella idea la había hecho dudar y rezó para que Michael no le abriera la puerta en calzoncillos. Con café o sin él, Mary no necesitaba semejante espectáculo. Sin embargo, habían transcurrido cinco minutos y seguía sin obtener respuesta a sus llamadas al timbre. Se estaba inquietando por momentos. Intentó atisbar por la rendija del correo, pero descubrió que la habían tapado con algo por dentro. Salió al exterior y encendió un cigarrillo. Vio que el extraño vecino de Chloe la contemplaba tras su ventana, más arriba, con su sempiterna taza en la mano, medio desnudo, desde luego. Con aquellas gruesas gafas y su extraña mueca resultaba de lo más inquietante. Un escalofrío la estremeció. Se dio cuenta de que las cortinas de la parte de delante del apartamento de Chloe estaban echadas y también las del dormitorio. El coche no se hallaba en su plaza, y el BMW de Michael no se veía por ninguna parte. No te asustes. Estoy segura de que no pasa nada. Caminó hasta el otro lado del edificio de ladrillo, hacia donde estaba la ventana de la cocina. Se encontraba cerrada, pero las cortinas estaban descorridas. A un metro setenta, el alféizar todavía la sobrepasaba veinte centímetros. Suspiró. Aquella tarde tenía que ir a trabajar, y se había puesto falda y tacones altos. Dejó el bolso en el suelo y se maldijo por no haberse vestido con chándal y zapatillas. Aplastó el cigarrillo y trepó al murete de ladrillo que corría adyacente a la ventana de la cocina y enmarcaba los escalones que conducían al sótano del edificio. Apoyándose en un cubo de basura hizo su fornido cuerpo hasta el marco de la ventana y, sujetándose al alféizar tanto para no caer como para mantener el equilibrio, atisbo dentro. Delante de ella, en la mesa de la cocina, estaba Pete en su jaula cubierta por un trapo. A su izquierda se veía una pila de platos en el fregadero. La puerta estaba abierta, y vio que en el salón, al fondo del pasillo, la mesa de centro estaba cubierta de periódicos. Marie se sintió inmediatamente aliviada. Si el apartamento hubiera estado limpio, ella habría sabido que algo iba mal. Sin embargo, ofrecía todo el aspecto de que Chloe había pasado la noche fuera. Seguramente se ha quedado en casa de Michael y se ha olvidado de avisarme. Él la habrá dejado en clase esta mañana con una taza de café de Dunkin' Donuts y un bollo de crema, y en estos momentos Chloe estará aprendiendo los trucos para convertirse en abogada mientras yo estoy aquí, con mi gordo culo al viento, mirando por la ventana de su cocina como una boba. Empezó a sentirse molesta. Además, iba a llegar tarde a la prueba práctica. Se disponía a bajar de su precario asidero cuando un pensamiento le cruzó por la mente. Si Chloe no había pasado la noche en casa, ¿quién había tapado la jaula de Pete? Se detuvo, inquieta por algo que había creído ver en el suelo del pasillo, justo fuera de la cocina. Algo en su subconsciente la obligó a dar media vuelta para echar otro vistazo. Se estiró de nuevo, pegó la cara al cristal, hizo pantalla con las manos y aguzó la vista todo lo posible. Tardó varios segundos en reconocer que las oscuras manchas que divisaba eran, en realidad, huellas de pies. Y aún tardó unos segundos más en comprender que parecían ser de sangre. Fue entonces cuando Marie Catherine Murphy se cayó de lo alto del cubo de basura y empezó a gritar. Capítulo 11. Tenemos pulso. Gritó una voz en la oscuridad, y un lápido. Respira. Otra voz. Santo Dios. Hay sangre por todas partes. ¿De dónde sale? Otra voz. Querrás decirle de dónde no sale. Está hecha una pena. De todas maneras, creo que la sangría es principalmente vaginal. Debe de sufrir una hemorragia. Joder, tío. El psicópata que haya hecho esto se ha puesto las botas. Corta esas cuerdas, Mel. Una cuarta voz. Grabe, con fuerte acento neoyorquino. Calma, muchachos, calma. Esa cuerda es una prueba. No os la carguéis. Usad guantes. Los del departamento forense tendrán que recogerla y clasificarla. La habitación parecía estar llena de gente. Dios mío, tiene las muñecas desgarradas. La voz sonaba asqueada y asustada. Las radios de la policía restallaron entre voces y el chisporroteo de fondo. Penetrantes sirenas, más de una, sonaban a lo lejos y parecían aproximarse. El clic de una cámara, el fogonazo de un flash. Cuidado. Tened cuidado con ella. Las voces sonaban irritadas, oye, Mel, si no puedes manejar esta mierda, serán mejor que te hagas a un lado. No es momento para candelos. El silencio se apoderó de la estancia unos segundos. Luego, la primera voz volvió a sonar. Ponedle un gota a gota y dadle un poco de morfina. Está en 5 sobre 5. Avisad a los de trauma del Jamaica Hospital y decidles que tenemos a una mujer blanca, de unos 24 años, con múltiples heridas de arma blanca, posible hemorragia interna y probablemente víctima de una agresión sexual, en estado de choque. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a levantarla. Despacio. A la de 3. 1, 2 y 3. Dolor. Oleadas de dolor, intenso y desgarrador, por todo el cuerpo. Dios santo. Pobre chica. ¿Alguien sabe cómo se llama? Su amiga, ahí fuera, dice que es Chloe, Chloe Larson, estudiante de derecho en St. John. Las voces se desvanecieron y la negrura la envolvió. Capítulo 12. Chloe abrió lentamente los ojos y de inmediato quedó deslumbrada por la intensa luz. Por un instante creyó que quizá había muerto y que se hallaba en el paraíso, momentos antes de encontrarse con su creador. Siga la luz, por favor. El lápiz interna se movió sobre su rostro. Chloe aspiró el intenso olor a desinfectante y lejía y supo que estaba en un hospital. Chloe. Chloe. Hola, me alegro de verla despierta. El joven médico de bata blanca volvió a hacer dentellar la luz en sus ojos, ¿cómo se encuentra? Chloe leyó la chapa de identificación. Dr. Lawrence Browder. La pregunta se le antojó realmente estúpida. Intentó responder, pero tenía la lengua espesa y seca. Apenas pudo murmurar. No muy bien. Le dolía todo. Se miró los brazos. Los tenía cubiertos por gruesos vendajes. Vio tubos conectados por todas partes. El abidomen le latía con un dolor desgarrador que se iba intensificando. Michael se encontraba sentado en una silla, en un rincón de la habitación, con el cuerpo inclinado hacia delante, las manos entrelazadas bajo el mentón y los codos apoyados en el regazo. Su aspecto era de preocupación. Más allá de la ventana, el cielo se tenía de rosa y naranja, y la luz se desvanecía. Parecía el ocaso. Otro hombre con pantalón y bata verdes se hallaba de pie junto a la puerta. Está en el hospital, Chloe. Ha sufrido un fuerte traumatismo. El Dr. Browder hizo una pausa y miró a su alrededor. Los tres hombres intercambiaron incómodas miradas, ¿sabe por qué está aquí, Chloe? ¿Recuerda lo que le ha ocurrido? Los ojos de Chloe se anegaron, y las lágrimas le corrieron por las mejillas. Asintió lentamente. El rostro del payaso cruzó como un destello por su mente. Ayer por la noche fue agredida, agredida sexualmente. Su amiga la ha encontrado esta mañana, y la ambulancia la ha traído aquí, al Jamaica Hospital, en Queens. Vaciló y cambió de postura, obviamente incómodo. Habló deprisa. Sufría lesiones graves. Su útero había sido violentamente desgarrado y padecía una hemorragia. Había perdido mucha sangre. Por desgracia, el Dr. Reubens, aquí presente, tuvo que practicarle una histerectomía de emergencia para detener la hemorragia. Hizo un gesto señalando al médico de verde que seguía junto a la puerta, con la cabeza agacha, evitando la mirada de Chloe. De todas maneras hay que decir que esa era la lesión más grave. No hay otras malas noticias. Tiene algunos cortes y heridas por el resto del cuerpo, por lo que hicimos venir a un cirujano plástico para que minimizara los puntos y las cicatrices. Pero no son heridas que revistan peligro alguno. Las buenas noticias son que esperamos que se recuperará y se pondrá bien. Estas son las malas noticias. Ya está, eso es todo, amigos. Miró a su alrededor, a los tres hombres del cuarto. A los tres, Michael incluido, que evitaban su mirada y cuyos ojos iban de uno a otro y se paseaban por el suelo. Una. ¿Histerectomía? Su voz era apenas un susurro, pero las palabras la desgarraron con sólo pronunciarlas, ¿quiere eso decir que no voy a poder tener hijos? Lawrence Brouder, doctor en medicina, cambió el peso de un pie a otro y frunció el entrecejo. Sí. Me temo que no podrá quedarse embarazada. Chloe se dio cuenta de que el doctor Brouder quería poner punto final a aquella conversación. En el acto. El médico siguió hablando deprisa, haciendo girar la linternita entre los dedos de la mano derecha, igual que una batuta. Una histerectomía es cirugía con mayúsculas, así que tendrá que permanecer en el hospital unos cuantos días. El período de recuperación en estos casos oscila normalmente entre seis y ocho semanas. Empezaremos con una terapia leve e iremos avanzando poco a poco. ¿Le duele el abdomen en este momento? Chloe hizo una mueca y asintió. El doctor Brouder le indicó al osco doctor Reubens que se acercara. Luego, cerró la cortina alrededor de la cama, dejando a Michael fuera, y retiró la sábana. Chloe vio los blancos vendajes que le cubrían el estómago y los pechos. Cuando Reubens le palpó delicadamente el vientre, la mano del médico le provocó espasmos de dolor que le recorrieron el cuerpo como bolas de fuego. Asintió, no a Chloe, sino al doctor Brouder. La hinchazón es normal. Los puntos de sutura tienen buen aspecto dijo Reubens. Brouder le devolvió un gesto afirmativo y, después, sonrió a Chloe. Haré que la enfermera le aumente la dosis de morfina de su intravenoso. Eso hará que se encuentre mejor. Volvió a taparla y a agitarse. Fuera hay unos detectives de la policía que desearían hablar con usted. ¿Se siente con fuerzas? Chloe vaciló y, al fin, asintió. Les diré que entren. Brouder descorrió las cortinas. Obviamente aliviados de poner fin a la conversación, y sin apartar los ojos del suelo, Brouder y Reubens fueron rápidamente hacia la puerta. Brouder, con la mano en el picaporte, se volvió. Ha pasado por un auténtico calvario, Chloe. Todos estamos a su lado. Sonrió débilmente y salió. Víctima de una agresión sexual. Una histerectomía. Adiós a los hijos. La pesadilla había sido real. Las palabras le llegaban demasiado deprisa, tenía demasiada información que asimilar. Imágenes de la retorcida sonrisa del payaso, de su cuerpo desnudo, de la dentada hoja del cuchillo, desfilaron por la mente de Chloe. Aquel hombre lo sabía todo de ella. Conocía su apodo. Conocía su restaurante favorito. Sabía que había faltado al gimnasio. Dijo que siempre estaría observándola. No te preocupes, Chloe. Siempre estaré cerca, observándote, esperando. Cerró los ojos y recordó el cuchillo, recordó el dolor que le había inundado todo el cuerpo cuando había notado que él empezaba a cortarla. Michael se acercó y le tomó la mano. Todo va a salir bien, Chloe. Estoy aquí, contigo. Hablaba suavemente. Ella abrió los ojos y vio que no la miraba directamente, sino a algún punto en la distancia, como si estuviera enfocando una mancha de la pared. He hablado con tu madre. Tus padres están en camino. Llegarán esta noche. La voz se le estranguló, y dejó escapar un largo y lento suspiro. Ojalá la noche pasada hubieras permitido que me quedara contigo. Ojalá me hubiera quedado. Habría matado a ese jodido enfermo. Abría. Se mordió el labio, y sus ojos recorrieron la forma de Chloe bajo las frescas sábanas del hospital. Dios mío. Mira lo que te ha hecho ese jodido pervertido. Las palabras permanecieron suspendidas en el aire, las manos se le convirtieron en puños y se volvió hacia la ventana. Ojalá la noche pasada hubieras permitido que me quedara contigo. Una débil llamada los interrumpió, y la puerta se abrió lentamente. El pasillo bullía de actividad. Debía de ser hora de visitas. Una mujer bajita y de rizado cabello cobrizo, ataviada con un traje chaqueta rojo y negro pasado de moda, entró en la habitación. Salvo por el corrector de ojeras que usaba para disimular las bolsas bajo los ojos, no llevaba maquillaje, y su rostro mostraba demasiadas arrugas para su edad, que Chloe calculó alrededor de los 35 años. Entró seguida de un hombre de más edad, vestido con un traje azul barato, que le sacaba al menos toda la cabeza. El individuo se peinaba de lado el ralo cabello gris para taparse la calva. Parecía al borde de la jubilación. Ambos tenían aspecto cansado y, juntos, formaban una extraña pareja, como un Frankfurt al lado de una hamburguesa. Hola, Chloe, soy la detective Amy Harrison. Estoy en la unidad de víctimas especiales del condado de Queens. Este es mi compañero, el detective Benny Sears. Sé que este es un momento muy difícil para ti, pero necesitamos hacerte algunas preguntas acerca de lo que te ocurrió la noche pasada mientras todavía lo tengas fresco en tu mente. La detective Harrison miró a Michael, que seguía junto a la ventana. Se hizo una pausa. Michael se acercó y le extendió la mano. Soy Mike Decker, el novio de Chloe. La detective Harrison se la estrechó y asintió. Luego, se dirigió a Chloe. Chloe, si así te es más fácil, Mike puede quedarse contigo mientras hablamos, pero solo si lo prefieres así, pues claro que voy a quedarme con ella. El tono de Michael sonó cortante. Chloe asintió lentamente. El detective Sears le sonrió y asintió en dirección a Michael, confirmándole que podía quedarse. Luego aspiró, hizo un globo con el chicle y sacó una libreta de notas y un bolígrafo Vic. Se quedó al pie de la cama mientras su compañera acercaba una silla junto a la cama de Chloe, lo cual lo hizo parecer aún más enorme. La detective Harrison empezó. Vayamos al principio. ¿Conocías al individuo que te ha hecho esto? Chloe meneó la cabeza. ¿Era solo uno, o había más? Solo uno repuso lentamente. ¿Crees que podrías reconocerlo si volvieras a verlo? Podría enviarte a un dibujante de la policía para que trabajara contigo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Chloe mientras negaba con la cabeza. No. Llevaba una careta dijo con una voz apenas audible. Michael dejó escapar un bufido. Bastardo hijo de puta. Exclamó para sí. Por favor, señor Decker lo atajó la detective Harrison. Llevaba una máscara de payaso, de goma. No pude verle la cara. La detective prosiguió, amablemente. No pasa nada, Chloe. Dinos simplemente lo que recuerdes. Tómate tu tiempo. No podía controlar las lágrimas, que le surcaban el rostro. Al principio, su cuerpo se estremeció. Después, empezó a temblarle con más fuerza, incontrolablemente. Yo estaba durmiendo, y en mi sueño apareció aquella voz. Creo que me llamó Caramelito. Intenté despertarme, lo intenté. Se llevó las manos a la cara y entonces reparó en las muñecas vendadas, recordó las ligaduras y pareció encogerse. Pero entonces él me agarró las manos y me las ató, y no pude. No podía moverme, no podía gritar, no podía respirar. Me había metido algo en la boca. Se llevó los dedos a los labios, donde aún conservaba el sabor de la seda, suave y seca, pesada en el fondo de la lengua. Revivió la sensación de la mordaza y se le hizo difícil respirar. Me metió algo en la boca y me sujetó los brazos y las piernas. No podía moverme. No podía hacer nada. Apartó la vista de la detective y buscó la mano de Michael para calmar los estremecimientos, pero él estaba vuelto hacia la ventana con las manos convertidas en puños. Ojalá la noche pasada hubieras permitido que me quedara contigo. Harrison miró a Michael y acarició el brazo de Chloe. Muchas de las víctimas de una violación se echan la culpa, Chloe. Pero has de saber que no la tienes. Nada de lo que hiciste o dejaste de hacer habría podido evitar lo ocurrido. Sabía cosas. Sabía dónde estaban las velas, en el cajón de la mesilla, y las encendió, y yo. Yo no podía moverme. ¿Te dijo algo, Chloe? ¿Recuerdas lo que dijo? Oh, Dios mío. Sí. 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 Y eso fue lo peor. No dejaba de hablarme, de hablarme como si me conociera. No podía dejar de temblar, y los sollozos le sacudían los hombros. Lo sabía todo. Todo. Me dijo que siempre estaría observándome y que siempre estaría cerca. Siempre. Estaba a tanto de mis vacaciones del año pasado en Nuevo México. Sabía que Michael se había quedado conmigo el martes por la noche. Sabía el nombre de mi madre, el de mi restaurante favorito. Hasta sabía que el miércoles me había saltado mi clase del gimnasio. Lo sabía todo. El dolor le recorrió los senos, y entonces recordó el motivo. Tenía un cuchillo. Primero me cortó el pijama y, después... me cortó a mí. Entonces se me puso encima y... Michael, por favor, no podía moverme. Lo intenté, pero no podía. No podía quitarmelo de encima. Gritó y gritó hasta enronquecer. La detective Harrison acarició el brazo de Chloe, repitiéndole que no era culpa suya. Sears dejó escapar un profundo suspiro y meneó la cabeza. Luego pasó a la siguiente página de la libreta. Chloe, sollozando, buscó a Michael con la mirada, pero él seguía vuelto hacia la ventana, dándole la espalda y con los puños muy apretados. Capítulo 13. Llovía a cántaros cuando, el martes por la tarde, los del Jamaica Hospital dieron por fin el alta a Chloe. Justo cinco días después de que la hubieran internado inconsciente en una camilla, el Dr. Browder se presentó en su habitación llena de flores y le anunció con una ancha sonrisa que Chloe estaba bien y que aquella misma tarde la dejarían marchar. La noticia la aterrorizó había pasado todo el día temblando y su corazón había empezado a latir con más fuerza a medida que el momento se acercaba. Su madre había decidido finalmente hacerle caso y, en lugar de repasar la sección inmobiliaria del New York Times, se había concentrado en las esquelas de modo que, a los dos días, le había encontrado un apartamento de un dormitorio en la planta 18 de North Shore Towers, un rascacielos situado en Lake Sachs, justo al otro lado de la línea divisoria de los condados de Queens y Nassau. La vivienda había pertenecido a una viuda nonagenaria y a su septuagenario gato, Tibi. Por desgracia para Tibi, la viuda había fallecido antes que él, y Chloe, con la ayuda de dos nuevos Ben Franklin, había podido conseguir la vivienda sin demora. Para tratarse de un apartamento en Nueva York, a su madre le parecía que no estaba mal. Chloe no deseaba regresar al apartamento y ve de Rocky Hill Road. Nunca más. No deseaba volver a ver Bayside. A excepción de Pete, el periquito, no había querido conservar nada de su antigua vivienda, y especialmente nada del dormitorio. Desde su cama del hospital, había pedido a sus padres que vendieran su contenido, lo quemaran o lo regalaran. No le importaba, siempre que nada ni nadie, incluyendo a sus padres y a Michael, hiciera el trayecto directamente del viejo apartamento al nuevo. Chloe sabía que Michael opinaba que estaba siendo algo más que un poco paranoica. Para él, la idea de que el violador de Chloe pudiera estar aguardando, observando y siguiendo a la gente para averiguar a dónde se mudaba a ella resultaba desproporcionada. Había estado conforme con que se marchara de Bayside, pero no comprendía por qué no se iba a vivir con él, y por otra parte se negaba en redondo a renunciar a su apartamento en Manhattan. Chloe, ¿sabes lo difícil que resulta conseguir un apartamento de renta fija en plenos años 80? Le planteó tuve que pasar 18 meses buscando uno hasta que conseguí dar con este. A Chloe, tener que explicarle sus razones le había resultado casi degradante. Entiéndelo, Michael. Ese hombre está al tanto de todo, lo sabe todo de mí y de ti. Es probable que me hayas seguido desde tu casa, o a ti desde la mía. Quizás sea vecino tuyo y me hayas seguido desde tu apartamento. Puede que tú estés dispuesto a correr el riesgo por culpa de un estúpido apartamento de renta fija en plenos años 80, pero yo no. Y no pienso volver allí nunca más. Me parece increíble que no puedas entenderlo. La conversación había sido acalorada, demasiado acalorada. Ella había acabado llorando, y él, suspirando demasiado ostensiblemente. Para conseguir que Chloe dejara de llorar, Michael le había prometido ver qué podía hacer, aunque le iba a resultar imposible mudarse de inmediato. A continuación, había sugerido que se pusieran manos a la obra para encontrar un nuevo apartamento fuera de Bayside. Había salido de la habitación para hacer una rápida llamada telefónica y, diez minutos más tarde, había regresado para anunciar que tenía que volver al despacho. Dos horas más tarde, Chloe había recibido un ramo de rosas con una nota donde ponía. Con amor, Michael todo aquello había sido el viernes. El fin de semana Michael lo pasó trabajando. Así pues, había sido la madre de Chloe quien había acabado encontrando la vivienda del North Shore Towers, con unas ventanas bien alejadas del suelo. Para una mujer sola en plena ciudad, el lugar ofrecía las mejores comodidades. Portero, puertas con cerrojo doble, un sistema de alarma con detectores de movimiento y un sistema de intercomunicación de lujo. El domingo, sus padres ya habían trasladado el televisor, la mesa de la cocina, las sillas y a Pete. Todo lo demás lo compraron nuevo en Sears. El lunes, el ejército de salvación se presentó en Rocky Hill Road con su gran camión rojo. Dos fornidos trabajadores retiraron lo que quedaba del precinto policial de la puerta del apartamento IP y se llevaron muy agradecidos lo que quedaba de las posesiones de la vida de Chloe. Dejaron un recibo en el suelo del vacío salón. La vida de Chloe en Bayside, Queens, se desvaneció la tarde de aquel lunes gris y lluvioso, mientras unos cuantos vecinos chismosos se asomaban a curiosear. Su padre le dijo que el inquilino de arriba, un tal Marvin, le enviaba recuerdos. Naturalmente, sus padres intentaron convencerla para que volviera con ellos a California, a cualquier lugar de California, a cualquier lugar del oeste, de hecho. Chloe se lo comentó a Michael, pero él descartó la idea de plano. Su carrera, su bufete, su familia, incluso su vida juntos. Todo estaba en Nueva York. Así pues, Chloe mintió a sus padres y les dijo que estaban dándole vueltas a la idea, pero que primero necesitaba pasar su examen del colegio de abogados y empezar en su nuevo bufete, con el que ya estaba comprometida. A continuación, hizo un altisonante discurso acerca de que no estaba dispuesta a permitir que aquel maníaco le arruinara la vida o la obligara a huir de la ciudad. Bla, bla, bla. Chloe confió en estar diciendo lo que realmente pensaba. Lo cierto era que ya no sabía qué quería. Lo que apenas cinco días antes le había parecido tan importante, en esos momentos se le antojaba absolutamente trivial. El examen del colegio de abogados, el nuevo trabajo, su compromiso. Se había pasado el tiempo en el hospital, viendo la televisión desde la cama, llena de envidia, mientras el resto del mundo seguía normalmente, como si nada hubiera ocurrido. Mientras la gente soportaba los atascos matutinos y vespertinos, intentando desplazarse de un lugar a otro. Mientras en la pantalla los presentadores relataban los avatares del mundo como si se tratara de asuntos de la mayor importancia. Si se dirigen a la isla, eviten las obras del LA y los retrasos del Grand Central Parkway. Tom Cruise aparecerá en la multiestelar ceremonia inaugural en Los Ángeles. En las costas de Florida, ante Cayo Oeste, se ha descubierto otra embarcación llena de refugiados cubanos. Por favor, ayuden a los niños hambrientos del mundo. Desgraciadamente, amigos, la previsión del tiempo para el fin de semana indica chubascos ininterrumpidos. Lo siento, navegantes, a suerte la próxima semana, cuando se aproxime una masa de aire caliente. Le daban ganas de gritar. El policía que había montado guardia ante la puerta de su habitación los dos primeros días ya no estaba, y Chloe supuso que lo habrían enviado a proteger a otra víctima. El detective Sears le dijo que se le retiraba la vigilancia porque ya no consideraban que estuviera en peligro inminente. Y, aunque la policía seguía buscando activamente al agresor y siguiendo todas las pistas posibles, a partir de lunes la detective Harrison había dejado de visitarla diariamente y en vez de eso la llamaba una vez al día para ver cómo evolucionaba. Chloe sospechaba que también las llamadas acabarían por cesar a medida que su caso fuera apartado para hacer sitio a los nuevos. Su habitación del hospital rebosaba con los fragantes ramos y cestos de flores que le habían enviado sus bienintencionados amigos, conocidos y colegas de trabajo. Sin embargo, no se sentía con ánimos para hablar con ellos ni con nadie por teléfono. Aparte de Marie, Chloe no deseaba ver a sus amigos. No deseaba que nadie viera los vendajes y se hiciera preguntas sobre las muchas cosas espantosas que debían de haberle ocurrido para encontrarse en aquel estado. No deseaba hablar de aquella noche, pero tampoco le apetecía una conversación intrascendente con los curiosos. Después de eso comprendió que en realidad no tenía mucho que contar. Simplemente quería regresar, volver a ser Chloe otra vez, con los problemas normales y las tediosas molestias que la habían acuciado hasta entonces. Sin embargo, era consciente de que nada de eso era ya posible. Odiaba a su agresor sobre todo por esa razón. Porque le había robado su vida, y no sabía cómo recuperarla. Michael no salió de su oficina durante el fin de semana, y el lunes estuvo una hora en el hospital a la hora de comer. Chloe sabía que la clínica lo incomodaba. Sabía que la visión de sus vendajes, el intravenoso, las medicinas, los médicos y su terapeuta solo conseguían que se sintiera impotente y frustrado. Sabía que el incidente, como él lo llamaba, lo encolerizaba. Sin embargo, de alguna manera, aunque a Chloe había dejado de importarle lo que él pudiera sentir, la enfurecía sobremanera a pensar que la vida de Michael pudiera seguir normalmente, como si nada hubiera ocurrido, cuando, de hecho, había ocurrido de todo y nada volvería a ser como antes para ninguno de los dos. En ese momento era martes, y ella podría regresar por fin a casa, algo que había creído desear. No obstante, desde que el doctor Brouder le había dicho que iban a darla de alta, no había podido dejar de temblar. Se suponía que Michael iba a venir a acompañarla, pero al final se había liado con una complicada declaración que le ocuparía toda la tarde. Así pues, fueron su madre y Marie quienes la llevaron en la silla de ruedas hasta el vestíbulo de la entrada, ante el cual la esperaba un coche de alquiler. Podía caminar, pero las normas del hospital dictaban que debía ir en silla de ruedas hasta que la metieran en el coche. Las puertas del ascensor se detuvieron en la planta baja, y Marie la empujó hacia el abarrotado vestíbulo. Había ancianos sentados en los bancos, agentes de policía que se entretenían en el mostrador de ingresos, padres desamparados que sostenían en brazos a sus hijos que lloraban, enfermeras y personal hospitalario que iban de un lado para otro, entrando y saliendo de los ascensores. Los ojos de Chloe examinaron rápidamente la escena en busca de cualquier rastro de él. Algunos la miraron, sentada en su silla de ruedas, con escasa curiosidad. Ella se fijó en sus ojos, observó detenidamente sus gestos. Algunos estaban enfrascados en sus conversaciones, otros tenían la cabeza metida entre papeles, y otros más miraban fijamente al frente, a nada en particular. Chloe los escudriñó frenéticamente a todos. El corazón le latía con fuerza, y notaba el empuje de la adrenalina. La terrible y desesperante verdad era que podía tratarse de cualquiera de los ojos que ella observaba. Sin su careta le resultaba imposible reconocerlo. El simple paso de la silla de ruedas al coche le produjo un desgarrador dolor en el vientre. Con la ayuda de su madre y de Marie trepó cuidadosamente al asiento trasero con la bolsa de las medicinas y las recetas en la mano y se quedó mirando el amplio aparcamiento a través del cristal salpicado de lluvia del vehículo. La siguiente parada era el bullicioso Northern Boulevard, después tomarían el Long Island Expressway que siempre iba lleno de coches. Tantos rostros, tantos desconocidos. Podía estar en cualquier parte, podía ser cualquiera. —¿Estás preparada, cariño? —Una pausa. —Caramelito. Dijo su padre, esperando obviamente una respuesta. —Sí, papá, estoy lista para marcharme. —Baciló un instante y añadió en voz baja. —Papá, por favor, no vuelvas a llamarme así nunca más. Él pareció entristecerse. Asintió sobriamente y observó a su hija volver el fatigado rostro hacia la ventanilla. Sacó el Fort Aorus de debajo de la marquesina de la entrada y enfiló hacia Atlantic Avenue. Chloe miraba por el cristal mientras viajaban hacia su nuevo apartamento de Lake Sachs, pasando al lado de incontables vehículos, de incontables desconocidos, mientras el Jamaica Hospital se iba desdibujando tras ellos bajo la lluvia. Capítulo 14. Chloe se repetía todas las mañanas al mirarse en el espejo. Consigue pasar el día de hoy, y el de mañana será seguramente mejor. Sin embargo, los días sólo parecían empeorar. A pesar de que sus heridas sanaban, a pesar de que las feas cicatrices empezaban a desaparecer, el miedo en sus entrañas no dejaba de crecer igual que un cáncer descontrolado. El insomnio le infestaba las noches, y una debilitante fatiga, las vigilias. El director de Fitch and Martinelli, el bucete donde se suponía que, tras superar su examen, debía empezar una brillante carrera como abogada especialista en casos de negligencia médica, llamó preocupado para saber cómo se encontraba y si empezaría en septiembre como estaba previsto, o si necesitaría más tiempo para recuperarse. Estoy bien le había dicho ella, las heridas están cicatrizando y me presentaré al examen del colegio de abogados dentro de tres semanas, como estaba previsto. Gracias por su interés. Y realmente creía lo que decía, lo que repetía todos los días y a todos. Pero entonces, sin previo aviso, un inexplicable sentimiento de terror, tan real que casi podía olerlo, empezó a atenazarla con afiladas garras, paralizándola de golpe. La respiración se le volvía trabajosa, y la habitación empezaba a darle vueltas. Iba en el metro y de repente la asaltaba el sabor de la tela en la boca y notaba el frío contacto de la punta del cuchillo. Subía en un ascensor y empezaba a escuchar aquella voz y a oler el enfermizo aroma de las velas de coco. Miraba por el retrovisor mientras conducía y se le reaparecía la espantosa sonrisa en el espejo. Una y otra vez se veía transportada de vuelta a aquella noche de pesadilla. Intentó establecer cierta rutina y reanudar lo que antes había sido una vida normal, pero, a medida que los días se convertían en semanas, notaba que pequeñas y microscópicas grietas iban apareciendo y extendiéndose por su fachada de firmeza hasta que tuvo la certeza de que un día se haría amigos. Al final, tras dos semanas en Nueva York, sus padres habían hecho las maletas y regresado a Sacramento. La bravata que Chloe les había soltado tras su máscara de sonriente impasibilidad había surtido un mágico efecto, y ellos la habían abrazado y despedido en el rellano del ascensor mientras le rogaban una vez más que volviera con ellos a California. Estoy bien, las heridas están cicatrizando y me presentaré al examen del colegio de abogados dentro de dos semanas, como estaba previsto. Los había despedido con la mano y una sonrisa mientras las puertas del ascensor se cerraban ante el rostro surcado de lágrimas de su madre. A continuación, Chloe había dado media vuelta y corrido de vuelta a su apartamento, cerrado la puerta con llave, y se había echado a llorar, sentada en el suelo, incontrolablemente, durante tres horas. Siguió preparando su examen desde casa. Prefería no aventurarse a acudir a las clases a causa de las muchas miradas que sabía que le dispensarían un montón de desconocidos y las preguntas que le lloverían de sus bienintencionados amigos. Barbary, su tutora en el curso, le proporcionó las cintas de vídeo necesarias. No obstante, la mayoría de los días, Chloe se descubría en el suelo del salón, rodeada de libros de texto, libreta y bolígrafo en mano, contemplando el televisor sin verlo, mirando los labios de los profesores moviéndose, oyéndolos pronunciar palabras que para ella carecían de sentido. Era incapaz de concentrarse y se dio cuenta de que no podría aprobar. Michael se quedó con ella la víspera del examen y después la acompañó en coche. A las siete en punto de la mañana, la dejó en el Jacob Habits Center de Manhattan, donde iba a desarrollarse la prueba. Chloe firmó junto a los otros 300 aspirantes, ocupó el asiento asignado y, a las ocho en punto, recibió su grueso ejemplar del examen multiestado. Un tenso y concentrado silencio cayó sobre el centro de convenciones. A las ocho, cero cinco, Chloe miró por encima del hombro, delante de ella, a los lados, al mar de rostros desconocidos, algunos enfrascados en sus papeles, otros mirando a su alrededor en nerviosa desesperación. Todos hacían que se sintiera ansiosa y aterrorizada. La cabeza le martilleaba, el cuerpo se le estremeció y se le inundó de un sudor frío. Sintió náuseas. Levantó la mano y fue escoltada hasta el aseo de señoras por un vedel. Trastabilló ante un inodoro y vomitó. Luego, se echó agua fría en el cuello y el rostro, abrió la puerta del baño y salió directamente por la puerta del centro de convenciones. A las ocho veintiséis cogió un taxi amarillo para que la llevara a casa y nunca regresó. La detective Harrison había dejado de llamarla, así que era Chloe la que la llamaba todos los días para conocer la evolución de su caso. Sin embargo, la respuesta era siempre la misma. Pierda cuidado, Chloe, seguimos investigando intensamente. Esperamos tener pronto a alguien en el punto de mira. Le agradecemos su constante cooperación. Habría jurado que la detective leía la respuesta de una guía con el título de respuestas de la policía para tranquilizar a las víctimas recalcitrantes de casos por resolver. A medida que los días fueron pasando, Chloe se dio cuenta de que su caso iba a terminar irremediablemente en el archivador de asuntos pendientes. Sin una identificación, sin huellas dactilares ni ninguna otra prueba física, su caso seguiría por resolver, a menos que mediara un golpe de suerte. A pesar de todo, siguió telefoneando a la detective Harrison para mantener viva su presencia y hacerle saber que por el momento no pensaba ir a ninguna parte. Tras el fracaso del examen, su relación con Michael empezó a desintegrarse. Sabía que él estaba enfadado con ella por haber abandonado la prueba, por no haberlo intentado siquiera. Desde el incidente, como él insistía en llamarlo, no habían mantenido relaciones sexuales, e incluso cuando se tomaban de la mano se sentían tensos e incómodos. En lugar de ir a verla todas las noches, Michael solo iba los fines de semana y se ponía cada vez más nervioso ante las nulas ganas de Chloe de salir de su apartamento, aunque fuera solo para ir a cenar fuera. Los separaba un frío y mudo distanciamiento que se iba acrecentando con el paso del tiempo. Sin embargo, ninguno de los dos sabía cómo recuperar el terreno perdido. Lo cierto era que Chloe ni siquiera estaba segura de querer volver al estado de cosas anterior. Le constaba que Michael, secretamente, la culpaba por lo ocurrido. Lo leía en sus ojos cuando él la miraba y también cuando eludía su mirada. Y eso sí que no podía perdonárselo. Ojalá la noche pasada hubieras permitido que me quedara contigo. Chloe suponía que ambos sabían que todo había terminado entre ellos, pero que ninguno de los dos estaba dispuesto a certificar la defunción. Sospechaba que Michael tenía miedo a la luz de culpa que acabaría cayéndole encima si alguna vez reunía el valor suficiente para romper. Entonces se preguntó qué sentiría ella cuando por fin Michael le comunicara que, a pesar de que siempre la amaría, no la quería como esposa y le preguntara si no podían ser simplemente amigos. ¿Sería alivio, culpa, furia, tristeza? Así pues, a medida que su relación fue declinando a lo largo del verano y empezó a descomponerse a principios de otoño, fueron dejando de verse y ninguno de los dos se quejó por ello. Los de Fitzsaint Martinelli la urgieron para que volviera a presentarse al examen en febrero y, entre tanto, le ofrecieron trabajo como asistente. Ella rechazó el ofrecimiento. Sería otro lugar donde, en la cafetería, se referirían a ella como a la víctima de la violación, sólo que en lo sucesivo sería peor porque, además, acababa de ganarse la dudosa distinción de ser la víctima de la violación que se había alargado del examen. Cuando acudió al chequeo postoperatorio trimestral, su ginecólogo le recomendó que buscará apoyo psicológico. Las víctimas de violación sufren cicatrices que los demás no ven le dijo. Le recomiendo que busque consejo profesional que la ayude a sobrellevar la situación. Estoy bien, las heridas están cicatrizando, es sólo que no me presenté al examen como estaba previsto. A continuación, se marchó de la consulta jurándose no volver. En octubre se presentó a un empleo de teleoperadora de reservas en el turno de noche en el Hotel Mario del Aeropuerto de la Guardia, un hotel enorme y en constante movimiento, con cientos de empleados, ninguno de los cuales conocía siquiera su nombre. Trabajaba en un cuarto trasero con un auricular, fuera de la vista del público y sus inquisidoras miradas. Era un trabajo que no la acercaba precisamente a su pareja y que no habría complacido a sus padres si se hubieran enterado. A Michael le disgustó lo que llamó su falta de ambición. Sin embargo, era un trabajo que le ofrecía la seguridad de los números durante las terroríficas horas nocturnas y le brindaba el anonimato que necesitaba para evitar conversaciones inquisitivas. También suponía dinero. Trabajaba en el turno de las once de la noche hasta las siete de la madrugada. Estaba apenas en su cuarta semana de trabajo cuando recibió la llamada. Mario de la Guardia. Reservas. ¿Puedo ayudarle? Sí. Por desgracia acabo de perder mi vuelo, y los de American no pueden meterme en otro avión hasta mañana por la mañana. Creo que necesito una habitación. ¿Tiene algo? Chloe creyó reconocer música sonando de fondo, back, que las ovejas pasten en paz. Deje que lo mire, señor. ¿Es usted miembro del Mario de la Guardia? No. No lo soy. ¿Habitación doble o sencilla, señor? Sencilla. ¿Fumador o no fumador? No fumador, por favor. ¿Habrá más gente con usted, señor? Solo yo, salvo que quieras unirte a mí, Chloe. El corazón le dejó de latir. Se arrancó el auricular, lo arrojó al suelo y se quedó mirándolo como si se tratara de una alimaña. Adel, la supervisora, apareció acompañada de varios recepcionistas. Desde el suelo, una vocecita repetía. Señorita, señorita, ¿está usted ahí? ¿Te encuentras bien? Preguntó Adel. Chloe se zafó de su contacto. ¿Realmente había oído lo que había creído oír? Las grietas se agrandaban, invadiéndolo todo. La fachada no tardaría en derrumbarse. Se quedó mirando el auricular que Adel recogía del suelo. Señor. Hola, mi nombre es Adel Espates, de Reservas, ¿en qué puedo ayudarlo? Chloe se retiró hacia la puerta, cogiendo su bolso de la mesa mientras Adel terminaba de hacer la reserva. La estancia le daba vueltas. Le sonaban voces en la cabeza. A una chica tan guapa como mi Chloe no deberían dejarla sola. Estás tan buena que creo que no me quedará más remedio que comerte. Ojalá la noche pasada hubieras permitido que me quedara contigo. Pierda cuidado, Chloe, seguimos investigando intensamente. Echó a correr hacia el aparcamiento del Marriott como alma que lleva el diablo. Se había dejado el abrigo, y el crudo viento invernal la traspasó. Condujo de regreso a casa a 120 por hora por el Grand Central Parkway, mirando frenéticamente por encima del hombro, esperando ver en cualquier momento la cara del payaso en alguno de los vehículos que la seguían, quizá haciéndole luces con un guiño. Aparcó y corrió hacia el ascensor, pasando a toda prisa junto al guardia de seguridad que seguía durmiendo en el vestíbulo. Una vez en su apartamento, encendió todas las luces, conectó la alarma y cerró la puerta con el doble seguro. Un terror que nunca antes había conocido se apoderó de ella. Temblaba incontrolablemente. Empezó a recorrer el apartamento presa de un loco frenesí, abriendo cajones y armarios, mirando debajo de la cama, detrás de la cortina de la ducha. De la mesilla de noche del dormitorio sacó una pequeña pistola del calibre 22 que su padre le había comprado antes de volver a California. Comprobó y volvió a comprobar que estuviera debidamente cargada. En el salón, la luz del detector de movimiento seguía parpadeando en rojo, y la alarma en verde. Se sentó en el sofá, sosteniendo el arma, con la sudorosa palma convertida en una zarpa mortal en torno a la negra culata y el índice jugueteando nerviosamente con el gatillo. Tibi, el gato se le acurrucó suavemente bajo el brazo, ronroneando y frotándose contra ella. El sol había empezado a salir, y una luz amarillenta comenzó a filtrarse por los resquicios de las corridas cortinas. El hombre del tiempo había anunciado que iba a ser un día precioso. Chloe se quedó mirando fijamente la blanca puerta de la entrada y aguardó. La fachada se había derrumbado por fin. En mil pedazos. Segunda parte. Capítulo 15. Septiembre de 2000. Todos aquellos rostros, anteriormente tan bellos, lo miraban en ese momento con ojos muertos y estériles. Ojos de verde mar y gris violeta, con sus largas y espesas pestañas cargadas de rimel, que contemplaban la nada, desprovistos de vida, vacíos. Ojos cuya última visión había sido de un insuperable horror. Bocas silenciadas para siempre en gritos eternos. Dominic Falconetti, el agente especial del departamento de policía de Florida, estaba sentado, solo, en la gris y antigua sala de conferencias. Con la cabeza entre las manos, masajeándose las sienes lentamente para aliviar la presión que aumentaba inexorablemente, contemplaba el montaje de fotografías que adornaba el muro. Informes de la policía, verdes carpetas de archivos de investigación, recortes de prensa y hojas con entrevistas, cubrían toda la superficie de la mesa de conferencias rectangular de cerezo. Un cigarrillo ardía cerca, en alguna parte, tras una lata de café de Starbucks y una bolsa vacía de Burger King. Lejos, en un rincón de la abarrotada sala, un monitor de televisión proyectaba ruidosa nieve una vez terminada la macabra cinta de vídeo que acababan de pasar. Sobre su cabeza, la brillante luz de los fluorescentes arrojaba su resplandor sobre las cinco nuevas y espeluznantes fotografías que habían sido limpiamente esparcidas ante él, sobre la mesa. Otra chica más para el muro. Se había pedido a las familias de las once jóvenes desaparecidas que proporcionaran alguna foto reciente de sus hijas para su identificación. Un montón de instantáneas sacadas de las ceremonias de graduación y de orlas de instituto, fotos de anuarios e imágenes de fotógrafos profesionales sonreían en ese momento a Dominique desde sus respectivas ubicaciones en el tablero de corcho que la unidad especial había bautizado sombríamente como el muro. Lo cierto era que la unidad había recibido cinco, seis y en algún caso hasta diez fotos de cada joven. Tras diecisiete años en homicidios, Dominique sabía que era imposible esperar que una madre escogiera una única foto para resumir una vida entera de recuerdos de su hija, o que un pariente se conformara con una sola para reflejar la imagen que quería conservar de una hermana. Así pues, habían escogido la imagen más detallada de cada chica para ponerla en el muro, y las otras habían sido discretamente archivadas. A continuación, habían clavado las instantáneas en hilera en el corcho, por orden cronológico, empezando por la fecha de la primera desaparición y no por la del día del hallazgo del cadáver. Justo debajo, en marcado contraste con las sonrientes imágenes, los cuerpos rotos y desnudos de nueve de las desaparecidas habían sido fotografiados una última vez. Chinchetas de colores fosforescentes sujetaban el collage de las cinco imágenes de cada una de las escenas del crimen y de las correspondientes autopsias en un tablón de corcho que ocupaba casi toda la longitud de la pared de la sala de tres por siete metros. Un escalofriante y repulsivo álbum del antes y el después resumido en instantáneas. Engajadas entre las imágenes de la vida y la muerte, había unas cartulinas de doce por diecisiete centímetros pulcramente impresas con el nombre, la edad, una breve descripción física de cada víctima, además de la fecha y el lugar de su desaparición. La última línea indicaba la fecha y el lugar donde había sido descubierto el cadáver, e incluía una breve nota del forense con la estimación de la fecha y la hora de la muerte. Las causas del fallecimiento no hacía falta explicarlas. Resultaban más que evidentes a la vista de las fotografías. Dominique tomó un sorbo del café, que se le había quedado frío, y contempló, como había hecho tantas veces, los perturbadores rostros de las jóvenes, sus aterrorizados ojos en otro tiempo confiados. ¿Qué habrían visto en los últimos instantes de sus breves vidas, antes de que todo se tornara misericordiosamente negro? Eran todas tan jóvenes. La mayoría de las chicas apenas pasaban de los veinte años. Tres de ellas ni siquiera habían tenido la suerte de cumplirlos. La mayor de las once sólo tenía veinticinco años, y la menor, dieciocho. Fotografiadas en vida, sus vibrantes sonrisas resultaban incitantes, y sus juguetones moines denotaban timidez. A una, el dorado cabello le caía en bucles sobre los hombros. Otra lo tenía de color rubio platino y lo llevaba corto y escalado. El de color miel de una tercera era liso y recto. Todas habían sido rubias y, en vida, muy hermosas. Tanto que seis de ellas tenían pinchadas en el muro sus fotos hechas por recreatistas profesionales. En los últimos dieciocho meses, once mujeres se habían desvanecido en la noche tropical de Miami, desapareciendo bajo las palmeras de Ocean Drive y Washington Avenue de las abarrotadas discotecas y bares de moda donde los ricos y famosos acudían a retozar. Semanas, a veces meses después de su desaparición, los cuerpos mutilados y desnudos de nueve mujeres habían sido descubiertos en remotos lugares del condado de Miami-Dade. Las ubicaciones de las escenas del crimen estaban alejadas unas de otras y habían sido escogidas aleatoriamente. Una vieja refinería de azúcar en las marismas de los Everglades, un fumadero de crack en ruinas en medio de Liberty City, un supermercado abandonado en Kendal. Sin embargo, el asesino no había intentado ocultar los cadáveres ni disimular sus crímenes. Al contrario, se había preocupado de que al final los descubrieran. Además, saltaba a la vista que cada una de aquellas crueles muertes, cuya brutalidad había impresionado incluso a los investigadores más curtidos, había sido tan meticulosamente preparada como la desaparición de las jóvenes. Todos los cuerpos ultrajados llevaban la escalofriante marca de un asesino compulsivo, la de quien caza sus presas aparentemente al azar y por razones que sólo su mente perversa conoce. Un asesino compulsivo tan cínico que escogía a sus víctimas ante cientos de testigos, lo bastante salvaje para haberse ganado el macabro apodo de Cupido. Todas las jóvenes habían sido abiertas en canal, primero verticalmente, desde el cuello hasta el estómago, luego, horizontalmente, por debajo de los pechos. Les habían partido y abierto el esternón con algún objeto y habían dejado las costillas rotas y astilladas, luego, les habían extirpado el corazón. No había rastro de la víscela. El asesino había dejado los mutilados torsos abiertos y al aire, negros y sanguinolentos boquetes allí donde había estado el corazón. Todas las chicas habían sido halladas desnudas, colocadas en una postrera postura sexual, y todas habían sido agredidas sexualmente antes de morir, tanto anal como vaginalmente, con un objeto o varios. Algunas incluso después de muertas. En esos momentos había doce oficiales y detectives de distintas agencias de policía, el Departamento de Policía de Miami Beach, el de la Ciudad de Miami, el del Condado de Miami-Dade y el de Miami Norte, asignados a tiempo completo a la unidad encargada del caso Cupido. A petición del gobernador Bush, el Departamento de Policía de Florida, el DPF, la Agencia de Investigación Criminal del Estado, había cedido a la causa el uso de una sala de conferencias de su centro regional de operaciones para que sirviera de cuartel general. También había aportado los servicios de un analista criminal, una fotocopiadora, un fax y una secretaria a tiempo parcial. Había sido en esa sala donde se había colgado el tablón de corcho. Al principio, se había tratado de un tablón de dimensiones normales, quizá de metro por metro y medio. Luego, después de diez meses, seis chicas desaparecidas, tres cadáveres y ninguna pista, el DPF había sumado los servicios del agente especial Dominic Falconetti. Lo primero que Dominic había hecho era encargar un tablón más grande. Las dos baratas estanterías y el archivador habían sido arrincomados para hacer sitio a la fotocopiadora, a tres ordenadores y a las muchas cajas de cartón que se apilaban hasta el techo. Las placas conmemorativas del departamento, los trofeos y los premios que habían decorado la estancia habían sido retirados de las paredes para dejar sitio al muro y en ese momento se amontonaban encima de las cajas de cartón. Dentro de estas había montañas de carpetas verdes con informes de investigación, atestados de la policía, documentos confidenciales y entrevistas, cientos de papeles que recogían todos los detalles de los últimos meses, días y minutos de la vida de aquellas jóvenes. Otra pila más de cajas contenía los datos económicos de las víctimas, sus diarios, cartas, álbumes de fotos y correos electrónicos. Sus posesiones más íntimas, sus circunstancias, detalles y pensamientos más recónditos convertidos en material de archivo del estado de Florida. Dominique encontró la caja de chinchetas de colores encima del archivador del rincón, al lado de una olvidada taza de café con la marca 7-Eleven. De una en una, fue clavando las fotos en el tablero con chinchetas de color fucsia bajo la tarjeta con la anotación. Marilyn Sheevan, 19. Sin las tarjetas de identificación resultaba imposible emparejar las imágenes de la escena del crimen con el retrato de la víctima. Los rostros en otro tiempo perfectos aparecían hinchados y amoratados. Sus cuerpos, blancos y sedosos, se habían convertido en cenicientos y pastosos y, en los peores casos, en masas supurantes y enegrecidas. Las que habían sido deslumbrantes sonrisas habían acabado en lenguas renegridas y agusanadas. Los rubios mechones eran apelmazados pegotes de sangre seca. En el clima cálido y húmedo de Florida, la descomposición empezaba pronto. En muchos casos, la identificación de los cadáveres sólo resultaba posible gracias a los registros dentales. Los ojos de Dominique recorrieron el muro buscando algo inapercibible. Nicolette Torrense, 23. Andrea Gallagher, 25. Hannah Córdoba, 22. Crystal Pierce, 18. Cindy Sorenson, 24. Janet Glieder, 20. Trisha McAllister, 18. Lydia Bronton, 21. Marilyn Sheevan, 19. Otros dos retratos le sonreían desde un extremo del muro, con sus tarjetas de identificación incompletas. Morgan Weber, de 21, había sido vista por última vez en el bar Cliff Lander de Miami Beach el 20 de mayo de 2000. Y Anna Prado, de 24, había sido vista en la discoteca Level de South Beach el 1 de septiembre de 2000. Otras dos jóvenes desaparecidas. Otras dos presumiblemente muertas. Dominique apuró el cigarrillo y lo apagó. Había dejado de fumar hacía unos años, pero, desde que Cindy Sorenson ni Lydia Bronton habían sido halladas el mes anterior con una diferencia de apenas unas semanas, había empezado a virlar uno aquí y otro allá. Se asomó a la única y pequeña ventana de la estancia. La verja que rodeaba el almacén vecino donde se archivaban las pruebas proyectaba extrañas sombras zigzagueantes sobre el aparcamiento del DPF. La gente se había marchado a casa hacía rato, y fuera estaba totalmente oscuro. En la mesa de conferencias había una carpeta archivadora en forma de acordeón que derramaba su contenido sobre los informes y las notas de la policía. Estaba recién estrenada. En la tapa había escrito. Marilyn Sivan FDN. 4, 16, 81. Desaparecida. 28 de julio de 2000. FDRE. 16 de septiembre de 2000. FDN significaba fecha de nacimiento, y FDRE fecha de descubrimiento. Debido al avanzado estado de descomposición, el forense no había podido determinar la fecha de la muerte con precisión, sino que la había situado entre las dos o cuatro últimas semanas. Eso significaba que Cupido la había mantenido con vida al menos durante 15 días antes de dejarla morir. En la esquina derecha de la carpeta se veía escrito y rodeado con un círculo el número 44, que indicaba el número total de fotos que se habían tomado de la autopsia y de la escena del crimen. Dominique ya había pinchado al menos cinco en el muro. Hacía sólo dos días, unos agentes que dirigían una sesión de entrenamiento conjunta de los SWAT, el Grupo Especial de Operaciones, y del Departamento de Policía de Miami-Dade habían hallado el cadáver de la joven de 19 años justo al oeste de Florida City, cerca de las marismas, en un viejo silo de misiles y almacén abandonado, propiedad de la Armada. El inconfundible hedor de la descomposición los había sorprendido al abrir a patadas las puertas metálicas del silo durante el ejercicio de búsqueda y rescate de rehenes. En el rincón más alejado de la abandonada estructura, alguien había tendido una cuerda sobre una superficie de metro y medio por metro y medio, de la cual colgaban viejas y sucias mantas que formaban una improvisada tienda de tres lados. Al principio, los agentes creyeron que se trataba del campamento de algún indigente o quizá pertenecía a algunos niños que se habían construido allí su cabaña. Pensaron que el olor provenía de algún animal muerto. Luego, descubrieron los cobertores y hallaron lo que quedaba de quien, en otro tiempo, había sido una bella modelo. El cuerpo desnudo de Marilyn estaba sentado en el sucio suelo de cemento, con la espalda apoyada contra un oxidado bidón de aceite. Sus largos cabellos, rubio ceniza, habían sido recogidos en una cola de caballo y atados con cinta americana a la parte de arriba del bidón, obligando a la cabeza a arquearse hacia atrás y descubriendo el cuello. Sus ojos y boca estaban abiertos. Con el calor, la mayor parte de la piel se había ulcerado y ampollado, y después se había descompuesto dejando al descubierto negros tejidos y musculatura putrefacta. Tenía las piernas descoyuntadas a la altura de la pelvis, y se las habían separado por completo, hasta formar una grotesca hendidura. Le habían colocado los brazos deliberadamente hacia abajo y le habían metido los esqueléticos dedos dentro de la vagina. Al igual que con el resto de sus víctimas, Cupido había dejado lo que ya todos reconocían como su firma. El pecho de la muchacha había sido abierto y tenía un boquete tras el reventado esternón. A juzgar por las manchas de sangre que cubrían el suelo de cemento, bajo el cuerpo, y por la forma de los rociones que salpicaban las mantas, se podía deducir que había sido asesinada en el mismo lugar donde había sido hallada. La muerte le había sobrevenido a causa de una hemorragia masiva y de la pérdida de sangre resultante de la sección de la aorta y de la extirpación del músculo cardíaco. El forense no había podido determinar si Marilyn había estado consciente, pero, basándose en la distribución e intensidad de las salpicaduras de sangre esparcida por toda la escena del crimen, no se podía descartar que hubiera estado viva en el momento en que le arrancaron el corazón. Marilyn había desaparecido del Liquid Club de South Beach hacía dos meses. Los cuatro amigos que la habían acompañado aquella noche al abarrotado local declararon que había ido a buscar una copa a una de las barras principales y que no había vuelto. Puesto que pensaron que quizás se había encontrado con algún conocido, la desaparición de Marilyn no fue comunicada a la policía hasta pasados dos días, cuando no se presentó en su trabajo de camarera. La fotografía que sus padres habían proporcionado a la policía pertenecía a la última sesión fotográfica de su hija, encargada por un vendedor de coches usados de los callos, dos días antes de la desaparición. Los forenses iban a pasar toda la semana analizando cada centímetro del silo, del almacén y sus alrededores, pero Dominique no esperaba gran cosa. Si se parecía en algo a los últimos ocho escenarios del crimen, no habría huellas, ni semen, ni cabellos, ni un ADN extraño. Nada. Los especialistas del DPF, junto con los patólogos del DPMD, el departamento de policía de Miami-Dade, habían pasado las últimas 48 horas rastreando los terrenos circundantes en busca de huellas de neumáticos, colillas, ropas o armas de cualquier tipo, y habían vuelto con las manos vacías. La antigua instalación militar se hallaba apartada de las carreteras principales y de cualquier testigo, pegada a los remotos pantanos de los Everglades. La gasolinera más cercana se encontraba a ocho kilómetros. Todo el lugar estaba rodeado por una simple valla de alambre, varios carteles de prohibido el paso y una verja con un candado que hasta un niño de pecho podría haber abierto. Resultaba tan puñeteramente frustrante. Tras ocho meses con la unidad especial, seguía sin estar más cerca de poder atrapar al asesino. O a los asesinos. Además, las desapariciones y las muertes se estaban sucediendo con creciente rapidez. La violencia ejercida en los cuerpos de las víctimas iba en aumento, se estaba haciendo más gráfica, y a pesar de todo seguía estando muy controlada y organizada. Cada escenario del crimen mostraba que el asesino se estaba volviendo más audaz, más seguro de sí mismo, que retaba a la policía a que lo descubriera. Algunas de sus víctimas habían muerto donde habían sido halladas, pero otras habían sido torturadas y asesinadas en otro sitio y después trasladadas a los lugares donde su hallazgo había sido cuidadosamente escenificado. ¿Por qué unas y no otras? Todos los escenarios habían sido escogidos y dispuestos a propósito. ¿Por qué? ¿Cuál era el mensaje que estaba intentando enviar? Según el forense, los cadáveres de dos de las primeras víctimas, Nicolete Torrense y Jana Córdoba, habían sido hallados a los pocos días de ser asesinadas. La desaparición de ambas jóvenes había sido denunciada en la misma semana de su descubrimiento. Sin embargo, en esos momentos, Cupido parecía tomarse más tiempo entre víctima y víctima, experimentar más. Transcurrían meses entre las desapariciones y los hallazgos. La cobertura de los asesinatos por parte de la prensa había sido constante e implacable. Los medios informativos organizaban en los escenarios de los crímenes verdaderos circos con sus furgonetas, focos y perchas para micrófonos. Cadenas informativas de todo el mundo habían empezado a acampar en Miami para informar de la serie de asesinatos que tiene en jaque a la policía. Ávidos reporteros se peleaban delante de la bolsa del cadáver por ser los primeros en dar la noticia, refrenando su excitación al salir al aire para dar cuenta del descubrimiento de una nueva víctima de Cupido. Y ahora, Matt y Katie, os devuelvo la conexión. Dominic se pasó los dedos por el espeso y negro cabello y apuró los restos de café. En los últimos dos días apenas, había dormido más de cuatro horas. Se llevó los dedos al mentón y se acarició la corta y canosa perilla que llevaba días dejando crecer. Lo cierto era que últimamente había en ella más canas que pelos negros. A pesar de que creía que por fuera su aspecto resultaba atractivo, por dentro empezaba a notar el peso de sus 39 años. Era por su trabajo. Era por aquellos casos, asuntos que succionaban la vida por mucho que uno intentara distanciarse de ellos. En todos esos jóvenes y hermosos rostros veía a una hija, a una hermana, a una novia. Mirando fijamente aquellas muertas cuencas veía a su propia sobrina, a la que hacía nada había contemplado columpiarse en un neumático en Long Island y que en ese momento se había convertido en una volutuosa jovencita que se marchaba a la Universidad de Cornell. Llevaba 17 años trabajando en homicidios, los primeros cuatro con la policía de Nueva York, en el Bronx, y los últimos trece como agente especial de la Brigada de Crímenes Violentos de la DPF. Todos los años se había prometido que solicitaría el traslado a la unidad contra el fraude, donde las cosas transcurrían tranquilamente y la gente se iba a casa a las cinco de la tarde. Sin embargo, los años habían ido pasando y allí seguía él, rodeado de cadáveres y con registros a las tres de la madrugada. Pero por alguna razón se sentía obligado a hacer lo que hacía. Para él no existía escapatoria hasta que el asesino era atrapado, hasta que las víctimas eran vengadas. Por desgracia, era algo que no siempre ocurría. Sabía que todos los asesinos acaban metiendo la pata. Todos. Incluso los asesinos compulsivos dejaban su tarjeta de visita. A lo largo de su carrera se había topado con cuatro de ellos, incluyendo a Danny Rolling, en Gainesville, y al estrangulador de Tamiami, en Miami. Históricamente, si uno se remontaba a las escenas de los crímenes originales de los asesinos compulsivos que habían sido atrapados se podía ver por qué la habían pirfiado. Sólo hacía falta saber ver. El hijo de Sam, el estrangulador de Boston, John Wayne Daisy, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Sólo hace falta saber dónde mirar. Estudió el muro intentando encontrar la pieza que nadie veía. Una serie de fotos aéreas de South Beach y del condado de Miami-Dade, adornadas con alfileres azules y rojos, ocupaban la pared opuesta de la estancia. Los puntos rojos cubrían el área modernista conocida como suave, indicando los lugares de la desaparición de las víctimas. Los azules estaban repartidos por todo Miami. En esos momentos eran las nueve de la noche. Bajo el resplandor de los fluorescentes, Dominic cogió sus gafas y volvió a leer la entrevista con Shelly Hotchis, una de las últimas amigas de Marilyn que la habían visto con vida. Estaba demasiado abarrotado de gente para conseguir que las camareras te atendieran. Tardaban demasiado. Marilyn me dijo que creía haber visto a una gente que conocía en el bar principal, así que fue hacia allí a por un martini. Esa fue la última vez que la vi. Una gente que conocía. Plural. ¿Acaso había más de un asesino? Habitualmente, los asesinos compulsivos trabajaban solos, pero había habido algunas notables excepciones, como los estranguladores de Hillside, los primos asesinos de California. Suponiendo por un momento que hubiera más de uno, Marilyn tenía que haberlos conocido o al menos fiarse de ellos lo bastante para marcharse del bar en su compañía. Hacía tiempo que barajaban la hipótesis de que todas las víctimas conocían a su verrugo. ¿Por qué otro motivo, si no, habían dejado a sus amigos esperando en aquellos bares abarrotados? Si así era, entonces debía existir un nexo común de amistades al menos entre algunas de las víctimas. No obstante, por lo que habían averiguado, las chicas no se conocían entre sí y ninguna compartía el mismo círculo de amistades. No habían coincidido trabajando como modelos ni pertenecían a la misma agencia. No existían conexiones. Sus pensamientos siguieron dando vueltas y vueltas, y sus ojos volvieron al tablero. Solo hace falta saber dónde mirar. Era hora de marcharse a casa. No había nada más que pudiera hacer aquella noche, ni tampoco nadie para hacerlo. Recogió los informes de la mesa y los metió en la carpeta a correón, sacó la cinta de vídeo de la escena del crimen de Marilyn Sheevan del reproductor y desconectó su ordenador portátil. En ese momento sonó su móvil. Falconetti. Agente Falconetti, soy el sargento Lou Rivero, del departamento de policía de Miami Beach. Creo que tengo buenas noticias para usted y sus colegas de la unidad especial. Parece que hemos dado con su cupido. Además, nos ha traído a su última víctima. Capítulo 16. Dominic condujo a toda velocidad por el Dolphin Expressway hacia Miami Beach, con las luces azules del coche destellando y sorteando los vehículos que incluso a esa hora de la noche abarrotaban la carretera elevada. Los conductores del sur de Florida eran los peores del país. Sin duda alguna. Mucho peores que los de Nueva York. O bien circulaban 30 kilómetros por encima del límite de velocidad, o 30 por debajo. No tenían término medio. Pero, claro, eso ocurría hasta que las liebres daban caza a las tortugas y clavaban los frenos, ocasionando todo un rosario de luces rojas encendidas y accidentes en cadena que se prolongaban kilómetros y kilómetros. Una vez pasada la salida 395 hacia la carretera elevada MacArthur, el tráfico se detuvo. Dominic vio que más adelante, en las vías que se dirigían al oeste, parpadeaba un racimo de luces azules y rojas. La carretera elevada se dividía en dos en el puente que cruzaba las aguas del canal interior, de modo que, a menos que fuera nadando, no había modo de pasar al otro lado si se llegaba desde el este. Maldijo al idiota del policía que de entre todos los lugares posibles había escogido la carretera elevada MacArthur para detener a un conductor. Se metió por el arcén de la derecha y siguió conduciendo durante todo un kilómetro, dejando atrás las atascadas hileras de curiosos y despistados, liebres y tortugas unidos en una causa común, asomados a las ventanillas para intentar ver lo mejor posible cualquier horrible accidente que se hubiera producido más adelante. Dominic vio entonces que a su izquierda, en la calzada contraria, se habían reunido unos 20 coches de policía y que un helicóptero de la policía de la ciudad de Miami se elevaba desde aquel lado de la carretera elevada. Los agentes de tráfico habían cortado el tráfico en ambos sentidos, y en los coches situados en primera fila, tanto en una dirección como en la otra, los conductores estaban sentados morbosamente en los techos y los capos de sus coches observando cómo se desarrollaba la escena. Los demás, frustrados, se limitaban a dar bocinazos. Una vez cruzada la barricada de los agentes de tráfico, Dominic condujo a toda prisa hasta el final de la carretera elevada, cogió el cambio de sentido e intentó entrar en dirección oeste, cosa casi imposible porque todo el tráfico estaba detenido en la rampa de acceso. Tuvo que llamar por radio para que un agente le despejara el camino y pudiera entrar en la carretera elevada. Por fin en la dirección correcta, volvió a meterse por el arcén, dejó atrás a otra serie de mirones, la barricada de los agentes de tráfico y aparcó su Grand Prix al menos tras una docena de vehículos policiales con los emblemas de todos los departamentos del condado de Miami-Dade. Los dos carriles de la derecha habían sido acordonados con balizas, y un pecoso agente de carretera que no debía de tener más de 19 años urgía a los curiosos a que siguieran circulando por el carril que acababan de abrir. Una ambulancia y un coche de bomberos estaban aparcados al frente, y el destello de sus luces blancas y rojas se combinaba con el de las azules de la policía. Un poco más lejos había una furgoneta con el rótulo servicio forense del condado de Miami-Dade pintado en negro en un costado. Si Dominic no hubiera sabido de antemano lo que iba a presenciar, habría asegurado que se trataba de algún choque múltiple con varios muertos. Pasó junto a los vehículos de la policía, con sus parpadeantes luces, y vio que, aparcado en el arcén, había un solitario Jaguar XJ-8 de color negro rodeado de más coches policiales vacíos. Mierda, no falta nadie. Otro numerito para los magnates de la prensa. En el paisaje de fondo se elevaba el edificio del Miami-Herald, con las aguas del canal interior lamiendo su base y los pisos de la décima planta casi tocando la carretera elevada. Estupendo, algún reportero no tendrá ni que molestarse en levantarse de su sillón para conseguir la foto de la portada de mañana. Miró hacia el edificio en cuyas iluminadas ventanas se perfilaban oscuras figuras. Seguro que en ese momento algún becario estaría fotografiándole hasta los pelos de la nariz con un teleobjetivo. El Jaguar estaba vacío y tenía la puerta del maletero abierta. En el interior, Dominic pudo distinguir una lona blanca que se estremecía con la brisa tropical que llegaba por el canal. A cinco metros del coche charlaba un grupo de agentes con uniformes variados, cuyos cuerpos habían formado inconscientemente un semicírculo protector delante del maletero. Las radios chisporroteaban mientras sus interlocutores intercambiaban mensajes en la incomprensible jerga policial. En un extremo de la carretera elevada, justo a poniente, se hallaba el iluminado perfil de Miami, rebosante de los neones fucsia, azul y amarillo y more people mover, que envolvía a la ciudad. En el otro extremo, las diminutas luces de las construcciones de Miami Beach daban la bienvenida al este. Justo detrás del nuevo y reluciente Jaguar había un coche patrulla de la policía de Miami Beach. En el asiento trasero, separado del conductor por una rejilla de protección, Dominic vio el oscuro perfil de una solitaria figura. Se acercó a los agentes y mostró su identificación. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar al sargento Rivero, de la policía de Miami Beach? Otro agente igualmente joven, con el uniforme de las fuerzas de Miami Beach, asintió e indicó con un gesto al pequeño círculo de polis que estaban de pie junto a la furgoneta del forense. Dominic le echó un vistazo y vio a tres de uniforme hablando con dos clones de los Blues Brothers, pero sin gafas y con traje oscuro. Los clones escuchaban y tomaban notas. Reconoció a uno del FBI y apretó la mandíbula. El círculo ante el Jaguar se abrió y Dominic se acercó. La luz del maletero iluminaba la lona, y pudo ver que unas manchas rojas empezaban a filtrarse por el grueso tejido. Estaba sacando los guantes de látex del bolsillo de sus pantalones caquis cuando una manaza le cayó con todo su peso sobre el hombro. Amigo, espero que todavía no hayas cenado. Es un feo espectáculo. Además, ¿dónde coño te habías metido? Manny Álvarez, el detective de Miami City asignado a la unidad especial desde hacía un año, se alzaba tras él, dando caladas a un cigarrillo, con las mangas de su arrugado traje blanco subidas sobre unos peludos antebrazos sobrecargados de pulseras de oro y grandes cercos de sudor en las axilas. Llevaba el cuello de la camisa de talla 48 desabrochado y medio sujeto por una corbata naranja y azul de los Blue Dolphins de Miami, donde un retrato en blanco y negro de Dan Marino sonreía a Dominique. En ese estúpido atasco. Ahí es donde me he metido. Dominique meneó la cabeza y miró a su alrededor. Salta a la vista que no han llevado el asunto con demasiada discreción, Manny. Menudo jodido numerito. Con sus impresionantes casi dos metros de estatura y sus casi 120 kilos de peso, Manny, el oso, sobrepasaba de largo a Dominique Falconetti, que se tenía que conformar con unos más normales 90 kilos y un metro ochenta de altura. Una gruesa capa de negro vello cubría el corpachón del oso, y oscuros rizos le corrían por los antebrazos, el dorso de las manos y los dedos. Llevaba un tupido mostacho, y la sombra del afeitado podría haber servido de barba en la cara de cualquier otro. El vello le sobresalía hasta por el cuello de la camisa. Manny era todo pelo salvo en la cabeza, que mantenía afeitada y reluciente como una ola de billar. Tenía todo el aspecto de un siniestro don limpio ni versión cubana. ¿Qué quieres que te diga? Cuando te invitan a una fiesta es mejor presentarse antes de que el pastel haya volado. Por cierto, has saludado ya a nuestros nuevos amigos del Gerald Manny, señaló el edificio a sus espaldas, y saludó llamativamente con la mano. Seguramente saldría en la portada del día siguiente. Vale, vale. Déjalo correr. ¿Qué tenemos? Manny Álvarez dio una calada a su marlboro y se apoyó contra el pretil de cemento. Las aguas del canal chapoteaban tranquilamente 12 metros más abajo. Esta noche, alrededor de las 8 y cuarto, Chávez, un novato de la beach, se fija en un jaguar negro que corre por Washington Avenue en dirección a MacArthur, quizá a 70 en una zona de 50. Lo sigue por la 395, ve que una de las luces traseras no le funciona y lo detiene. En el coche solo va un tío, así que le pide los papeles, el permiso y toda la pesca. Según Chávez, el tipo es mister con postura, frío como un témpano, ni sudores, ni tics. Nada. Le entrega un permiso de conducir de Florida con el nombre de Bandling, William Bandling, de la Gorce Avenue, en la playa. Entonces, Chávez se va hacia la parte trasera para apuntar la matrícula en la multa y percibe un olor extraño. Un olor que parece salir del maletero. Por lo tanto le pide permiso a Bandling para registrar el maletero, pero el tío se niega. En ese momento Chávez piensa que hay algo raro. Ya sabes. ¿Por qué no querrá ese tío que eche un vistazo a su maletero? Así que llama pidiendo refuerzos y una unidad canina de rastreo. Saca al tipo del jaguar y lo retiene hasta que llega a la caballería. El perro de la policía aparece 20 minutos más tarde y, sin dudarlo, va directo al maletero. Ya sabes, ladrando y escarbando. Todos piensan en coca, ¿vale? Que papá ha guardado caramelos para la nariz en el maletero. Pero cuando lo abren... Sorpresa. Sorpresa. Resulta que nuestro amigo tiene a una tía muerta en el maletero, una tía a la que le han despanzurrado el pecho y arrancado el corazón. Bueno, el caso es que a todos les entra el canguelo y las radios se disparan. Antes de que alguien pueda evitarlo, todos los departamentos hacen acto de presencia y se monta un cisco. Incluso aparece mi jefe en helicóptero para echar un vistazo. Te acabas de cruzar con él. Venía de una de esas cenas de pijos para recaudar fondos para la campaña del gobernador, o algo así. Nada más enterarse de la noticia se puso a gritar que no podía faltar, de modo que, en lugar de hacer el trayecto de 20 minutos conduciendo desde el Hotel Billmore, hizo que un helicóptero lo recogiera, a él y al gobernador. Tuvimos que cortar la carretera elevada en ambos sentidos para que el helicóptero tuviera sitio al aterrizar, y él pudiera bajar su gordo culo, echar un vistazo el primero y presumir del asunto de regreso a su filete con patatas. ¿Te lo puedes creer? Manny meneó la cabeza con disgusto y arrojó la colilla bajo los neumáticos del lento desfile de curiosos que circulaban por el carril de la izquierda. Le habría gustado meterla por la ventanilla abierta de alguno de aquellos malditos fisgones, que le hubiera aterrizado en la entrepierna y le hubiera quemado las pelotas. Dominique hizo un gesto en dirección a la furgoneta forense. ¿Quiénes son esos dos trajeados? Manny sonrió burlonamente. —Hace falta que te lo diga. Pues son nuestros buenos y fieles amigos del FBI, que han venido a llevarse todo el mérito por haber resuelto un caso al que nunca han echado un ojo. Alzó la vista al cielo. Son Stevens y Carmedy y están haciendo el papel de buenos con los Beach Boys, para poder disponer de toda la información en la rueda de prensa que sin duda darán mañana por la mañana. ¿Cómo es que se han enterado antes que yo? Dominique miró a su alrededor y meneó la cabeza, maldita sea, Manny, ha venido hasta el apuntador. El agente especial al cargo del FBI en Miami estaba en la misma cena. Pero, por lo que sé, los federales, siempre tan humildes ellos, llegaron por sus propios medios. En cuanto al resto de los muchachos. Bueno, como puedes ver, solo quieren formar parte de este momento tan especial de la historia. Dominique meneó de nuevo la cabeza. El agente especial al cargo del FBI en Miami era Mark Greiker. Ya había tenido sus más y sus menos con él con ocasión de un asunto relacionado con el crimen organizado, asunto del que Greiker y sus hombres se habían hecho cargo después de que Dominique lo hubiera resuelto y hubiera identificado al sospechoso. Dominique no había hecho más que mencionar el nombre del sospechoso durante una reunión conjunta a puerta cerrada de la policía de Miami y del FBI, y al cabo de nada había visto estupefacto en la tele a Greiker poniéndole las esposas al sospechoso al tiempo que concedía una entrevista a Julia Yarborough, de Channel 6. Diez días más tarde, Greiker había sido ascendido al cargo de AEC. Los del FBI siempre estaban metiendo las narices para intentar aparecer como los buenos de la película. Desde lo de Waco y lo de Ruby Rich, no habían tenido muy buena prensa. Sin embargo, dado que el cadáver de Marilyn Seaman había sido hallado en territorio federal y que, por lo tanto, el caso se había puesto bajo jurisdicción federal, no creía que pudiera decirle a Greiker que se fuera al carajo. Miró el maletero. ¿Tenemos una identificación de la chica? Se trata de Ana Prado, el bombón que desapareció en Loebel. Ha estado desaparecida solo unas pocas semanas. Sin embargo, el cuerpo está en bastante buen estado. No puede haber muerto hace más de dos días. ¡Qué pena, tío! Era una monada. Dominic se puso los guantes y levantó la lona. Un nuevo par de ojos sin vida lo miraron, impotentes. Los de Ana eran de color azul cielo. ¿La han movido? ¿La ha tocado alguien? No. Lo que ves es lo que hay. Los del traje le echaron una ojeada, pero eso es todo. He estado haciendo de perro guardián. No la toquéis, chicos. Aseguraos. Aseguraos de jugar limpio con los otros polis. El forense ha tomado algunas fotos de la escena. Terminó ahora unos diez minutos. El cuerpo desnudo de Ana Prado yacía con el rostro mirando hacia arriba. Tenía las rodillas dobladas y las piernas recogidas bajo el cuerpo. Le habían atado los brazos por encima de la cabeza con una cuerda de nylon. El largo cabello rubio platino estaba bajo ellos, en un moño. Tenía el pecho abierto por dos incisiones en forma de cruz, y el esternón partido. Le faltaba el corazón. La sangre había formado un charco bajo el cuerpo, pero en una cantidad insignificante, lo cual indicaba sin lugar a dudas que la habían asesinado en alguna otra parte. Seguramente se disponía a llevarla a cualquier sitio desierto para poder seguir tirándose la dijo Manny. Así habríamos descubierto su esqueleto dentro de unos meses, follado con una tubería o algo parecido, justo a tiempo para las vacaciones. Deja que te diga algo, Dom, por si no lo sabías. En este mundo hay gente jodidamente enferma. Se apartó del pretil y encendió otro cigarrillo. Levantó el dedo corazón y sonrió mientras se lo mostraba al conductor del coche que pasaba lentamente, igual que estos gusanos que se paran para poder fisgar mejor. Parece reciente, Manny. Dominique tocó el brazo de la chica. La piel y los músculos se movieron. Estaba fría. El rigor mortis había llegado y desaparecido, pero no hacía mucho. Calculó que debía de llevar muerta menos de un día. Se apartó del maletero, y algo crujió bajo su zapato. Se agachó y recogió lo que parecía un fragmento de las luces traseras. Se lo guardó en el bolsillo, ¿qué utilizaron para abrir el maletero? Creo que una palanqueta de hierro. Solo Lindemann, de la beach, tocó el maletero una vez abierto. Los del laboratorio se van a meter ahí tan pronto como el forense retira el cadáver. Solo quería que vieras la escena antes de que se la llevarán. ¿Quién es ese Bandling? ¿Tiene historial? Dominique se volvió para mirar el coche patrulla, donde la figura seguía sentada en el asiento de atrás, pero en la oscuridad no pudo distinguirle las facciones. No. Lo investigamos, pero está limpio. Llamé a Janie, la analista de la unidad especial, y en estos momentos, mientras hablamos, estará hurgando en la miserable vida de ese fulano, desde que manchó sus primeros pañales hasta la última vez que ha ido a mear. Sabremos algo más a la hora del desayuno. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Nunca había oído hablar de él. No figurará en ninguna de nuestras listas, ¿verdad? No. Tiene 41 años y es comprador por cuenta de Tomitán Furniture Design, un decorador de moda de la playa. Viaja mucho por Sudamérica y la India. Asegura que se dirigía al aeropuerto cuando Chávez lo detuvo. Lo poco que sabemos de él es que se guarda mucho de soltar prenda. En estos momentos tenemos a todo un ejército ante su casa, entrevistando a los vecinos a la espera de una orden de registro. Hasta el momento, los vecinos nos han dicho lo de costumbre, ya sabes. Parecía un muchacho estupendo, pero yo ya sabía que había algo raro en él. La basura de siempre. Mañana saldrán en el programa de Jerry Springer asegurando que son clarividentes, y nosotros, idiotas. Ya he llamado al fiscal del estado, y Masterson y Bowman están ocupándose de las órdenes judiciales. Cuando las hayan verificado con CJ Townsend, de la oficina del fiscal, se irán a ver al juez a su casa para pedirle una firmita. ¿Ha dicho algo el tal Bangling? No. No quiere hablar. No ha abierto la boca desde que denegó el permiso a Chávez para que registrara su maletero. Lo hemos metido en la trasera del coche de Lou Rivero, con los micrófonos abiertos, y estamos escuchando, pero ni siquiera lo hemos oído respirar. He dicho a todo el mundo que lo dejen en paz, que nosotros nos ocuparemos de él. Ni siquiera nuestros amigos, los federales, han hablado con él, todavía no. De todas maneras, no me cabe duda de que está en el primer lugar de su lista de prioridades. De acuerdo. Que el forense se la lleve y que vengan los del laboratorio. Asegúrate de precintarle las manos antes de que la muevan. Dominique hizo un gesto indicando a los técnicos y los analistas que aguardaban a un lado de la carretera, intentando pasar inadvertidos con sus chaquetas azules con el rótulo policía forense en la espalda. Se acercaron al maletero como termitas a la madera. Dominique saludó con un gesto de la cabeza al círculo de polis que seguían rodeando el coche cuando pasó por su lado. En el cielo escuchó el claro sonido de un helicóptero y unas luces lo deslumbraron desde lo alto. Oye, Manny, dime que es tu jefe del culo gordo el que se dispone a aterrizar para una segunda ronda de visita. Manny miró hacia arriba y entrecerró los ojos. Luego meneó la cabeza en señal de disgusto. Me temo que no. Esos, amigo mío, son los del Channel 7 para las noticias traumáticas de las 10. Parece que estamos de suerte. Seguro que salimos en el noticiario de las 11. Asegúrate de sonreír. Mierda. Llegan los unos. Muy bien, que lleven a ese tío a la oficina y empiecen a hablar con él antes de que se dé cuenta de que en este estado se aplica la pena de muerte y se ponga a gimotear pidiendo un abogado y la intervención de los defensores de derechos civiles de la CLN. Yo me ocuparé de los chicos del FBI cuando volvamos, pero dejadles claro que se trata de nuestro sospechoso. Dominic abrió la portezuela trasera del coche patrulla y se inclinó. El hombre de dentro miraba al frente. Bajo el resplandor de las luces del techo, Dominic vio que tenía el ojo derecho tumefacto, y que la sangre le emanaba de un corte en la mejilla. En el cuello tenía marcas rojas. Sin duda había tropezado antes de entrar en el vehículo. Siempre le sorprendía lo patosos que eran los sospechosos. Especialmente en Miami Beach. Tenía las manos esposadas a la espalda. Señor Bandling, soy el agente especial Dominic Falconetti, del Departamento de Policía de Florida. Mira. Necesito que venga conmigo. Tengo que hacerle unas cuantas preguntas. William Bandling siguió mirando fijamente al frente, carente de toda expresión. Solo parpadeó una vez. Sé quién es usted, agente Falconetti, y puedo asegurarle que no tengo nada que decirle, ni en su oficina ni en ninguna otra parte. Apelo a mi derecho a permanecer en silencio. Quiero hablar con mi abogado. Capítulo 17. Marisol Alfonso esperaba impacientemente a su jefa ante el ascensor de la primera planta de las dependencias de la Fiscalía del Condado de Miami-Dade. Paseaba su chaparra y rechoncha figura de un extremo a otro del pasillo, sosteniendo una libreta rosa con mensajes telefónicos. Eran solo las 9.02 de la mañana, y oficialmente llevaba una hora y dos minutos en el tajo, aunque en realidad no había llegado a la oficina hasta las 8 y cuarto. Estaba más que furiosa. Sencillamente no estaba dispuesta a tragarse aquella mierda más tiempo. No le pagaban lo suficiente. Las puertas se abrieron, y Marisol escudriñó a las personas que salían del ascensor. Tras la multitud de uniformes de policía y trajes de negocios, vestida con un sobrio traje chaqueta gris y gafas de sol, encontró a quien andaba buscando. ¿Dónde se ha metido? Le espetó, enfadada, sabe que he recogido 30 mensajes desde que he llegado. Ojeó rápida y ostensiblemente la libreta y siguió a su presa a través de las puertas de seguridad del final del pasillo y entró en las oficinas de la unidad de delitos mayores, donde una placa en una puerta indicaba. C.J. Townsend, asistente en jefe. Agitó la libreta en alto, oiga, que son todos para usted. La última persona que C.J. Townsend deseaba que la recibiera por las mañanas era Marisol, su mezquina secretaria. Se trataba de algo que invariablemente arruinaba cualquier esperanza que hubiera podido albergar de tener un buen día. Y esa mañana en concreto no resultaba ninguna excepción. Abrió su maletín en la mesa de su despacho, se quitó las gafas y miró fijamente a la iracunda e informe figura que tenía delante, con las manos en la cintura, reluciendo su fosforescente manicura, la camiseta fucsia y la falda de flores dos tallas demasiado pequeña y quince centímetros demasiado corta. Marisol, la última vez que lo comprobé, vi que responder al teléfono y tomar los recados forma parte de sus atribuciones. Pero no tantos. No he podido hacer nada más. ¿Por qué no me ha llamado para explicarme lo que hay que decir a los tipos de la prensa? C.J. sonrió forzadamente con los dientes apretados. Dígales que no hay comentarios y siga recogiendo los recados. Llamaré a quien haga falta llamar. Pero, por el momento, tengo una audiencia a las diez que debo preparar. Por favor, asegúrese de que no me molesten. Dicho lo cual, empezó a sacar los expedientes de su maletín. Marisol chasqueó la lengua ruidosamente, dejó la libreta con los mensajes sobre la mesa de C.J. y salió del despacho hecha una furia y mascullando en español. C.J. la observó alejarse por el pasillo hacia la zona de secretarías, donde imaginó que pasaría las dos horas siguientes, chismorreando acerca de los sucesos de aquella mañana y de lo borde que era su jefa. C.J. dejó escapar un suspiro y cerró la puerta. Aunque fuera lo último que hiciera en aquel departamento, conseguiría que trasladaran a esa mujer a otra división, preferiblemente a la de ayuda infantil, situada al otro extremo de la ciudad. No iba a ser fácil. Después de diez años, Marisol era una veterana. Probablemente tendrían que sacarla a rastras y metida en un sacofuxia antes de que el fiscal del estado reuniera el valor de ponerla de patitas en la calle. Ojeó la lista de llamadas. NBC, Channel 6, WSVN, Channel 7, Today, Good Morning America, Telemundo, Miami Herald, New York Times, Chicago Tribune, incluso el Daily Mail de Londres. La lista proseguía interminablemente. La noticia de aquella mañana por la detención de un sospechoso en el caso Cupido había corrido como la pólvora entre los medios de comunicación y había desatado un frenesí que iba en aumento. Desde la ventana de su despacho, C.J. podía divisar lo que parecía un campamento de refugiados, aunque no era otra cosa que la panoplia de los medios de comunicación, sus antenas parabólicas para las conexiones en directo con sus afiliados de Los Ángeles y Nueva York, que había acampado al otro lado de la calle, ante las escalinatas de los tribunales de lo criminal. Llevaba un año asignada personalmente por el fiscal del condado a la unidad especial encargada del caso Cupido para ayudar en la investigación. Había acudido a las escenas del crimen, asistido a algunas autopsias, supervisado los diversos permisos judiciales, conversado con el forense, revisado los informes de la policía y el laboratorio y tomado declaración a los testigos. También había fechado con la ración diaria de críticas de la prensa por la falta de progresos en el caso. No obstante, en esos momentos, su devoción por los chicos de azul la había hecho acreedora al más apetitoso de los premios. Convertirse en la fiscal encargada de enchironar al más destacado asesino en serie de la historia de Miami. La tarea, según parecía, acababa de convertirla en la estrella mediática del día, algo que odiaba en lo más profundo de sí. En los diez años que llevaba en la oficina del fiscal del estado había empapelado desde a pescadores que atrapaban bogavantes fuera de temporada hasta a pandilleros que habían cometido homicidios triples. Ante los jueces había solicitado multas, condenas de trabajos para la comunidad, libertades condicionales, penas de cárcel y también de muerte. Cinco años atrás, había sido felicitada por su impecable currículo de sentencias y puesta al frente de la unidad de delitos mayores, un pequeño departamento especial compuesto por los diez mejores fiscales de la oficina. Allí, ella y sus colegas recibían muchos menos casos que el resto de los 240 abogados, pero se enfrentaban a los peores crímenes y a los más difíciles de resolver. En su mayoría se trataba de asesinatos en primer grado, repugnantes y considerados por el departamento dignos de salir en las noticias. Todos los reos se habían enfrentado a la pena capital, ya fuera en la silla eléctrica o mediante inyección letal, y a la mayoría de ellos les había sido aplicada. Golpes del crimen organizado, niños asesinados brutalmente, ajustes de cuentas entre bandas, asesinos vulgares y corrientes que un buen día habían acabado con sus familias enteras por haber perdido un empleo o por una historia de cuernos. Todos los casos habían sido por su propia naturaleza carne de primera página y, aunque algunos habían llenado portadas, otros no habían merecido más que una simple mención en la sección local. Los que no habían conseguido ni siquiera eso habían quedado sepultados por casos más atroces, por algún inminente huracán o por la humillante derrota de los dolphins frente a los jets. En los cinco años pasados en la unidad, CJ había visto en varias ocasiones su nombre en los diarios. Se trataba de una atención que conseguía algo más que meramente incomodarla. Seguía aborreciendo conceder entrevistas. Si hacía aquel trabajo no era por la fama o las candilejas, sino por las víctimas, las que ya no podían hablar desde sus tumbas a dos metros bajo tierra, por los inocentes amigos y familiares que quedaban atrás una vez desaparecidas las cámaras y disipado el humo de la pólvora. Para ella, se trataba de una tarea que le permitía proporcionar a los supervivientes un sentido de la reivindicación, una sensación de poder en una situación que, de otro modo, era de total impotencia. Sin embargo, en aquel caso, el resplandor de los focos le iba a resultar todavía más opresivo, puesto que iba a tener que enfrentarse no sólo a los medios locales, sino también a la prensa internacional. Cuando Manny Álvarez la había llamado a su casa la noche anterior para decirle que tenía un sospechoso en el caso Cupido, ella se había dado cuenta enseguida de lo grave del caso, seguramente el más importante que llegaría a ver en toda su carrera. Había pasado la mitad de la noche revisando las autorizaciones para el registro de la casa y de los dos coches de William Rupert Banglin en Miami Beach, y la otra mitad preparando la primera audiencia ante la que el sospechoso se presentaría a las 10 de aquella mañana. Entre una cosa y otra, se acercó a la carretera elevada MacArthur a presenciar la escena del crimen y se detuvo en el despacho del forense para echar un vistazo al cadáver. Luego, atendió tres nerviosas llamadas de Jerry Tyler, el fiscal del estado, que estaba muy molesto ya que, a pesar de que había estado en la misma cena de campaña que el gobernador, nadie lo había invitado con los otros peces gordos a la fiesta que se había organizado en la carretera elevada. Entre una cosa y otra, se había olvidado de pegar ojo. En el período de las siguientes 24 horas a partir de su detención, Banglin tenía derecho a que un juez determinara en una audiencia preliminar si existían motivos fundados para que lo detuvieran por el asesinato en primer grado de Ana Prado. ¿Qué posibilidades había de que hubiera cometido el crimen del que se le acusaba? A bote pronto, un cadáver mutilado en el maletero seguramente bastaría. Además, hablando francamente, una audiencia preliminar no era nada, apenas una comparecencia de dos minutos que se celebraba a través de circuito cerrado, con el acusado ante el monitor de televisión en la cárcel del condado, y el agobiado y temperamental juez de audiencias preliminares, con su abultada carpeta con doscientos asuntos pendientes, en su diminuto tribunal al otro extremo. El irritado juez procedía a leer el informe de la detención, informaba de los cargos, declaraba que había causa probable, establecía la fianza o la denegaba, y pasaba al siguiente encausado en la larga lista que serpenteaba hasta las celdas. Eso era todo. Se desarrollaba con tanta rapidez que el inculpado ni siquiera tenía tiempo de darse cuenta de que lo habían llamado, y se quedaba en el estrado de la celda, mirando a su alrededor hasta que lo devolvían de nuevo a su jaula. El fiscal y el abogado defensor se sentaban en la sala del tribunal con el juez, pero a efectos puramente decorativos. Nada de testigos, nada de declaraciones, sólo un juez que leía el informe de la detención. Y siempre encontraba causa probable, siempre. No se trataba de nada especial, sólo de la tradicional justicia sureña de toda la vida. Sin embargo, ese caso. Ese caso iba a ser distinto. Aquella mañana, el detenido iba a ser conducido por el departamento de vigilancia penitenciaria desde su celda hasta el tribunal del condado, al otro lado de la calle, a una hora especial, para una audiencia especial en un tribunal especial y dispuesto sólo para él. Iban a estar presentes su abogado defensor, el fiscal, el ya no tan cabreado juez y la prensa apostada ante las escalinatas del edificio que tuviera la suerte de encontrar un asiento libre en la sala. Una agradable reunión íntima que sería presenciada por varios millones de telespectadores a través de emisiones en directo a todo el país y a parte del mundo, emisión que se repetiría en las noticias de las 5, las 6 y las 11. CJ sospechaba que iba a durar algo más que un par de minutos. El juez de audiencias preliminares era el honorable Irving J. Katz, un sabueso de la prensa. Viejo y excéntrico, llevaba ejerciendo de juez en Miami desde mucho antes que construyeran un tribunal que lo acogiera. Para su disgusto, el juez decano lo había apartado de los juicios ordinarios, y a cambio lo había convertido en el rey de las sesiones preliminares, un trabajo por lo general tedioso y rutinario. Sin embargo, un caso como aquel tenía todas las posibilidades del mundo de hacer babear a Katz. CJ se lo imaginaba utilizando los cinco primeros minutos para traspasar a Bandling con una mirada repleta de desprecio. A Bandling y a las cámaras. A continuación, pediría al alguacil que le presentara el informe de la detención y procedería a leer los cargos, despacio, asegurándose de enunciarlos con un tono claro y cargado de desaprobación. Fingiría leer por primera vez el informe que relataba los hechos de la detención de Bandling la noche anterior, cosa que ya habría hecho antes al menos diez veces en su despacho privado, y una fingida expresión de sorpresa y disgusto le arrugaría aún más la ceñuda y vieja frente. Exigiría saber cómo se declaraba Bandling de aquellos cargos, aunque tal cosa no resultaría necesaria hasta tres semanas después. Y, a continuación, subrayaría su actuación con un melodramático discurso que CJ suponía que sonaría más o menos como. Ruego porque estos espantosos cargos, estos hechos de barbarie y vileza, no hayan sido cometidos por alguien como usted, William Rupert Bandling. Que Dios se apiade de su alma si lo fueran, ya que en ese caso sin duda arderá en el infierno. Y, si no, algo parecido. Algo que pudiera servir de titular de impacto en la edición extra del Miami-Gerald. El juez manda a Cupido a arder en el infierno. CJ sabía que era bastante probable que no tuviera ni que abrir la boca. Sin embargo, se había preparado por si acaso tenía que responder a la intervención del abogado defensor de Bandling. El juez Rodríguez había sido el magistrado de guardia que a las cinco de la madrugada anterior había firmado, en bata y zapatillas, los permisos para registrar la casa y los coches de Bandling. En aquellos mismos momentos, al menos cuatro departamentos de la policía estaban desmontando centímetro a centímetro la vida de Bandling, literalmente. Sin embargo, según el último informe que había recibido a las ocho y media de la mañana, todavía no habían encontrado ninguna pistola humeante, ninguna bolsa llena de corazones humanos arrancados guardada en una habitación oculta y con una nota que pusiera. Yo se lo hice a todas. Y se lo merecían. Pegada en un espejo adornado con las fotos de las víctimas fallecidas. Y resultaba realmente preocupante porque Bandling había apelado a su derecho a no declarar y a tener abogado y, acto seguido, se había cerrado como una almeja. CJ iba a necesitar algo más que el cadáver de Ana Prado para relacionar al detenido con las otras nueve chicas asesinadas. Preocupante porque cabía la posibilidad de que el tal William Bandling no fuera más que un vulgar limitador, y que el verdadero cupido estuviera en su casa, leyendo los periódicos entre café caliente y croissanes y partiéndose de risa. Capítulo 18. CJ ojeó una vez más los informes de la policía y el impreso color rosa de la detención y miró su reloj. Eran las nueve, treinta, tomó unas últimas notas, cogió el ejemplar del procedimiento criminal de Florida Oeste, lo metió todo en su maletín y se encaminó hacia el tribunal. Bajó por la escalera de atrás y salió por una puerta lateral para evitar el circo mediático que sabía que estaría esperándola tanto a la salida de su despacho como en la escalinata de los tribunales. Luego, se internó en el laberinto del aparcamiento subterráneo del juzgado, saludando con la mano al aburrido guardia de seguridad mientras se metía en el ascensor. Las puertas se abrieron en la tercera planta, y CJ supo que el asunto iba a ser aún más gordo de lo que había imaginado. Como sospechaba, una turba de cámaras y locutores parlanchines aguardaban ansiosamente en el corredor, fuera de la sala número cuatro. Estaban disponiendo las luces, comprobando los micrófonos y retocándose el carmín con apresurado nerviosismo. CJ caminó en línea recta, sin desviarse, con la mirada fija en la gran puerta de caoba de enfrente y ligeramente baja, dejando que el rubio peinado le cubriera el rostro, indiferente a la varaunda que se desataba a su alrededor. Frenéticos susurros surgieron de entre los reporteros menos aplicados. ¿Es ella? ¿Es la Fial? ¿Es, esa, Townsend? Los más preparados se abrieron paso con aplomo antes de que los otros hubieran tenido tiempo siquiera de conectar sus micros. Señorita Townsend, ¿qué pruebas se han hallado en casa de Bandling? Sin comentarios. ¿El señor Bandling figuraba en la lista de sospechosos que manejaba su departamento? Sin comentarios. ¿Presentará cargos por los otros nueve asesinatos? Sin comentarios. ¿Solicitará su oficina la pena de muerte? Ante aquella pregunta la mirada de CJ fulminó al alegre reportero de Ojos del Conejo. Una pregunta estúpida. Las puertas se cerraron tras ella con un ruido sordo. Caminó hasta el fondo de la sala revestida de Nogal y se sentó a la mesa del fiscal, a la derecha. Obviamente, para aquella audiencia, el juez Katz había escogido la sala más majestuosa del juzgado. Los techos se elevaban diez metros, y el trono de su senoria se alzaba más de un metro y medio, dominando el estrado de los testigos desde una altura de setenta centímetros. Grandes candelabros que a todas luces databan de 1972 colgaban en diagonal a través de toda la estancia. La sala ya estaba abarrotada de espectadores, en su mayoría reporteros, y había cámaras dispuestas en todos los rincones y ángulo concebibles. La estancia se hallaba rodeada de agentes uniformados de la policía de Miami-Dade, y cuatro agentes del departamento de vigilancia penitenciaria vestidos de verde custodiaban la entrada. Otros cuatro vigilaban la puerta trasera que conducía al vestíbulo hasta donde eran escoltados los presos desde sus celdas. Cuatro más montaban guardia ante el corredor que conducía al despacho del juez. En la primera fila del público, CJ distinguió a varios letrados de la oficina del fiscal y los saludó con un gesto de la cabeza. Abrió el maletín y miró a su izquierda. A tres metros de ella, en la mesa de la defensa, se hallaba la destacada abogada Lourdes Rubio. Junto a ella, vestido con un traje a medida negro, corbata de seda gris y esposas cromadas, se hallaba su cliente. William Rupert Vanning. El traje parecía de Armani, y la corbata, de Versace. Llevaba el cabello color arena peinado hacia atrás, y en su bronceado rostro descansaban unas gafas de montura italiana y aspecto caro, tras las cuales lucía un bonito ojo a la funerala, cortesía seguramente de la policía de Miami Beach. Pómulos altos, barbilla firme. Bien, ahí tenemos a un asesino compulsivo, apuesto y trajeado. Las cartas de amor de las solteronas y las chaladas empezarán a inundar la cárcel mañana mismo. CJ se fijó en que las esposas descansaban sobre un Rolex, y que en la oreja llevaba un gran pendiente de diamantes. Eso explicaba por qué tenía sentada al lado a Lourdes Rubio. Era buena y no salía barata. Las esposas estaban sujetas a una cadena de metal que se unía a los grilletes de los tobillos. Saltaba a la vista que los muchachos de la cárcel lo habían puesto a la última en cuanto a atuendo restrictivo se refería. Le sorprendió que de paso no le hubieran confeccionado una máscara como la que Aníbal Lecter llevaba en el silencio de los corderos. Entonces, Bandling volvió el rostro hacia Lourdes y sonrió. CJ reparó en sus perfectos dientes. Sin el ojo morado habría resultado claramente guapo. Desde luego, no tenía aspecto de asesino compulsivo. Pero, claro, tampoco lo había tenido Ted Bundy. Además, los pedófilos eran en su mayoría simpáticos abuelos que ejercían de presidentes de los clubes locales. Y, con frecuencia, los peores maltratadores de mujeres eran altos ejecutivos de importantes compañías. Las cosas no siempre eran lo que parecían. Seguramente gracias a eso Bandling había conseguido pescar a todas esas chicas en las discotecas. Ellas habían esperado que Cupido fuera un feo, pestilente y grasiento monstruo armado con un cuchillo, no un Don Juan vestido de Armani, lleno de encanto, con unos dientes perfectos, un Rolex y un Jaguar nuevo en la puerta. Todos en pie. El alguacil abrió la puerta de atrás. El juez Katz entró con aire decidido y lo primero que hizo fue mirar con mala cara hacia Bandling y en general. Subió al estrado y tomó asiento. Se puso las gafas que se le quedaron en la punta de la nariz y volvió a lanzar una mirada aviesa al detenido. El tribunal abre su sesión. Gritó el alguacil, preside el honorable Irving J. Katz. Siéntense y guarden silencio. El juez Katz contempló sus dominios con mirada de desprecio. Durante varios minutos, un tenso silencio se apoderó del ambiente, solo interrumpido por algún carraspeo o por el roce de papeles. Finalmente, el juez se aclaró la garganta y dijo. Estamos aquí por el caso del estado de Florida contra William Rupert Bandling, caso número F, 2000-17429. Letrados, por favor, identifíquense a efectos de registro. Muy formales, CJ y Lourdes se pusieron en pie. CJ Townsend, en representación del estado de Florida. Lourdes Rubio, en defensa del detenido. El juez prosiguió. El cargo es por asesinato en primer grado. Señor Bandling, comparece aquí hoy, en esta audiencia preliminar, para que se determine si del atestado de su detención se desprende causa suficiente para mantener los cargos de los que se le acusa. Si se haya dicha causa, será devuelto sin fianza a la cárcel del condado de Dey, donde quedará a la espera de juicio. Dicho lo cual, señora secretaria, páseme el acta de la detención para que pueda leerla. Había sido claro y conciso y se había expresado con claridad. Sin duda, el juez Katz tendría un magnífico aspecto en las noticias. Normalmente, cualquier otro día habría despachado a diez detenidos en el tiempo que había tardado en soltar su discurso. La sala se llenó de apagados murmullos mientras el juez fingía leer el documento. Las cámaras tumbaron y los reclatistas empezaron a dibujar. Guarden silencio. Espetó el alguacil. Todos callaron. Tras casi cinco minutos frunciendo el entrecejo, el juez Katz levantó la mirada de las tres hojas del informe policial. Luego, en un tono marcado por el desprecio, declaró en voz alta. He leído el acta de la detención y considero que hay causa suficiente para someter a juicio a William Rupert Wandling por el cargo de homicidio en primer grado en la persona de Ana Prado. No habrá fianza en este caso. El acusado permanecerá bajo la custodia del Departamento de Vigilancia Penitenciaria. Hizo una pausa para mayor prefecto y se inclinó en dirección a Wandling. Señor Wandling, a este tribunal sólo le cabe esperar. Lourdes Rubio se puso en pie. Señoría, si pudiera dirigirme a este tribunal. Odio interrumpir, pero me temo que esta sala va a dar por cerrado el asunto sin que mi defendido haya tenido la oportunidad de ser escuchado. Juez, mi cliente es un eminente miembro de esta comunidad. Carece de antecedentes. Ha vivido en Miami durante seis años y ha echado raíces aquí, raíces entre las que se incluye un hogar y un trabajo. Está dispuesto a entregar su pasaporte a este tribunal hasta que el asunto quede resuelto, y acepta llevar un brazalete electrónico de localización y permanecer en arresto domiciliario de modo que pueda ayudar a su abogado en la preparación de su defensa. Por lo tanto, con el debido respeto, solicitamos del tribunal que tenga en cuenta estos factores y establezca una fianza para el caso. CJ se levantó para intervenir, pero enseguida vio que no era necesario. La calva cabeza del juez Kat se había enrojecido mientras fulminaba a Lourdes Rubio con la mirada. La abogada acababa de estropearla de otro modo magnífica intervención del juez. Letrada, su cliente es sospechoso de una larga serie de espantosos y violentos asesinatos. Conducía su coche por Miami con el cadáver mutilado de una mujer en el maletero. No se trata de un turista que haya abusado de la vida nocturna de South Beach. Señorita Rubio, lo que me preocupa de su cliente no es que pueda huir, sino que pueda matar. Es claramente un peligro para la sociedad. No habrá fianza. Si él quiere ayudarla en su defensa, lo hará desde su celda. Los ojos del juez repasaron a Lourdes Rubio como si fuera la primera vez que se daba cuenta de que se trataba de una mujer. Añadió en voz baja. Puede que algún día tenga que darme las gracias por ello, letrada. Se inclinó de nuevo y se dispuso a terminar. Bien, señor Bandling, sólo me resta esperar por su bien que no sea culpable del horrible crimen del que se le acusa, porque sí lo es. Bandling se puso en pie de un salto, apartando la mesa y tirando la silla, que rebotó ruidosamente contra la barandilla de madera. Esto es ridículo, señoría. Gritó al juez, no he hecho nada. Nada. Nunca había visto a esa mujer. Todo esto es una farsa. CJ miró a Bandling y la cabeza empezó a dar revueltas. El detenido se había vuelto hacia Lourdes Rubio y la agarraba del brazo con sus manos esposadas mientras gritaba, haga algo. Haga algo. No soy culpable de nada. No quiero ir a la cárcel. A CJ la boca se le había quedado seca. Tres agentes de vigilancia penitenciaria se abalanzaron sobre Bandling y lo obligaron a sentarse. Vio que el juez aporreaba su mesa con el mazo y a los reporteros poniéndose en pie, cámara en ristre, captando la escena en vivo. Sin embargo, no oía nada salvo la voz de Bandling gritando una y otra vez. Haga algo. Tiene que hacer algo. CJ tenía la mirada clavada donde la mano del detenido acerraba la chaqueta de Lourdes. Allí, justo por encima del Rolex y la muñeca, vio la zigzagueante cicatriz y reconoció aquella voz. Entonces, en ese horrible instante, supo realmente quién era William Rupert Bandling y se puso a temblar de pies a cabeza mientras veía que se lo llevaban a rastro sin dejar de gritar a Lourdes Cubio que hiciera algo. Se quedó contemplando aquella imagen largo rato después de que hubiera desaparecido y tampoco oyó al juez Katz cuando éste la llamó desde el estrado. Unas fuertes manos la sacudieron por los hombros desde la primera fila de espectadores. Era el agente especial Dominic Falconetti, del DPF. Lo miró y vio que movía los labios al pronunciar su nombre. Sin embargo, no podía oírlo. Toda la sala parecía una campana de vacío. Se sentía al borde del desmayo. Entonces, poco a poco, los sonidos regresaron. —¿C.J.? ¿C.J.? ¿Te encuentras bien? El juez te está llamando. Regresaron martilleando, como una ola en la playa. —Sí, estoy bien —balbuceó. Estoy bien, solo un poco aturdida. —No tienes buen aspecto —dijo Dominic. El juez se había puesto colorado como un tomate. Su gran espectáculo se había ido al garete. —Señorita Townsend, ¿está usted dispuesta a volver a ejercer como fiscal? Le advierto que este tribunal ya ha tenido bastante por hoy. —Sí, señoría. Lo lamento contestó volviéndose para mirar al estrado. —Gracias. Le estaba preguntando si el ministerio tenía algo más que añadir o si podemos dar por concluida la audiencia. —No, señoría. Este ministerio no tiene más que añadir repuso con aire ausente mirando la silla vacía de la mesa del acusado, al lado de Lourdes, que a su vez la contemplaba estupefacta, lo mismo que la secretaria del tribunal y el alguacil. Bien. Así pues, audiencia concluida. El juez Katz lanzó una mirada malhumorada al resto de la sala y salió apresuradamente, cerrando la puerta tras él de un portazo. Un estruendo de reporteros corrió por el pasillo hacia C.J. para arrancarle algún comentario. Ella recogió el maletín y se abrió paso sin atender a sus preguntas. Necesitaba salir de la sala, del edificio. Necesitaba estar en cualquier otra parte salvo allí. Tenía que escapar. No quiso esperar al ascensor, de modo que corrió por el pasillo hacia la escalera, apartando a un lado y a otro la corriente de víctimas, abogados y detenidos que abarrotaba la escalera, bajando los peldaños de dos en dos. Tras ella oía a Dominic Falconetti, que le gritaba que esperase, pero no le hizo caso. Cruzó el vestíbulo de la planta baja, las puertas de cristal del edificio y salió al brillante sol de Miami. Sin embargo, no había escapatoria. La pesadilla había vuelto a empezar. Capítulo 19. C.J. cruzó la calle corriendo y volvió a su despacho en el edificio Graham con una retaída de reporteros tras ella, intentando darle alcance. Alzó las manos en señal de que no tenía nada que decir y los dejó protestando ante la entrada de seguridad del vestíbulo. Luego, subió de dos en dos los peldaños de la escalera hasta el primer piso y se metió en el lavabo de señoras. Miró debajo de la puerta de la hilera de excusados para comprobar que estuvieran vacíos y que no hubiera nadie escuchando. Acto seguido, tiró su maletín al suelo y se despidió del desayuno. Apoyó la cabeza en la pared de azulejos de un horrible color a desinfectante rosa y cerró los ojos para conseguir que la estancia dejara de dar vueltas a su alrededor, antes de aventurarse a salir del reservado. Se colocó las gafas por encima de la cabeza y con ambas manos se echó agua en la cara y por el cuello, casi sumergiendo la cabeza bajo el grifo. Notaba como si le pesara 50 kilos, y tuvo que recurrir a todas sus fuerzas para enderezarse. Contempló su reflejo en el espejo que corría a lo largo de la pared, sobre las pilas y con el fondo rosa. Una mujer pálida y aterrorizada le devolvió la mirada. En doce años había envejecido más de lo que le correspondía. Llevaba el cabello rubio mucho más corto, por encima del hombro, liso y con raya a un lado. Además, utilizaba un champú especial para aclarar su color miel original y dejarlo en un tono grisáceo más apagado. A menos que se lo sujetara en una cola de caballo, los mechones le caían sobre la cara y se pasaba todo el rato recogiéndoselos tras las orejas. Era uno de los hábitos nerviosos que había desarrollado con los años. Fumar como una posesa era otro. Se recogió el cabello y se apoyó en el lavabo, examinando la imagen que tenía delante. Vio las arrugas de preocupación que le surcaban la frente y las patas de gallo que le surgían, igual que grietas en un plato, de las comisuras de sus ojos verdes. Las oscuras líneas apenas disimuladas con corrector de ojeras eran la prueba de las pesadillas que todavía la acosaban y del insomnio que siempre la acompañaba. Por lo general, también las disimulaba con unas gafas de fina montura de oro. Sus labios seguían siendo generosos, pero denotaban seriedad. Se dio cuenta de las leves arrugas que empezaban a perfilarlos. Tenía gracia que las llamaran las arrugas de la risa. No llevaba ningún tipo de maquillaje, salvo un poco de rimel en las pestañas. Tampoco pendientes, anillos ni pulseras. Ningún tipo de joyas. Su traje chaqueta gris resultaba elegante pero conservador, y nunca se ponía falda a menos que tuviera que presentarse ante un tribunal. Era la discreción personificada, una mujer anónima. Todo en ella resultaba neutro, hasta su nombre. Conocía aquella voz. La había reconocido al instante. Tras doce años todavía le hablaba por las noches en sus pesadillas con el mismo tono ronco de barítono, con aquel leve acento inglés. También sabía que no se lo había imaginado ni se la había atribuido a William Bandling porque sí. Su sonido era como un cuchillo de sierra desgarrándole el cerebro, un timbre de alarma que sonaba con tal fuerza en su cabeza que en la sala había estado a punto de ponerse a gritar, a punto de señalarlo y vociferar. Es él. Él fue. Que alguien me ayude. Que alguien lo detenga. Pero ni se había movido. No había podido. Fue como si hubiera estado paralizada, como si hubiera contemplado la escena de la sala desarrollándose en la pantalla del televisor de otra persona. En casa, en la comodidad del salón, se podía gritar a los actores. Haz algo, no te quedes ahí. Aunque ellos no pudieran escuchar y la escena terminara con otra víctima de ojos espantados y desprevenida, destripada por otro diablo con un cuchillo de carnicero y una máscara de hockey. Con el sonido de aquella voz, todo el vello se le había erizado y un escalofrío la había recorrido de pies a cabeza. Y así, de ese modo, había sabido al instante y sin asomo de duda que se trataba de él. Habían pasado doce años, pero una parte de ella siempre había sospechado que volvería a oír su voz y siempre había estado a la espera. La fea cicatriz en forma de ese de su brazo izquierdo no había hecho sino confirmarlo. Sin embargo, él parecía no haberla reconocido. Lo cierto era que después de todo lo que le había hecho, de todo lo que le había quitado, casi resultaba gracioso que no se hubiera dignado mirar en su dirección, que ni siquiera se hubiera percatado de su presencia en la sala. Pero, claro, ella no guardaba ni sombra de parecido con la que había sido antes, en su otra vida. El reflejo del espejo contuvo las ardientes lágrimas. Había momentos en los que ni ella misma se reconocía. Habían transcurrido años desde aquella espantosa noche. No obstante, en su caso, el tiempo no había difuminado de ningún modo sus recuerdos. Todavía recordaba hasta el último minuto, hasta el último segundo, todos los detalles, todas las palabras. Aunque al menos en apariencia había conseguido seguir adelante con su vida, había cosas que por mucho que intentara no podía dejar atrás, y tenía días en los que continuar le suponía una auténtica lucha. Era como si aquella noche de su anterior vida la hubiera desposeído en un instante de todo lo que consideraba seguro. A pesar de que la mayoría de las cicatrices físicas se habían desvanecido, lo que CJ más odiaba era el miedo constante en que vivía. No se sentía con fuerzas para coger aquel capítulo de su vida y confinarlo al pasado. Al contrario, era más bien como si se hubiera quedado atascada en punto muerto, temerosa de retroceder, pero también de avanzar. Sabía que eso perjudicaba sus relaciones, y sin embargo ahí seguía, arrastrando el mismo lastre del que hacía años tendría que haberse desprendido en la consulta de su costoso terapeuta de Nueva York. Tras una crisis nerviosa y dos años de intensa terapia, se había visto obligada a tomar conciencia de un hecho que había temido desde el principio. Que el poder no es más que una ilusión. En una noche había perdido todo control sobre su vida, y después había tardado años en descubrir que en realidad no lo había tenido nunca. Realmente, la vida no era más que un capricho del destino. Eso explicaba por qué unos resultaban atropellados por un autobús al regresar a casa después de un funeral, y por qué a otros les tocaba dos veces la lotería. El secreto de evitar el autobús radicaba en no aventurarse en calles oscuras por las noches. Recordó que Michael se había referido a esa noche llamándola el incidente. Michael, el novio canalla que había acabado comprometiéndose con la flacucha pelirroja de su secretaria. Cuando se habían separado, él se había mostrado dispuesto a dejarle el tiempo y el espacio que ella necesitara para recuperarse. Le prometió que la esperaría siempre aunque eso fuera lo que pudiera tardar en salir adelante. Bien, siempre resultó que era demasiado tiempo para esperar, y una semana después de haberlo dejado Michael ya estaba paseándose con la pelirroja por la New York Tavern. Seis meses después se casaron. CJ no había vuelto a saber de él después de aquello. Más tarde, se enteró de su divorcio por un breve en el Wall Street Journal, cuando la flacucha pelirroja convertida en rubia exuberante le exigió todo lo que él tenía, que por aquella época era bastante. Sin embargo, lo peor de aquellos doce años había sido no saber. No saber quién había sido su atacante ni dónde estaba. Ese miedo siempre la acompañaba y nunca remitía. Estaba a su lado, en el metro, en la cena, en el banco. ¿Era él con quien se cruzaba todos los días? ¿Era el del supermercado? ¿Era su médico? ¿Era su contable? ¿Era su amigo? No te preocupes, Chloe. Siempre estaré cerca, observándote, esperando. En Nueva York no había podido escapar de esos pensamientos. Luego, al cabo de dos años, dejó de intentarlo. Así pues, se cambió el nombre, pasó el examen del Colegio de Abogados de Florida y se mudó a Miami. El anonimato la ayudó a dormir mejor por las noches. Eso cuando conseguía dormir. Había pensado que entrar a trabajar como fiscal quizá le daría cierto control sobre un mundo descontrolado, lleno de caos y sin sentido. Una insignificante reivindicación a favor de los inermes, de los que acaban de percatarse del espejismo. Las imágenes de aquella noche le inundaban el cerebro, relampagueando lentamente, como una secuencia a la luz de una lámpara estroboscópica. Sin embargo, en ese momento sabía qué aspecto tenía el rostro oculto por la careta. Y con un rostro disponía de un nombre. Era preciso que conservara la calma y pensara en lo que tenía que hacer. ¿Debía llamar a Jerry Tyler, el fiscal del estado? ¿Debía ponerse en contacto con los antiguos detectives del caso, Harrison y Sears, eso suponiendo que todavía estuvieran en Nueva York? ¿Debía comunicarse o a la unidad especial de Falconetti? Salvo su psicólogo, nadie en todo Miami conocía su pasado, nadie sabía nada del incidente. Abórdalo como lo harías en otro caso cualquiera. Dejó escapar un suspiro ante el espejo. Lo primero era conseguir un historial con los antecedentes criminales del tal Banding y llamar a Nueva York para ponerse al corriente del régimen de extradición. Conseguir que su caso fuera revisado. Bandling iba a permanecer vigilado en régimen de máxima seguridad y sin fianza hasta que se celebrara la siguiente audiencia, lo cual le daría un par de semanas como mínimo. Durante la vista, el juez tendría que determinar, en función de las declaraciones, si las pruebas resultaban evidentes y existía presunción suficiente de que Bandling hubiera cometido el crimen. Si la respuesta era afirmativa, el juez denegaría nuevamente la fianza hasta el juicio, independientemente de la fecha de éste. Así pues, Bandling no iba a ir a ninguna parte hasta entonces. Tenía que ser metódica y lógica. Necesitaba tomarse su tiempo. No quería que el asunto se le escapara de las manos. Si alguna vez la acusaban de imparcialidad con el tribunal y con la investigación, siempre podría alegar que no había estado segura de que se tratara de él. La puerta del baño se abrió de repente, y CJ se colocó rápidamente las gafas. Por desgracia se trataba de Marisol, que entraba acompañada de otra secretaria. Llevaba una bolsa de plástico rosa para el maquillaje en una mano y un bote de vaca para el cabello en la otra. Hola, Marisol. CJ se enderezó, se alisó el traje y recogió su maletín a cabo de regresar del juzgado, pero todavía me queda un montón de trabajo por hacer. Por favor, asegúrese de no pasarme llamadas en lo que queda del día, especialmente si se trata de la prensa. Se dio cuenta de que le temblaba ligeramente la voz. Se retiró un mechón de pelo tras la oreja y abrió la puerta. Ah, por favor, llame al abogado defensor y trate de aplazar las declaraciones del caso de Jamie Tucker. Voy a necesitar al menos dos semanas más para prepararlo, ahora que tengo el caso Banglin entre manos. Creo que las declaraciones estaban señaladas para el próximo miércoles. El rostro de Marisol se descompuso en una expresión de exagerada desesperación. ¿Hay algún problema? Preguntó CJ. No, no. Ninguno. Marisol caminó hasta el fondo del lavabo haciendo un gesto con la mano y lanzando a su amiga una mirada de quien se habrá creído que es. CJ salió del aseo y recorrió el pasillo hasta el refugio de su despacho. Solo eran las once y ya se sentía agotada. Lo primero que haría sería llamar a Juan, de la Unidad de Investigaciones del Fiscal del Estado, y pedirle un informe completo sobre Banglin, incluyendo un historial de Nueva York. Quizá esa misma tarde pudiera conseguir de Dominic Falconetti un rastreo automático de la vida de Banglin tal como figuraba en los archivos públicos. Eso le proporcionaría un análisis completo de los lugares donde Banglin había vivido, trabajado o matriculado un vehículo durante los últimos diez años. Seguramente Dominic ya lo habría hecho y lo único que le restaría a ella sería acercarse a la sede de la unidad especial, en las oficinas de la DPF, para recogerlo. De ese modo podría marcharse a casa temprano, poner en orden sus ideas y hacer las llamadas necesarias a Nueva York. Todo lo que precisaba era su bolso y el resto de los archivos de Cupido, que había dejado en su despacho. El inconfundible olor del McDonald's y el humo de los cigarrillos impregnaban el aire del pasillo ante la puerta de su oficina. La puerta estaba cerrada, pero cuando la abrió supo en el acto que sus planes de huida se habían ido al garete. Dominic Falconetti y Manny Álvarez se hallaban sentados, mirando su vacío escritorio y dándole la espalda, con una nueva caja llena de carpetas a sus pies. Capítulo 21. Manny estaba inclinado sobre su mesa comiendo un burrito de desayuno, bebiendo café con leche y leyendo el Gerald, todo al mismo tiempo. Ambos se dieron la vuelta al abrirse la puerta. Manny levantó la cabeza de su tentempié y sonrió. Hola, letrada. ¿Cómo te va? Nos has tenido preocupados un rato. Dominic miró a CJ y dijo por teléfono. Tengo que colgar. La fiscal acaba de llegar. Colgó el auricular y se quedó mirándola. Tenía aspecto preocupado. Pensábamos que querías escaparte de nosotros o algo así dijo. Manny le tendió una taza de plástico llena de caliente café cubano. A CJ y mero olor de la cafeína pura en estado líquido le provocó náuseas. ¿Quieres un café con leche? Te he traído uno. También un pastelito de mermelada de guayaba. Dejó sobre la mesa un dulce del que rebosaba una sustancia rosa y pegajosa, ¿ah, sí? Añadió entre bocado y bocado a su burrito, también tengo las fotos de la autopsia de Prado, pero supongo que será mejor que te ocupes del pastelito antes de echarles una mirada. CJ dejó caer de golpe y deliberadamente su maletín en el suelo. ¿Cómo habéis entrado, chicos? Tu secretaria, Marisol, nos dejó pasar hace un rato contestó Manny limpiándose los restos de bacon y yema de huevo del bigote. Oye, letrada, menuda cachonda tienes ahí, ¿no nos podrías presentar? La alta opinión que CJ tenía de Manny Álvarez como detective de homicidios cayó en picado de golpe. Si hubiera sido el Down Jones, la bolsa habría cerrado. Lo miró inexpresivamente y pasó por alto la pregunta. Bueno, ¿qué te ha pasado en el juzgado? Quiso saber Dominic, que intentaba disimular su inquietud. ¿Ese tío te ha dado un susto de muerte, no? Es un jodido hijo de puta. Permíteme que te lo diga interrumpió Manny. El tío creía de verdad que iba a conseguir una fianza, que el juez no iba a mandar su maldito culo directo a la cárcel por conducir con una chica muerta en el maletero. No te pases, amigo. Todavía me lo imagino en su celda, en este mismo momento, chillando como una colegiala. No. La cárcel, no. A mí, no. No puedo ir a la cárcel. Tiene que ser un error. No pretendía matarla, señoría, el cuchillo se me resbaló de la mano y se le clavó en el pecho. Terminó el burrito y la imitación. Esperada que conozca a su nuevo amigo, buba, en las celdas de vigilancia penitenciaria. Eso sí que le dará motivos para quejarse. Dominique seguía observándola, y ella se dio cuenta de que la broma de Manny no le había distraído. Está claro que es un colgado, pero la verdad es que no esperaba que saltara como lo ha hecho. Dominique estaba a su lado intentando que ella lo mirara. De todas maneras, CJ, has visto un montón de chalados en tu vida. No creía que fuera a alterarte tanto. CJ evitó mirarlo a los ojos y clavó la vista en el caos de su escritorio. Confiaba en que la voz le sonaría lo bastante firme. Me sobresaltó por un instante. Lo que ocurre es que no esperaba que se pusiera a gritar de aquel modo. Fue a sentarse y cambió de tema, ¿qué ha pasado esta mañana en el laboratorio? Miró el periódico que descansaba sobre el calendario de su mesa. En su portada, el Miami Gerald presentaba diez fotos en color tamaño carné que mostraban los rostros de las víctimas antes de su muerte, alineados llamativamente. Bajo ellos, aparecía una imagen borrosa y grande del jaguar negro de Bangling aparcado en el arcén de MacArthur Drive y rodeado de policías. Al lado, se veía una foto de un sonriente y pulcro Bill Bangling, bronceado y a pecho descubierto, con una cerveza en la mano. Obviamente, no se trataba de la foto de su ficha policial. El montaje aparecía justo bajo un gran titular. Cupido sospechoso detenido. Décima víctima hallada en el maletero de su coche todo Miami se había desayunado con la noticia. Nielson le asegura que Prado llevaba muerta como máximo catorce o quince horas, no más, aunque él se inclina por unas diez. Dice que cree que el cadáver no había pasado más que unas pocas horas en el maletero cuando lo encontramos. A juzgar por la cantidad de aire que le quedaba en los pulmones, el matasanos opina que seguramente estaba viva cuando le arrancaron el corazón. Joe Nielson era el forense del condado Miami-Dade, y en la oficina del fiscal del estado gozaba de mucho respeto. C.J. suspiró y miró la hilera de hermosos rostros de las mujeres muertas. ¿Creéis que es el mismo tipo, o que nos enfrentamos a un imitador? Dominic se sentó ante la mesa, destapó la caja de carpetas del suelo y sacó diez fotos polaroid de una carpeta en forma de acordeón. Los cortes son idénticos. Primero, un tajo vertical a lo largo del esternón con un instrumento cortante, seguramente un escalpelo. Luego, el tajo transversal bajo el pecho y las mismas incisiones en la aorta. No es el trabajo de un chapuzas. ¿Puede Nielson identificar estos cortes con los de las otras víctimas como practicados por el mismo instrumento? El ceniciento rostro de Ana Prado la contemplaba desde la instantánea, con su cabello rubio platino peinado hacia atrás y la cabeza sobre la mesa metálica. Otras imágenes tomadas de cerca mostraban la cavidad torácica, las enormes incisiones, el pecho reventado y un boqueante agujero donde tendría que haber estado el corazón. Los cortes eran limpios, como los otros. Por un momento, CJ pensó en sus irregulares cicatrices, pero enseguida apartó la imagen de su mente. Puede, letrada contestó Mani todavía no ha acabado con la autopsia. Sin embargo, ha encontrado algo interesante. Parece que es posible que Prado tuviera alguna droga en la sangre. La misma que Nicolette Torrence, la víctima que encontramos enseguida, en octubre del año pasado, en aquel ático de crack de la calle 79, y que sólo llevaba unos días muerta. Nielson dijo que tenía los pulmones cargados, señal de algún tipo de narcótico intervino Dominic. De todas maneras, no lo sabremos hasta que los de toxicología le echen un vistazo. ¿Hay pruebas de agresión sexual? Sí. Fue violada con un objeto romo, tanto vaginal como analmente dijo Dominic, despacio, y CJ se dio cuenta de que eran ese tipo de detalles los que más lo molestaban. Sufrió graves lesiones en el útero y el cuello del útero. Nielson cree que, a juzgar por los distintos tipos de abrasiones presentes en el canal uterino, el asesino debió de usar más de un objeto. No hay rastros de semen. No obstante, está tomando muestras de todo. Además, la está fotografiando centímetro a centímetro por si se nos pasa por alto algo que podamos necesitar más adelante. ¿Y debajo de las uñas? Se sabía que muchas víctimas habían arañado a sus agresores al intentar repeler el ataque, y que el asesino había dejado sin saberlo una pequeña parte de sí mismo en forma de restos microscópicos bajo las uñas de la víctima. En esos casos, junto con su piel también dejaba su ADN, su tarjeta de visita, un mapa genético que podía conducir a los investigadores directamente hasta su puerta, siempre que tuvieran un sujeto con quien compararlo. Nada. Por el momento tampoco hay nada ahí. Lo que ellos tenían era lo contrario. Un sujeto, pero ninguna muestra. Empezaré a trabajar en una orden para conseguir un análisis del pelo y la saliva de Bandling. Quizá esta vez la haya pifiado. ¿Quién sabe si se nos pasó por alto algo con las otras? CJ se encogió de hombros y se recogió el pelo tras las orejas. La información de la droga es interesante. Quizá nos proporcione la conexión al menos con otra de las víctimas. Llamaré esta tarde a Nailson para ver si tiene algo más para mí de la autopsia. Dominique, ¿le has hecho el criminológico? ¿Hay algo de él en el CNIC? El CNIC era el Centro Nacional de Información Criminal, y podía proporcionarle un historial delictivo de Bandling que le diría si también tenía antecedentes en otros estados. Su tono se había crispado ligeramente al formular la pregunta. No hay nada. Por lo que sabemos, está limpio del todo. Quiero saber todo lo que haya que saber sobre ese tío. Voy a necesitar un rastreo automático de él, esta misma tarde si es posible. También quiero echarle una ojeada a su pasaporte para ver dónde ha estado últimamente. Llamaré a Janie para que lo investigue. Creo que Manny ya le ha pedido que coteje con la Interpol, a ver si tienen algo contra él fuera del país. Teniendo en cuenta que es un pez gordo de Tomitán. Lo del rastreo automático ya lo tenemos. El tío ha vivido en un montón de sitios. Hoy mismo te haré llegar una copia. De repente, CJ se puso en pie dando por finalizada la conversación. Tengo unos cuantos asuntos que resolver hoy, así que me voy a marchar temprano. Dominic, te llamaré más tarde a ver qué habéis descubierto en su casa. Echó un vistazo a Manny, que estaba sacando un mal boro del paquete, uno para el camino, de modo que pudiera encenderlo nada más salir y deja de fumar en mi despacho, Manny. Al final es a mí a quien echan la culpa. El oso pareció sorprenderse, igual que un niño al que han pillado metiendo la mano en el tarro de las galletas y todavía pretende negarlo. No sabíamos cuándo volverías, letrada balbuceó. Pero enseguida se le ocurrió una idea y añadió. Además, esa secretaria tuya me dio palpitaciones, y me puse tan nervioso que tuve que buscar el modo de tranquilizarme. Sonrió con su mejor sonrisa. CJ ya había oído suficiente. No nos metamos en ese terreno. En cualquiera, menos en ese. Por favor. Los acompañó hasta la puerta y la abrió. Marisol estaba de pie al final del pasillo, en la zona de secretarías. Sonrió al ver a Manny y se pasó la lengua por los labios coquetamente, como si protagonizara un anuncio de Reblón. CJ estuvo a punto de cerrar de un portazo. Manny echó a andar por el pasillo, pero Dominic se quedó en el despacho, cerró la puerta, se apoyó contra ella y miró a CJ con sus serios ojos castaños. Había tomado una ducha antes de ir al tribunal, y olía a limpio y a jabón. Tenía el cabello revuelto, como si no hubiera tenido tiempo de peinárselo antes de salir. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Va todo bien? Estoy bien, Tom. Estoy bien. Tenía la cabeza ladeada y no lo miraba. Sonaba cansada e inquieta. Esta mañana, en la sala del tribunal, no tenías buen aspecto. Y no es propio de ti, CJ tendió la mano y rozó la de ella, que todavía descansaba en el picaporte. Sus dedos eran ásperos y estaban encallecidos. Sin embargo, su contacto fue suave y sincero. Tampoco tienes buen aspecto en este momento. Entonces ella lo miró a los ojos y tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para mentirle. Transcurrieron unos críticos segundos. Luego, dijo en voz baja. De verdad, estoy bien. Todo va bien. Es solo que estoy cansada. Ya sabes, esta noche, entre los permisos del juez y preparar la audiencia de esta mañana, no he dormido demasiado. Dejó escapar un suspiro. El tío ese me pilló por sorpresa en la sala. No esperaba semejante reacción. CJ tenía ganas de llorar, pero en vez de eso, se mordió el carrillo por dentro y contuvo las lágrimas. Los ojos de Dominique buscaron en los de ella en pos de la verdad. Su áspera mano se levantó para rotarle el rostro, y CJ se puso a la defensiva. Sabía que él lo había notado. Dominique bajó la mano deprisa. Creo que hay más de lo que me cuenta se limitó a decir. A continuación, dio media vuelta y abrió la puerta. Te llevaré el rastreo automático cuando haya acabado en casa de Bangling, añadió por encima del hombro mientras salía al pasillo. CJ se daba cuenta de que estaba preocupado. Pero, ¿qué demonios, ella también? Capítulo 21. La blanca casa de dos plantas, con sus pulcros toldos verde oscuro y sus grandes vidrieras, se hallaba ligeramente apartada de la calzada. Un camino de ladrillo rojo conducía hasta la doble puerta de roble de la entrada principal. Un muro de dos metros de altura con una verja de hierro forjado ocultaba el exuberante jardín trasero a cualquier mirada indiscreta. Un ciprés se alzaba, solitario, y una serie de palmeras de casi 12 metros de alto se desplegaban en abanico por encima del muro. Se trataba de una bonita casa ubicada en un tranquilo barrio residencial de Middash, es decir, entre la exclusiva zona norte de Miami Beach y el tan de moda Sobe. Seguramente, hasta que el ejército de reporteros empezó a desembarcar en el barrio a las ocho en punto de la mañana, los acomodados vecinos de la Gorce Avenue no habían prestado atención a su apuesto y bien trajeado vecino que acababa de ser señalado como sospechoso principal en la mayor caza del hombre que Miami había presenciado desde que Andrew Cunanan había abatido a tiros al modisto Gianni Versace en pleno Ocean Drive del Sobe. Los policías de uniforme se movían por toda la casa igual que hormigas. En el camino de entrada había aparcadas dos furgonetas del departamento forense de Miami-Dade. Dominique caminó por el cuidado sendero de ladrillo, entre parterres de flores y bugambillas, llevando tras él a Mani. Un joven agente de la policía de Miami Beach, que no aparentaba más de 22 años, montaba guardia, nervioso, ante la puerta principal, consciente de que hasta el menor de sus movimientos estaba siendo registrado y analizado en directo por la docena de equipos de televisión que lo observaban detenidamente desde el otro lado de la cinta amarilla que delimitaba la escena. La CNN mantenía una conexión en directo, lo mismo que la MSNBC y Fox News. Dominique mostró su identificación al policía, imaginándose el rótulo que estaría apareciendo en ese momento en las pantallas de millones de televisores. Agentes de la unidad especial se aproximan a la casa de la muerte para una macabra búsqueda de cuerpos y pruebas. Dentro, los técnicos del laboratorio estaban por todas partes, registrando con sus manos enguantadas en látex cada centímetro de la vivienda, recogiendo y guardando muestras de las cosas más normales desde champú hasta fragmentos de moqueta para un caso que era de todo menos normal. Cualquier cosa se consideraba una prueba, y se tomaban muestras de todas las partes de la casa para sellarlas y enviarlas a ser examinadas en el laboratorio. Los flashes destellaban mientras los fotógrafos del departamento forense tomaban imágenes de todas las habitaciones de la casa desde cualquier ángulo imaginable. Un fino polvo recubría aquellas superficies susceptibles de haber quedado impresas por una huella dactilar, y también algunas que no. En el salón ya habían sido recortados grandes pedazos de la lujosa moqueta, y un fragmento de la pared había sido arrancado del tabique color mostaza. La alfombra oriental de delante de la chimenea y la turca del recibidor habían sido enrolladas por la mañana por los agentes y marcadas para su posterior examen. El contenido de las papeleras, del cubo de la basura y de la bolsa del aspirador, las escobas, las fregonas, el plumero, el filtro de la secadora. Todo había sido cuidadosamente metido en bolsas de plástico y depositado en el vestíbulo para ser recogido por las furgonetas del forense. En la cocina, los técnicos trabajaban para desmontar el sifón del fregadero, y no tardarían en hacer lo mismo con el resto de desagües de la casa. Los detectives habían sacado la carne congelada de la nevera y la habían marcado y sellado en bolsas. El juego completo de afilados cuchillos de cocina había sido clasificado y embalado. Una vez en el laboratorio, los trozos de tubería serían examinados para averiguar si contenían restos de sangre o tejidos orgánicos que alguien hubiera intentado lavar. La carne sería descongelada y analizada para comprobar que no se trataba de carne humana. El filo de los cuchillos sería analizado con el microscopio para determinar coincidencias con los cortes hallados en el pecho de Ana Prado. Arriba, las camas ya habían sido desechas, y sus sábanas y mantas, clasificadas en bolsas selladas. Todas las toallas habían sido retiradas de los baños y armarios y apiladas ordenadamente dentro de las bolsas que se amontonaban en el pasillo. El penetrante y nauseabundo olor del luminol escapaba por debajo de la puerta de la habitación de invitados, donde los técnicos forenses habían rociado las paredes y el parque con el poderoso agente químico en busca de rastros microscópicos de sangre. Una vez hecho, las manchas de sangre, de otro modo invisibles en la oscuridad, resaltarían con un intenso brillo amarillo. Manchas que ni siquiera el agua y el jabón habían conseguido eliminar por completo y que explicaban a las claras su macabra historia tan pronto como se apagaban las luces. En la otra habitación de huéspedes, los técnicos estaban pasando cuidadosamente el aspirador con un cilindro especialmente esterilizado, recogiendo las más pequeñas fibras, restos de tejido y pelos. Las cortinas habían sido descolgadas y retiradas como posible prueba. Dominique encontró a Eddie Bowman, el detective de la policía de Miami-Dade, y al agente especial Chris Masterson sentados en el suelo del dormitorio principal de Bungling repasando montones de cintas de vídeo que estaban guardadas en un decorativo arcén de mimbre. Ambos detectives se habían incorporado a la unidad especial desde su creación. Un televisor de pantalla grande funcionaba a todo volumen dentro de un enorme armario de roble. —Hola, Eddie. ¿Qué tal va esa búsqueda? ¿Habéis encontrado algo? Eddie Bowman levantó la vista del lote de cintas. —Hola, Tom. Fulton andaba buscándote. —Está abajo, en la cabaña. —Sí, hablé con él. Ahora iré hacia allí. En la pantalla del televisor, una pelirroja de generosos atributos, vestida con el uniforme a cuadros de un colegio católico y ligas, yacía boca abajo sobre el regazo de un hombre desnudo, cuya cabeza quedaba fuera de plano. Dominique se fijó en que al uniforme le faltaban grandes trozos de tela y siempre en los lugares menos adecuados, especialmente por pertenecer a un colegio católico. El desnudo culo de la pelirroja se alzaba en pompa, y el hombre sin cabeza se lo azotaba con una paleta de metal mientras ella gritaba. Resultaba difícil distinguir si los gritos eran de dolor, de placer o de ambas cosas a la vez. —¿Cómo ha ido en el tribunal? —preguntó Eddie, aparentemente ajeno a los chillidos. —Bien. El juez consideró que había causa suficiente y desestimó la fianza repuso Dominique, distraídamente, mirando a la pelirroja de la pantalla. Echó un vistazo al arcón de mimbre. Había al menos un centenar de cintas. En la etiqueta de una de ellas leyó. Lolita rubia 4, 99. Manny entró entonces en la habitación, siguiendo a Dominique y jadeando después de subir el tramo de escalera y el corto recorrido por el pasillo. —Vaya, Tom, ¿por qué nunca explicas la historia completa? ¡Qué poca gracia tienes! Se volvió hacia Eddie y se apoyó en el armario para recuperar el resuello. Van Link perdió los nervios en el tribunal y empezó a gritarle al juez como una mujer, a chillar que no podía enviarlo a la trena. Que no. Que a él no. Dejó escapar una risita, jodido chiflado. Pasaron unos segundos antes de que Manny se fijara en la imagen de la pantalla de la que todos estaban pendientes. —¿Qué cono estás mirando, Bowman? Sonaba asqueado. —¿Es esto lo que te hace jadear, oso? Replicó Bowman. —¿Qué te jodan? Necesito un cigarrillo, eso es todo. Pero el simpático de Dominique aquí presente no me permite fumar en el escenario del crimen. Volvió su atención al televisor y arrugó la nariz. —Pero, a ver, ¿qué mierda es esto que estoy viendo? Pero, oye, Bowman, ¿no es esa tu mujer? Eddie hizo caso omiso del comentario y señaló el aparato. Esto es lo que al señor Van Link le gusta ver en la caja tonta cuando está en casa. No es precisamente el canal cultural. Tiene montones y montones de lo que parecen cintas caseras. No soy ningún mojigato, pero algunas de las que Chris y yo hemos visto hoy son bastante bestias. Parecen relaciones y material con sentido, pero no resulta fácil asegurarlo. Una enorme cama de roble oscuro con un cabezal tapizado de cuero color chocolate ocupaba la mayor parte del masculino dormitorio de Van Link. La cama ya había sido deshecha, junto con ella, el arcón y el armario e los únicos muebles del cuarto. Un alarido surgió del televisor. La pelirroja parecía estar llorando sin control, diciéndole al hombre algo en español. —¿Eh, Manny, qué le está diciendo? —preguntó Dominic. —Para, para, por favor. Me portaré bien. Por favor, para. Me duele mucho. Oye, Bowman, menuda mierda es esto. Yo no la he filmado, oso. Me he limitado a encontrarla. El hombre sin cabeza no hizo el menor caso, y la pala restalló al golpear de nuevo las nalgas de la chica, que estaban rojas y amolatadas. Dominic contempló la inquietante escena que se desarrollaba en la pantalla. ¿Cuántas cintas habéis visto, Eddie? Por el momento, solo tres. Pero hay al menos un centenar ahí. ¿Salen las chicas del muro en alguna? No. No hemos tenido tanta suerte. Al menos por el momento. Algunas cintas llevan etiquetas con la fecha, otras ni siquiera eso. También tiene una colección de películas normales, que Chris ha encontrado en un cajón del armario. Quizá una cincuentena. Cogerlas. Por lo que sabemos, bien podría haber rodado su propia versión de los caballeros. Las prefieren rubias. Tendremos que tragárnoslas todas. Quizá podamos identificar a alguna de las estrellas de esta basura casera. El sonido de los azotes continuaba, así como el del llanto. La mirada de Dominic fue de nuevo atraída hacia la pantalla, el de la paleta es Bandling. No lo sabemos. No ha abierto la boca, y no he reconocido ninguna de las habitaciones de esta casa. Yo diría que sí, pero tampoco he visto a Bandling desnudo. ¿Qué salía en las otras tres cintas? Preguntó Dominic. La misma clase de basura. Muy sádica, pero puede que fuera consentida. No sabría decirlo. Le gustan jovencitas, pero creo que las chicas ya han cumplido la mayoría de edad. Otra incógnita. Puede que el hombre que aparece en los diferentes vídeos sea el mismo, pero como no se le ve la cara. Desde luego, confiamos en dar con mierda de la buena y descubrirlo tirándose a una de las chicas muertas. Eres un tipo retorcido, Bowman. Manny se había metido en el vestidor. Eh, chicos, ¿no habéis mirado todavía en el ropero? No. Los del laboratorio ya lo han fotografiado, filmado, filmado en vídeo, pasado el aspirador y quitado el polvo. Chris iba a meter los zapatos en bolsas cuando hubiéramos inventariado las cintas. Esta noche van a echar luminol aquí y en el baño principal. Don psicópata tiene buen gusto para la ropa. Te lo aseguro dijo Manny desde el vestidor. Mira esto. Armani, trajes de Hugo Boss, camisas de Versace. ¿Por qué con o me habré hecho policía? Podría haberme convertido en diseñador de muebles y haber ganado una fortuna. En vendedor de un diseñador de muebles le corrigió Eddie Bowman. Bandling es solo un vendedor. Deberías ver el ropero del diseñador de verdad. Estupendo, Bowman. Ahora me siento jodidamente mejor con mi vida. Tendría que haberme hecho vendedor. ¿De verdad ganan tanta pasta, o es que nuestro psicópata recibía algún tipo de plus? Dominique entró en el baño principal, que se hallaba a la derecha del dormitorio. Por todas partes se veía mármol italiano. En los suelos, en los dos reservados, en la ducha. Una fina capa de polvo cubría todas las superficies, dando a la piedra a color café con leche un aspecto muy sucio. Según Tommy Tan, sus comisiones solo del año pasado ascendieron a unos 175 mil dólares, contestó Dominique desde el baño. Sin mujer ni hijos, es todo dinero para divertirse. Sin hijos ni exesposas, querrás decir. Son las ex las que te chupan la pasta de la nómina. Hablaba por experiencia. Manny tenía tres exesposas, Dios mío. Aquí debe de tener al menos diez trajes, que equivalen cada uno a un mes de mi sueldo. Y lo tiene todo tan ordenado. Asomó la cabeza fuera del ropero. Bowman, deberías ver esto. Tiene todas las camisas alineadas por colores y las corbatas dispuestas a juego con las camisas. Maldito maníaco. Sí, imagínatelo, Manny, un tipo con corbatas a juego sin personajes de dibujos animados o retratos de jugadores de fútbol en ellas. Eso sí que es sospechoso, de veras. Bowman no se movió de su sitio al lado del televisor. ¿Y yo qué quieres que te diga? Soy un tipo leal. Además, Bowman, el que me pidió que le prestara mi corbata de Batsbun y fuiste tú. Todos los de esta habitación te oyeron pedírmela. Eso fue por Halloween, idiota. Se trataba de una broma. Tenía que disfrazarme de Osher, de la extraña pareja. Dominic se sacó los guantes de látex del bolsillo del pantalón y abrió las puertas de madera de debajo del lavabo. Pulcas hileras de champú y acondicionador, pilas de jabón dial, rollos de papel higiénico, un secador de pelo. En el siguiente, un cesto con peines y cepillos, más rollos de papel, una caja de condones. Eh, Chris, Eddie llamó, ¿qué han hecho hasta el momento los del laboratorio en el baño principal? ¿No han metido nada en bolsas todavía, no? Chris Masterson le respondió. Solo han tomado huellas. Yo iba a ocuparme del baño y el vestidor cuando acabara con las cintas. Fulton me dijo que subiría a ayudarnos cuando hubiera acabado con la cabaña, pero hace rato que no sé nada de él. Manny volvió a asomar la cabeza por el vestidor. Menudo pedazo de gandules estáis hechos. Nosotros llevamos todo el día currando como mías para meter entre rejas a ese jodido ciflado, y mientras vosotros estáis aquí, sentados, viendo porno. Dejad que os lo pregunte, ¿hacía falta realmente que os ocuparais los dos de clasificar esas cintas, o de eso podría haberse encargado Larry mientras Moro hacía algo más que esperar a Curly? Déjame en paz, oso le espetó Bowman. Nos tomamos un descanso del porno para ver en directo la sesión del tribunal, así que sabemos que no pasó de veinte minutos. Tú debías de llevar hora y media en el pickle barrel, tomándote tu café con leche y agenciándote el teléfono de la señora Álvarez número cuatro. Vale, chicos, dejadlo correr ordenó Dominique desde el baño. Abrió el armario de las medicinas. Botellas de Advil. Tilenol y Motrin se alineaban al lado de tarros de Vicks Vaporub, un tubo de lubricante Kai y un frasco de Milanta. Pinzas, pasta de dientes, enjuague bucal, hilo dental, crema de afeitar y cuchillas llenaban los otros dos estantes. Todas las etiquetas miraban hacia afuera, perfectamente alineadas y rectas, como en el escapalate de una farmacia. Dos finos envases de color marrón para recetas magistrales destacaban del resto, pero no contenían nada especialmente interesante. Uno estaba fechado en febrero de 1999, y se trataba de un antibiótico, amoxicilina, recetado por un médico de Coral Gables. El otro era del mismo médico, una receta para un descongestionador nasal, Claritin. Dominique abrió uno de los cajones. Había un pequeño cesto marrón lleno de bolas de algodón, al lado de una hilera de tubos de limpiador facial e hidratante. Una serie de manoplas negras y crema, cuidadosamente dobladas, se alineaban en el fondo del cajón. Metió la mano y las retiró. Allí, debajo de los ordenados montones, había otro frasco para preparados magistrales, en ese caso más que medio lleno. «¡Mierda de la buena!» gritó Dominique, acunando en la palma de su enguantada mano la botella marrón que contenía la receta de Aldol de William Rupert Bangling. Capítulo 22. CJ salió silenciosamente del ascensor y cruzó el monótono vestíbulo gris y rosa de edificio Graham, el hogar de 240 fiscales y, en esos momentos, al comienzo de la hora de almorzar, un lugar abarrotado de gente. Varios ayudantes del fiscal del estado se paseaban por el vasto espacio, charlando y esperando a que otros colegas llegaran de los tribunales y pudieran ir juntos a comer. Lo máximo que CJ se sintió capaz de hacer fue saludarlos con un gesto de cabeza mientras pasaba a su lado, camino del aparcamiento. Confiaba en tener un aspecto lo más normal posible, que parte del color que aquella mañana había perdido en el tribunal hubiera regresado a su rostro. También confiaba en que si su aspecto resultaba diferente e inquieta, preocupada, o Dios sabía que la gente lo atribuyera a la falta de sueño y al estrés del caso cupido y se dejara de conjecturas, que eran el pasatiempo favorito de sus colegas. Los rumores y los chismoreos circulaban a la velocidad del rayo por los pasillos de las cinco plantas, y las noticias sobre divorcios y embarazos a menudo corrían por los despachos antes de que la divorciada hubiera firmado los papeles o que la prueba de embarazo hubiera dado positivo. Confió en que sólo hubieran sido los ojos de Dominique los que aquella mañana habían leído el miedo en su interior, que no resultara evidente para todos el hecho de que algo terrible e inconfesable había ocurrido en su vida. Se puso las gafas de sol y salió bajo el brillante sol. Nadie pareció percatarse de nada. Algunos fiscales la saludaron con la mano y, acto seguido, reanudaron sus conversaciones. Subió a su Jeep Cherokee, dejó los archivadores y el bolso en el asiento del pasajero y buscó desesperadamente en la guantera el paquete de Marlboro de repuesto que escondía bajo un inútil montón de mapas de carreteras y paquetes de Kleenex. Nunca un cigarrillo había sido tan bienvenido. Ni tan necesario. Aquel día, de entre todos los días, no era el momento de quedarse sin tabaco. Cuando había apagado el último a las cinco de la madrugada había sido lo bastante tonta para pensar que había llegado el momento de intentar dejarlo de nuevo. La llama de la cerilla titiló y se estremeció entre sus dedos, que todavía no habían dejado de temblar. Por fin, las hebras de oloroso tabaco rozaron el fuego y la punta se convirtió en un anaranjado rescoldo. Un reconfortante y familiar aroma llenó el interior del vehículo. CJ se reclinó en el asiento, cerró los ojos, inhaló profundamente y dejó escapar el humo despacio. La nicotina llegó a sus pulmones y corrió por su torrente sanguíneo hasta alcanzar el cerebro y el sistema nervioso central, sosegando mágicamente los alterados nervios que encontraba en el camino. Era una sensación que los no fumadores nunca, nunca llegarían a comprender. Aunque creía que otros adictos la compartían, como el alcohólico que probaba el primer trago del día o el junkie que por fin se daba un chute. A pesar de que las manos todavía le temblaban, una sensación de tranquilidad la invadió. Exhaló un anillo de humo a través del volante y, una vez más, comprendió que nunca podría dejar de fumar. Nunca. Puso el coche en marcha, salió del aparcamiento y enciló hacia la salida 836 Oeste, en dirección a la 1-95 y Fort Lauderdale. Dominique. Volvió a ver su rostro en la puerta del despacho, las arrugas de su preocupado ceño surcándole la frente. Recordó su mano, vacilante en la de ella, y la expresión de herida sorpresa que le atravesó los ojos cuando notó que se ponía tensa por el contacto. También sus intuitivas y acertadas palabras finales. Creo que hay más de lo que me cuentas. Lo había rechazado. Sin intención, pero rechazado igualmente. Y no sabía exactamente cómo se sentía por haberlo hecho. Desde el momento en que había reconocido a Bandling en el tribunal, el impacto emocional la había dejado aturdida, y aceptar el contacto de Dominique en su despacho se le había antojado equivocado y fuera de lugar. El tiempo había vuelto a detenerse para ella, todo volvía a ser como hacía doce años. Una vida rutinaria y maravillosa con un maravilloso y rutinario futuro por delante y, de golpe, ¡pam! Un brusco replanteamiento de las prioridades. Una vez más, Bandling volvía a arrebatarle su vida. En cuestión de minutos, en el dormitorio, en el juzgado, su mundo había quedado trastocado. Doce horas antes no se habría retirado ante la caricia de Dominique. Quizá incluso se hubiera acercado o le hubiera correspondido con la suya. Durante los últimos meses, mientras trabajaban codo con codo en la unidad especial, entre ellos había surgido aquel vínculo sin palabras, el potencial para algo más. Una dulce y deliciosa tensión que parecía ir a más y que nadie sabía cuándo, dónde ni cómo llegaría a manifestarse. Cayó en la cuenta de que Dominique la había llamado más veces de las estrictamente necesarias para consultarle aspectos legales, y que ella había hecho exactamente lo mismo en cuestiones relacionadas con la policía. Sus conversaciones solían girar al principio en torno a asuntos profesionales, pero enseguida derivaban a terrenos más ligeros y personales. Era consciente de la atracción, de la química que había surgido entre ellos, y de que en más de una ocasión se había preguntado, y si. Además, si alguna vez había llegado a dudar de los sentimientos de Dominique, ya tenía la respuesta. Su aire de preocupación en el juzgado y la inquietud de su tono cuando ella había regresado del tribunal, sus inquisitivas preguntas y su caricia en la puerta. Sin embargo, lo había rechazado, se había marchado, y eso era lo que había. Había visto la decepción en sus ojos y también en su rostro, una combinación de desengaño y sorpresa por haber malinterpretado su relación y a dónde podía haberlos llevado. Así pues, el momento había pasado. Quizá para siempre. Se dijo que no debería estar pensando en alguien como Dominique, al menos no en ese momento, pero no podía evitarlo. Encendió otro cigarrillo y se esforzó por quitarse a Dominique de la cabeza. No era el momento para las turbulencias de una relación. Especialmente con alguien tan complicado como Dominique Falconetti. Especialmente con alguien relacionado con la detención de William Rupert Vaneling. Llegó al camino de palmeras que marcaba la entrada del complejo de apartamentos donde residía y saludó con la mano al guardia de seguridad que estaba en su garita, con aire acondicionado, leyendo un libro. Él le devolvió el gesto sin apenas levantar la vista de las páginas y alzó la barrera. La mayor parte de los vigilantes de las comunidades de vecinos de Miami eran iguales que la alarma barata de un Camry estacionado en cualquiera de los abarrotados aparcamientos municipales. Completamente inútiles. Podría haber llevado un pasamontañas, una caja de herramientas en la vaca y una escopeta en el asiento, al lado de un mapa con la inscripción ruta hacia casa de la víctima. Los chorizos han llegado, y él habría alzado la barrera igualmente. Aparcó ante las Port Royal Towers en su plaza reservada y cogió el ascensor hasta su apartamento del dúo décimo piso. Tibi II le dio la bienvenida con una serie de hambrientos e indignados maullidos. Arrastraba por el suelo su blanca y peluda tripa. La tenía manchada por las bolas de suciedad que recogía al barrer el suelo con ella. «Vale, Tips, dame un minuto. Déjame pasar de la puerta y te daré tu comida». La palabra comida actuó como tranquilizante para Tibi II, y sus lastimeros gemidos cesaron momentáneamente. Contempló a su ama cerrar la puerta y conectar de nuevo la alarma con esa aburrida curiosidad de la que sólo los gatos son capaces y, después, la siguió hasta la cocina, dotándose contra ella y dejando pelos de gato, blancos y negros, en la pernera recién planchada de su pantalón. CJ dejó el archivador y el maletín en la mesa de la cocina y sirvió una ración de purina cat show en el cuenco rojo de Tibi. El olor despertó de inmediato a Lucy, su sorda perraba setón de diez años, que se bajó de la cama de CJ y fue dando tumbos hasta la cocina, husmeando el aire. Tras un breve y feliz aullido, Lucy empezó a masticar de su propio plato de comida, al lado de Tibi. Al menos para ellos todo estaba en orden. Su siguiente decisión consistiría en elegir dónde seguirían con la siesta, en el salón o en el dormitorio. Preparó un poco de café para acompañar el nuevo paquete de cigarrillos que había comprado por el camino y fue al dormitorio de invitados. En el altillo del armario, tras rollos de papel para regalo, bolsas y embalajes, se encontraba la sencilla caja de cartón con tapa. Tiró los papeles y las bolsas encima de la cama y sacó la caja medio vacía. El contenido de su interior se movió. Se sentó en el suelo, la colocó a su lado y, dejando escapar un suspiro, abrió la tapa. Habían pasado diez años desde que la había revisado por última vez. Un olor a moho impregnó el aire. Cogió los tres sobres de papel de color marrón y el grueso sobre amarillo y volvió a la cocina. Se sirvió un café recién hecho, lo recogió todo y salió a la pequeña terraza que miraba sobre las azules aguas del canal interior, más abajo. Contempló el sobre con las palabras informes de la policía escritas de su puño y letra. La tarjeta de la detective Amy Harrison en el departamento de policía de Nueva York estaba grapada en una de las esquinas. Mordisqueó la punta del lápiz, preguntándose qué diría y cómo lo diría. Ojalá hubiera tenido un guión. Encendió un nuevo Marlboro y marcó el número. Departamento de detectives. Condado de Queens respondió una voz. Al fondo se oía un intenso barullo. Voces que hablaban en alto, gente que iba de un lado a otro, teléfonos sonando, sirenas aullando en la distancia. Con la detective Amy Harrison, por favor. ¿Quién? La detective Amy Harrison, de delitos sexuales. Pronunciar aquellas palabras, delitos sexuales, le costó lo suyo. Y eso a pesar de que a lo largo de su carrera había llamado al menos 100 veces al departamento equivalente de la policía de Florida. No cuelgue. Treinta segundos después sonó una voz ronca con fuerte acento neoyorquino. Víctimas especiales. Detective Sullivan. Con la detective Amy Harrison, por favor. ¿Con quién? Con Amy Harrison. Investiga a los delitos sexuales de Bayside, en el 111. Aquí no hay ninguna Harrison. ¿Cuánto hace de eso? Suspiró. Unos 12 años. El bronco neoyorquino dejó escapar un silbido por lo bajo. 12 años. Dios mío. Ya no hay nadie por aquí con ese nombre. Espere un segundo. CJ lo oyó tapar el auricular y gritar, ¿alguien ha oído hablar de una tal detective Harrison, Amy Harrison? Según parece trabajó aquí hace 12 años, en víctimas especiales. Sí, dijo una voz al fondo. Sí, yo conocía a Harrison. Se ha retirado. Dejó el departamento hará unos tres o cuatro años. Se marchó a la policía del estado de Michigan, creo. ¿Quién pregunta por ella? Sullivan empezó a repetir la información, pero CJ lo interrumpió. Vale. Ya lo he oído. ¿Qué hay del que era su compañero, el detective Benny Sears? Benny Sears. Gritó la voz ronca, ¿quiere saber algo de Benny Sears? Jesús. Exclamó la voz del fondo. Benny Sears debe de llevar muerto siete años o más. Lo fulminó un ataque al corazón en la calle 59 del puente, en plena hora punta. ¿Quién quiere saber toda esta mierda? ¿Lo ha pillado? El detective Sears murió hace unos siete años. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla? Retirada. Muerto. Por alguna razón no había previsto esas posibilidades. Su silencio fue recibido al otro lado del teléfono con un bufido de impaciencia. ¿Hola? ¿Puedo ayudarla en algo? Sí. Dígame quién se ocupa actualmente de sus viejos casos. Necesito ayuda en un asunto de... en un caso que investigaron juntos en el 88. ¿Tiene el número del expediente? ¿Hubo alguna detención? CJ abrió el sobre y ojeó los papeles amarillos a toda prisa, en busca del número de archivo. Sí, tengo el número por alguna parte. Deme un segundo. No, por lo que sé, no hubo detención. Creo que ya tengo el número. ¿No hubo ninguna detención? Entonces lo que necesita es hablar con casos archivados. Deje que le pase. La comunicación se interrumpió. Departamento de detectives. Detective Marty. Hola, detective. Necesito cierta ayuda en un caso de agresión sexual de 1988 que quedó sin resolver. Los de víctimas especiales me han pasado con usted. John Macmillan es el que se ocupa de los casos sexuales, pero hoy tiene el día libre. ¿Quiere que le diga que la llame, o prefiera llamarle usted mañana? Lo llamaré mañana. Gracias. Colgó. Había sido completamente improductivo. Volvió a coger el teléfono y a marcar. Oficina del fiscal del condado de Queens. Con extradiciones, por favor. Sonó una música clásica. Oficina de investigaciones. Le habla Michelle. Hola. Con extradiciones, por favor. Las extradiciones se llevan desde esta oficina. Necesito hablar con el abogado encargado de la extradición de delitos en Nueva York. Ese es Bokshur. Se ocupa de todas las extradiciones, pero me temo que no está en este momento. ¿Acaso hay alguien que trabaje en la ciudad que nunca duerme? De acuerdo. ¿Cuándo volverá? Ha salido a comer, y creo que tenía una reunión después. Probablemente llegará a última hora de la tarde. Dejó su nombre, Townsend, y un número de teléfono. Colgó y se quedó mirando las aguas. Los rayos del sol bailaban sobre las olas, creando reflejos que brillaban como diamantes. Una deliciosa brisa de levante soplaba en el balcón y hacía tintinear las campanillas de la ventana. Aquel día habían salido bastantes embarcaciones a la mar. En pleno miércoles por la tarde, sus pasajeras enfundadas en bikinis se bronceaban sobre toallas extendidas en las proas, mientras los orgullosos capitanes, con sus aduendos marineros, cerveza en mano, mantenían el rumbo. Aún mejores eran las veldades cubiertas de aceite bronceador que yacían en tumbonas en una popa donde fácilmente cabían diez de ellas. Sin embargo, aquello no era una embarcación, sino un yate, y en los yates, los bañadores y los bikinis se bronceaban juntos en popa, martini en mano, mientras las tripulaciones se encargaban de tripular. Y de cocinar. Y de limpiar. Las olas que dejaban a su paso zarandeaban a los bikinis de las toallas, y los antes orgullosos capitanes perdían el equilibrio junto con sus cervezas. CJ contempló a los adinerados de la zona, con sus suaves bronceados y helados martinis, y a los llamativos turistas, con sus dermatitis, sus espedos y sus pinas coladas, viviendo en su nube, sin una sola preocupación. La familiar punzada de la envidia ante lo fácil de aquellas vidas le atenazó la garganta, y tuvo que tragar saliva para desembarazarse de ella. Si a los treinta y seis años su carrera como fiscal le había enseñado algo era que las cosas no siempre resultaban lo que parecían. Como su padre solía decir. Pruébate los zapatos del otro antes de comprárselos, Chloe. Bien podría pasar que decidieras no hacerlo. Sus pensamientos volaron hacia sus padres que seguían viviendo en el tranquilo norte de California, temiendo siempre por ella, que seguía estando sola en otra gran cuidad llena de extraños, llena de chiflados. Y, peor aún, que trabajaba entre ellos, todos los días de su vida, con la basura de la humanidad, asesinos, violadores, pedófilos, esforzándose por vencer en un sistema donde toda victoria era imposible porque, para cuando los casos llegaban a sus manos, ya había perdedores. No había seguido su consejo ni hecho caso de sus advertencias, y a ellos les resultaba cada vez más doloroso seguir preocupándose y la creían una suicida que se echaba en brazos de la desgracia. Para CJ, el distanciamiento emocional que había ido en aumento desde el incidente resultaba una ventaja. Ya tenía bastante con arrastrar sus recuerdos y no necesitaba cargar con las preocupaciones de otros. Y lo mismo servía para el caso de sus antiguas amistades de un pasado que parecía érase una vez, independientemente de lo estrechas que hubieran sido entonces. Hacía años que no hablaba con Marie. Sorbió el resto del café y abrió el sobreetiquetado como informes de la policía. Las esquinas del papel copia empezaban a amarillear, y la tinta de la máquina de escribir se veía descolorida. La fecha del primer informe rezaba. Jueves, 30 de junio de 1988. 902H. El tiempo retrocedió a toda velocidad, como si fuera el día anterior, y las lágrimas le anegaron los ojos. Se las secó con el dorso de la mano mientras le iban cayendo y empezó a leer los detalles de la noche en que había sido violada, doce años atrás. Capítulo 23. Falconetti. ¿Estás ahí, Don? La radio de dos canales sonaba en su cintura. En la pantalla se leía. Agente especial James Fulton. Sí, aquí estoy, James. Adelante. Sus ojos buscaron por el baño una bolsa de recogida de muestras y salió al dormitorio. Oye, Chris, ¿dónde están las bolsas para las muestras? Chris le entregó un montón de bolsas transparentes, cinta roja para marcar las pruebas y recibos blancos de inventario. Dominique volvió al baño. Tenemos algo realmente interesante en la cabaña que hay al fondo de la casa. ¿Con qué estás tú? El acento sureño de Jimmy hacía que entender palabras que normalmente se encontraban en cualquier diccionario resultara un ejercicio interesante. Era un tipo maduro, un investigador veterano que llevaba 25 años con el DPF y en ese momento era agente especial supervisor de la brigada de narcóticos. Su experiencia en crímenes violentos y con los permisos de registro lo convertían en alguien valioso. Estoy arriba, en el baño principal, y acabo de hacer también un hallazgo interesante. Bandling tiene toda una botella de aloperidol, igualmente conocido como aldol, en uno de sus cajones. ¿Aldol? ¿No es una sustancia para los chiflados? Dominique se lo imaginaba acariciándose la canosa barba, con las gafas de sol que le ocultaban los ojos incluso dentro de un cobertizo a oscuras. Bien, Jimbo. Eso es precisamente. Y nuestro amigo tiene una receta para esa sustancia, expedida por un matasanos de Nueva York. Metió la botella en la bolsa y la selló con cinta adhesiva roja. Caray. De todas maneras creo que te gano. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Escribió sus iniciales, DR, en el precinto, con bolígrafo negro. Bueno, vamos por orden. Primero parece que nuestros amigos del FBI han venido a hacernos una visita de cortesía. En estos momentos están en la parte de delante estrechando manos y besando recién nacidos y naturalmente concediendo entrevistas gratis a la prensa acerca del estatus de su investigación. Dominique notó que se le tensaba la mandíbula. ¿Estás bromeando, no, Jimbo? Por favor, dime que es una broma. Me temo que no, amigo. Me temo que no. ¿Quién es? Espera, deja que mire. El bitch boy que monta guardia en la entrada les pidió una tarjeta de identificación porque al principio no quería dejarlos entrar, así que ahora están montando un follón en el jardín. Recuérdame que llamé al jefe Jordan, de Beach, para que le dé un ascenso a ese chico. Dominique fue hasta la ventana del baño y se asomó. No cabía duda. Los dos mismos hombres trajeados que había visto en el arcén de la carretera elevada estaban de pie, con sus gafas de sol, haciéndose los importantes al lado de las bugambilias en el jardín de parterres, hablando por el móvil y tomando notas. Parecían una versión travestida de Mulder y Scully. Se imaginó los rótulos que estarían apareciendo en los televisores de la CNN y la MSNBC. Agentes del FBI se hacen cargo de la investigación de la Policía del Estado. O aún mejor. El FBI se cisca en la Policía del Estado. Parecía que incluso se hubieran apropiado de la mejor zona de aparcamiento, porque su vehículo interrumpía el paso de la furgoneta forense en el camino de acceso. A ver, Tom, estoy mirando las tarjetas y veo a un tal agente Cary Stevens y al agente Floyd Carmody. ¿Conoces a alguno? Sí, Jimbo, los conozco. La otra noche se pusieron a husmear por todas partes en la escena de la detención. Ahora bajo a hablar con ellos. La última vez que lo comprobé, en nuestros permisos de registro no estaban incluidos los federales. Si no figuran en la lista de invitados, no tienen por qué estar aquí. Dile al jefe Jordan que apoyo el ascenso y que se asegure de que ese chico mantenga apartada a esa gentuza. De acuerdo, Tom. Tú mandas. Y no sabes cuánto me alegro de que lo hagas, porque hay otra persona del FBI que quiere venir a pasar un buen rato, y no me gustaría tener que ser yo el encargado de decirle que no es bienvenida. Tengo aquí delante una tarjeta del agente especial al cargo Mark Greiker. Si todavía sigues mirando por la ventana te diré que es el que está soltando el discurso en el jardín. Mierda. Mierda. Greiker. Se mesó los cabellos y cerró fuertemente los párpados. Vale, llego. Yo me ocuparé de los federales. Ahora bajo. Solo quiero avisar a Black de que es posible que esta tarde le caiga encima un tornado. Black era el director regional del Centro de Investigaciones Regionales del DPF. Su jefe. No quería ni pensar en lo que diría Black cuando le avisara de que iba a encararse con el AEC del FBI. Lo bueno de Black era que los del FBI le gustaban tan poco como a él, pero por su cargo no lo podía decir abiertamente. En público condenaba las disputas entre agencias, pero cuando las cámaras desaparecían, cerraba la puerta de su despacho y decía a Dominic que se asegurara de incorriar a los federales tanto como ellos habían incorriado a la policía en el pasado. La verdad era que Black había sido el director regional cuando Greiker les había virlado el caso del crimen organizado. Bueno. Antes de que hagas nada, Tom, tengo noticias para ti. No te olvides de que hace un momento te he dicho que te había engañado por la mano. Más. Espero que hayas dejado las buenas noticias para el final, porque lo de los federales es un mal asunto. Será mejor que tengas algo bueno. Venga, suéltalo ya. Alégrame el día. Oh, sí. Te va a gustar. Parece que por aquí abajo hemos encontrado sangre en la cabaña. Y puede que también el arma del crimen. Capítulo 24. Dominic pidió a Chris y a Bollman que acabaran con las cintas y el baño y dejó a Manny ocupado con los Armani del ropero. A continuación, bajó la escalera y salió por la puerta principal. El joven policía de Vich seguía vigilando. Parecía molesto. Fuera, en el jardín, con sus trajes negros, sus corbatas negras y sus gafas aún más negras, se hallaban Stevens y Carmedy, libreta en mano. Stevens también sostenía un móvil pegado a su oído, pero Dominic supuso que sería para hacerse el importante ante los medios de comunicación que los observaban desde el otro lado de la calle. Había trabajado antes con Stevens, cuando estuvo en la unidad conjunta especial contra el crimen organizado, y era, como Manny lo definía en español, un mariconazo. Lo más probable era que al otro lado del teléfono estuviera su madre preguntándole lo que quería para cenar. En la acera de enfrente, junto a la flotilla de Taurus que bloqueaban el camino de acceso, se encontraba Graecker, el agente especial al cargo del FBI. Justo al lado tenía a Lyle McGregor, de Channel 10. Graecker ofrecía un aspecto serio y sombrío. Lyle, nervioso. Dominic se dijo que no sería de buena educación acercarse a Graecker y espetarle que fuera a buscarse una autorización judicial si lo que deseaba era presentarse a jugar en el arenero con los demás chicos. Así pues, dejó a Stevens acabando la conversación con su madre y se acercó primero al remedio del mal de expediente X, igual que los leones. Primero hay que cazar a los más débiles. Eh, Floyd. Floyd Carmedy, del FBI, ¿no? Soy el agente especial Dominic Falconetti, del DPF. Mejor dejar claro desde el principio a quién pertenece esta escena del crimen. Por aquí no eres el agente Carmedy del FBI, sino simplemente Floyd. Dominic le tendió la mano, y el otro se la estrechó. Agente Falconetti, me alegro de verlo. ¿Está usted al frente de esto? Lo estoy, Floyd, lo estoy. ¿Qué puedo hacer por usted? Graecker, que ya no estaba deslumbrado por los focos de la televisión, había vuelto rápidamente su atención al técnico del laboratorio que sacaba de la casa en un carrito una gran bolsa de plástico negra, y sin duda había divisado a Dominic. Volvió a colocarse las gafas negras y echó a andar rápidamente por el césped, haciendo un esfuerzo adicional con sus cortas piernas para evitar que los pies se le hundieran en el blando terreno. Floyd se disponía a hablar justo cuando vio a Graecker de reojo y cerró rápidamente el pico mientras daba un paso atrás para dejar que su jefe ocupara el lugar preeminente de la conversación. Mark Graecker llegó paboneándose, sacando pecho, con la corbata bailándole sobre la prominente barriga, y se puso delante de Floyd Carmedy. Agente Falconetti, llevo todo el día intentando localizarlo. Necesitamos acceso a este escenario. Su tono era grave y serio. Los hechos y nada más que los hechos, señora. Era 15 centímetros más bajo que Dominic, y éste podía verle la coronilla, donde el cabello empezaba a ralearle y la blanca calva asomaba. Dominic miró hacia Lyle McGregor y su equipo de cámaras. ¿No será que ha estado intentando localizarme a través de las cámaras de televisión con la intención de que me entere por el telediario del mediodía? Hola, Mark. Hace tiempo que no nos veíamos. El pálido rostro de Graecker enrojeció y frunció los labios. Dominic sabía que Graecker odiaba que lo llamaran por su nombre de pila, y sospechaba que incluso debía de obligar a su mujer a llamarlo agente especial al cargo Graecker mientras follaban. Sí, hace ya bastante, Dominic. Ya sabes que ahora soy el agente especial al cargo del FBI en Miami, ¿no? Sí. Algo de eso he oído. Felicidades. Las cosas deben de estar bastante revueltas por ahí. Lo están. Y también por aquí. El FBI necesita investigar este escenario, y ese gilipollas con cara de crío no ha querido dejarnos pasar. Graecker se movió, buscando un terreno más elevado, obviamente incómodo por su diferencia de estatura. Vaya. Eso es un problema. En fin, ya ves que el permiso que tenemos solo autorizará algunos departamentos locales. Me temo que el FBI no figura en la lista. No creo que vayamos a necesitar vuestra ayuda en este caso. Una fina línea de gotas de transpiración perlaba el grueso labio superior de Graecker. Ya sabes que tenemos jurisdicción en el caso del asesinato de Sivan. Ocurrió en terreno federal. Mi oficina se hará cargo de la investigación. Estupendo. Solo que Van Lind ha sido detenido por el asesinato de Prado. Se aseguró de pronunciar el apellido Prado igual que lo habría hecho con un niño que estuviera aprendiendo el alfabeto y aquí estamos con un permiso para registrar esta casa basado en las pruebas recogidas en ese homicidio. Si encontramos algo que lo relacione con el caso Sivan, me aseguraré de llamarte. El rostro de Graecker se había puesto del color de la grana. ¿Dónde estaban Lyle y su cámara cuando los necesitaba? Entonces, ¿vas a obligarme a que consiga una orden federal? Me temo que sí, que te va a hacer falta. Tu oficina puede inspeccionar la casa todo lo que quiera, pero solo cuando nosotros hayamos terminado. Creo que voy a tener que despachar este asunto con el director Black. El director Black está al corriente de la situación y os manda sus disculpas por adelantado ante cualquier inconveniente que pueda surgir para el FBI. Ahora, si me perdonas, tengo cosas que hacer. Dominique dio media vuelta y dejó a un furioso Graecker en la entrada. Scully y Mulder miraron a su alrededor, compungidos, esforzándose por parecer importantes ante las cámaras que volvían a enfocarlos. Dominique se acercó al joven policía de la puerta y le dijo. Buen trabajo. Menudo capullo murmuró el Beach Boy. Luego, Falconetti se volvió de nuevo y gritó. Me he alegrado de verte, Mark. Felicidades por tu ascenso. Y regresó al interior de la casa. Capítulo 25. Cruzó la vivienda hasta los ventanales que daban al patio. Más allá del estanque tropical, en un rincón del jardín trasero, bajo las palmeras, se hallaba un original cobertizo de paredes blancas de aluminio con una pequeña ventana. Con su tejado de pizarra negra parecía más una casita en miniatura que un chamizo. La ventana incluso disponía de una cortina negra que estaba corrida. Encontró a Jimmy Fulton esperándolo en la puerta. ¿Qué, cómo se ha tomado de que no lo necesitáramos? Mal. Muy mal. Lo he dejado en la entrada con un cabreo de muerte. La imagen de un iracundo Mark Greiker soltando imprecaciones a Stevens y Carmedy mientras se alejaban de la gorce en sus vehículos federales con aire acondicionado le cruzó por la mente y lo hizo sonreír. Seguramente, en los tres minutos que había tardado en cruzar la casa hasta el estanque, Greiker ya habría hablado con el director regional Black y pedido la cabeza de Dominique en bandeja, junto con una invitación para unirse al registro, que era lo que realmente necesitaba para poder entrar en la casa. Desde luego no lo iban a complacer en nada, pero igualmente gritaría como un poseso. Esto acabará mal, Jimbo suspiró. Pero mira, tal como Clemenza dijo a Al Pacino en El Padrino, estas cosas tienen que pasar cada cierto tiempo. Ayudan a barrer la mala sangre. Black nos respalda. Solo me ordenó que no llamara a Greiker gilipollas a la cara. Seguro que Black preferiría tener él ese honor. Menudo día. Dominique se mesó los cabellos. Bueno, ¿qué hay ahí dentro? Están volviendo a fotografiarlo todo, así que mejor será que les demos un minuto. Deja que te diga lo que tenemos. ¿Sabes? A ese Bandling debe de gustarle abrir y disecar animales. Tiene un montón de budos y pájaros colgando del techo de este cobertizo. Joder, cuando entré, creí por un momento que eran de verdad. Luego me serené, me puse las gafas y me di cuenta de que estaban disecados. Pero dentro también tiene una de esas largas mesas metálicas, como las que puedes ver en un hospital. Sin embargo, está limpia, ni una huella, completamente impoluta, así que estábamos pensando que no íbamos a encontrar nada, ¿vale? Los fotógrafos del laboratorio salieron. Es toda suya, agente Fulton gritó uno. Hemos sacado un rollo entero. Estupendo. Gracias. Jimbo les hizo un gesto de asentimiento y se volvió hacia el técnico forense de la policía de Miami-Dade que esperaba en la puerta con su bolsa de plástico negra en ristre. Bobby, espera un momento para recoger esas muestras de sangre. Quiero enseñárselas primero al agente Falconetti. Entraron en el cobertizo. Dos búhos disecados colgaban de las vigas del techo, con los ojos muy abiertos, suspendidos por invisibles hilos de nylon. Una única lámpara cenital, con una pantalla metálica negra, pendía del techo entre las dos rapaces. El lugar resultaba engañosamente grande para tratarse de un cobertizo. Tenía unos cuatro metros de largo por tres de ancho, y paredes revestidas de paneles de yeso. Estaba impecablemente limpio, sobre todo tratándose de un chamizo de exterior. Ni una mota de polvo ensuciaba el suelo de cemento blanco. La camilla metálica estaba apoyada contra la pared más larga. Justo encima de ella, una fila de aparadores de fórmica iba de punta a punta de la pared. En un rincón, al lado de la mesa, había una preciosa garceta disecada, con las alas desplegadas, como si se dispusiera a levantar el vuelo, con el serpentino cuello y el amarillo pico echados hacia delante y los negros ojos fijos en la camilla. Echa un vistazo a esto. Jimbo se arrodilló al lado del artefacto metálico. Un rastro de piza blanca rodeaba una pequeña zona tras la camilla junto a la pared y bajo los armarios de fórmica. Tres diminutos círculos de color marrón rojizo manchaban el suelo. Jimbo los iluminó con su linterna, y brillaron ligeramente. ¿Todavía húmedos? No. Pero sin duda recientes. Dada la disposición de la salpicadura y la altura de la mesa, Bobby dice que parece que el cuerpo hubiera estado en la mesa y la sangre hubiera goteado desde ahí. Alumbró la pared, a unos 30 centímetros del suelo. Pequeñas marcas del mismo color salpicaban la pared blanca y esto. Esto parece ser donde la sangre salpicó al caer al suelo. De nuevo encaja con la teoría de que la sangre goteó desde la altura de la camilla. Estamos bastante seguros de que se trata de sangre. Sí, Jimbo, ¿pero es sangre humana? Preguntó Dominica acordándose de los ojos vidriosos de la garceta. Lo sabremos dentro de poco. El laboratorio nos lo dirá tan pronto como se la entreguemos. Pero ahora mira esto dijo todavía arrodillado en el suelo de cemento, y señaló otra zona marcada con tiza, esta mucho más grande, de un metro de ancho y justo al borde de la camilla. Dominic la observó a la luz de la linterna y vio leves borrones del mismo color. Parece como si alguien hubiera intentado limpiar unas manchas. Sí. Sin duda. Los chicos del Luminol vendrán a echar un vistazo cuando los técnicos forenses hayan terminado. Quizá puedan decirnos qué tamaño tenían antes de que intentaran limpiarlas. Asegúrate de desmontar con cuidado las ruedas de la camilla metálica. Dominic se agachó para mirar debajo e iluminó con su linterna las ruedas de goma negra. Parece como si la hubiera hecho rodar sobre algo. Sí. Las desmontaremos en un segundo. ¿Y qué hay del arma? Ah, sí. Me olvidaba de lo mejor. Echa un vistazo a esto. Jimmy Fulton abrió el aparador del centro. En el estante de abajo había una gran bandeja metálica rectangular. En ella, pulcramente dispuestos, se veía una serie de escalpelos y tijeras de varios tamaños. Ese idiota nos habría ahorrado un montón de tiempo si hubiera hecho directamente una confesión. Procesarlo va a resultar divertido. Realmente divertido. La radio de Dominic volvió a restallar. Tommy Boy, o, Tommy Boy, las flautas llaman. Era Manny esforzándose por entonar una melodía irlandesa a pesar de su acento cubano. Dominic lo dejó cantar un rato para divertirse antes de responder. Jim Boy y Bobby hicieron una mueca. Manny debió percatarse de que había más gente escuchando porque se interrumpió y espetó. Oye, Dom, ¿estás ahí? Sí, oso, estoy con Jimmy Fulton en la parte de atrás. ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Estáis embalando el ropero? Eso mismo. Y te digo que en mi jodida reencarnación quiero ser diseñador de muebles de moda. Vendedor, oso, vendedor terció la voz de Bowman desde el fondo. Cuando seas mayor querrás ser vendedor de muebles. ¿Qué te jodan, Bowman? Tú sigue mirando a tu madre en ese televisor le contestó Manny, que volvió su atención a la radio. Ese pervertido tiene una ropa cojonuda. Oye, ¿crees que me la podré quedar si le aplican la pena de muerte? Claro, siempre que te encojas 12 centímetros y te adelgaces 40 kilos, oso. Se te acabaron los pastelitos. Dominic se agachó y observó, mientras Bobby, el técnico forense del DPMD, recogía la oscura sustancia del suelo y la metía en tres tubos esterilizados. Aún así podría quedarme con las corbatas. Es una lástima desperdiciar tanta ropa. ¿Cómo te ha ido con los Blues Brothers de ahí fuera? Apuesto a que el maricón de Stevens ha montado un follón. No ha ido bien, oso. Dejémoslo así. No ha ido bien. Bueno, yo lo tengo casi todo listo en este ropero, que dicho sea de paso es casi tan grande como mi dormitorio. Si te interesa mi opinión, este jodido chiflado es demasiado ordenado para mi gusto. ¿Sabes que lo tenía todo clasificado? Y cuando digo todo me refiero a todo. Tiene una bolsa negra etiquetada smokewines, así, en plural. Tiene una caja donde pone jerseys de invierno y otra con el rótulo zapatos de invierno. Quizá no sea nuestro hombre, porque a mí todo esto me huele a homosexual. Aunque también podría tratarse de un homosexual frustrado que odia a las mujeres porque le recuerdan a su madre. Ese sí es un móvil. Al menos explica los problemas de Bowman hoy con todo el mundo. Y escucha esto. He encontrado sus disfraces de Halloween en una caja aparte, todos bien doblados y esa mierda. Debe disfrutar con ello, porque tiene un montón de basura de esa, una grimosa careta de Alien, una de Batman, una cabeza de Frankenstein, un sombrero de vaquero y uno de esos pantalones guardapolvos con sus fiaps de cuero sin culo, de esos que se llevan encima, como los que gastan los gays. Se llaman chaps, oso, no jlaps. Bueno, pues como se llamen. Y ahora imagínate a ese pervertido en la fiesta de cumpleaños de tu chaval. Tiene hasta una careta de payaso. Dominique contempló las manchas del suelo. Medio metro más allá se veían las patas amarillas de la garceta disecada. El luminol con el que pronto lo rociarían todo brillaría a donde hubiera sangre. A lo largo de sus años como detective de homicidios, Dominique había visto habitaciones enteras, techos incluidos, brillar en la oscuridad con aquel repulsivo resplandor amarillo. ¿Qué aspecto tendría aquel pintoresco cobertizo cuando se apagaran las luces? ¿Qué macabra escena pintaría para ellos en la oscuridad? Bien, oso. Cógelo todo. Todavía no sabemos qué va a ser importante en este caso y qué no. Capítulo 26. Aunque lo cierto era que no había mucho que leer, CJ tardó casi dos horas en repasar los informes de la policía, los del hospital y los del laboratorio. A media lectura había tenido que hacer una pausa y darse un paseo por el apartamento, preparar un poco más de café, recoger la colada, limpiar las encimeras. Cualquier cosa con tal de escapar al enorme peso de los recuerdos que la asaltaban. Le resultaba increíble no poder acordarse de lo que había tomado a la hora de comer, pero poder en cambio recordar hasta el más mínimo segundo, el más mínimo sonido, el más mínimo olor de un acontecimiento ocurrido hacía más de una década. Cuando iba por la mitad de la declaración de su antiguo vecino, Marvin Whitford, tuvo que levantarse para ir a vomitar por segunda vez en aquel día. Marvin había declarado a la policía que ella se vestía provocativamente para los hombres del edificio y que se exhibía por el jardín llevando ropa que una mujer de una universidad católica no tendría que haber llevado. Concluía que no era de extrañar que hubiera ocurrido algo así, ya que ella excitaba a los hombres a propósito. Las punzadas de la vergüenza y la culpa contra las que había luchado durante tantos años le desgarraron de nuevo el corazón. A pesar de que en su cabeza sabía que no eran más que los desvaríos de la mente de un enfermo, no podía evitar sentirse sucia y avergonzada. Una parte en lo más honro de su ser siempre la había considerado responsable de lo sucedido, como si hubiera hecho algo para merecerlo. Durante años había dado vueltas y vueltas a la infinidad de cosas distintas que habría podido hacer y a la infinidad de otros caminos que su vida podría haber tomado, hasta que al final se había dado cuenta de que esa era la parte más difícil de la terapia. Aprender a no culparse. Después de la visita al baño había vuelto al balcón y había contemplado el paso de las embarcaciones durante un rato mientras daba sorbitos a lo que debía de ser su décima taza de café de la jornada. Era casi la punta, y al otro lado del canal, en Pompano Beach, las calles empezaban a atrascarse con el tráfico. Su busca había sonado en un par de ocasiones, devolviéndola del pasado a la bienvenida realidad del presente, de modo que se había asegurado de contestar todas las llamadas registradas en el mensáfono. Aquello y especialmente las llamadas de Marisol Lapicajosa la había distraído temporalmente de los informes de la policía y las declaraciones de los testigos, del familiar y gélido miedo, del pánico y la culpa que volvían a crecer en su interior. Luego, había sacado de paseo a Lucy por la orilla del canal antes de que la oscuridad lo hiciera imposible. Cuando por fin regresó, tardó otra hora entera en acabar de leer el resto de los informes, incluyendo su propia declaración, donde había expuesto con doloroso detalle cada segundo de conciencia del 30 de junio de 1988. Comenzaba con la discusión que había mantenido en el coche con Michael y que había continuado en el vestíbulo. Seguía con el momento en que se había despertado con el sabor del látex en la boca y el peso que le aplastaba el pecho, con el dolor que le causó él cuando se le subió encima y su pene la penetró mientras ella forcejeaba inútilmente debajo. Por fin, a Dios gracias, terminaba con su último instante de conciencia, cuando el cuchillo le había cortado furiosamente la delicada piel de los pechos y ella había sido testigo de cómo las sábanas empezaban a tenirse de rojo. En ese momento, en el balcón, no pudo evitar cubrirse protectoramente los senos con una mano y llevarse la otra a la garganta para liberarse del invisible peso del miedo que le atenazaba la laringe y le hacía casi imposible la respiración. El teléfono sonó justo entonces. El identificador de llamada decía. Queens, fiscal distrito. Se secó las lágrimas de la cara y respondió con el tono más neutro del que fue capaz. ¿Sí? Está la señorita. La voz del teléfono se interrumpió evidenciando que su interlocutor estaba leyendo el nombre en un papel, ¿está la señorita Tonso? Soy la señorita Townsend. ¿En qué puedo ayudarle? Lo siento. Mi secretaria me dejó un nombre garabateado que parecía tonso. Le pido disculpas. Soy Bob Schur, ayudante del fiscal del distrito de Queens y contesto a su llamada. ¿En qué puedo servirla? CJ puso en orden sus pensamientos. Sí, señor Schur, gracias por llamar. Necesito saber cuáles son los requisitos para extraditar a un delincuente al estado de Nueva York. La abogada que llevaba dentro había tomado las riendas y sonaba toda seriedad, como si el asunto concerniera a una tercera persona. Se produjo una larga pausa. De acuerdo. ¿Es usted fiscal? Sí. Lo siento. Estoy en la oficina del fiscal de Miami. Ah. Ningún problema entonces. ¿Quién es el sujeto y basándose en qué se solicita el mandamiento judicial? Bueno, todavía no hay una solicitud formal. Se trata del caso de un delito por resolver, cuyo principal sospechoso creemos haber identificado. ¿Por resolver? ¿Quiere decir que no hay cargos de acusación y que tampoco hay mandamiento? No. Todavía no. Las autoridades de Miami acaban de localizar a un posible sospechoso mediante declaraciones e investigación. Sabía que estaba siendo muy poco precisa. Ah. ¿Ha hablado usted con los detectives que llevaban el caso en Nueva York? ¿Son ellos los que aportan el mandamiento? Esto. No. Todavía no. Tengo entendido que el expediente ha pasado al departamento de casos archivados. Mientras hablamos están intentando localizar a los detectives de esa unidad para obtener un mandamiento y lo que haga falta según las leyes de Nueva York para detener a ese sujeto en Florida. Bueno, primero haría falta un cargo de acusación. Luego podrían conseguir un mandamiento partiendo de ese mismo cargo. Así sus detectives de allí podrían ejecutar el mandamiento y echarle el guante en Miami mientras nosotros empezamos los trámites para el traslado. Pero, espere, porque es posible que nos estemos precipitando. ¿Qué antigüedad tiene el caso? Tragó saliva y la invadió una sensación de disgusto mientras recordaba algo que, como abogada, no tendría que haber olvidado. Creo que el crimen ocurrió hace más de diez años, pero debería comprobarlo primero con los detectives de aquí. Boxhur dejó escapar un silbido. ¿Diez años? Vaya, vaya. Bueno, dígame que quiere extraditar a ese tío por asesinato y le diré que conforme. No. No se trata de un asesinato. Tenía las palmas húmedas. No quería saber la respuesta a la siguiente pregunta, ¿a qué viene el vaya, vaya? ¿De qué se acusa a ese tipo? Eso suponiendo que sea un hombre y no una mujer, porque tampoco me lo ha dicho. Se aclaró la garganta y confió en sonar normal. Se trata de una agresión sexual. Una violación con ensañamiento e intento de asesinato. Pues por eso era el vaya, vaya. Me temo que no está de suerte. El período de prescripción para los delitos en Nueva York es de cinco años, salvo para los casos de homicidio, naturalmente. Para esos no hay límite de tiempo. Si no se ha formulado una acusación contra ese tipo en los cinco años siguientes a la comisión del delito, ya no se le puede poner la mano encima porque el caso se considera prescrito. Su pausa fue contestada con un silencio, de modo que prosiguió. Lo siento. Esta mierda ocurre a menudo, especialmente en los delitos sexuales. Uno acaba dando con el agresor a través de un análisis de ADN, pero no puede hacer nada. Por eso, desde hace poco y con tal de evitar la prescripción, están empezando a acusar a las cadenas de ADN en los casos donde no tienen un sospechoso. Puede que hicieran eso en su caso. ¿Lo comprobó con el detective de casos archivados? No, pero lo haré. Quizá hicieron lo que usted comenta. Eso espero respondió, a pesar de que sabía que nadie había hallado pruebas físicas de las cuales extraer una muestra de ADN. Se dio cuenta de que su voz flaqueaba. Gracias por su ayuda. Volveré a llamarlo si disponemos de más información. Perdón, ¿cómo dijo que se llamaba? C.J. colgó. Aquello no podía estar pasando. El régimen de prescripciones. La arbitraria limitación temporal que un puñado de estúpidos juristas había consagrado para establecer el tiempo que se consideraba justo para llevar a alguien ante la justicia. ¿Cuánto tiempo consideraban justo que alguien tuviera que dar cuenta de los crímenes cometidos? ¿Qué era lo justo para el acusado? Las víctimas podían irse a la mierda. Lo que había era que proteger los derechos del acusado. Empezó a tomar conciencia de la enormidad de lo que aquello significaba. Bandling nunca podría ser enjuiciado por lo que le había hecho. Nunca. Jamás. Podía subir hasta el último piso del Empire State y proclamar a los cuatro vientos y con todo lujo de sangrientos detalles lo que había hecho, y aún así nunca sería acusado. Tendría que haberse acordado del régimen de prescripciones, pero en Florida algunos crímenes sexuales no lo tenían. Además, francamente, nunca se le había pasado por la cabeza. Se había concentrado tanto en conseguir que Bandling fuera detenido y enviado a Nueva York y de paso en enfrentarse a sus propios demonios sin enloquecer que no se le había ocurrido contestar a la pregunta ¿puede ser detenido? Se había puesto sus anteojeras de víctima, y no había hecho más que anticipar conclusiones. La invadió la sensación de que todo volvía a descomponerse y sintió la urgente necesidad de encontrar un sentido a la situación, de tratar de despejar la ofuscación y el miedo que le oprimían el pecho y pensar. Se puso a dar vueltas por su apartamento. El sol se había ocultado y el calor del atardecer se desvanecía rápidamente. Echó el resto de café frío por el fregadero y buscó en la nevera la helada botella de Chardonnay. Se sirvió una copa, tomó un sorbo y volvió a descolgar el teléfono. Transcurrieron cuatro timbrazos antes de que descolgaran y el Dr. Chambers contestara al otro extremo de la línea. ¿Hola? El sonido de su voz fue un consuelo inmediato. Pensé que a pesar de la hora todavía podría encontrarle ahí, ¿cómo está, Dr. Chambers? Soy CJ Townsend. Se mordió la uña del pulgar mientras caminaba arriba y abajo por el salón con su copa de vino en la mano. Llevaba medias y todavía no se había quitado el traje chaqueta. Hola, CJ parecía sorprendido de oírla. Estaba ordenando mis papeles. Me ha pillado. ¿Qué puedo hacer por usted? CJ contempló cómo pasaba un crucero nocturno. Un débil sonido de risas y música viajó hasta ella. Bueno, ha ocurrido algo, y creo que necesito verle. Capítulo 27. Gregory Chambers se sentó, muy tieso, en su butaca de cuero. Había captado la urgencia y la desesperación en la voz de CJ Townsend y se puso de inmediato en alerta. Ningún problema, CJ. Ningún problema. ¿Qué tal mañana? Mañana me iría muy bien. Estupendo contestó ella oyéndole volver las páginas, quizá de su agenda de visitas. ¿Podría pasarse a las diez? Ya se me ocurrirá hacer algo creativo con mi agenda. Dejó escapar un suspiro de alivio. Muchas gracias. De verdad. Sí, mañana me va perfectamente. El Dr. Chambers se recostó en su butaca, ceñudo. El tono de su paciente ofrecía motivos de preocupación. Sonaba descompuesta y alterada. ¿Necesita que hablemos ahora, CJ? Dispongo de tiempo. No. Ahora no. Necesito poner en orden mis pensamientos. Meditarlos. Pero mañana me va bien. Muchísimas gracias por haberme hecho un hueco. Cuando quiera. Llámeme cuando quiera. Si no, nos veremos mañana. Hizo una pausa. Acuérdese de que puede llamarme antes si lo necesita. CJ interrumpió la comunicación en el inalámbrico y contempló con aire desamparado el salón vacío. El crucero había desaparecido y todo volvía a estar en silencio, salvo por el susurro del viento entre las palmeras y el chapoteo de las olas en el dique. Tibi se frotó contra su pierna y maulló. El día había acabado para él y reclamaba su comida. El teléfono le sonó en la mano. Dio un respingo y lo dejó caer al suelo. Tenía los nervios de punta. El aparato volvió a sonar. El identificador de llamadas decía Falconetti. Lo recogió, vacilante. ¿Sí? Hola. Soy yo. Tengo tu rastreo automático. Se había olvidado por completo de aquello. Los acontecimientos del día se le confundían. Ah, vale. Respondió intentando poner en orden sus ideas y parecer lúcida. Escucha, me pasaré por tu despacho mañana por la mañana y lo recogeré, ¿a qué hora estarás? Buscó su copa de vino y se puso a pasear de nuevo de un lado al otro del salón. Sonaba distraída, ausente, como si no fuera ella misma. No. No lo entiendes. Tengo tu rastreo automático para ti ahora mismo. Estoy en la portería de tu bloque de apartamentos. Déjame entrar. No. Aquella noche no. No se sentía capaz de encalarse con él. No se sentía capaz de hablar con nadie. Oye, Dominic. No es un buen momento. De verdad que no. Me pasaré mañana y te lo recogeré. Bebió un largo trago de vino. También puedes dejármelo en el buzón. Mételo en el 1222. Lo recogeré más tarde. Sabía que sonaba ridículo, pero eso era lo que había, que lo tomara o lo dejara. Márchate. Se hizo un largo silencio. C.J. fue a la terraza a buscar su cajetilla de Marlboro, ya casi vacía. Entonces una voz rompió el silencio. No. Ni hablar. Voy a subir, así que déjame entrar. Capítulo 28. Tardó apenas tres minutos en oír un timbrazo, seguido del golpeteo de unos nudillos en la puerta. Atisbo por la mirilla y vio a Dominic apoyado en el umbral, mirándose los pies. Todavía iba vestido con la camisa y el pantalón de la mañana, con los puños arremangados y la corbata floja alrededor del cuello medio abierto. Llevaba la placa dorada de identificación de la policía colgada de una cadena, y la pistola en la funda del cinto. C.J. desconectó la alarma, descorrió el cerrojo y abrió la puerta parcialmente. Dominic le sonrió, y ella se dio cuenta de que estaba agotado. En la mano llevaba unas cuantas hojas blancas grapadas por la esquina, que agitó a través de la abertura. Vaya. Gracias por traérmelo, Tom. Le dijo cogiéndole las hojas. No tenías que haberlo hecho. Yo habría pasado a recogerlas. Sin embargo, no lo invitó a pasar. Dijiste que lo querías hoy, así que te lo he conseguido para hoy. La última vez que lo comprobé disponía de tres horas. Son solo las nueve. Te lo agradezco, pero como supiste dónde vivo, la idea la incomodaba. Su dirección era una información reservada que no compartía con nadie. Además, dada su condición de fiscal, los datos no figuraban en los archivos públicos. Soy Poli, ¿recuerdas? Nos pagan para que averigüemos este tipo de cosas. La verdad es que llamé a tu oficina y Marisol me la dio. Luego no tuve más que localizarla a través de internet. CJ tomó nota para convertir la vida de Marisol en un infierno a la mañana siguiente. Se hizo un incómodo silencio, hasta que finalmente él preguntó, ¿qué te parecería si pasara? A menos que estés muy ocupada, me gustaría explicarte cómo ha ido el registro. Sus ojos escudriñaron más allá de ella, inspeccionando el interior del apartamento. No hay nadie más contestó CJ rápidamente, puede que demasiado. Se interrumpió y añadió más despacio. Es que... estoy cansada y me duele la cabeza. Lo miró a los ojos y vio que él la escrutaba, leyéndole los pensamientos y sacando conclusiones. Intentó ofrecer su mejor sonrisa y adoptar un aspecto normal. Sí, claro. Lo siento. Pasa. Abrió la puerta del todo, y Dominique entró. Se quedaron uno frente al otro unos segundos. Luego ella se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. ¿Te apetece una copa de vino, o sigues estando de servicio? Él la siguió. Pensaba que tenías dolor de cabeza. Y lo tengo contestó CJ. El vino es estupendo para el dolor de cabeza. Ni siquiera te acuerdas de que lo tienes. Dominique se echó a reír. Bien, en ese caso, me tomaré una. Gracias. Contempló el apartamento. La decoración era colorista y de buen gusto. La cocina era de un amarillo claro y tenía una cenefa con un dibujo de frutas exóticas en colores básicos que la recorría a la altura de la encimera. El salón estaba pintado de un color caldero, y en las paredes colgaban atrevidos diseños artísticos. Se quedó sorprendido. CJ era siempre tan sería, que había esperado que su apartamento sería básicamente gris y blanco, quizá con algún toque color crema, y con las paredes peladas. Me gusta tu casa. Es llamativa y alegre. Gracias. Disfruto combinando muchos colores. Me proporciona sosiego. Este sitio es estupendo. Menuda vista. Las grandes cristaleras del salón estaban abiertas y daban a la terraza. Le llegaron los suaves sonidos del oleaje y pudo ver las luces de Pompano Beach. Sí. Me encanta. Llevo aquí casi cinco años ya. Lo que ocurre es que es pequeño. Solo tiene dos dormitorios. Pero puesto que solo estamos Lucy, Tibi y yo, no creo que me hagan falta más. ¿Lucy y Tibi? Sí. Tibi es el que está dejando tu bonito pantalón negro perdido de pelos blancos. Como para confirmarlo, el gato soltó un maullido a sus pies. Dominica acarició la cabeza del gordo animal, y este ronroneó como si nunca hubiera conocido mayor felicidad y esta es Lucy, mi pequeña Lucy. Lucy, que había olfateado el contenido de la nevera abierta, acababa de arrastrarse hasta la cocina husmeando el aire. Encontró la mano extendida de CJ y se acurrucó bajo ella para que la acariciara y le rascara tras las largas orejas. La pobre oye muy mal, pero no pasa nada ¿verdad que no, pequeña? CJ acercó la cara al hocico de la perra, y Lucy dejó escapar un aullido de satisfacción mientras meneaba su corto rabo. Esta zona es tranquila. Se vive a un ritmo distinto que en Miami. Me gusta la tranquilidad. Como todas las ciudades grandes, Miami tiene demasiados chiflados. Trabajo con ellos todos los días, así que no veo por qué tengo además que vivir con ellos. No es que Fort Lauderdale sea el epicentro de la normalidad, pero resulta claramente más reservado. Además, no trabajo en esta ciudad, y ya sabes lo que dicen de no comer donde sé. ¿Te gusta el anonimato? Desde luego. Merece sobradamente la media hora de coche que tardó en llegar al despacho. Yo llevo en Miami demasiado tiempo. Supongo que se me ha metido en la sangre. No soy capaz de estar a más de 20 minutos de un buen bocata cubano de medianoche. El límite de los condados de Broward y Dave está solo a 15 minutos de distancia. Allí, en Weston y Hollywood, también tienen judías pintas y arroz. Solo que más caras. Eso es cierto. Quizá solicite que me trasladen al departamento de policía de Broward. Así lo siguiente que oirás de mí es que conduzco una furgoneta sin marcas de la policía y me dedico a perseguir chavales que han faltado a clase. Va, estás exagerando. Esto no es ciudad aburrimiento, Iowa. Ojalá lo fueran. Todos los días ocurren cosas peores en el condado, y van a más cada año. Solo estaba bromeando. El condado de Broward tiene su propia lista de problemas, y es cierto que van en aumento. Incluso los más chiflados necesitan un lugar para vivir fuera de la jurisdicción de los tribunales que les han impuesto una orden de alejamiento, pero que al mismo tiempo les permita estar cerca de los agentes de su condicional. Hizo una pausa, pensativo, y se acarició la perilla. Supongo que lo que me ocurre es que me gusta Miami y estoy acostumbrado. Me gusta acostumbrarme a las cosas. La verdad es que soy un tipo de lo más hogareño. Bien. Me alegro de saberlo contestó ella en voz baja. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada, y se quedaron tomando el vino en silencio. CJ tenía aspecto de estar exhausta, agotada. Llevaba el cabello recogido con una horquilla en un improvisado moño, y algunos mechones que se le habían soltado le enmarcaban el bronceado rostro. No llevaba gafas, una novedad para Dominique. Incluso sin maquillaje era guapa. Muy guapa. Su belleza resultaba de una naturalidad que pocas mujeres tenían. Qué curioso que siempre estuviera ocultándola. Pero, claro, el mundo de la fiscalía era con frecuencia muy masculino, especialmente al sur de la línea Mason-Dixon, incluso en una ciudad tan cosmopolita como Miami. Estaba lleno de jueces, policías y abogados chauvinistas. En los 13 años que llevaba en la policía de Miami, había visto a muchas mujeres luchando por hacerse respetar ante los tribunales por los jueces y sus colegas abogados. Y CJ era respetada. Siempre. Probablemente era la fiscal más respetada de su oficina, incluso más que Tyler, el blandengue de su jefe. Se fijó en la chaqueta que estaba echada sobre el respaldo de una de las sillas de la cocina y se dio cuenta de que ella no se había cambiado todavía. Creía que hoy habías salido pronto del trabajo. Y eso he hecho. ¿Por qué? Porque aún llevas tu traje chaqueta. Sí. He estado despachando algunos asuntos desde aquí. No he tenido tiempo de ponerme cómoda respondió y acto seguido cambió de asunto, ¿qué tal ha ido el registro? ¿Habéis encontrado algo? Bajó la vista y vio que Dominic estaba acariciando a la vez a Tibia Luz y bajó la mesa. Sí. Hemos encontrado un montón de cosas. Me sorprende que Manny no te haya llamado para contártelo. Me ha dejado un aviso y yo le he devuelto la llamada al contestador, pero no he vuelto a tener noticias suyas. De eso deberé hacer un par de horas. Bueno, acabaron de recoger hace sólo unos 45 minutos. Yo he venido directamente. Esta tarde hemos encontrado sangre en un cobertizo que hay en la parte trasera de la casa. No mucha, tres botas, pero suficiente. Las pruebas preliminares nos acaban de llegar. Es humana. Haremos las pruebas de ADN y la compararemos con el de Prado para ver si es el de ella. Eso nos llevará unas semanas. También es posible que tengamos el arma homicida. Según parece, a Bandling le gustaba disecar animales en ese cobertizo. ¿Cómo lo llaman? Taxidermia. Eso. Tenía unos cuantos pájaros colgando del techo, y también seis escalpelos diferentes. Uno de ellos estaba manchado con lo que puede ser sangre. Nielson va a llamar a un experto en heridas de arma blanca para ver si podemos relacionar ese instrumental con los cortes en el pecho de las chicas y si conseguimos una concordancia microscópica con los desgarros de piel, aunque sólo sea de las que no están demasiado descompuestas. CJ se estremeció. Dominic se estaba acercando a un punto sensible, y ella no sabía cuánto rato podría soportar una conversación como aquella, especialmente esa noche. Así pues prosiguió él, lo empaquetamos todo y lo mandamos al laboratorio y al forense. Ahora estamos a la espera de resultados. Hemos echado luminol por toda la casa, y nada. Ni rastro de sangre dentro. ¿Y qué hay del cobertizo que has mencionado? Se iluminó como una barraca de feria. El tío debió de intentar limpiarlo, pero pasó por alto algunas gotas en la parte baja de la pared. Sin embargo, había sangre por todas partes. Hasta el techo brillaba, y lo hacía con una distribución de las manchas que sugiere que Prado pudo ser asesinada en la camilla metálica que el tío tiene allí. Cuando le cortaron la aorta debió de escupir sangre como un surtidor. Hemos llamado a Leslie Vickins, el experto en manchas de sangre de la poli de Miami de Tallahassee, para que vengan mañana a echar un vistazo. El problema, claro, es que también le gustaba despanzurrar animales muertos en ese cobertizo, así que la pregunta del día es a quién corresponde esa sangre. ¿Algo más? Sí. Encontré una receta de aloperidol, que Van Linten y afirmada por un galeno de Nueva York. Quizá te suene el producto con el nombre de Aldol. Se trata de una droga antipsicótica. Se administra para tratar el delirio. Eso quiere decir que Van Linten tiene un historial de trastornos mentales. Encaja con el perfil del sujeto y tendría sentido, vista la perversidad de los asesinatos. También tenía un cajón lleno de vídeos de pornosado maso casero. Aunque todas las cintas eran distintas, algunas de las mujeres eran jóvenes y su edad se corresponde con la de nuestras víctimas. No las hemos visto todas porque debe de haber un centenar. A juzgar por los títulos, muchas de ellas parecen ser rubias. CJ se había puesto pálida. ¿Te encuentras bien? Dios mío. Tienes el mismo aspecto que esta mañana en el tribunal. Dominic tendió la mano y le tocó el brazo. Los dedos de CJ aferraban la copa de vino con los nudillos blancos como el papel, y su mirada traslucía la misma expresión de angustia. ¿Qué ocurre, CJ? Dímelo. Quizá pueda ayudarte. No pasa nada. Estoy bien. ¿Será que he pillado un resfriado o algo así? Las palabras le habían salido balbucientes, inconexas. Había llegado el momento de poner fin a aquella conversación, de acabarla antes de que se derrumbara. Se puso en pie, soltando la mano de Dominic, apartándose de él otra vez. Tenía la mirada fija en la mesa, lejos de la de él. Gracias por traerme esto. Le echaré un vistazo. Su tono sonaba distante. Ojeó el informe y miró a Dominic. Gracias por haber hecho el viaje hasta aquí. No hacía falta. Él se incorporó y la siguió hasta la puerta principal. Se percató entonces de que el paño tenía cuatro cerrojos distintos y de que en la pared había un avanzado sistema de alarma. ¿De qué se estará protegiendo aquí arriba, en su torre, en este tranquilo extrarradio de Fort Lauderdale, con sus yates y sus embarcaciones de recreo? CJ fue a abrir la puerta, y Lucy se dispuso a salir. No, Lucy, no. Tú ya has tenido tu paseo nocturno. Ella lo miró, y él vio el miedo reflejado en sus verdes ojos con claridad diáfana. Bueno, Tom, gracias dijo en voz baja. Mañana nos vemos. Llámame cuando hayas hablado con Nailson. Quizá pueda reunirme contigo allí. Lamento si he estado un poco... distante. Es solo que... La mano de Dominic encontró la de ella en el pomo de la puerta y la retuvo. Su rostro estaba más cerca, y CJ notó su calidez en la mejilla. Su aliento olía dulce y fresco, como a menta y chardonnay. Su mirada era seria, pero tierna a la vez. No digas nada, susurró él. No digas nada, o de lo contrario nada de esto ocurrirá. Sus labios le rozaron la mejilla y, suavemente, le fueron acariciando la piel hasta que le llegaron a la boca. Los pelos de su perilla le hicieron cosquillas en la barbilla. Para su sorpresa, CJ se vio con los labios entreabiertos, esperando que la boca de Dominic encontrara la suya. Deseaba aquel beso, saborear su dulce lengua de menta en la suya. Sus labios se unieron por fin, y ella se estremeció ligeramente. La boca de Dominic se movió, despacio, mientras su lengua exploraba la de ella. Sus cuerpos se encontraron y se apretaron contra la puerta. A través de la ropa que llevaban puesta, la pasión era intensa. Ella lo notó, duro contra su muslo. La mano de Dominic, que todavía le sujetaba la suya en el pomo, la soltó y con los dedos le recorrió el brazo, acariciándole el hombro a través de la fina blusa de seda, moviéndose después por la curva de sus senos y por su talle. Le deslizó los dedos por la espalda y más abajo, donde su cálida palma la rodeó mientras, con la otra mano, le sujetaba el rostro. El contacto del pulgar de Dominic en la mejilla le resultó sorprendentemente suave. Sus bocas seguían fundidas en una, y el beso se hizo más intenso, más apasionado. La lengua de él la penetró más profundamente, y su fuerte pecho la apretó un poco más, tanto que casi pudo notar los latidos de su corazón. Esa vez, CJ no se apartó, sino que le rodeó vacilantemente el cuello con los dedos, notando como los cabellos de la nuca de Dominic se le rizaban, y lo atrajo hacia sí, acariciándole la espalda, notando su musculatura a través de la camisa. Sintió que la asaltaba un torrente de emociones que había mantenido enterradas durante años y dado casi por muertas, y no pudo resistirse más. Dominic notó las ardientes lágrimas que corrían en silencio por las mejillas de CJ, y el beso se interrumpió bruscamente. Se apartó. Ella mantenía la cabeza gacha, avergonzada por haber permitido que la viera en aquel estado. No tendría que haber permitido que sucediera, especialmente esa noche. Pero entonces la rogosa y encallecida mano de Dominic le alzó la barbilla, y sus miradas se encontraron. Ella vio la preocupación en sus ojos, y él, como si le hubiera leído el pensamiento, le susurró sencillamente. No voy a hacerte daño, CJ. No voy a hacerte daño. A continuación, sus labios le besaron los ríos de lágrimas que le surcaban el rostro y los dos, vamos a tomarnos esto muy despacio, pero que muy despacio. La besó una vez más, suavemente, dulcemente. Y, por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió segura, allí, en brazos de aquel hombre. Capítulo 29. A las 7 de la mañana se hallaba en su despacho, cazemano, ojeando los montones de papeles que había conseguido acumular a lo largo de una sola tarde. A pesar del cariñoso beso de buenas noches, el sueño no había acudido sin pesadillas, horribles pesadillas bañadas en sangre. La máscara de payaso había desaparecido y sido sustituida por la atractiva y cortante sonrisa de William Rupert Cavalli. Había sido su rostro el que se había reído de ella, y su mano adornada con el Rolex la que le había hecho girones la piel. Ni siquiera estaba segura de que se hubiera tratado de un sueño, sino que quizás se había quedado despierta toda la noche, y esas torturadas imágenes no habían sido más que recuerdos que habían regresado para interpretar un bis de medianoche. De lo que sí había estado segura al abrir los ojos era de que no estaba dispuesta a cometer dos veces el mismo error de cerrarlos de nuevo. A las cuatro de la madrugada se había instalado en la terraza, envuelta en un fino cobertor, y desde allí había visto salir el sol sobre Fort Lauderdale y Pompano Beach. Después de que Dominic se hubiera marchado, había intentado pensar en lo que debía hacer con el caso Cupido. ¿Debía confesar a Tyler el conflicto en que se hallaba, o era mejor pasar el caso a cualquier colega sin dar demasiadas explicaciones? Una tercera posibilidad le había rondado por la cabeza, y si seguía adelante sin decirle una palabra a nadie? Si se lo desvelaba al fiscal del estado, entonces sería toda la oficina quien se vería forzada a declararse en conflicto y pasar el caso a la fiscalía de otro distrito que, a su vez, resignaría a un nuevo fiscal. Pero eso podía resultar fatal especialmente en un caso tan complejo y tan localizado en Miami, ya que los otros distritos no tenían tanta experiencia como el undécimo, y tampoco sus letrados. Algunos sólo contaban con dos o tres fiscales y nunca se habían enfrentado a un asesino compulsivo en su jurisdicción. Además, entre ellos, Miami era considerada la mala de la película, la oveja negra de los distritos de la que nadie quería saber nada y menos todavía trabajar en uno de sus casos. Por otra parte, CJ estaba familiarizada con los hechos y características de todos los asesinatos. Había estado prácticamente en todos los escenarios de los crímenes, visto todos los cadáveres, entrevistado a los padres, amigos y novios de todas las chicas, hablado con el forense y redactado los permisos judiciales de los registros. Nadie conocía los hechos como ella, y dudaba de que nadie pudiera hacerlo. Aunque le pasara el caso discretamente a otro fiscal de delitos mayores, todavía quedaría el inconveniente de que éste quizá no estuviera a la altura en cuanto a rapidez con los hechos de todos los asesinatos. Eso sin contar con el problema añadido de tener que explicar sus motivos para obrar de esa manera. ¿Por qué renunciaba al caso más notable de toda su carrera, un caso con el que cualquier fiscal soñaría? Semejante decisión suscitaría sin duda más preguntas de las que deseaba o estaba dispuesta a responder. En cuanto a la última opción, por el momento podía seguir adelante sin decir nada. Nada hasta que hubiera verificado sin asomo de duda que Bundling había sido su agresor en Nueva York. Nada hasta que estuviera completamente segura. Todavía le quedaba por hablar con Macmillan, del Departamento de Casos Archivados de Nueva York. Cabía la posibilidad de que, por alguna razón inimaginable, alguien hubiera echado un vistazo a su caso durante los diez años que hacía que había dejado de llamar diariamente a los detectives. Quizá hubieran vuelto a analizar su pijama, sus sábanas, su ropa interior, los artefactos de la violación, y hubieran encontrado en ellos algún fluido corporal donde antes no habían detectado nada. Quizá por algún golpe de suerte el ADN de Bundling había sido sometido a acusación. Quizá. 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 Deseaba hacer las cosas como era debido, pero no estaba segura de qué significaba eso exactamente. Deseaba llevar a Bundling ante la justicia. Suspiró y miró por la ventana hacia Tirteent Avenue, donde los vendedores callejeros estaban montando sus puestos de salchichas y refrescos, a pesar de que todavía no eran ni las nueve de la mañana. En otro, un poco más lejos, bajo un toldillo rojo y blanco colgaban mangos, papayas, plátanos y pinas mientras su propietario se movía al son de la música latina que salía del equipo portátil y disponía la mercancía. La noche pasada se había quedado sentada en la terraza dando un millón de vueltas a esas ideas. Naturalmente, también había pensado en Dominique. De todos los momentos de su vida, aquel era el menos adecuado para una relación sentimental. Sin embargo, allí estaba, y no lo había rechazado. Se llevó los dedos distraídamente a los labios y recordó el sabor que la boca de él había tenido en la suya. Todavía podía percibir la dulce menta de su aliento y ver la sincera inquietud de sus ojos. Se había limitado a abrazarla, allí, en la puerta, y a acariciarle la espalda. Aunque sólo hubiera sido por unos minutos, la sensación de sentirse a salvo, de sentirse protegida, le había resultado maravillosa. Hacía mucho que no había estado con un hombre. La última vez había sido en plena borrachera con un corredor de bolsa llamado Dave, con el que había salido casi por casualidad durante un par de meses. Le había parecido simpático y agradable hasta que había dejado de llamarla, cosa que sucedió inmediatamente después de que se acostaran juntos. Cuando ella le preguntó por qué su relación había acabado tan bruscamente, él se había limitado a contestar que ella tenía demasiadas obsesiones. Eso había ocurrido unos años atrás, y desde entonces no había repetido la experiencia. La intimidad con un hombre la asustaba y presentaba demasiados problemas, por no hablar de las heridas que habría. En consecuencia, desde entonces había tenido unas cuantas citas, pero nunca en plan íntimo, sólo a cenar, con un beso aquí y allá. Pero, entonces, había llegado lo de la noche pasada. Y Dominique. Sólo había sido un beso. Nada más. Y él se había marchado después de que ella se lo pidiera. No obstante, no podía dejar de pensar en lo que él le había dicho y en cómo se lo había dicho. Parecía tan sincero, y ella deseaba tanto sentirse a salvo aunque sólo fuera durante cinco minutos más. Pero Dominique estaba demasiado implicado en aquel caso para que ella pudiera confiarle la verdad. ¿Y hasta dónde podía llegar una relación si faltaba la verdad? ¿Cuántas mentiras y excusas tendría que contar para mantenerlo alejado? Y aunque fuera posible contársela, ¿tendría ella algún día el valor de referirle a un hombre lo ocurrido aquella noche? ¿Podría explicarle por qué su cuerpo tenía el aspecto que tenía cuando se encendían las luces del dormitorio? La pila de papeles con mensajes telefónicos que descansaba sobre la mesa era enorme. Iba a tener que pedir a la gente encargado de la información de la oficina del fiscal que respondiera a las llamadas de todos los diarios y cadenas de televisión del país. Para colmo, Marisol había escrito con grandes letras mayúsculas. Este es el tercer mensaje. ¿Todavía no lo ha llamado? Su bandeja de entrada estaba llena a rebosar de correo nuevo. Además del caso Cupido, CJ llevaba otros diez casos de asesinato, un par de los cuales estaban pendientes de juicio para al cabo de dos meses. La semana siguiente la aguardaba un crucial recurso de oposición, tenía declaraciones pendientes para quince días y reuniones con colegas. Nada de todo aquello podía ser aplazado por culpa de Cupido. Iba a tener que hacer malabarismo si no dejar caer un solo plato. Se quedó mirando el reverso de las tres páginas del acta de detención de Bandling. Figuraban los nombres de al menos veinticinco personas, todos ellos policías. Nombre, apellido, departamento y número de placa. Testigos. El poli que sacó a Bandling del coche, los primeros refuerzos que llegaron, la unidad de rastreo canino, los que registraron el maletero y hallaron el cadáver de Ana Prado, los detectives de la investigación, el agente especial Falconetti, número de placa DPF 0277. A partir de la fecha de la detención disponía de veintiún días para acusar a Bandling de asesinato en primer grado ante el gran jurado. Eso significaba que debía entrevistar a todos los testigos, conseguir sus declaraciones y preparar un memorando para el principal ayudante de Tyler, Martin Iars. Iars era el único fiscal de toda la oficina que presentaba los casos ante el gran jurado. Y sería Iars quien encausaría a Bandling, seguramente con el testimonio principal de Dominic Falconetti como cabeza de la investigación. Además, el gran jurado solo se reunía los miércoles. Y era martes. Eso le dejaba solo dos miércoles para trabajar en el asunto. Si no estaba lista para entonces, tendría que presentar como mínimo una relación jurada de cargos por asesinato en segundo grado en un plazo de veintiún días. Luego, acusaría a Bandling de primer grado cuando Iars pudiera llevarlo ante el gran jurado. Pero, para hacerlo, seguía necesitando el testimonio bajo juramento de todos los testigos del caso, los que pudieran aportar hechos en los que fundamentar la acusación de asesinato. En cualquier caso, veintiún días era un número mágico que no le dejaba gran margen de tiempo. Tic-tac. Tic-tac. Sigue sonando el reloj. Apuró los restos de su café de Dunkin' Donuts y se masajeó las sienes. La cabeza volvía a martillearle. Necesitaba tomar una decisión sobre la dirección que iba a seguir. Eso suponiendo que fuera a seguir adelante. El tiempo se había convertido en un factor decisivo y no podía consultarlo con la almohada. Era necesario llamar a todos los policías y tomarles declaración. Sólo en eso invertiría varios días. Miró su reloj de pulsera. Ya eran las nueve y media. Cogió el bolso, las gafas de sol, y salió al pasillo, donde pasó al lado de una enfurruñada marisol, que aquel día se había enfundado en licrafucsia de pies a cabeza. Se juró que tomaría una decisión en un sentido u otro. Pero cuando regresara. Capítulo 30. La casita de dos plantas de Almería Road, en Coral Gables, un rico extrarradio de Miami, resultaba bonita. De estilo español clásico, construida quizá 60 o 70 años atrás, tenía una planta cuadrangular, un tejado de tejas antiguas y estaba pintada de un color amarillo mostaza. Hermosas flores de vividos colores brotaban de las macetas que colgaban de los alféizares, y el camino de ladrillo que conducía a la arqueada puerta de roble con picaporte de hierro forjado estaba rodeado de alegres parterres. Desde luego, no parecía la consulta de un psiquiatra. En una placa, justo encima del buzón de barro cocido, se leía. Dr. Gregory Chambers. CJ abrió la puerta y entró. La salita de espera tenía un suelo de terrazo mexicano y estaba decollada en tonos claros, amarillos y azules. Unos colores suaves y relajantes. Grandes palmeras se desplegaban en los rincones, y confortables sofás de cuero se apoyaban contra ambas paredes. En la gran mesa de centro había revistas de todo tipo, y sonaba la voz de Sarah Brickman cantando el Ave María de Schubert por los altavoces. Una música también suave y relajante. No era cosa de permitir que los chiflados ricos se pusieran nerviosos durante sus visitas al simpático doctor. Estel Rivera, la secretaria, estaba sentada tras la ventanilla del despacho que separaba a los cuerdos de la sección de los necesitados de ayuda. A través del cristal, CJ vio los teñidos mechones de color puesta de sol otoñal que Estel se había crepado exageradamente en la coronilla. No había nadie en la salita. CJ hizo sonar la campanita que había al lado de la ventanilla. Sonó un suave dlin, y Estel descorrió el cristal y le sonrió con sus labios pintados de rojo fuego. Buenos días, señorita Townsend. ¿Cómo está usted hoy? Creía que el personal no estaba autorizado a formular semejante pregunta si no era en presencia del médico. Bien, Estel. ¿Y tú? Estel se levantó. Su cabello rebasaba la ventanilla, pero no su mentón. Apenas sobrepasaba el metro cincuenta. Tiene usted buen aspecto, señorita Townsend. La vi ayer en las noticias. Ese tío debe de ser un verdadero enfermo, con todo lo que hizo a esas pobres mujeres. Meneó la cabeza. Más de lo que te imaginas, Estel. Más de lo que te imaginas. Sí. Claramente se trata de un perturbado. CJ se movió, y sus tacones repicaron en el suelo de terrazo. Estel se llevó las arrugadas manos, rematadas por unas relucientes uñas de tres centímetros, al rostro y volvió a menear la cabeza. En cada dedo llevaba algo de bisutería. Es terrible. Esas chicas tan guapas. Sí, tan guapas. Y él también tiene un aspecto tan normal. No sé. Parece un tipo guapo y decente. ¿Qué va uno a imaginar? Se inclinó hacia delante y bajó el tono de voz. Espero que lo encierre, señorita Townsend, que lo meta donde no pueda hacer daño a más mujeres. Salvo Liz y Borden, bien, en el sitio al que va a ir, Estel, las mujeres ya no tendrán que volver a preocuparse por él. Haré todo lo que pueda, Estel. ¿Está el Dr. Chambers? La secretaría pareció contrariada. Oh, sí, sí. La está esperando. Por favor, entre cuando guste. La puerta zumbó y la necesitada de ayuda entró en el mundo de los cuerdos. Al final del pasillo, la puerta del Dr. Chambers estaba abierta, y CJ pudo ver su figura inclinada sobre el enorme escritorio de Caoba. Cuando ella se acercó haciendo resonar sus tacones, el médico levantó la vista y le sonrió. CJ. Me alegro de verla. Pase, pase. La consulta estaba pintada de un color azul claro, y una cenefa con un motivo floral decoraba las ventanas en forma de arco. Unas cortinas de persianilla dejaban entrar la luz del sol, que dibujaba líneas paralelas sobre la moqueta y las cómodas butacas de cuero azul. Buenos días, doctor. Me gusta el arreglo que ha hecho en su oficina. Le ha quedado bien dijo CJ sin acabar de entrar. Gracias. Lo terminamos hace tres meses. Me parece que hace tiempo que no venía por aquí. Sí. Sí, es que he estado muy ocupada. Se hizo una breve pausa. Luego, él se levantó y salió de detrás de su mesa. Bien, pase, por favor dijo, cerrando la puerta tras ella. Siéntese. Le indicó que se acomodase en una de las butacas, y él se instaló en la de enfrente, ligeramente inclinado hacia delante, con las manos entrelazadas y los codos en las rodillas. Resultaba de lo menos formal. CJ no sabía si era así con todos los pacientes, o si con ella actuaba de forma especial por lo prolongado de su relación. Greg Chambers siempre la hacía sentir como si sus problemas con el mundo no fueran algo que no pudiera manejarse. Me he enterado de que han detenido a un sospechoso en el caso de los asesinatos de Cupido. Lo vi ayer, en las noticias de las 11. Buen trabajo, CJ. Gracias, gracias, pero todavía nos queda mucho por hacer. Ese tipo. ¿Se trata del verdadero asesino? CJ cambió de posta y cruzó las piernas. Eso parece. Por si el cadáver de Ana parado en su maletero no fuera suficiente, con lo que hemos encontrado en su casa caben pocas dudas. ¿De verdad? Vaya, pues estamos de suerte. Los ojos azules del médico buscaron los de ella. Imagino que con la presión de toda la prensa debe de ser un caso francamente estresante. Su tono había hecho una inflexión al pronunciar la palabra estresante, como si planteara una pregunta y la invitara así a empezar. CJ asintió y concentró la mirada en su regazo. Habían pasado varios meses desde la última vez que se había sentado allí. Tras tantos años, había llegado el momento de averiguar si la terapia había funcionado, si el poluelo era capaz de volar, si podía salir al mundo y dejar atrás los recuerdos que la anclaban al pasado. Durante el intento, entre excusas de exceso de trabajo y escasez de tiempo, había ido reduciendo sus visitas bisemanales hasta dejarlas en algo episodico y abandonarlas por completo en primavera. Sin embargo, ahí estaba de nuevo, llamando a la puerta en busca de ayuda. —¿Va a llevar el caso junto con alguien más de la oficina del fiscal? —preguntó el médico. Sonaba igual que su padre cuando se preocupaba porque no comía o no dormía lo bastante. —No. Por el momento lo llevaré yo sola, a menos que Jerry Tyler designe a alguien más. ¿Quién dirige la investigación? ¿Don Falconetti? —Sí, con Manny Álvarez, de la policía de Miami City. Conozco a Manny. Es un gran detective. Trabajé con él en el cuádruple homicidio de Liberty City de hace unos años. Me parece que también conocí a la agente Falconetti el año pasado, en la conferencia de médicos forenses de Orlando. Los cabellos negros de Chambers estaban salpicados de gris, pero se trataba de un gris reluciente que acentuaba sus amables y azules ojos y que añadía una nota de carácter a un rostro que de otro modo habría resultado anodino. El inevitable paso de los años le había trazado profundas arrugas en la frente y en la comisura de los ojos, que también contribuían a dignificarlo. CJ estaba convencida de que debía de ser más atractivo en ese momento, a los cuarenta y tantos, de lo que había sido a los veinte. Entonces se acordó de las fatigadas facciones que el día antes había visto reflejadas en el espejo. Los hombres envejecían mucho mejor que las mujeres, y no era justo. Bueno, CJ, a juzgar por el tono de su última llamada, está claro que algo va mal. ¿Qué ocurre? CJ volvió a cambiar de postura y cruzó las piernas de otra manera. Tenía la boca seca. Bueno, la verdad es que tiene que ver con el caso Cupido. Ah. ¿Necesita consejo profesional? Ahí radicaba el problema. Además de haber sido su psiquiatra durante los últimos diez años, Gregory Chambers era también un colega de profesión, un psiquiatra forense que asesoraba regularmente a la oficina del fiscal del estado y al departamento de policía en los crímenes especialmente violentos. Había testificado docenas de veces en complicados crímenes y casos de violencia doméstica, donde la cuestión principal que había que explicar al jurado era simplemente el por qué, por qué los hombres perpetraban aquellas salvajadas. Las mismas características que hacían fácil hablar con él como psiquiatra también hacían que resultara sencillo escucharlo como experto. Con su rostro amable, su fácil sonrisa e impecables credenciales, Gregory Chambers sabía cómo explicar lo inexplicable en términos logos. Los hombres agredían sexualmente a niños inocentes porque eran pedófilos. Los novios perseguían a sus novias con un calash, Nikov porque eran psicopatas. Las madres mataban a sus hijos porque eran bipolares. Los escolares abatían a tiros y a sangre fría a sus compañeros de clase porque padecían algún trastorno de personalidad. Sus diagnósticos siempre daban certeramente en el blanco. La policía confiaba en él y lo respetaba, lo mismo que el resto de la comunidad, lo cual explicaba aquella acogedora consulta en el lujoso barrio de Coral Gables, a 300 dólares la hora. Cuando alguien era rico podía permitirse estar como una cabra. Por suerte, CJ gozaba de un descuento especial por pertenecer a la oficina del fiscal. Chambers nunca había testificado en ninguno de sus casos, y ella siempre había tenido especial cuidado a la hora de trazar una línea divisoria para que no surgieran conflictos ante los tribunales. Habían dado conferencias conjuntas y participado en seminarios de la policía. Ella había solicitado su consejo de manera extraoficial en alguno de los casos que había llevado. En ese papel, Chambers había obrado a la vez como amigo y experto, y CJ recordó que en tales ocasiones solía llamarlo sencillamente Greg y lo tuteaba. Sin embargo, esa mañana, era el Dr. Chambers. No, no buscó su consejo como experto. No le habría llamado a las nueve de la noche si hubiera necesitado eso. Sonrió, débilmente. Se lo agradezco, pero no todo el mundo es tan considerado como usted. Sonrió ladinamente. Jack Lester me llamó a la una de la madrugada, aunque tampoco me importa. Jack Lester era otro de los fiscales encargados de los casos importantes, y CJ lo despreciaba. Jack Lester es un cretino arrogante y pomposo, y usted debería haberle colgado. Yo lo habría hecho. Chambers rió. Me acordaré para la próxima vez, porque seguro que la habrá. Volvió a ponerse serio. Pero si no quería mi consejo en el caso, entonces... Dejó la pregunta en suspenso. CJ se removió, incómoda. En su cabeza, los segundos pasaban. Cuando habló, su voz no fue más que un susurro. Usted sabe por qué empecé a consultarle. Usted conoce la razón de mis visitas como paciente. Él la sintió. ¿Se trata de las pesadillas? ¿Han vuelto a aparecer? No. Me temo que es algo peor que las pesadillas. Miró desesperadamente a su alrededor y se pasó los dedos por el cabello. Dios. ¿Cómo necesitaba un cigarrillo? Entonces, ¿de qué se trata? Preguntó él, ceñudo. Ha vuelto. Esta vez ha vuelto repuso con voz quebrada y es de verdad. Es real. Es William Van Ryn. Cupido. Es él. El Dr. Chambers meneó la cabeza, como si no acabara de entender lo que ella le decía. CJ sacudió la cabeza, y las lágrimas que tanto tiempo había contenido le brotaron de los ojos. ¿No entiende lo que le estoy diciendo? Se trata de Cupido. Él es el hombre que me violó. El payaso es él. Capítulo 31. El Dr. Chambers dio un respingo. Luego dejó escapar el aliento que había estado conteniendo y dijo en tono tranquilo. ¿Qué la hace pensar que lo sea? Como psiquiatra, su labor consistía en tomarse las cosas con calma. Su voz en el tribunal. Reconocí la voz desde el momento en que empezó a gritar al juez Katsch. Aunque intentaba contenerse, no podía dejar de sollozar. Chambers tendió la mano hacia los pañuelos de papel y cogió toda la caja. Vamos, vamos. Tenga un pañuelo. Se recostó en la butaca pellizcándose el mentón, ¿está segura, CJ? Sí. No me cabe duda. Uno no puede pasarse doce años escuchando una voz en su mente y no reconocerla cuando la oye en un tribunal. Además, le vi la cicatriz. ¿La del brazo? Sí, justo por encima de la muñeca, mientras agarraba al urdes rubio. CJ por fin lo miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas y desespero. Es él. Lo sé. Lo que no sé es lo que debo hacer. Chambers se quedó sentado y pensativo un largo momento, y ella aprovechó la pausa para recobrar la compostura. Bien, si se trata de él dijo el médico al fin, se puede considerar una buena noticia. Por fin sabe quién es y dónde está, y en cierto sentido puede darle carpetazo después de tantos años. Estoy seguro de que un juicio en Nueva York resultará duro, pero... No habrá ningún juicio en Nueva York lo interrumpió ella de golpe. Vamos, CJ, con lo que ha tenido que sufrir todos estos años y no está dispuesta a testificar contra ese hombre. No hay razón de la que avergonzarse, ni motivo para seguir ocultándose. A lo largo de su carrera se ha enfrentado a suficientes testigos recalcitrantes para saber qué. CJ meneó la cabeza. No es eso. Yo testificaría. De verdad. No lo pensaría dos veces, pero no habrá juicio porque el caso está afectado por el régimen de prescripciones. Hace siete años que ha prescrito. ¿Lo entiende ahora? Bandling no puede ser juzgado por haberme violado, por haber intentado matarme, por... por haber hecho una carnicería conmigo. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y se protegía con ellos el abdomen. Pase lo que pase, no será juzgado por lo mío. El Dr. Chambers permaneció sentado, muy quieto, unos segundos. Luego dejó escapar un suspiro. ¿Está segura, CJ? ¿Ha hablado con las autoridades de Nueva York? De los dos detectives que llevaron mi caso, uno está jubilado y el otro ha muerto. El expediente ha ido a parar al departamento de casos archivados. Nunca se encontró a ningún sospechoso ni se produjo ninguna detención. Entonces, ¿cómo sabe que no puede seguir adelante? Porque hablé con la oficina del fiscal de Queens, con el departamento de extradiciones, y me lo dijo uno de los ayudantes. Tendría que haberme acordado del régimen de prescripciones, pero... no lo hice. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que cuando lo detuvieran no habría nada que yo pudiera hacer, nada. Las lágrimas le brotaron de nuevo. Un largo silencio cayó sobre la consulta. Por primera vez en los diez años que hacía que ella lo conocía, el Dr. Chambers se había quedado sin palabras. Saldremos de esta, CJ. Todo irá bien. ¿Qué quiere hacer? Ese es mi problema, que no lo sé. Me pregunta qué es lo que deseo. Deseo que ese hijo de puta sea ejecutado. Deseo mandarlo a la silla eléctrica, y no solo por mí, sino también por las once mujeres a las que ha matado y las incontables víctimas que sin duda arrastra atrás de sí. Y también quiero ser yo la que lo siente en la silla. ¿Hay algo malo en ello? No repuso el Dr. Chambers. No hay nada malo. Es solo un sentimiento, un sentimiento justificado. Si pudiera, lo enviaría a Nueva York, le contaría a todo el mundo de allí lo hijo de puta que es y después haría que lo encerraran. Lo miraría a los ojos y le diría. Jódete, cabrón. No has podido conmigo. Saluda a tus nuevos compañeros para los próximos veinte años porque este será el lugar donde te vas a pudrir. Miró al psiquiatra con ojos que suplicaban una respuesta. Pero ya no puedo hacerlo. No puedo hacer lo que llevo doce años esperando. Hasta eso me ha quitado. Hasta eso. Bueno, CJ, todavía está el asunto cupido. ¿Puede ser condenado a muerte por el asesinato de esas mujeres, no? No parece que vaya a salir libre de esta. Sí, pero ahí está mi problema. Sé que no puedo encausarlo. Pero, si se lo digo a Tyler, todo el departamento quedará incapacitado y le acabarán dando el caso a algún novato de Ocala recién salido de la universidad, que se enfrentará a su primer caso de homicidio. Y yo tendré que quedarme al margen, mientras alguien lo estropea todo por alguna razón y ese cabronazo sale libre. Pierda cuidado, Chloe, seguimos investigando intensamente. Esperamos tener pronto a alguien en el punto de mira. Le agradecemos su constante cooperación. Tiene que haber alguna solución. Quizá Tyler pueda conseguir que el caso vaya a parar al decimoquinto o al decimoséptimo. El decimoquinto distrito judicial correspondía a Palm Beach, y el decimoséptimo, a Broward. Tyler no tiene voz en esto. Va por sorteo, y no estoy dispuesta a correr el riesgo. No lo estoy. Ya sabe lo complicados que son los casos de los asesinos compulsivos, especialmente con diez cadáveres de por medio y ninguna confesión ni testimonio inculpatorio. Además, sólo lo tenemos pillado por una muerte. Ni siquiera ha sido acusado de las otras diez. Es fácil cometer un error. Demasiado fácil. Eso lo entiendo, pero la que me preocupa es usted. Y mucho. Sé que es fuerte. Seguramente la mujer más fuerte que he conocido, pero nadie, al margen de su fortaleza de carácter o de la firmeza de sus convicciones, debería encausar a la persona que ha sido su brutal agresor. Creo que la cuestión está en que usted no quiere soltar el caso. Puede que no, hasta que se me ofrezca una alternativa viable. Una en la que pueda confiar. ¿Y qué tal pasar el caso a otro fiscal de su misma oficina? ¿Qué tal Rose Harris? Es buena, y aún mejor con los casos de ADN y los testigos expertos. ¿Cómo se lo paso a otro fiscal sin que todos se vuelvan locos? Especialmente a estas alturas del caso. Dígamelo. Todos saben cuánto deseaba este caso. Mierda. Llevo trabajando un año en él. He visto cada uno de los amoratados cadáveres y examinado todas las fotos del forense, me he entrevistado con todas las familias, he leído todos los informes del laboratorio y he escrito prácticamente todas las solicitudes para las órdenes judiciales. Conozco este caso. ¿Cómo puedo decir en la oficina del fiscal y a la prensa que no lo quiero? Todo el mundo sabe que no voy a dejarlo, a menos que me diagnostiquen una enfermedad incurable. Y ni siquiera en ese caso. Así pues, ¿ya pueden reunir todos los por qué, los y eso? ¿Y los qué ha pasado? Porque la prensa empezará a hacerse preguntas y a investigar y a investigar hasta que encuentre algo, cualquier cosa. Entonces, alguien se enterará de la violación, y ahí surgirá el conflicto que nunca tendría que haberse descubierto, y yo tendré que contemplar cómo el pardillo de Ocala se hace cargo de mi violador, de mi asesino, tendré que ver cómo la pifia y cómo Bandling se larga de rositas. Pero es que además tendré que verlo desde la tele de mi casa porque me habrán expulsado de la abogacía. Así que, doctor Chambers, dígame cómo puedo hacerlo y lo haré. Pero sólo si tengo la seguridad de que ese tío va a ser condenado, de que va a pagar por todo lo que ha hecho. Por desgracia, nadie puede darme esa seguridad, nadie. Por lo tanto, si este caso se va a ir al garete, al menos que sea yo la responsable. Yo y nadie más. ¿Qué está diciendo, CJ? Ella se dio cuenta de que el médico medía sus palabras mientras pensaba la siguiente pregunta. ¿Se lo volveré a plantear, qué quiere hacer? Ella cayó unos minutos. Tic-tac. Tic-tac. Sigue sonando el reloj. Sus palabras sonaron firmes, deliberadas, como si se le acabara de ocurrir una idea y la estuviera poniendo a prueba, pero le gustara cómo sonaba. Tengo que acusarlo formalmente en un plazo de 21 días o, de lo contrario, presentar una relación jurada de cargos en el mismo plazo. En cualquiera de los dos casos, hay que llamar a los testigos para que declaren, hay que recopilar todos los infos y reunir toda la información. Se detuvo. Luego, su tono se hizo más decidido. Creo que es demasiado tarde para cambiar de bateador ahora. Tengo que acabar mi turno. Así pues, me parece que al menos debo presentar la acusación. Luego, es posible que pida la participación de alguien más, quizá de Rose Harris, para que lleve el juicio conmigo. Si todo va bien, le entregaré discretamente las riendas y me pondré misteriosamente enferma cuando crea que puede manejarlo, cuando esté segura de que es capaz de sacarlo adelante y de que hará lo correcto. ¿Y qué hay del conflicto de intereses de la oficina del fiscal en este caso? Bundling estaba tan ocupado intentando salvar el pellejo en el tribunal que ni siquiera sé si me reconoció. Teniendo en cuenta todo lo que me hizo, resulta irónico que ni siquiera llegara a mirarme. Lo más probable es que se haya tirado a tantas mujeres que al final haya perdido la cuenta. No creo que para él sigan teniendo un rostro. Y Dios sabe que mi aspecto ya no es el de antes. Sonrió con amargura y se recogió el pelo tras las orejas. Sólo yo sé lo que hizo. Y si eso se descubre más adelante, siempre podré decir que no estaba segura de que fuera él. Que no lo sabía. De todas maneras no puede ser juzgado en Nueva York, así que no es como si estuviera sacrificando mi propio caso diciendo que no puedo identificarlo. Sea como sea, no tengo caso que plantear en Nueva York. C.J., esto no es ningún juego. Aparte de los obvios problemas éticos que plantea, de verdad cree que va a poder llevar el enjuiciamiento de ese individuo, escuchar los testimonios de lo que hizo a esas mujeres sabiendo lo que le hizo a usted, reviviéndolo día tras día en cada macabra descripción, en cada fotografía. Chambers meneó la cabeza. Sé de sobra lo que les ha hecho a esas mujeres, lo he visto. Y sí, me consta que va a ser duro y que ignoro cómo lo sobrellevaré, pero al menos sabré que estoy haciendo lo correcto. Sabré dónde se haya a cada minuto del día. ¿Y qué hay de su licencia de abogados y oculta este conflicto al tribunal? Sólo yo sé que existe ese conflicto. Y nadie puede demostrar siquiera que yo supiera que existía. Para eso yo tendría que admitir que desde el principio sabía que Bandling era mi agresor, y puedo vivir perfectamente con esa mentira. Hizo una pausa y pensó en otro aspecto que tendría que haber tenido en cuenta. Perdón, Dr. Chambers, no sé si esto lo pone a usted en una posición comprometida. ¿Está obligado a informar, o algo así? Como médico, tenía la obligación de informar a la policía de cualquier intención homicida que sus pacientes pudieran tener. Cualquier otra cosa que pudiera decirse durante una consulta se consideraba confidencial. La negativa de CJ a revelar el conflicto podía constituir una violación del código ético que todo abogado estaba obligado a respetar, pero no era un delito. No, CJ. Lo que está considerando no es un crimen, y todo lo que se diga entre estas cuatro paredes quedará entre nosotros, naturalmente. Pero, personalmente, no me parece una buena idea, ni terapéuticamente para usted como paciente ni profesionalmente como abogada. Ella meditó el comentario unos instantes. Necesito dotar a mi vida de una sensación de control, Dr. Chambers. ¿No es eso lo que usted siempre me dice? Sí. Lo es. Bien. Pues ha llegado el momento. Ahora tengo el control. No algún fatigado detective de Nueva York. No un idiota de Ocala. No el payaso. No Cupido. Hizo una nueva pausa. Cogió el bolso y se levantó para marcharse. En su voz, la furia había sustituido a la desesperación. Soy yo la que tiene el control. Soy yo quien tiene el poder. Y no pienso permitir que esta vez ese hijo de puta me lo arrebate. Acto seguido, dio media vuelta y dejó tras ella la cordura de la agradable consulta amarilla y azul, despidiéndose de Estelle con un silencioso ademán al pasar. Capítulo 32. Oficina del Forense. El agente Dominic Falconetti y el detective Manny Álvarez quieren ver al Dr. John Nailson. Tenemos una cita con él a la una y media. Sí. El Dr. Nailson los espera en el vestíbulo. La barrera mecánica se levantó, y Dominic se alejó de la abarrotada calle 14 y condujo su Grand Prix hasta un lugar señalizado como reservado para vehículos policiales, que se hallaba justo delante de las puertas de cristal del edificio de dos plantas de ladrillo rojo, donde lo aparcó al lado de un coche fúnebre negro último modelo. Manny abrió lentamente la puerta del pasajero y se apeó. Había estado anormalmente callado durante el trayecto desde el DPF. Cuando vio que Dominic no se bajaba, se asomó por la ventanilla. ¿Vienes, don? En su tono se apreciaba una nota de nerviosismo. Sí, oso. Dame cinco minutos y me reuniré dentro contigo. Antes tengo que hacer una llamada rápida. Dominic sacó su móvil y lo sostuvo en la palma de la mano, dejando claro que, antes de marcar, esperaba que Manny desapareciera. Manny Álvarez contempló el edificio de ladrillo rojo e hizo una mueca. Odiaba la oficina del forense. Tras dieciséis años como detective de homicidios, viendo cadáveres, seguía siendo lo único de su profesión que lo incomodaba. No se trataba de los cuerpos que se guardaban en frío en el sótano, porque podía pasarse todo un día mirando un cadáver en la escena del crimen sin inmutarse, incluso los putrefactos, los flotadores a los que les faltaba un ojo o una extremidad y que aparecían todos los días en los cientos de canales, marismas y lagos que rodeaban Miami, por no mencionar los que flotaban igual que boyas entre los pescadores de Miami River o asustaban a los surfistas del Atlántico. No, esos nunca lo afectaban a menos que se tratara de niños, porque no le gustaban las víctimas infantiles. No. No eran los cadáveres los que podían con él, sino las autopsias, el trabajo principal de cualquier forense. Las autopsias formaban parte de su trabajo y, como detective jefe de homicidios, tenía que asistir a ellas regularmente. Se trataba de averiguar cuál de los trece balazos que habían perforado la espalda de la víctima había acabado con su vida o qué cuchillada había resultado letal, si había sido asesinato o suicidio. En consecuencia, Manny había tenido ya su buena ración de autopsias, y no iba a dejar de presenciarlas. Pero el acto de la autopsia, la fría asepsia de todo el procedimiento, le resultaba odioso. Lo había odiado desde siempre, y el tiempo no había mejorado esa percepción. Odiaba las neveras de tamaño humano, las gélidas salas alicatadas de blanco, las camillas metálicas, las deslumbrantes luces, las balanzas para órganos, las tumbantes sierras eléctricas y los separadores, el hilo negro de sutura que utilizaban para volver a coserlo todo. En una autopsia, los muertos dejaban de ser víctimas y se convertían en especímenes sometidos a examen por una pandilla de tíos raros a los que sí les gustaba cortar muertos en pedacitos. Gente que había escogido aquella profesión y esperaba con ganas el día siguiente para poder proseguir con su trabajo. En las frías y asépticas salas, los cuerpos desnudos yacían en las mesas de acero inoxidable expuestos a todas las miradas, desde los ayudantes hasta los pereles, pasando por los policías, mientras algún médico con un escalpelo eléctrico les cerraba el caneo para ver lo que había dentro y comprobar cuánto pesaba. Le resultaba todo demasiado clínico y lo odiaba. Simple y llanamente. Asimismo, también creía que los forenses eran unos tipos raros. ¿Por qué iba alguien a escoger una profesión en la que se despanzurraban cadáveres para manosear sus tripas? Claro que lo mismo podía decirse de un detective de homicidios. Quizá su desagrado se debiera a que se imaginaba algún día yaciendo, desnudo y frío, en una de aquellas mesas, desprovisto de toda dignidad, con el zumbido de una sierra en el oído, mientras un forense y su ayudante chismorreaban acerca de lo gorda que la tenía o sobre la cantidad de grasa que había en su abdomen. Esa mañana, él y Dominic sólo habían ido a entrevistarse con el Dr. Neilson para formularle algunas preguntas respecto a la autopsia efectuada el día anterior al cadáver de Ana Prado. Aún así, el simple hecho de entrar en el edificio sabiendo a lo que sucedía en los sótanos mientras ellos charlaban ante una taza de café y unos bollos, le provocaba palpitaciones. Y desde luego no deseaba de ningún modo caer en manos de Joe Neilson el día en que se desplomara de un ataque al corazón sobre el blanco suelo de terrazo. Manny se volvió hacia la portezuela abierta del automóvil y lanzó a Dominic una mirada donde se leía. No me jodas, amigo. Neilson me pone los pelos de punta. Te lo aseguro. Cualquier forense te pone los pelos de punta, Manny. Sí. Bueno. Volvió a mirar a Dominic, que seguía sosteniendo el móvil y esperando pacientemente a que su compañero se esfumara tras una palmera. De acuerdo, de acuerdo. Te diré lo que haremos. Tú haz tu llamada, y yo te espero en la entrada, pero fuera. Oso, para ser un detective resabiado y grandullón eres más cobardica que una gallina. Vale. Nos vemos en la entrada. Dame un minuto. Manny se perdió de vista. Cuando su compañero hubo desaparecido, Dominic marcó el número del despacho de CJ esperando oír su voz al otro lado de la línea, pero solo oyó el contestador automático. Dejó un breve mensaje. Hola, soy Dominic. Estoy con Manny en el departamento forense. Te he dejado un aviso en el busca, pero quizá no lo llevas encima. Pensaba que tal vez te gustaría reunirte con Nielson. Llámame cuando escuches esto al 305-776-3882. Contempló unos segundos el móvil y miró por la ventanilla al despeinado anciano, sentado al volante del coche fúnebre, que estaba comiendo un bocadillo y bebiendo una Coca-Cola, o tal vez una cerveza, oculta en una bolsa de papel. Dada la profesión del hombre, Dominic dio por sentado que estaría haciendo bajar el bocadillo de atún con una cerveza. Aunque no tenía motivos, empezaba a preocuparse por CJ aquella mañana. Había dejado un mensaje a Marisol para que le comunicara la cita de la una y media con Nielson, y le constaba que ella había pasado por su despacho. Luego, al no recibir contestación, le había dejado un par de avisos en el busca, pero sin resultado, lo cual no era propio de ella. O al menos no lo era hasta hacía dos días. Por mucho que lo negara, estaba claro que algo le ocurría desde la audiencia de Bandling. En el tribunal había leído claramente el miedo en sus ojos y sus gestos cuando se había puesto blanca como el papel ante el juez Katz. Y, luego, la otra noche, al hablar de Bandling de nuevo, había palidecido otra vez y lo había acompañado sin miramientos hasta la puerta. Dominic no era ningún genio, pero no le hacía falta serlo para comprender que CJ Townsend, la fiscal con reputación de tener nervios de acero, estaba muerta de miedo por algo. ¿Pero qué puede haberla asustado de ese modo? ¿Y qué tiene que ver Bandling con ello? Por su parte, seguía intentando aclarar sus confusos sentimientos por lo sucedido la noche anterior. Cuando en el juzgado y su apartamento había visto a CJ tan asustada y vulnerable no había podido resistir el impulso de protegerla, de estrecharla entre sus brazos y simplemente cuidar de ella. Había sido algo muy extraño, muy impropio de él. Era consciente de que en los últimos meses habían coqueteado y de que ella lo atraía, y lo que era más importante. La respetaba. Le gustaba su forma de ser, su independencia, su tesón a la hora de enfrentarse a un sistema con más agujeros que sólidos cimientos. Era el sueño de toda víctima. Una campeona de sus causas y su fiera defensora ante los tribunales, como si tuviera algo que demostrarse a sí misma y no sólo a los doce miembros del jurado. Resultaba todo un espectáculo verla presentar sus conclusiones o argumentar en contra de las protestas de los más ególatras y afamados abogados de Miami y vencerlos. Sí, le gustaba su carácter. Durante los últimos meses, a medida que habían charlado en las dependencias de la unidad especial, en su despacho o por teléfono, se había ido dando cuenta de que tenían en común algo más que jueces y acusados. Antes de Cupido, la había respetado como fiscal. Pero después de Cupido había empezado a gustarle como persona, como mujer. No podía negarlo. Varias veces había pensado en pedirle una cita, en invitarla a cenar o al cine. Sin embargo, el caso Cupido lo había mantenido trabajando 16 horas al día, 7 días a la semana, y nunca había tenido tiempo o no se había buscado un hueco por cualquier otro motivo, un motivo relacionado con la chachara de los psicólogos del departamento que le decían que todavía tenía que superar lo ocurrido 5 años atrás, con la muerte de Natalie. Sin embargo, por la razón que fuera, consciente o inconscientemente, la otra noche había apartado aquellas razones y se había dejado llevar por el impulso. Pero lamentaba haberlo hecho porque quizá la había asustado con aquel beso. El viejo del coche fúnebre debía de haberse dado cuenta de que Dominique era policía, dado que había aparcado en la zona reservada para ellos, de modo que había acabado su bocadillo y la bolsa de papel no se veía por ninguna parte. Dominique se apeó y se dirigió hacia la entrada del edificio por los peldaños de cemento. Fuera, bajo la marquesina, había una joven, a la que reconoció de la recepción, fumando y charlando con un investigador forense que le doblaba la edad y a quien Dominique recordaba porque se trataba de un antiguo policía del DPF que había pedido el traslado, en busca de más pensión y menos horas. Se estaban riendo demasiado para estar hablando de algún caso, así que Dominique pasó junto a ellos sin molestarse en saludarlos. Miró a su alrededor. Manny no estaba por ninguna parte. O bien se había acobardado del todo y se había escondido entre los matorrales, o bien el perverso jefe forense John Eilson lo había pillado y obligado a pasar. Al acercarse a las puertas de cristal, Dominique comprobó que se trataba de lo segundo. John Eilson había acorralado a Manny en el sillón turquesa de los 70 con cojines marrones del vestíbulo, y el detective no tenía por dónde escapar. Nielson vestía su bata de trabajo verde y llevaba el cabello cubierto por un gorro desechable de papel. Dominique vio que hablaba con excitación, agitando las manos ante Manny. Por el aspecto que presentaba su delantal, saltaba a la vista que el buen doctor había estado en el sótano justo antes de su ascensión al mundo de los vivos. Afortunadamente, se había acordado de quitarse los guantes de látex antes de aparecer y estrechar la mano del detective Álvarez, que en esos momentos parecía necesitar urgentemente un cigarrillo o bien una bolsa para el mareo. Dominique cruzó el vestíbulo y, tendiéndole la mano y sonriendo, puso en práctica su pequeña operación de rescate. Buenos días, doctor Nielson. Confío en no haberlo hecho esperar. Tenía que hacer una llamada. El doctor Nielson fue hacia Dominique, dejando que Manny se levantara del sofá donde lo había retenido, y le estrechó vigorosamente la mano. No, en absoluto. Sólo estaba preguntándole al detective Álvarez sobre la marcha de la investigación. También le decía que me alegraba mucho de verlos a ustedes dos, porque abajo hay algo muy interesante que debo mostrarles. El desmedido entusiasmo que el doctor Nielson sentía hacia su profesión era uno de los aspectos que incomodaban a Manny Álvarez. El forense era un tipo alto y enjuto, de ojos hundidos, que en opinión de Dominique debía de haber padecido algún tipo de trastorno de atención siendo niño porque era incapaz de estarse quieto. Sus ojos, sus manos, sus pies, su mente, siempre había algo en él en movimiento. Si alguien lo obligaba a permanecer quieto en un mismo sitio durante un rato, empezaba a parpadear frenéticamente y a arrugar la nariz. Era casi como si su cabeza fuera a explotar. Estupendo. ¿Tiene que ver con Prado o con alguna de las otras chicas? Bueno, por el momento sólo he reexaminado a Prado. No obstante, he echado un vistazo a los archivos de las otras y creo que voy a tener que revisarlas a todas, ahora que sé lo que busco. ¿Nos ponemos manos a la obra, detectives? Las cejas del doctor Nielson habían empezado a marcarse compulsivamente. También parpadeaba furiosamente. Se había acabado el tiempo, y el tren estaba a punto de partir de la estación. Sin demora. Manny tenía un pésimo aspecto. Lo cierto era que su semblante empezaba a presentar un tono oliváceo. Manny, ¿estás bien? ¿Quieres sentarte hasta que se te pase? Claro que no quiere sentarse. Tercione Nielson impulsivamente, vamos, detective. Tengo una jarra de café recién hecho en el laboratorio. Eso lo reanimará. Y se encaminó hacia el ascensor. Vale, vale, ya voy. Ya voy. Pegadito a sus talones dijo Manny con resignación. Las puertas del ascensor se abrieron, y los tres entraron en un cubículo de acero lo bastante profundo para dar cabida a una camilla. Doctor Nielson, la fiscal encargada del caso quería reunirse con nosotros también. Acabo de dejarle un mensaje para. Empezó a decir Dominic, pero Nielson lo interrumpió. ¿Se refiere a CJ Townsend? Me llamó a la cosa de una hora para decirme que no podría venir y que se pasaría mañana o pasado. También me pidió que les dijera que procediéramos sin ella, que estaba liada con algo del tribunal. El doctor Nielson apretó el botón S, y las puertas metálicas cerraron con un golpe sordo. El ascensor bajó al sótano. Capítulo 33. El cadáver de Ana Prado yacía en la camilla metálica con los ojos cerrados. Su piel, que Dominic recordaba de las fotos del muro como de un blanco cremoso, se veía de un gris ceniciento, y las pecas de su nariz apenas resultaban visibles a causa de la cetrina palidez. Tenía el largo y rubio cabello desplegado bajo la cabeza, enmarcándole el cuello y los hombros. Algunos mechones manchados de sangre seca caían por el borde de la camilla. Una terza sábana blanca la tapaba hasta el cuello y ocultaba la carnicería. Cuando me llamaron ayer y me explicaron lo del aloperidol que usted había encontrado en casa del sospechoso, hice algunas pruebas más cuyos resultados me han llegado esta mañana. Nielson estaba de pie, al lado del cuerpo, tocando con toda naturalidad los delgados dedos que colgaban al borde de la camilla. Dominic reparó en que las uñas eran largas y estaban sucias, y que el esmalte rosa había saltado de casi todas ellas. El aloperidol es una potente droga antipsicótica que se receta para el tratamiento de los delirios en pacientes psicóticos o esquizofrénicos. El producto se comercializa con el nombre de aldol. Se trata de un poderoso depresor del sistema nervioso que relaja y tranquiliza a los pacientes, controla los episodios de alucinaciones auditivas y perceptivas en general, y llega incluso a conseguir que los psicóticos más violentos resulten manejables. En los casos más extremos puede inyectarse directamente en la masa muscular para conseguir un efecto inmediato. Administrado en dosis elevadas, puede producir catatota, pérdida de conciencia, coma y también la muerte. ¿Entienden ustedes a dónde quiero llegar con todo esto, detectives? El Dr. Nielson parpadeó varias veces. Pues bien, lo más interesante del aloperidol es que las pruebas habituales de toxicología que se realizan en todas las autopsias no lo detectan. Hay que buscarlo para dar con él. Así pues, aunque por la gravidez de los pulmones hallada en las autopsias sospechábamos que en los cuerpos de Nicolete Torrense y Ana Prado había alguna sustancia depresora, no sabíamos cuál era porque no figuraba en la lista de los narcóticos habituales como el Valium, el Davoceto o el Hidrocodone. Incluso buscamos Roibnol, Ketamina, ácido hidroxibutrífico, conocido popularmente como éxtasis líquido. Aún así, no conseguimos identificar el narcótico de sus cuerpos. Pero, después de su llamada de ayer, agente Falconetti, empecé a pensar que el aloperidol podría encajar, que sin duda correspondería. Me entusiasmé y decidí hacer más pruebas y ¡voilá! Dio unos golpecitos en la hoja amarilla de la tablilla sujeta papeles, aquí está. Aloperidol. Luego volví a comprobar los contenidos del estómago de Ana Prado para ver si había pasado algo por alto, pero no. Nada. Sin embargo, eso no tiene demasiada importancia porque el aloperidol tiene una vida media de seis horas, así que si la muerte sobrevino dentro de las seis horas de su vida media después de haber tomado la droga, encontraríamos restos en sus tejidos y en su sangre aunque se hubiera producido una digestión completa. Entonces empecé a considerar toda una serie de teorías. Así que, por favor, detectives, concédanme unos minutos para ver si esto encaja con el patrón de sus casos. La pauta de aloperidol que se recetaba en el frasco que usted halló era de 20 miligramos, dos veces al día. Eso es una dosis sumamente fuerte, incluso tratándose de una persona que haya desarrollado cierta tolerancia al producto. Para alguien no habituado y cuyo peso corporal fuera menor, bastaría con una sola píldora de 20 miligramos para incapacitarlo por completo. Si su sospechoso hubiera administrado una píldora a sus víctimas en una bebida, o si simplemente se la hubiera ofrecido como equis, al cuarto de hora de la ingestión, las chicas habrían empezado a manifestar la misma torpeza de movimientos y de habla, la misma depresión de las funciones motrices y el mismo enlentecimiento de la capacidad de reacción que presenta alguien que está bajo los efectos del alcohol. Sería incapaz de pensar con coherencia y podría ser fácilmente dominada. Pero, tal como les decía, el aloperidol también es inyectable. Sus efectos, entonces, son inmediatos y también duran más. De hecho, a los pacientes que tienen dificultades a la hora de tomar su medicación, se les puede administrar aloperidol en inyecciones de efecto retardado. Una inyección puede funcionar entre dos y cuatro semanas. Por lo tanto, volví sobre mis pasos y busqué en el cuerpo la respuesta. Nielson mantuvo en vilo a su cautivo público con una dramática pausa. Acto seguido, retiró la sábana que cubría el cuerpo de Ana Prado con el mismo efectismo que habría empleado un mago en el escenario. Mani incluso creyó que iba a gritar abracadabra. Sin embargo, no surgió un conejo blanco, sino el cuerpo violado y mutilado de Ana Prado, tumbado en la fría camilla de acero. Igual que un vendedor de coches empeñado en mostrar las características del vehículo, Nielson dio la vuelta al cadáver y mostró las nalgas de Ana a los detectives. Resultaba evidente que había sido asesinada mientras yacía de espaldas, porque la sangre se le había acumulado bajo la piel de las posaderas, de los codos y debajo de las rodillas. Cuando el corazón dejaba de latir, la gravedad hacía su trabajo y acumulaba en los lugares más bajos la sangre que anteriormente había circulado por las venas. El fenómeno se conocía con el nombre de libidez. Ahora miren esto dijo el médico a Mani y a Dominic, entregándoles una lupa. Un pequeño fragmento de piel había sido retirado de la zona, y a su lado había una pequeña impresión del tamaño de un alfilerazo, que de otro modo resultaba invisible a simple vista. Había dos marcas como esta, pero no las vi por la libidez de la zona. Además, al principio no estaba buscando lo que encontré. Extirpé unos fragmentos de piel para examinar los daños de los vasos sanguíneos de la zona. Ambos alfilerazos, detectives, encajan con la teoría de que podría haberse aplicado una inyección en la zona. En mi opinión, una inyección de aloperidol. Mani no se mostró de acuerdo. El doctor muerte convertido en Quincy, el superforense. Un momento, Tok. Todas esas mujeres fueron torturadas del modo más siniestro antes de morir. ¿Acaso estas marcas no podrían deberse a que ese chiflado le clavó agujas para divertirse? ¿Qué le hace estar tan seguro de que se trata de la marca de una inyección? El doctor pareció casi ofendido ante el rechazo de su hipótesis, pero se rehizo enseguida y prosiguió con una ligera sonrisa donde se podía leer. Yo sé algo que ustedes no saben. Bueno, detective, después de encontrar las marcas seguí con mis averiguaciones y encontré algo aún más interesante. Dejó a Ana Prado de espaldas y le cogió el brazo, estirándoselo. Los brazos de la joven estaban amoratados, especialmente en las muñecas, donde sin duda se los habían atado con cuerdas o hilo de nylon. El doctor Nielson señaló una pequeña marca violácea en la parte interior del codo. Aquí tiene otra señal que se corresponde con la marca de una inyección, pero no de una normal. En este lugar se ha aplicado un catéter intravenoso, un gota a gota. El asesino debió de hacer varios intentos, porque he encontrado otras dos venas estalladas, una en el otro brazo y otra en el tobillo. ¿Un catéter intravenoso? ¿Qué demonios? Dominic sonaba confundido, me está diciendo que cree que primero le inyectaron con Aldol y que después se lo administraron por vía intravenosa. ¿Por qué las dos cosas a la vez? No le veo el sentido. Se acordó de los estranguladores de Hillside, dos primos asesinos de California que habían inyectado a sus víctimas Windex y otros productos de limpieza domésticos sólo para ver qué efectos producían. No. No. Eso no habría tenido ningún sentido. El doctor Nielson se estaba irritando por momentos. No tenía tiempo para aquello. Tamborileó en el suelo con el pie y chirrió los dientes. Luego, prosiguió. Por eso seguí investigando y haciendo más pruebas hasta que di con algo. Algo que nunca se me habría ocurrido buscar. Algo que explica claramente el uso de un catéter intravenoso. ¿El qué? ¿De qué se trata? Preguntó Manny con tono impaciente, porque no creía que aquel fuera el momento y lugar para hacerse el interesante. Nielson se dirigió a Dominic. Hice otro análisis toxicológico y encontré otra droga en su cuerpo. Cloruro de Mivacurium añadió rápidamente. ¿Cloruro de Mivacurium? Preguntó Dominic. ¿Qué es eso? Su nombre comercial es Mivacurón, y sólo puede administrarse por vía intravenosa. Se trata de un relajante de los músculos esqueléticos. En su origen fue desarrollado como relajante muscular para las intervenciones quirúrgicas. Pero, luego, tras una serie de experimentos con pacientes en África, se supo que, aún siendo un eficaz relajante muscular, por desgracia no tenía efectos anestésicos ni analgésicos. Sin embargo, el problema no se detectó hasta después de las intervenciones y una vez que los efectos de la relajación muscular se hubieron disipado y los pacientes fueron capaces de hablar de nuevo, al menos los que consiguieron sobrevivir a las operaciones. Porque eso fue lo que dijeron, que no habían dejado de sentir dolor durante las operaciones. En ningún momento. Y sin embargo no habían podido decir palabra. La voz de Dominic se fue extinguiendo a medida que comprendía la enormidad de lo que aquello significaba. Así es. Sus lenguas y músculos faciales estaban paralizados y no podían hablar. Nielson hizo una pausa para que los dos policías pudieran asimilar la información que les había facilitado, aunque a juzgar por la expresión de sus rostros ya lo habían hecho. Por fin había conseguido impresionar a aquella especie de Starsky y Hatch. Luego, añadió casi alegremente. Debo decirles que han capturado a un sádico francamente ingenioso. ¿Podría decirnos qué cantidad tenía en el cuerpo? No puedo determinarla con precisión. En cuanto al aloperidol, tenía unos niveles más que considerables. Creo que le iba manteniendo la dosis para tenerla sometida antes de su muerte. En cuanto a mi vacurón, supongo que le inoculó el suficiente para mantenerla paralizada del todo. Pero recuerden que esta medicina no tiene efectos en los niveles de conciencia, de modo que ella, aún siendo incapaz de moverse, tuvo que estar despierta. Se trata de una droga de efectos rápidos y efímeros. Por eso tuvo que administrarse la en gota a gota. Además, dada su corta vida media tras la muerte, lo más probable es que la víctima expirara mientras seguía conectada a la vía intravenosa. Eso explica que el hematoma sea tan reciente. Se produjo justo antes de la muerte. Entonces, este maníaco. ¿Por qué, claro, inyectándose todo ese aloperidol tiene que tratarse de un maníaco? Dominic se interrumpió por la furia que sus palabras le despertaban, furia ante la inimaginable escena que se estaba formando en su mente, como si atención, chicos, hay más. Permaneced a la escucha. A continuación, pregunto. A ver, Dr. Nielson, a fin de cuentas ¿qué significa todo esto? ¿Realmente se trata de un esquizoide, de un maníaco depresivo o de un psicópata? ¿Qué quiere decir exactamente que le hubieran recetado aloperidol? No soy psiquiatra, agente Falconetti. No puedo darle un diagnóstico a bote pronto. El aloperidol se administra en distintas patologías psiquiátricas. Oh, mierda. Ya tenemos otro caso de IBT. IBT significaba inocente por demencia. La apelación de demencia era uno de los recursos típicos de cualquier inculpado con un historial comprobado de enfermedades mentales, especialmente si dicho historial incluía esquizofrenia, tendencias maníaco-depresivas o brotes psicóticos probados. Si resultaba posible demostrar que el acusado estaba tan trastornado que era incapaz de entender la naturaleza o consecuencia de sus acciones, o de discernir entre lo que estaba bien o mal, en ese caso el fiscal del estado podía plantear un caso de IBT o el tribunal podía decretarlo. Sin embargo, eso era algo que nadie deseaba. Nadie quería que un acusado se saltara a la cárcel y fuera a parar al corredor de los chalados, especialmente cuando para esos casos no existía una sentencia mínima y no se podía encerrar a nadie de por vida. Si el enfermo recobraba la cordura, había que ponerlo en libertad. Tan sencillo como eso. Y con un poco de suerte y el dinero suficiente para comprar unos cuantos diagnósticos favorables, cualquiera podía procurarse un billete de vuelta a casa en menos de diez. Dominique empezó a revisar en su mente los últimos minutos de la corta y bonita vida de la desdichada Ana Prado. Recordó los azules ojos que lo habían mirado fijamente desde el maletero, el terror que habían contemplado en sus últimos momentos y que había quedado retratado en ellos para siempre. Entonces le tocó a él y ya no sólo a Manny sentir náuseas. Tartamudeó unos instantes, mientras intentaba poner en orden sus ideas, comprender lo incomprensible, describiendo lentamente la escena que en su cabeza se desarrollaba como la peor de las películas de terror. Veamos, ese maníaco le inyecta a la chica el aldol que en principio le habían recetado a él. Eso la deja sumida en una especie de estupor catatónico que le permite llevársela de level delante de las narices de cientos de testigos, los cuales están tan cocidos o borrachos que serían incapaces de distinguir a sus novias de un asesino compulsivo. Una vez que la ha sacado de allí, la mantiene en el país de las maravillas durante un rato a base de pastillas o más inyecciones mientras se la folla. Luego, una vez se ha divertido con ella durante unos días, o puede que hasta unas semanas, una vez le ha aplicado todos sus juguetitos y violado de veinte maneras distintas, deja que se despierte para la gran traca final y le inyecta con un gota a gota una droga que la deja tiesa y paralizada, aunque por desgracia no la anestesia, de manera que la infeliz nota un insoportable dolor cuando el tío le abre el pecho en canal con el escalpelo, le parte el esternón y le arranca el corazón. Dios santo, esto es aún peor que lo de Bandy o lo de Rowling. El Dr. Nielson tomó la palabra de nuevo. Afortunadamente, su tono carecía del entusiasmo de antes. De lo contrario, Dominique le hubiera pegado o habría permitido que Manny se encargara de hacerlo. También he hallado restos de adhesivo en sus pestañas, eso sin contar con que a los párpados tanto inferiores como superiores les faltaban varias pestañas. ¿Y eso qué significa? Pues que le mantuvo los ojos abiertos con esparadrapo. De modo que encima la obligó a presenciar lo que le estaba haciendo y cómo le arrancaba el corazón, ¿no? Madre santa. Dominique sacudió la cabeza para apartar de su mente aquella imagen. Oso, suerte tenemos de haber pillado a ese cabrón. Manny contempló el cuerpo desnudo y roto de Ana Prado. Se trataba de la hija de alguien, de la hermana de alguien, de la novia de alguien, de una chica que había sido lo bastante guapa para convertirse en modelo profesional. Sin embargo, en esos momentos, un costurón hecho con hilo negro de calibre industrial le cerraba el tajo que le iba desde el vientre hasta el cuello y por debajo de los pechos formando una cruz, negra y zigzagueante, que tapaba el boquete que había dejado su corazón. Odio estas jodidas dependencias forenses fue todo lo que consiguió articular. Capítulo 34. Dahlia Street, 134, 135, apartamento 13, flashing, Condado de Queens, Nueva York. Allí estaba, impresa en papel, ante sus ojos, en el rastreo automático que Dominique le había entregado la noche anterior. La dirección de Bandling en Nueva York, tal como aparecía en su permiso de conducir de abril de 1987 a abril de 1989. Un trayecto de autobús hasta St. John. Un recorrido de 10 minutos en coche por Northern Boulevard hasta su apartamento de Rocky Hill Road. Exactamente a una manzana de distancia de Valis, el gimnasio de Main Street con la 135 al que solía acudir. C.J. se recostó en la silla y dejó escapar un profundo suspiro. A pesar de que en lo más profundo de su interior había sabido que Bandling era su agresor desde el momento en que había oído su voz en el tribunal, no pudo evitar que la embargara una curiosa sensación de alivio por estar en lo cierto, por saber que no se trataba de ninguna alucinación, que la voz había sido real y que no se estaba volviendo paranoica. La conexión que acababa de encontrar era algo más que una simple coincidencia. Se trataba de una corroboración en toda regla. Bandling había estado viviendo a pocos kilómetros de su casa y a sólo una manzana de distancia de su gimnasio. Se acordó de las palabras que él le había dicho aquella noche y del retintín de satisfacción cuando se la susurró al oído. «Siempre te estaré observando, Chloe. Siempre. No podrás escapar de mí, porque siempre te encontraré». Comprendió que le había dicho aquello porque estaba en condiciones de vigilarla. «Puede que en el gimnasio. Puede que en el metro. Puede que en el Peking House, su restaurante chino favorito. Puede que en Tony's, su pizzería predilecta en Bell Boulevard, en Bayside. Podría haber sido en cualquier parte porque realmente había estado allí, a la vuelta de la esquina, siempre. Su mente retrocedió doce años para rememorar el rostro que en esos momentos conocía, pero sólo consiguió quedarse en blanco. En la puerta sonó un golpe y un tintineo y, antes de que pudiera decir pase, se abrió y Marisol apareció en el umbral. El tintineo provenía de los diecisiete brazaletes de oro que llevaba en la muñeca. «¿Quería verme?» preguntó. «Sí. Quiero repasar las entrevistas que hay que programar para la semana que viene por el caso Cupido». Le entregó el formulario de la detención de Bandling. Al lado de los nombres de todos los agentes, había anotado la hora y el día para las citas. A pesar de que era el investigador principal del caso y tendría que haber figurado de los primeros, a Dominique lo había dejado para el final de la semana. Desde su encuentro con el Dr. Chambers había tomado varias decisiones. La primera había sido la de proseguir con la instrucción del caso, poniéndolo mejor de su parte y yendo paso a paso. La segunda, que no era el momento de su vida para lanzarse a una relación con alguien, y mucho menos con el agente especial encargado de un destacado caso donde el acusado era mucho más que un simple acusado. Necesitaba poner un poco de distancia entre ella y Dominique, limitar su contacto al terreno estrictamente profesional. No importaba cuáles fueran o pudieran ser sus sentimientos hacia él. Había demasiados secretos que nunca podría compartir, y una relación basada en mentiras y engaños resultaba igual que un castillo de naipes. Al final siempre terminaba desmoronándose. Vamos muy justos de tiempo, Marisol, y tenemos un montón de testigos, prosiguió CJ adoptando la actitud de quien trabaja en equipo. Tenemos que presentar esto ante el gran jurado en dos semanas. He anotado las fechas y horas preferidas por los agentes. Programme 45 minutos con cada uno y tres horas con Álvarez y Falconetti. Marisol recogió los papeles. De acuerdo. Se lo prepararé, ¿desea algo más? Son casi las cuatro y media. Lloviera o tronara, pasar a lo que pasara, Marisol nunca trabajaba más allá de esa hora. Sí. Tengo una tonelada de averiguaciones que hacer durante los próximos días. La verdad es que seguramente tendré que quedarme hasta tarde. Necesito que aplace la reunión de mañana sobre el caso Wilkerson, y la de la tarde con los detectives Muñoz y Hogan del asunto Baldón. Todavía disponemos de quince días antes del juicio Baldón. Páselo todo al próximo viernes. Ah, y realmente le agradecería que durante los próximos días cogiera los mensajes de todos los que llamen, a menos de que se trate del fiscal, del estado en persona o de que tengamos un incendio en el edificio. Sonrió y se preguntó si alguna vez conseguiría arrancarle una sonrisa a Marisol. Seguramente no. Bien fue todo lo que ésta respondió antes de dar media vuelta y regresar a la zona de secretarías, mascullando imprecaciones en español que CJ pudo captar a pesar de que la otra había salido dando un portazo. Naturalmente, CJ duraba mucho de que su secretaria se molestara en avisarla en caso de incendio, tal era la naturaleza de su áspera relación. De todas maneras, siempre que las alarmas funcionaran, sólo se trataría de un salto de una altura de dos plantas. Se lo merecía por haber querido adoptar tácticas de equipo. Se quedó sola, sentada en su butaca de piel de imitación, y miró por la ventana hacia el edificio de los tribunales y la cárcel del condado de Miami-Dade, conocida vulgarmente como CCD, donde en esos momentos su violador estaba retenido sin fianza como recluso del estado de Florida e invitado del Departamento de Vigilancia Penitenciaria. Dio un sorbo al café, que se le había enfriado, y observó a los fiscales que regresaban de su jornada ante los tribunales, algunos con carpetas en las manos, otros arrastrando cajas que cargaban en carritos plegables. Tras su sesión de esa mañana con el Dr. Chambers, la espesa y cegadora niebla que le había impedido pensar con claridad había empezado a disiparse, las situaciones comenzaban a tener sentido y podía verlas con la debida perspectiva. Sentía que tenía un objetivo, una dirección que seguir, por mucho que pudiera demostrarse errónea. Lo que necesitaba eran respuestas. Respuestas a las muchas preguntas que la habían mortificado durante el pasado año con el caso Cupido. Respuestas a las preguntas que llevaba doce años planteándose respecto a la agresión que había sufrido. Sentía una urgente necesidad de saber todo lo que hubiera que saber acerca de aquel desconocido, de aquel monstruo, Bill Bundling. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Estaba casado? ¿Tenía hijos? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Dónde había vivido? ¿Cómo se había ganado la vida? ¿Cómo y dónde había conocido a sus víctimas? ¿De qué modo las había escogido? ¿Cómo conoció a Chloe Larsson? ¿Cómo la escogió? ¿Cuándo se había convertido en violador? ¿Cuándo en asesino? ¿Había otras víctimas, víctimas que quizá nadie conocía? ¿Hay más como yo? Luego, llegaban los porqués. ¿Por qué odiaba a las mujeres? ¿Por qué se ensañaba con ellas y las torturaba? ¿Por qué les arrancaba el corazón? ¿Por qué las mataba? ¿Por qué las elegía? Una docena de años y miles de kilómetros separaban su violación de los asesinatos de Cupido. Sin embargo, todavía le resultaba difícil distinguir las preguntas que tenían que ser formuladas. Los Lindes de un caso y otro se desdibujaban. Las preguntas se entremezclaban lo mismo que las respuestas. ¿Dónde se había ocultado Van Lind durante aquellos 12 años? ¿Dónde había dado rienda suelta a sus enfermizas fantasías? ¿Sabía por su experiencia como fiscal en casos de asesinos compulsivos y de pedofilia, y por los incontables seminarios a los que había asistido con los años, que los agresores sexuales no aparecían porque sí. Y que tampoco se detenían. Al contrario. Sus crímenes solían representar la escalada gradual y la realización definitiva de sus enfermizas fantasías. A veces, dichas fantasías tardaban semanas, meses e incluso años en desarrollarse en su mente antes que se decidieran a actuar. Normalmente, ese tipo de asesinos aparentaban ser gente normal, buenos vecinos y compañeros de trabajo, buenos maridos y padres. Era en el interior de sus mentes, el lugar al que nadie podía asomarse, donde bullían y burbujeaban aquellos espantosos y corrosivos pensamientos hasta que finalmente se desbordaban y, como la lava, lo destruían todo a su paso hasta que la fantasía quedaba consumada. Un mirón inofensivo se convertía en ladrón. El ladrón en violador, y el violador se estrenaba como asesino. Era únicamente cuestión de que avanzaran un paso en sus fantasías. Y con cada crimen que cometían sin ser descubiertos, se iban volviendo más audaces. Una vez desaparecidas las barreras iniciales, el siguiente paso resultaba mucho más fácil. Los violadores compulsivos no paraban hasta que alguien los detenía. Y eso significaba cárcel, encierro, el impedimento físico que evitaba que cometieran más crímenes, o la muerte. Si Bandlin encajaba en el perfil de un asesino en serie, también era un sádico, una persona que disfrutaba infligiendo dolor a los demás. Rememoró aquella tormentosa noche de junio de doce años atrás, recordando los minutos que habían transcurrido como horas. Bandlin lo había planeado todo a la perfección, de principio a fin. Hasta había llevado su bolsa de herramientas para hacer más suculenta su fantasía. No había tenido bastante con violarla. Tuvo que torturarla, degradarla, penetrarla de los modos más inimaginables. Sus padecimientos lo excitaron, lo pusieron a cien. No obstante, el arma más devastadora que empleó no estaba en su bolsa, no fue el cuchillo de sierra, sino la detallada información que tenía de ella, los datos íntimos y precisos sobre su familia, sus amistades, sus relaciones, su carrera, desde su apodo a la marca de su champú, y que blandió como una navaja, cortando y sajando su confianza en los demás, haciendo pedazos la seguridad de su futuro. Aquella noche, Chloe Larson no había sido elegida, había sido cazada. Así pues, sí, como ella pensaba, Bandlin era realmente un violador compulsivo que desde entonces había ido aumentando su violencia hasta convertirse en carnicero y asesino, donde estaban las víctimas de los 11 años que había tardado en convertirse en cupido. ¿Dónde estaban las desdichadas de antes de que empezarán las desapariciones un día de abril de 1999? Su recién descubierto vecino había vivido en muchos lugares. Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Chicago, Miami. C.J. había investigado los archivos delictivos de los estados en los que había vivido, pero no había encontrado nada, ni siquiera una multa de tráfico. Sobre el papel, Bandlin aparecía como un ciudadano modelo. ¿Acaso había permanecido toda una década durmiente, guardándose su furia y sus fantasías en lo más profundo de su ser y estallando por fin con salvaje ira en forma de cupido? No lo creía. Lo cuidadosamente planeada que había estado su violación le decía que ella no había sido la primera. Por otra parte, la brutalidad de que había hecho gala le demostraba su escaso autocontrol. Eso revelaba que debía de haber tenido dificultades para manejar sus fantasías o su ira durante el tiempo que la había estado acechando y que difícilmente habría podido contenerse durante toda una década. Lo cierto era que no sabía si él había planeado matarla y ella había sobrevivido por casualidad, o si la había dejado con vida a propósito. De lo que sí estaba convencida era de que los de la unidad especial estarían hurgando en la vida de Bandlin, centímetro a centímetro, buscando sus propias respuestas. Ellos también disponían de los historiales de las jurisdicciones donde había vivido, y en cuestión de días enviarían detectives para que se entrevistaran con antiguos vecinos, antiguos jefes y antiguas novias, con la esperanza de averiguar si Bandlin había sido el carnicero del hacha de California antes de convertirse en el psicópata del escalpelo de Miami. Su nombre y una descripción minuciosa de los asesinatos de Cupido ya habían sido enviados a los archivos del FBI y de la Interpol para comprobar si existía constancia de algún crimen parecido en otras jurisdicciones o países, o si la presencia de Bandlin en algunas de las ciudades a las que había ido por negocios había coincidido con alguna racha de desapariciones. Pero nada. Usando Lexus barra Nexus, la empresa jurídica de busques online a la que la fiscalía estaba suscrita, empezó a indagar respuestas. Comenzó repasando viejos periódicos de las ciudades en donde Bandlin había vivido desde 1988, empezando por Los Ángeles, que era donde había pasado la mayor parte del tiempo, de 1990 a 1994, en dos lugares distintos. El primer diario que consultó fue Los Ángeles Times, introduciendo para empezar las palabras que encajarían en el caso de Cupido. Mujer, rubia, desaparecida, desmembrada, mutilada, asesinada, agredida, cuchillo, torturada. Diez palabras distintas con diez combinaciones diferentes. Incluso llegó a pedir ayuda por teléfono a un comercial de la empresa para que le indicara cuáles eran las palabras y los métodos de búsqueda más eficaces. No obstante, no consiguió nada, sólo una relación de unas cuantas prostitutas muertas, varios incidentes domésticos y algunas adolescentes huidas. Pero nada relacionado con Cupido. Nada de modelos desaparecidas, nada de asesinatos rituales o corazones extirpados. Hizo lo mismo con el Chicago Tribune, el San Diego Times, el New York Times, el Daily News y el New York Post, pero tampoco. Entonces volvió a intentarlo con el Los Ángeles Times utilizando sólo las palabras mujer, violada, cuchillo, payaso y máscara. Aparecieron tres artículos. En enero de 1991, una estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles se había despertado a las tres de la madrugada en su apartamento de fuera del campus con un desconocido, que llevaba una máscara de payaso, montado encima de ella. Había sido brutalmente violada, golpeada y torturada durante varias horas. El violador no había sido identificado y había escapado por una de las ventanas de la planta baja. En julio de 1993, una camarera que acababa de salir de su turno de noche a la una había sido sorprendida en su apartamento de Hollywood por un desconocido disfrazado con una careta de payaso de látex. También ella había sido bestialmente violada y sufrido graves heridas de arma blanca. No obstante, según el artículo, se esperaba que pudiera recuperarse. Su agresor no había sido atrapado. En diciembre de 1993, una estudiante de Santa Bárbara había sido hallada en su apartamento de la planta baja, víctima de una horrible violación y agresión por parte de un individuo sin identificar que había entrado por una ventana en plena noche. El agresor había usado una careta de payaso y no había sido identificado ni capturado. Tampoco había habido sospechosos. Tres artículos. Tres agresores con caretas de payaso. El mismo modus operandi para todos. Apartamentos de planta baja, desconocido enmascarado, brutales violaciones. Sin duda, el mismo violador. Amplió sus criterios de búsqueda y halló otro caso más al norte, en San Luis Obispo, con las mismas características, salvo que en lugar de una careta de payaso el violador había utilizado una de alguien. Cuatro víctimas, y no había hecho más que empezar. Dado que había sucedido a lo largo de tres años, en cuatro condados distintos y por lo tanto en diferentes jurisdicciones policiales, nadie había establecido la relación. Siguió con el Times, pero no halló nada que vincular a los casos, sólo un breve de dos párrafos aparecido cuatro días después y referido a la camarera de Hollywood, donde se decía que la mujer había abandonado el hospital y se estaba recuperando en casa de sus padres. También explicaba que, aunque la policía seguía investigando, ésta carecía de sospechosos y no se habían practicado detenciones. Se rogaba al público que aportara cualquier información que pudiera resultar relevante. El Times no se había molestado en publicar artículos siguiendo los otros tres casos. Prosiguió con su consulta en las otras ciudades donde Bangling había vivido antes de instalarse en Miami en 1994. Halló una violación, con un método idéntico por parte de un agresor disfrazado con una máscara de alien en Chicago en 1989, y otra en San Diego, a principios de 1990, realizada por alguien con una careta de payaso. Ya tenía seis. Y esas sólo eran las que habían sido denunciadas. ¿Pero se trataba de Bangling, o sólo de una mera coincidencia? Contrastó las direcciones de Chicago y San Diego que constaban en los permisos de conducir que aparecían en el rastreo automático con las de las víctimas de los artículos y descubrió que Bangling había vivido a menos de 10 kilómetros de ambas. Conteniendo la respiración, buscó en los diarios del sur de Florida desde 1994. El Miami Herald, el San Sentinel, el Key West Citizen y el Palm Beach Post, pero no encontró nada. Luego, examinó el pasaporte de Bangling que había sido entregado al tribunal. Brasil, Venezuela, Argentina, México, Filipinas, la India, Malasia. El tipo había viajado por todo el mundo trabajando para Tomitán y, antes de eso, para Indo Expressión, otra casa de muebles y decoración de California de mucho renombre. Viajes que habían durado desde dos semanas hasta un mes. Según Tomitán, las fábricas de muebles y las exposiciones que Bangling había ido a ver se hallaban en las afueras de grandes ciudades donde resultaba fácil pasar inadvertido. Había estado varias veces en aquellos lugares. ¿Y si había dejado un rastro de víctimas en el extranjero? CJ pasó las hojas del Rolodex y halló el número de teléfono de la investigadora Christine Frederick, que trabajaba en las oficinas de la Interpol en Lyon, Francia. Ella y Christine habían trabajado juntas hacía unos años en el caso de un sospechoso de asesinato que había matado a toda su familia con una escopeta de caza en un hotel de South Beach y después había huido a las montañas de Alemania, hasta que la policía de aquel país, junto con la Interpol, lo habían detenido en Múnich, mientras se comía un schimitzel. Christine le había ayudado con los trámites de la extradición y las dos se habían hecho amigas en los meses que transcurrieron hasta que el tipo fue devuelto a Miami. Desde entonces no habían vuelto a hablar. Con la primera llamada le salió el contestador de Zdistinel en francés, alemán, español, italiano y, por suerte, también en inglés. CJ consultó la hora en su reloj. Ya eran las diez y media de la noche. Había perdido por completo la noción del tiempo. Con la diferencia horaria, en Lyon aún no había amanecido. Dejó su nombre y su número de teléfono y confió en que Christine todavía se acordara de ella. Fuera estaba oscuro. Hacía rato que el sol se había puesto tras los Everglades. Su despacho estaba iluminado únicamente por la lámpara de sobremesa con interruptor de cadenita que su padre le había regalado. Los brillantes fluorescentes le irritaban los ojos, y prefería la agradable intimidad de la lámpara. Los pasillos más allá de la puerta cerrada de su despacho hacía rato que se habían quedado desiertos y a oscuras. Iba a tener que llamar a los de seguridad, en el vestíbulo, para que la escoltaran hasta el coche. Se volvió una vez más hacia la ventana y la CCD, al otro lado de la calle, donde las luces brillaban en todas las plantas del edificio. Fuera, al otro lado de la valla coronada por alambre de espino, una multitud de gente de aspecto extraño y desesperado aguardaba a que su novio, su madre, su novia, su macarra o su socio en los negocios entrara o fuera liberado. El edificio estaba rodeado de coches patrulla que llevaban a nuevos detenidos, en sustitución de los que salían bajo fianza. Y en aquel gris edificio de cemento, tras las puertas de barrotes y las ventanas enrejadas, custodiado por el departamento de vigilancia penitenciaria, se hallaba William Rupert Bundling. El hombre del que había estado huyendo, escondiéndose, durante los últimos 12 años estaba justo al otro lado de la calle, a menos de 50 metros. Si se encontraba asomado a la ventana hasta era posible que la estuviera mirando, tal como había prometido que nunca dejaría de hacer. La idea la hizo estremecer y le provocó un escalofrío. Volvió al escritorio para guardar sus cosas en el maletín y regresar a casa. El resplandor de la pantalla de su ordenador iluminaba el escritorio en medio de la oscuridad del despacho. En ella aparecía el artículo del último diario que Lexus barra Nexus había descubierto en su búsqueda. El estado objeto de la investigación era Nueva York, y el periódico, el New York Post. Se quedó mirando fijamente el texto, pero no le hacía falta leerlo. La fecha correspondía al 30 de junio de 1988, y aunque la noticia no desvelaba la identidad de la víctima, a CJ le daba igual porque sabía quién era. Apagó el ordenador y tiró de la cadenita del interruptor de la lámpara. Luego, se llevó las manos a la cabeza y allí, en la oscuridad, donde nadie podía verla, rompió a llorar. Capítulo 35. A las 8 y 10 del viernes por la mañana volvía a estar en su despacho. Había tenido un sueño intermitente y poco reparador, poblado de pesadillas y gritos. Así pues, a las 5 de la mañana había decidido dejar de contemplar los números luminosos del despertador, y se había ido al gimnasio antes de tomar la 1-95 para dirigirse al trabajo. Además de los dos mensajes de voz que Dominique le había dejado el día anterior en el contestador, se había encontrado otro al llegar a casa en el que le preguntaba por qué no había ido a la reunión con el forense y si todo iba bien. También le decía que tenía novedades tras haber hablado con el doctor Nailson, y le pedía que lo llamara cuando llegara. Era tan extraño. Allí estaba. Después de tantos años por fin, había conocido a alguien a quien podía considerar especial en su vida. Alguien con quien podía charlar y relacionarse, y puede que hasta permitirle compartir su guarida. Cuando hablaba con Dominique, las palabras fluían fácilmente y no se producían incómodos silencios ni conversaciones tontas. Todo, cada palabra que había compartido en sus charlas con él, aunque hubieran estado tratando un asunto intrascendente, era auténtico. Y aunque posiblemente resultara algo ingenuo o juvenil, tenía que reconocer que, cuando lo oía y se preguntaba qué le diría a él, sentía un cosquilleo sólo por escucharlo, y cada palabra, cada gesto se convertía en una pieza más del rompecabezas que suponía descubrir qué clase de hombre era, qué pensaba y qué planeaba. Nunca se había sentido físicamente atraída por los policías. Le parecía que, en su mayor parte, por la naturaleza de su trabajo, eran dominantes en exceso y estaban demasiado pendientes de quién llevaba las riendas. Y ella no era de las que se dejaban llevar. Así que le suponía una doble sorpresa lo diferente que Dominique parecía de los otros polis. Era fuerte, pero no de un modo avasallador, y tomaba el control de todas las situaciones sin ser autoritario. Dirigía una unidad especial que al mando de cualquier otro habría rebosado de egos, pero que a sus órdenes formaba un frente unido, incluso bajo la presión de los medios de comunicación. También se había dado cuenta de que Dominique escuchaba antes de hablar, otro rasgo poco frecuente entre la policía y los hombres en general. A lo largo de los doce meses pasados, había ido descubriendo que tenían mucho de qué conversar, aparte de hablar de los sospechosos y las sesiones previas a los juicios. De haber tenido ocasión, habrían podido explorar todas las áreas de interés que tenían en común. El arte, los viajes. Hasta entonces nunca había deseado saber mucho de ese terreno, ni siquiera con Michael, pero con Dominique se daba cuenta de que anhelaba ese conocimiento. Y después de que la otra noche él le hubiera hecho saber cuáles eran sus sentimientos, CJ pensaba que bien podía ser recíproco. Que Dominique quizá deseaba saber de ella tanto como ella de él, y que ella iba a tener que dejarlo entrar. Eso era lo más duro. Tener que sacrificar todas esas intensas emociones y sentimientos antes de haber experimentado su verdadero potencial, tener que quedarse con la pregunta de cómo habrían podido ser. Porque ella quizá habría estado dispuesta a hacerle un hueco en su corazón, pero en esos momentos eso se había vuelto imposible. Dominique no era más que otra víctima de la situación. Jugueteó durante un rato con la idea de devolverle la llamada, de escuchar su voz, quizá incluso con la posibilidad de aferrarse de nuevo a la increíblemente reconfortante sensación que había experimentado en la puerta de su apartamento dos noches atrás. No obstante, descartó la idea con prontitud. Su decisión de seguir adelante con el caso Cupido tenía sus consecuencias, y ella las conocía y aceptaba. A pesar de todo, iba a tener que hablar con él, imponer la profesionalidad y seguir adelante con el caso. Mientras le daba vueltas a cómo hacerlo, sonó el teléfono. Oficina del fiscal del estado contestó. Al habla la ayudante Townsend. Bonjour, Madame la Giscale. Era Christine Frederick. Christine, ¿cómo estás? CJ Ney intentó siquiera devolverle el saludo en francés, pero no importaba, la voz le contestó en un inglés impecable con un leve acento alemán. Hola, CJ Townsend. ¿Cómo te va la vida en esa zona tan soleada del mundo? Pues soleada. ¿Qué tal tú? Siempre he dicho que si iba a convertirme en criminal solo sería en Florida, hace siempre tan buen tiempo. Por aquí las cosas me van bien. No puedo quejarme. A pesar de todo, no hace sol. Llevamos varios días de lluvia. Christine, de verdad, no te gustaría ser un criminal en Florida. Mejor quédate en tu riviera, donde los delincuentes al menos son ricos, y la comida es. ¿Cuál era la palabra que recordaba de sus clases de francés? Magnifique. Christine rió. Muy bien, amiga mía. Tres bien. Recibí tu mensaje de ayer. ¿Es un buen momento para que te llame? Sí, perfecto. Gracias por contestarme tan pronto. Necesito tu ayuda en un caso, si es posible. Todavía no quiero que el asunto pase por Washington, no quiero nada oficial por el momento. Claro, CJ. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito comprobar un modus operandi con la Interpol y ver qué sale. Tenemos a un probable asesino y violador compulsivo en Miami que ha viajado por todo el mundo, principalmente por Sudamérica, México y Filipinas. Necesito saber si tenéis algo que corresponda. ¿Quién es? Se trata de un varón, blanco, de unos 40 años. Usa una careta. Parece que suele preferir una de payaso o de alien, pero en otras ocasiones ha utilizado una de esas máscaras de látex de Halloween. Suele meterse en apartamentos de planta baja, y su objetivo suelen ser mujeres jóvenes y rubias que viven solas. Suele seguirlas durante un tiempo antes de actuar. Su arma favorita es un cuchillo, y la mayor parte de las veces las ata y amordaza para forzarlas. Respiró hondo y prosiguió en un tono que deseó sonar anormal. También tenemos pruebas de que es un sádico. Le gusta torturar. Nos hemos encontrado con algunas chicas con enormes cortes y muy desfiguradas en su zona pectoral y vaginal. Le llegó el sonido de Cristina notando al otro lado del teléfono. ¿Eso es todo? Sí. Rastrea en un período de una década. De hecho, empieza en 1990. Fue entonces cuando empezó a viajar. ¿Qué hay del ADN? Nada. Tampoco tenemos huellas, ni semen. Deja siempre las escenas del crimen limpias como una patena. ¿Puedes darme un nombre? Ya he pasado el nombre a los de la Interpol. Contigo quería algo diferente. Hazme un favor y pásalo sin el nombre, solo para ver si hay casos que encajen. Bien. Lo haré, ¿qué países nos interesan de Sudamérica? CJ cogió la fotocopia del pasaporte de Bandling y de yo. Venezuela, Brasil, Argentina. De acuerdo. Además me has dicho México y Filipinas. ¿Alguno más? Bueno, échales un vistazo también a Malasia y la India. Bien. Te volveré a llamar cuando tenga algo. Gracias, Cristin. Voy a darte el número de mi móvil por si encuentras algo este fin de semana. Anota. 9543-46793. De acuerdo. Oye, ¿qué pasó con aquel tío que mató a su familia estando de vacaciones en Miami y que detuvimos en Alemania? Se ganó una pena de muerte. Vaya. CJ se despidió y colgó, y pensó en el mensaje de Dominique de la noche pasada. Necesitaba saber qué la esperaba con el Dr. Nielson, así que llamó a Manny y rogó para que no estuviera con Dominique. Letrada, buenos días. ¿Dónde te metiste ayer? Te echamos de menos con el forense. Hola, Manny. ¿Estás en la sede de la unidad especial? ¿Bromeas? Me he levantado hace apenas 20 minutos. Estoy yendo en coche por la octava hacia Little Habana en busca de mi chute matutino. Manny, hablas como un junkie que necesita su dosis. Si ese café que te tomas no consigue despertarte, nada lo hará. ¿Y qué lo digas? Estoy llegando a un punto en que casi no puedo pensar sin una taza. Iba a llamar a Nielson, pero antes quería que me comentaras cómo os fueron las cosas con el forense. ¿No has hablado todavía con Dom? Creo que lleva buscándote desde ayer. Una punzada de culpabilidad la atravesó, y notó que se ruborizaba. ¿Qué le habrá dicho Dominique de nuestro encuentro, de la otra noche? No. Todavía no. Intentaré localizarlo más tarde. Bueno, vale. En cuanto a Nielson, y si te vale mi opinión, se trata de un jodido tío raro. El buen doctor asegura que a Prado le inyectaron aloperidol. Parece que ha encontrado restos en su organismo. ¿Aloperidol? Sí. El nombre comercial es aldol. ¿No es ese el producto que Dominique descubrió en casa de Van Gling y para el que éste tenía receta? Exacto, letrada. Ese maldito maníaco parece que nos ha llevado directamente hasta su puerta, ¿no? CJ oyó música latina de fondo y distintas voces charlando en lo que parecía una mezcla de español e inglés. Manny debía de estar caminando, porque lo oía resoplar. Oye, Manny, ¿dónde estás? Ya te lo he dicho. Voy en busca de mi chute. Ella le oyó decir en la distancia. ¿Me pone dos cafecitos? Acto seguido, Manny volvió al aparato. La verdad es que me voy a tomar no uno, sino dos chutes. Necesito dar lo mejor de mí. La línea quedó silenciosa, y CJ lo oyó tomarse los dos cafés de un trago y exclamar. ¡Aaah! Luego, Manny regresó al coche, y la música de fondo se desvaneció. O sea que han encontrado al dol en el cuerpo de Prado. ¿Y por qué? ¿Qué efecto pudo tener esa droga en ella? ¿Os lo dijo Nailson? Es un agente depresor. Tranquiliza a los que están como una cabra. Los matasanos se lo dan a los que sufren episodios psicóticos. Parece que los relaja y los vuelve manejables. La verdad es que Nailson, el superforense, cree que Cupido lo usó para sacarla del level como si nada. ¿Y tú no estás de acuerdo? Sí. Así que lo estoy. Creo que ha dado con algo. Especialmente si ese al dol tiene los mismos efectos que el Roxy o el éxtasis líquido. Hemos visto mucha mierda por culpa de esas drogas de ligue, incluso delante de testigos. Cogen a una tía, la sacan de una discoteca medio inconsciente y se la folían tantas veces que ni siquiera sus nietas nacerán vírgenes. Luego, la desgraciada se despierta en algún motel apestoso igual que una bella durmiente, sin acordarse de nada y preguntándole al pervertido que se la ha tirado. ¿Dónde estoy? No, letrada, no es que no esté de acuerdo con Nailson. Es solo que me da escalofríos con todos esos tics que tiene. No deja de hacer cosas raras con los ojos. Sí. Puede que esté un poco sonado. ¿Un poco? Chalado perdido es lo que está. Pero espera, todavía no te he contado las buenas noticias. Nailson da saltos de alegría porque resulta que ha encontrado otra droga en el cuerpo de Prado. Según parece, a la desgraciada se la endosaron con un gota a gota porque es la única manera de dosificarla. Seguramente todavía lo tenía puesto cuando murió. Se llama microbaron. Al menos, ese es el nombre comercial. ¿Lo habías oído alguna vez? No. Ni yo. Se trata de un relajante muscular, pero no anestesia, solo paraliza. Y aquí está algo bueno. No tiene ningún efecto sobre el dolor. Uno sigue sintiéndolo todo, pero no puede moverse. ¿Qué te parece como perversión? Nailson dice que ella tenía esa sustancia en el cuerpo cuando Cupido la abrió en canal y le arrancó el corazón. Dice que ha encontrado pruebas de que le habían sujetado los párpados con esparadrapo para que no tuviera más remedio que presenciar cómo el otro la despanzurraba. CJ se quedó sin palabras. Una escena le invadió el cerebro. Bandling le había abierto los ojos para que viera cómo le cortaba los pechos. Se llevó una mano protectora a los senos y recordó el lacerante dolor que la había traspasado, el grito que había dejado escapar una y otra vez, pero solo en su mente. La cabeza le dio vueltas, como si fuera a vomitar. Los dos cafés de la mañana se le revolvieron en el estómago, y tuvo que recostarse en su asiento. Transcurrieron unos segundos antes de que Manny preguntara. Letrada, ¿estás ahí? Sí, Manny. Solo estaba pensando dijo con un hilo de voz. Tenía la cabeza entre las rodillas en un intento de que la sangre le acudiera al cerebro y barriera las imágenes que no podía seguir soportando. Tenía que ser más fuerte, inmunizarse. Estaba decidida a seguir hasta el final. Vale, pensaba que se había cortado la comunicación. Nielson cree que Prado no fue la única a quien se lo hizo. Ahora que sabe lo que debe buscar, ha decidido repetir las pruebas de toxicología de las otras nueve chicas. Es posible que hoy sepamos algo más. Tom me dijo que lo llamaría a las cuatro si antes no había tenido noticias suyas. Deberías hablar con él. CJ se incorporó. La sensación de mareo se le estaba pasando. Llamaré a Nielson directamente. Quiero echar un vistazo al cadáver de Prado. Es posible que tengamos que exhumar los otros, al menos los que no acabaron en el crematorio. También necesito que me deis información acerca del médico que expedió la receta de Aldola Bandling. Quiero saber quién lo estaba tratando y por qué. Eddie Bowman lo llamó ayer. Su nombre es Feinberg, creo, o Feinstein. Algo así. El tipo le dio a Bowman que consiguiera una orden judicial. Ni siquiera quiso reconocer que Bandling fuera paciente suyo. Ya sabes, prerrogativas médicas. Oh, no, detective, no puedo decirle a cuántas mujeres ha matado mi paciente. Eso no estaría bien. La gente debería poder hablar con su médico de esas cosas sin miedo a ir a la cárcel por haberle arrancado el corazón a una preciosidad, ¿no le parece? Está bien. Pásame la información y yo me ocuparé de la orden. Se produjo un largo silencio, y CJ oyó a Manny dándole caladas al cigarrillo mientras el rumor del tráfico se filtraba por la ventanilla. Al final, el detective volvió a hablar. Oye, letrada, dime que tenemos a ese jodido ciflado bien pillado. Sí, Manny, lo tenemos respondió ella en voz baja. Bueno, ahora te toca a ti, letrada. Será mejor que hagas lo que más conviene a todos y frías a ese cabrón. Capítulo 36. CJ se dio palabras de ánimo ante el pequeño espejo del despacho y se dirigió al juzgado para despachar el trámite de un caso que tenía programado para el viernes siguiente. Iba a necesitar controlar férreamente sus emociones si deseaba seguir con el caso. El Dr. Chambers tenía razón. Iba a tener que escuchar y ver cosas diariamente que la retrotraerían dolorosamente a aquella noche del 30 de junio de 1988. De hecho, le acababa de ocurrir, y le había sentado igual que recibir un puñetazo en la boca del estómago. Las peores pesadillas ya habían regresado. ¿Qué otros horrores la aguardarían si no era capuz de controlarse? ¿Una nueva crisis nerviosa? ¿Otra sala de paredes acolchadas y más psicoterapia? Todo radicaba en el autocontrol. Necesitaba controlarse. Controlar sus emociones, sus sentimientos, mantenerlo todo a raya y estar al mismo tiempo preparada para cualquier cosa. No dejes que esta vez pueda contigo. No permitas que te venza. Tras el turno en el juzgado, fue a ver Nailson y el cadáver de Ana Prado nuevamente. Lo había visto la noche en que había sido hallada, pero deseaba contemplar con sus propios ojos las marcas de las inyecciones donde le habían pinchado el intravenoso. La iban a enterrar el lunes, y la familia deseaba velar el cadáver durante el sábado y el domingo, de modo que aquella era su última oportunidad antes de que enviaran el cuerpo a la funeraria. Manny tenía razón. El doctor Nailson demostraba excesivo entusiasmo hacia su trabajo. No dejó de dar saltitos y moverse de un lado a otro mientras le mostraba emocionadamente las marcas de inyecciones en las nalgas y las reventadas venas del tobillo y el brazo derecho y, por último, el pinchazo del gota a gota, por donde había fluido el microbarón, paralizándole el cuerpo antes de la muerte. Nailson había usado las fotos tomadas durante las autopsias de las otras nueve víctimas para localizar marcas sospechosas que en su opinión pudieran coincidir con señales de inyecciones al menos en cuatro de los cuerpos. Había realizado pruebas preliminares en busca de aloperidol en seis de los cuerpos, y todas habían dado positivo. Las comprobaciones del microbarón iban a tardar unos días más. Los vivos se consolaban con la idea de que, cuando alguien moría y dejaba este mundo, su alma encontraba por fin la paz. Quizás se tratara de un mecanismo compensatorio, una de las muchas formas que la gente tenía de esquivar la cruda realidad que la muerte planteaba. Sin embargo, CJ no creía una palabra de todo eso. No se trataba de que fuera agnóstica. Al contrario, creía en Dios y en un mundo mejor, e iba a la iglesia casi todos los domingos. Pero en cuanto a la muerte, dudaba de que los fallecidos hallaran la paz en ella, especialmente los que habían muerto prematuramente o de forma violenta, los que habían visto su vida cruelmente arrebatada, sin aviso previo. Esos no estaban en paz, y nunca lo estarían. No dejarían de preguntarse por qué habían tenido que abandonar este mundo mientras el asesino que les había quitado la vida seguía sobre la faz de la tierra y podía seguir besando a su madre y ver a su familia. Aquel día le había llegado el turno a Ana Prado de encontrarse con el embalsamador, de prepararse para la fiesta final. La había visto yaciendo en la camilla metálica, con el cabello lleno de pegotes de sangre seca y las pestañas arrancadas, con el pecho cosido con hilo negro y el rostro desprovisto de color. Lo único en que CJ había pensado era en lo triste que parecía. Triste y aterrorizada. Para ella no habría paz. Se saltó la comida y en su lugar se decidió por un café del Dunkin' Donuts con doble ración de crema batida y un nuevo paquete de Marlboro. Luego se encerró en su despacho durante toda la tarde y abrió el archivo que contenía los seis artículos de prensa que había descubierto e impreso la noche anterior. Necesitaba averiguar qué había ocurrido exactamente con aquellos casos, y no podía deducirlo de la investigación periodística. Así pues, empezó por orden cronológico, descolgó el teléfono y marcó el número del Departamento de Policía de Chicago. Departamento de Policía de Chicago. Sección de archivos. Le habla Ronda Michaels. Buenos días, agente Michaels, soy fiscal en la oficina del fiscal del condado de Miami Day, y confío en que pueda usted ayudarme. Necesito cierta información acerca de una violación ocurrida hace varios años en su jurisdicción y que fue investigada por su departamento, pero me temo que cuento con muy pocos datos. ¿Cuál es el número del caso? La interrumpió bruscamente Michaels con tono áspero y cansado. Sin duda tenía que manejar cientos de archivos diariamente y no estaba de humor para conversar. Es lo que le decía. No lo tengo. Por desgracia, la única información de que dispongo proviene de un artículo de periódico de 1989. ¿Tiene el nombre del sospechoso? No. Según el artículo, nunca se llegó a identificar a sospechoso alguno. Ese es mi problema. Necesito saber algo más de ese caso para poder relacionarlo con otro que tenemos aquí. A ver. No hay nombre del sospechoso. ¿Tiene el nombre de la víctima? Quizá podría empezar a mirar por ahí. Tampoco. Su nombre no aparecía citado. Pues entonces no creo que pueda ayudarla. Se hizo un silencio. Un momento, ¿tiene la fecha en que sucedió, una dirección, el nombre del detective encargado? Dígame qué tiene. Sí. Tengo la fecha. Es el 16 de septiembre de 1989. La dirección es el 1162 de Schiller. No figura el número del apartamento. Aquí dice que los detectives del departamento de policía de Chicago lo investigaban. De acuerdo. Puede que baste con eso. No cuelgue. Tengo que introducir los datos en el ordenador y hacer algunas comprobaciones. Puede que tarde un rato. Exactamente 12 minutos más tarde regresó al teléfono. Esa vez su voz sonaba amable. Aquí lo tengo. El número del informe de la policía es F892-22-34-X. Tiene tres páginas. El nombre de la víctima es Vilma Barrett, de 21 años. Agredida y violada en su apartamento de la planta baja, el 1A. ¿Es este el que estaba buscando? Sí. Ese debe de ser. ¿Puede decirme qué pasó con el caso? Se resolvió. Un momento. Deje que consulte el historial. No. No, nunca se resolvió. Tampoco se efectuaron detenciones. El detective que se encargó de llevarlo fue Breña, Dim Breña. Puede que todavía esté por aquí, claro que hay cientos de detectives y no los conozco a todos. Además, ocurrió hace mucho. ¿Quiere que le pase con delitos sexuales? No. Por el momento, no. Primero necesito echar un vistazo al informe de la policía para comprobar que está relacionado con el que llevo aquí. ¿Podría enviarme una copia por fax? Claro, aunque seguramente tardará unos minutos. ¿Cuál es su número? CJ se lo dio y fue corriendo a la máquina receptora para esperar a que llegara. La zona de secretarías, donde estaban Marisol y el fax, era un laberinto formado por una decena de escritorios separados por paneles de media altura. Estaba ubicado en medio del departamento de delitos mayores y rodeado por cortos corredores que daban a las ventanas de los despachos de los fiscales del departamento y a un largo pasillo que conducía a los ascensores y a las salidas de seguridad. CJ se sintió igual que una niña gorda que aparece sin haber sido invitada en una fiesta veraniega, vestida con téjanos y cazadora. Era consciente de que no pertenecía aquel laberinto. Las charlas y las risas habían sonado hasta que su presencia fue percibida y de inmediato cesaron cuando las otras la vieron esperando al lado del fax. Una silenciosa señal de alarma recorrió la zona, y la chachara fue rápidamente sustituida por un incómodo silencio. Creía que, al igual que en otras oficinas corporativas, en las dependencias de la oficina del fiscal del estado existía cierto tácito orden jerárquico entre los que allí trabajaban. Los de administración se relacionaban con los de administración, los abogados con los abogados, y las secretarías, los coordinadores de testigos y los auxiliares con las secretarías, los coordinadores de testigos y los auxiliares. El quebrantamiento de la norma no era imposible, pero sí infrecuente, y CJ tenía tres puntos en contra. Como asistente en jefe, era miembro de administración, y como fiscal formaba parte de los abogados. También era la única jefa de Marisol, y aunque eso podría haber bastado para inclinar a alguien a la bebida, Marisol seguía perteneciendo a las secretarías, de modo que las demás cerraron filas protectoramente a su alrededor. Así pues, cuando CJ entró en el laberinto, el enemigo se hallaba al acecho y los cuchicheos cesaron tan rápidamente como habían comenzado. CJ dirigió incómodas sonrisas a las secretarías que la miraban de reojo, al tiempo que rezaba para que el mensaje saliera, y ellas le devolvieron el mismo incómodo rictus. Tras una breve eternidad, la máquina zumbó y aparecieron las cinco páginas del fax. A continuación, CJ se retiró a su despacho tras una sonrisa de adiós y cerró la puerta. A las siete de aquella tarde ya había hablado con los archivos de los seis departamentos de policía diferentes y conseguido que le enviaran una fotocopia de todos los informes. Fue como si leyera seis veces el relato de su propia violación. El método de intrusión había sido el mismo en los seis casos. Siempre en un apartamento de planta baja, siempre en plena noche mientras la víctima dormía. También el modus operandi resultaba idéntico. Primero, las víctimas amordazadas y atadas de pies y manos. Luego, agredidas por un musculoso desconocido oculto tras una careta de látex de payaso, con el pelo y las cejas de color rojizo y una gran sonrisa, o bien otra de alguien con la boca reluciente. El arma utilizada para reducirlas y aterrorizarlas había sido siempre un cuchillo de sierra. Los instrumentos de tortura habían diferido con cada víctima, pero siempre habían dejado cicatrices. Las víctimas habían descrito haber sido violadas con botellas de cerveza, con objetos retorcidos de metal o cepillos para el pelo. Todas las mujeres habían acabado brutalmente lesionadas, con graves heridas en las zonas vaginales y uterinas, y sus pechos habían sido sajados con el cuchillo. Sin embargo, el agresor no había dejado rastro alguno, ni semen, ni pelos, ni huellas. Ninguna prueba tangible. Las escenas del crimen estaban limpias y de ellas no se había podido conseguir indicio alguno. No obstante, no fue por las similitudes físicas de cada crimen que CJ supo con toda certeza que había sido cosa de Bamblin, sino por los detalles que el violador había manifestado saber de cada una de las mujeres. Los detalles íntimos que habían sido usados como arma de tortura psicológica. Sus restaurantes favoritos, sus perfumes, su tipo de jabón, la talla de sus vestidos, sus marcas preferidas, el nombre de sus novios y sus horarios de trabajo. De una estudiante de la UC la había sabido hasta las notas que sacaba. De la camarera de Hollywood, el saldo de su visa de los últimos tres meses. Eso sin contar con sus fechas de aniversario y sus apodos. Había sido Bamblin. No le cabía duda. Ya no. Ninguno de los casos se había resuelto. No se habían encontrado pistas ni producido detenciones, no había habido sospechosos. Hasta ese momento. ¿Pero qué importaba ya? Sus pensamientos volvieron a la conversación que había mantenido con Bob Schur, de la oficina del fiscal de Queens, hacía sólo dos días. Temía conocer la respuesta que intuía. Incluso aunque pudiera abrirse una causa algo que siendo fiscal creía dudosa, teniendo en cuenta las nulas pruebas físicas existentes, aunque las víctimas se mostraran dispuestas a declarar, no iba a quedar cortada de raíz cualquier iniciativa por el régimen de prescripción. La violación de Chicago había ocurrido hacía más de diez años. Dudaba de que quedarán plazos, y de hecho no se sorprendió cuando consultó los estatutos de Illinois y descubrió que el límite de prescripción estaba fijado en diez años. Al igual que el de ella, aquel caso se había perdido para siempre. Sin embargo, la violación de California había ocurrido el 23 de marzo de 1994, hacía poco más de seis años. Le constaba que en algunos estados los regímenes de prescripción habían sido ampliados en los casos de delitos sexuales. La liberal California se contaba sin duda entre ellos. Quizá, después de todo, le quedara alguna esperanza. Buscó en Internet la legislación californiana y su régimen de prescripciones para los delitos sexuales. Casi se echó a llorar al leer la respuesta. Seis años desde la fecha de comisión del delito. Había llegado cinco meses tarde. Capítulo 37. Dominique pasó el fin de semana entrevistándose con antiguos y recientes jefes, compañeros de trabajo, vecinos y amigas de William Bandling, intentando averiguar cómo era Bandling en realidad y por qué nadie se había dado cuenta de que no era igual que ellos, sino que se trataba de un verdadero monstruo. Un lobo que vivía, trabajaba y se divertía entre corderos, cazándolos de uno en uno, sin que nadie, ni siquiera el pastor, se hubiera fijado en sus zarpas, sus grandes orejas y sus afilados colmillos. A pesar de que la mayoría de las entrevistas iniciales habían sido realizadas por otros miembros de la unidad especial durante las 48 horas siguientes al descubrimiento del cuerpo de Ana Prado, a Dominique le pareció necesario dejar pasar unos días antes de volver a ver a cada testigo. Los detectives habían hecho un trabajo concienzudo, pero a él le gustaba dar uno o dos días a la gente para que ésta pudiera asimilar realmente lo ocurrido y recapacitar sobre ello. Normalmente, al cabo de un breve período recordaban aspectos en los que en un principio no habían reparado y que, en ese momento, seguramente se les aparecían como sospechosos o fuera de lugar. Ahora que lo pienso, agente Falconetti, mi simpático vecino Bill siempre parecía estar metiendo y sacando sus alfombras orientales del coche a su casa a las 3 de la mañana. ¿Cree usted que podrá significar algo? Después de varias semanas, volvía una vez más y repetía todo el proceso. Sabía que si se escarbaba lo suficiente en el lecho del río, a veces se acababa encontrando oro. Bundling había nacido en Cambridge, en Inglaterra, el 6 de agosto de 1959, hijo de Alice, ama de casa, y de Frank, carpintero. En 1982 se había trasladado a Nueva York para estudiar en el FIT, el Fashion Institute of Technology, donde se diplomó en 1987 como diseñador de interiores. Había tenido distintos trabajos de ayudante en pequeñas empresas de interiorismo de la zona de Nueva York antes de trasladarse a Chicago en 1989 para ocupar un cargo de diseñador en una pequeña fábrica de muebles. A los 8 meses, la empresa había quebrado, y en diciembre de 1989 consiguió un empleo de vendedor en Indo Expressions, una compañía de Los Ángeles dedicada al interiorismo. Se había quedado allí 5 años, hasta que en junio de 1994, se trasladó a Miami para unirse a Tomitán de Sings, en Sobé. Todos sus vecinos de la Gorce decían básicamente lo mismo. Parecía un tipo bastante agradable, pero no lo conocía muy bien. Sus compañeros de trabajo lo describían como un vendedor diligente y tenaz, encantador con los clientes y letal como una serpiente en las negociaciones entre bastidores. Según parecía, no había hecho muchos amigos. De hecho, no tenía ninguno, sólo conocidos que coincidían en que no lo conocían especialmente bien. Dominic sabía que se trataba de un problema común a la mayoría de investigaciones sobre homicidios. Cuando alguien se daba cuenta de que su mejor amigo era un asesino compulsivo no solía reconocer de buen grado semejante amistad y mucho menos que eran íntimos. Era algo que despertaba cierto rechazo social. No obstante, si había que dar crédito a las declaraciones de los compañeros de trabajo y vecinos de Bandling, se trataba realmente de un tipo solitario. La única excepción había sido el propio Tomitán, el jefe de Bandling en Miami durante los últimos seis años. Dominic había hablado con él en dos ocasiones, y para describir su reacción al saber que su empleado era sospechoso de ser un asesino compulsivo no habría utilizado la palabra sorprendido, sino más bien desconsolado. Durante la primera entrevistaban se había desmoronado y había empezado a llorar afortunadamente sobre el hombro de Héctor, uno de sus ayudantes, y no sobre el de Dominic. Durante la segunda había hecho lo mismo sobre el de Juan, otro de sus colaboradores. Aparte de señalar que Bandling era un poco arrogante, rasgo que tan calificaba de enérgico y excitante, sólo había tenido palabras de elogio hacia quien había sido el representante comercial que había sabido descubrir magníficas joyas ocultas por todo el mundo. Joyas compradas por cuatro céntimos en el tercer mundo y revendidas en el caprichoso universo capitalista por miles de dólares. Tan era un hombre rico. No resultaba extraño que apreciara tanto a Bandling. Aunque Dominic le había planteado la pregunta, Tan negó que entre los dos existiera cualquier relación sexual, y aseguró que Bandling era un tipo normal. De hecho, hizo hincapié en que éste siempre llevaba alguna chica del brazo y que siempre se trataba de auténticas bellezas, y que además las prefería rubias. Con esas palabras, Tan había vuelto a prorumpir en llanto y a arrojarse sobre el pecho rosa de Versace de Juan. Y Dominic había dado por concluida la entrevista. No existía ninguna señora Bandling, ni tampoco una potencial futura señora Bandling. Por lo que la unidad especial había llegado a averiguar, tampoco había pequeños Bandling correteando por ahí. Era evidente que había tenido su ración de amiguitas y la unidad especial estaba siguiendo el rastro de casi todas, pero ninguna parecía haber ido más allá de la primera o segunda cita, y por una buena razón. La unidad especial había extraído un montón de detalles interesantes de las entrevistadas. Bandling era un tipo de gustos sexuales claramente pervertidos. Látigos, cadenas, sumisión, sadomasoquismo, cámaras de vídeo. La mayoría de las chicas con las que hablaron se habían llevado un buen susto, y eso que no había sido la primera vez para ellas, y Dominic estaba seguro de que tenían por costumbre ver todo tipo de cosas raras en los dormitorios. No obstante, sostenían una opinión unánime sobre Bill Bandling. Se trataba de un verdadero Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un verdadero caballero en las cenas caras y un verdadero hijo de puta en la cama. Tres de las chicas entrevistadas aparecían en las grabaciones caseras descubiertas por Bowman y Masterson. Cuando alguna de ellas se había quejado por considerar que aquello sobrepasaba la idea que tenían del sexo, él las había echado a patadas de su casa sin ni siquiera molestarse en pedirles un taxi o acompañarlas de vuelta. Incluso había puesto a una de patitas en la calle, totalmente desnuda y hecha un mar de lágrimas, dejándola que llamara a la puerta de los vecinos en busca de algo de ropa y de un teléfono. Ahora que lo pienso, agente Falconetti, tiene usted razón, sí que es posible que hubiera algo raro en mi vecino Bill. Bandling no tenía familia en Estados Unidos, y sus padres habían fallecido hacía cinco años en un accidente de tráfico en Londres. Los medios de comunicación se habían adelantado a la unidad especial con los familiares y amigos de Inglaterra, pero lo cierto era que ninguno recordaba casi al muchacho al que describían como callado y osco. No había amigos del colegio ni personas próximas. No había nada de nada. El sábado por la noche, Dominique y Mani fueron a las discotecas donde se había visto por última vez a las chicas del muro. Crobar, Likid, Rumi, Barroom, Level, Amnesia. Volvieron a entrevistar a los camareros y al personal, mostrándoles esa vez una serie de fotografías en color. Bandling era conocido por frecuentar esos locales, y varios de los que allí trabajaban lo reconocieron como cliente habitual, siempre vestido a la última y siempre con una despampanante rubia, diferente a la anterior. Sin embargo, y por desgracia, nadie lo relacionó con las víctimas del muro, y tampoco lo situaron fehacientemente en la misma discoteca la noche de la desaparición de las chicas. Donde sí encajaba Bandling era en la descripción que la agente Elizabeth Ambrose, la retratista del DPF, había preparado cuando empezaron a buscar un sospechoso para Cupido tras los tres primeros asesinatos. Un varón blanco de entre 25 y 55 años, solitario, bien parecido, inteligente, con un cargo laboral de responsabilidad. Claro que esa descripción podía corresponder a mucha gente, al propio Dominique, por ejemplo. A pesar de todo, las piezas empezaban a encajar, y el caso empezaba a construirse hecho a hecho. Un pulcro conjunto de sucesos que, grapados juntos, se podían leer igual que un buen libro. Las amiguitas de Bandling lo describían como un pervertido sexual, arrogante, violento y narcisista, que no sabía aceptar un rechazo. Por su parte, él manifestaba un comportamiento agresivo y con frecuencia sádico, además de una clara preferencia por las rubias. También se lo conocía por frecuentar las discotecas donde sus víctimas habían desaparecido. La receta de Aldol lo relacionaba con los narcóticos hallados en los cuerpos de al menos seis de las víctimas. Practicaba la taxidermia como pasatiempo el arte de vaciar cuerpos de animales y reconstruirlos, y por lo tanto trabajaba con escalpelos y cuchillas. En el cobertizo de su casa y en una de las probables armas del crimen se habían encontrado restos de sangre humana, sangre que Dominique estaba seguro de que coincidiría con la de Ana Prado, la del cadáver mutilado hallado en el matero de Bandling. ¿Cuál había podido ser la razón que había hecho que aquel hombre de éxito, apuesto y sano se convirtiera en semejante monstruo o era la pregunta que todo el mundo se hacía? Sin embargo, Dominique no necesitaba contestarla para fundamentar su caso. La razón no tenía demasiada importancia, siempre y cuando no sirviera para sustentar una petición de inocencia por trastornos mentales, ya que los crímenes habían sido tan brutales y espantosos que un jurado bien podría pensar que ningún ser humano en su sano juicio habría podido cometerlos. Si a eso se añadía un sospechoso con un historial de enfermedades mentales, la fiscalía podía encontrarse ante un grave problema. Así pues, la tarea de Dominique no era sólo aportar pruebas de que Bandling había cometido los crímenes, sino reunir los hechos que demostraran que el asesino había sabido exactamente lo que hacía en el momento de hacerlo, que comprendía perfectamente el alcance de sus actos y la diferencia entre el bien y el mal. Que no había torturado y matado a 11 mujeres porque estuviera loco, sino porque era perverso. En ese momento, a las 10 de la noche del sábado volvía a estar sentado en las oscuras dependencias de la unidad especial, contemplando las imágenes del muro, intentando encontrar los hechos que necesitaba para ilvanar la historia completa, para escribir el libro. Desde el martes se habían completado casi 70 entrevistas, realizado tres registros, obtenido de la casa y los coches de Bandling. 174 cajas llenas de pruebas. Cientos de horas de trabajo habían sido dedicadas a la investigación. Sólo hay que saber dónde mirar. Sus ojos volvieron a los mapas aéreos, a las chinchetas azules que mostraban los lugares donde habían sido halladas las víctimas. ¿Por qué había escogido Bandling aquellos sitios? ¿Qué significaban para él? Se masajeó las sienes y miró su móvil, deseando marcar el número de ella, pero sabiendo que no lo haría. Llevaba desde el miércoles sin tener noticias de CJ. Ella no le había devuelto sus llamadas ni había contestado a sus mensajes, y puesto que él no era ningún hurón, había dejado de llamarla. Estaba claro que CJ estaba atravesando algo que no quería compartir con él y que había errado el tiro acerca de ellos dos. Era un tío hecho y derecho, y podía aceptar el rechazo de CJ, pero lo que temía era que esa circunstancia pudiera perjudicar la marcha del caso, aunque estaba seguro de que ninguno de los dos lo deseaba. Iba a tener que pensar en el modo de volver al punto de partida, a un terreno puramente amistoso y profesional. Aún así, tenía la sensación de que había más en CJ Townsend, que esa noche en su apartamento había visto y sentido más de lo que ella quería dejarle ver. La había estrechado entre sus brazos sabiendo que algo iba terriblemente mal en su vida y deseando solucionarlo por ella. La había visto vulnerable y asustada, indefensa por completo. Y estaba seguro de que era un lado que ella no quería que nadie viera, tan seguro como de que, después de que él lo hubiera presenciado, a CJ debía de resultarle difícil volver a verlo. ¿Qué la había asustado tanto en el tribunal? ¿Por qué tanto miedo reflejado en la fortaleza que era su apartamento? ¿Era por Bangling? ¿Había alguna razón por la que aquel caso tuviera un significado especial para ella? La había visto enfrentarse otras veces a casos violentos y complejos, y siempre había mantenido el control de sí misma. Sin embargo, en ese momento estaba asustada e inquieta. ¿Qué hacía que ese caso fuera tan distinto para ella? ¿Y por qué le importaba tanto a él? Capítulo 38. El agente Víctor Chávez llamó ruidosamente a la puerta del despacho de CJ exactamente a las 9 y 10 del lunes por la mañana. Llegaba 10 minutos tarde. Asistente Townsend. CJ estaba sentada ante su escritorio, donde llevaba desde las 7 de la mañana. Levantó la vista y vio al joven novato en el umbral, sosteniendo la citación que le había sido enviada. Tras él, en el pasillo, se encontraban otros dos policías de Miami Beach, vestidos de uniforme. En uno de ellos, CJ distinguió unos galones de sargento. Hemos venido por lo de nuestras entrevistas intervino el de los galones pasando al lado de Chávez, que se había quedado atascado y no acababa de decidirse a entrar. Me llamo Lou Rivero dijo, tendiéndole la mano por encima de la mesa. Ellos son Víctor Chávez y son Lindemann. Lamento que hayamos llegado tarde. Culpa del tráfico. Sargento Rivero, yo creía que los había citado por separado. Al menos eso fue lo que pedí a mi secretaria que hiciera. CJ le devolvió el saludo y miró el calendario, mientras un torrente de pensamientos asesinos acudía a su mente y se imaginaba estrangulando el gordo cuello de Marisol en el baño de señoras. Sí. Es cierto, pero como ocurre que los tres estuvimos en la escena del crimen el martes y nos citaron para hoy pensamos que haríamos la entrevista a la vez. Eso nos ahorraría tiempo a todos. CJ soltó mentalmente el cuello de Marisol. Gracias, sargento, pero prefiero entrevistar a mis testigos por separado. Me parece que lo tengo citado a usted a las diez y media y a la gente Lindemann a las once cuarenta y cinco. ¿Por qué no se van ustedes dos al bar y yo los mando llamar cuando haya terminado con Chávez? El joven del umbral dio un paso adelante y entró. «Buenos días, señora. Soy Víctor Chávez». CJ se sintió vieja de repente. Si le echaba bastante imaginación, podía verse como la madre de aquel chico. Por otra parte, teniendo en cuenta lo poco que había descansado las últimas semanas, debía de aparentar esa edad. Chávez no debía de haber cumplido los veinte. «Siéntese, agente Chávez». «Ah, sargento, por favor, cierre la puerta al salir». «Muy bien», pues contestó Rivero mirando el cogote de Víctor Chávez. «Que te diviertas, Víctor. No veremos dentro de un rato». «Gracias, sargento». El agente se acomodó tranquilamente en una de las butacas de imitación de piel. Se trataba de un muchacho de buen ver, sin duda, de piel cetrina y facciones regulares. Por el tamaño de sus antebrazos, CJ se dio cuenta de que iba al gimnasio. Llevaba el oscuro cabello muy corto, al estilo de los alumnos recién salidos de la academia, y ella se preguntó cuánto tiempo hacía que patrullaba las calles. Chávez hinchó un globo con el chicle y lo hizo estallar. «Quizá estuviera más relajado de lo debido», pensó CJ. «Levante la mano derecha», le dijo, «jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad». «Lo juro», respondió él, bajando la mano. En el regazo tenía su libreta de notas, el impreso de la detención y un informe de la policía. Cruzó despreocupadamente las piernas, y CJ vio que llevaba una pistolera en el tobillo, que era seguramente lo que él había pretendido que ella viera. El arma no era reglamentaria. Sólo la del cinto. «Estupendo. Un vaquero». «Agente Chávez, le habían entrevistado antes para la fiscalía». Le preguntó CJ sacando una libreta de notas, «¿Se siente cómodo?» «Sí, señora. La verdad es que ya me han citado otras veces». «Bien, pues vayamos a los preliminares». «Ah, y deje de llamarme señora. Me hace sentir vieja». «Sonrió, ¿cuánto hace que es policía?» «Desde febrero». «¿Febrero de qué año?» «De este». «Del 2000». «Sí, ha terminado ya su período de prueba». «No. Todavía me quedan cuatro meses». «¿Trabaja usted aún con un oficial supervisor?» «No. Eso se acabó en agosto. Desde entonces tengo mi propio coche de policía». «¿Cuándo se graduó en la academia?» «¿En febrero?» «Sí, señora. No es solo un novato. Es un pardillo». «Mire, agente Chávez, estoy segura de que nos llevaremos estupendamente si deja de llamarme señora». Le volvió a sonreír, pero esa vez de modo menos amistoso. Él le devolvió una sonrisa de blancos dientes. «Está bien. Esta vez lo he pillado». «De acuerdo. Volvamos al martes 19. ¿Fue usted quien paró a William Van Ring? ¿Puede decirme lo que ocurrió esa noche?» «Claro. Yo estaba en mi coche. Entonces vi ese jaguar que me adelantaba a 50 o 60 por hora, así que lo paré. Aquello iba a tomar más tiempo del previsto». «Gracias. Ha resultado muy esclarecedor. Sin embargo, creo que necesito algunos detalles más». Lo observó durante un momento. Se movía nerviosamente y jugueteaba con los cordones de sus relucientes zapatos. A pesar de que procuraba aparentar calma y dominio de sí, saltaba a la vista lo tenso que estaba. Sin duda, aquel era el caso más importante que había visto en su breve carrera y tenía derecho a estar nervioso. Desgraciadamente, CJ también apreció en él algo más que un punto de arrogancia o de autocomplacencia tras su sonrisa. Le constaba que los novatos recién salidos de la academia adoptaban una de dos actitudes durante el primer año. O bien mostraban una dependencia absoluta, sin tomar nunca la iniciativa, esperando siempre instrucciones, preguntando siempre a sus superiores, siempre inseguros de sí mismos y de lo que debían hacer o bien se convertían en Rambo, del tipo «yo sé mejor que nadie lo que hay que hacer». A estos últimos era a los que más temía. La inexperiencia provocaba errores, y eso podía aceptarlo, pero los Rambo, aún siendo los que más pifías cometían, nunca se molestaban en aprender de ellas. Patrullaba solo aquella noche. «Sí, ¿dónde?» «Por Washington y la Sexta». «¿En un coche con distintivos?» «Sí, ¿fue entonces cuando vio el Jaguar?» «Sí, ¿dónde?» «Yendo a toda pastilla por Washington hacia la carretera elevada MacArthur». «¿Hacia el sur?» «Eso. ¿Usó un radar?» «No». «Entonces, ¿cómo supo que iba demasiado deprisa?» «Iba zigzagueando entre el tráfico de manera muy peligrosa y a una velocidad que, según mi entrenamiento, era superior al límite indicado de 35 kilómetros por hora». «Sacado directamente del manual para la perfecta declaración de un policía». «¿A qué velocidad debía de ir?» «A unos 50 o 60 por hora». «De acuerdo. ¿Qué hizo usted entonces?» «Seguía el vehículo por la carretera elevada MacArthur, en dirección oeste, hacia la ciudad, hasta que al final lo obligué a parar. La carretera elevada MacArthur, que iba desde el centro hasta la playa, tenía unos 3 kilómetros de largo». «Agente Chávez, ¿es cierto que Bandling se detuvo casi al final de la carretera elevada, justo delante de las oficinas del Gerald?» «Sí. Eso significa una buena distancia desde Washington. ¿Fue una persecución de alta velocidad, agente?» «No. Yo no diría tanto». «Claro que no. Las persecuciones a toda velocidad estaban prohibidas en el departamento de policía de Miami, a menos que se tratara de interceptar a un criminal violento que se hubiera dado a la fuga, y sólo con el permiso de algún sargento». «A pesar de todo, se producían diariamente». «De acuerdo, si no fue a alta velocidad, ¿a qué velocidad diría usted?» «Yo diría que a unos 70 u 80 por hora en la carretera elevada». «Así que me está diciendo que siguió al sospechoso por la carretera elevada por encima del límite de velocidad, con las luces y las sirenas encendidas, hasta que éste se detuvo». «Sí, pero no creo que tuviera puesta la sirena encendida. Sólo las luces». «¿Llamó en ese momento pidiendo refuerzos?» «No». «¿Por qué no? El tío venía a toda pastilla desde Washington, estaba a punto de salir de los límites de Miami Beach y usted no llamó pidiendo refuerzos». «No, no». El agente Chávez empezó a sentirse incómodo. Descruzó las piernas y cambió de postura. ¿Cómo consiguió que se detuviera?» «Lo hizo por iniciativa propia, en el arcén. Aquello empezaba a ponerse interesante». «Demasiado interesante». «Agente, diría usted que se trató de una persecución». «No». «Mire, es posible que ni siquiera me viera por el retrovisor. Quizá fuera esa la razón de que no se detuviera inmediatamente. Lo único que sé es que al final se paró». «De acuerdo. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué hizo usted?» «Me apeé del coche y le pedí los papeles y el permiso de conducir. Él me los dio. Le pregunté a qué venían tantas prisa, y a dónde se dirigía. Me contestó que iba camino del aeropuerto y que debía tomar un avión. Le pregunté a dónde se marchaba, y no me contestó. Entonces vi una bolsa en el asiento de atrás y le pregunté si llevaba equipaje en el maletero, pero siguió sin contestar. Le pedí que me dejara inspeccionar el maletero, pero se negó. Así pues, volví a mi coche para redactar K. multa por exceso de velocidad y también por llevar roto el piloto trasero. A ver si lo entiendo. El tío que usted había estado persiguiendo durante varios kilómetros, mejor dicho, siguiendo, K. contesta que ni hablar de dejarle ver el maletero y usted se queda tan pancho y vuelve a su coche para ponerle la multa». «Sí. Imposible. Ninguno de los policías de Miami Beach que conocía se habría tomado con tanta tranquilidad que un tío al que acababan de parar les de negar el permiso para mirar en el maletero, eso al margen de que hubiera habido motivos fundados para sospechar». «Bueno, ¿y después?» «Pues me encamino hacia mi coche y cuando paso junto al maletero noto ese extraño hedor, puede que ha podrido a cadáver. No sé, algo así. Así pues, vuelvo a pedirle permiso, y él me dice que no y que tiene que marcharse. Yo le contesto que no va a ir a ninguna parte y llamo a una unidad canina de rastreo. Al cabo de un rato llega Beauchamp, de la beach, con su perro Butch, que se pone como loco ante el maletero, así que lo abrimos a la fuerza. El resto es historia. Dentro nos encontramos un cadáver con el pecho abierto. Fue entonces cuando me di cuenta de que le habíamos echado el guante a Cupido. Ordené a Bandling que saliera del coche y nos quedamos esperando a un lado de la carretera elevada, hasta que llegó todo el mundo. CJ repasó el informe de la detención. Entonces se acordó de lo que Manny le había contado cuando la llamaron para los permisos judiciales y supo que tenía entre manos algo más que un pequeño problema. Agente, volvamos a la cuestión de dónde estaba usted cuando vio por primera vez el coche de Bandling. Estaba en Washington con la Sexta. ¿Su coche estaba en Washington o en la Sexta? En la Sexta. Estaba en la Sexta cuando lo vi pasar. Pero, a la altura de Washington, la Sexta es de una sola dirección, agente Chávez. Y tiene dirección oeste. Si usted estaba mirando hacia Washington tenía que estar vuelto hacia el este. Chávez se agitó de nuevo. Saltaba a la vista que estaba nervioso. Aún así no vaciló al contestar. Sí, estaba en la esquina de la Sexta mirando hacia el lado equivocado cuando vi pasar el coche. Lo hago siempre. Es un buen método para pillar a los que superan el límite de velocidad. No esperan que estés ahí. ¿Y cuando usted lo vio dirigirse hacia el sur por la carretera elevada salió detrás de él? Sí, ¿y no lo perdió de vista? No. Perfecto. Ahora que tanto usted como yo sabemos que está mintiendo, ¿por qué no me cuenta lo que ocurrió en realidad? Capítulo 39. La Sexta no sólo era una calle de sentido único. También era una calle que no se podía cruzar. Por mucho que Chávez hubiera estado orientado en sentido contrario, unos pilones de cemento le habrían impedido girar a la izquierda o hacia el sur, hacia Washington. Se habría visto obligado a seguir hacia el norte por Washington y tomar el cambio de sentido unas manzanas más arriba. No había modo de que hubiera podido mantener el Jaguar en su campo de visión, eso asumiendo que para empezar lo hubiera visto pasar a toda velocidad. Chávez estaba visiblemente alterado, y se había puesto colorado. Lo habían descubierto, y lo sabía. De acuerdo. Mire, yo estaba aparcado en la Sexta. Entonces vi el Jaguar y retrocedí por la Sexta hacia Collins, hice un rápido giro a la derecha y subí por la Quinta hacia la carretera elevada. Sólo lo perdí de vista un minuto, si es eso lo que la preocupa. Espere. Espere. ¿Me está diciendo que retrocedió por la Sexta? Sí. Entonces eso significa que en ningún momento estuvo vuelto en la dirección contraria, no. Y que tampoco estaba vigilando Washington. No podía dar crédito a lo que estaba oyendo. Se levantó y se inclinó hacia Chávez con las manos apoyadas en la mesa a ver, agente, ayúdeme. Está usted bajo juramento y quiero la verdad. De lo contrario, me quedaré con su placa, haré que venga su abogado y usted se despedirá de su juventud en una de las atestadas celdas de South Florida. Se produjo un largo silencio. La arrogancia de Chávez se había esfumado, y él se había deshinchado como un globo. Su expresión era ceñuda, y su mirada, sombría. Por fin parecía verdaderamente preocupado. Santo cielo. Nunca pensé que esto acabaría convirtiéndose en el gran caso. ¿Cómo con no iba a saber que ese tío era cupido? Se mesó los cabellos, y CJ se dio cuenta de que su caso estaba a punto de desmoronarse. Vale. Mire, yo estaba en la Sexta, en una esquina, fuera del coche, hablando con unos críos, unos turistas que estaban discutiendo o algo así. Entonces recibí la llamada por radio. Un informante anónimo acababa de avisar de que ese tío llevaba droga en el maletero. El que llamó dijo que un Jaguar XJ8 negro se dirigía hacia el sur por Washington. La mercancía iba en el maletero. ¿Un informante anónimo? CJ estaba sorprendida. Era la primera vez que oía hablar de aquello. Sí. El soplón había dicho que en el coche había dos kilos de cocaína y que iba hacia el aeropuerto. Fue entonces cuando vi el Jaguar, así que dije adiós a los que se peleaban, salté al coche y me metí por la Sexta hacia Collins. Giré en la quinta, pero se había esfumado. Sabía que tenía que haber cogido la carretera elevada rumbo al aeropuerto, así que me metí por MacArthur y al cabo de un kilómetro más o menos lo vi, pasado Star Island, más tranquilo que una vaca, y me dije. Este capullo se va a dar el piro y no voy a poder echarle el guante ni por exceso de velocidad. Así que lo paré antes de que saliera de Miami Beach y de mi jurisdicción. CJ volvió a sentarse. Tenía la boca seca y el corazón desbocado. Así que nunca lo vio yendo por encima del límite de velocidad, ¿no? Simplemente lo detuvo por la llamada de un informante anónimo, ¿es eso? Chávez no dijo una palabra. Simplemente se limitó a clavar la mirada en los papeles que tenía aún en el regazo. ¿Qué dijo exactamente el soplón? Ya se lo he dicho. Que un Jaguar XJ8 negro iba en dirección sur, por Washington, con dos kilos de coca en el maletero. ¿Hacia el aeropuerto? Sí. Hacia el aeropuerto. ¿Su informante dio alguna descripción del conductor? ¿Dio al menos una matrícula? ¿Dijo de dónde había sacado la información? ¿Dijo algo que pudiera hacer pensar a un policía sensato que ese tío era un traficante? CJ estaba alzando la voz hasta casi gritar, y lo sabía. Los tribunales siempre se mostraban escépticos con los soplos. Cualquiera podía hacer una llamada, y no había manera de verificar la credibilidad del informante. Además, tratándose de un soplo sin suficientes datos y detalles no había forma de determinar que había existido causa suficiente. Un Jaguar negro con dos kilos de coca yendo por Washington no iba a bastar. No. Eso fue todo. Y tampoco tuve más tiempo, señorita Townsend. Estaba a punto de salir de mi jurisdicción y no quería que se me escapara. Por eso lo detuve. No. Usted ya lo había perdido en la sexta. ¿Cómo es que sabía que el Jaguar negro que interceptó en MacArthur era el mismo que usted vio pasando por Washington? ¿Cómo sabía que era el mismo vehículo al que se refería la llamada anónima? Todo eso, suponiendo, claro, que el soplo fuera auténtico. De nuevo otro silencio. Claro, agente Chávez, no tiene ni idea por qué ese soplo era una mierda y usted lo sabía. Por eso no me lo dijo nada más empezar. De acuerdo, así que lo detuvo. Dígame exactamente lo que sucedió a continuación. Lo hice salir del coche y le pedí los papeles y el permiso de conducir. Le pregunté a dónde se dirigía, y me dijo que al aeropuerto. Fue entonces cuando le pregunté lo que llevaba en el maletero. Solo tenía una bolsa en el asiento de atrás, y el soplo decía que en el maletero había dos kilos de coca. Me envió a la mierda, y supe que allí había algo raro, así que le dije que iba a perder el avión y llamé a la unidad de rastreo canino. ¿Qué había en la bolsa del asiento de atrás? Ropa, su pasaporte, una agenda, papeles. Mierda de esa. ¿Y cuando le registró usted la bolsa? Mientras esperaba que llegara la unidad de rastreo. ¿Y no salía ningún olor raro del maletero, no? Sí, sí que salía balbuceo. Olía raro, como ha muerto, o algo así. Es usted un maldito embustero, agente Chávez. Nunca olió nada, y ambos lo sabemos. Primero le dijo a Manny Álvarez que había creído que tenía drogas y ahora me está cambiando la cantinela porque no la subo. Además, usted nunca podría haber olido el cadáver de Ana Prado porque solo llevaba muerta un día. Venga, desembuche y dígame que usted quiso mirar en el maletero porque le cabreó que el otro no le dejara y porque sabía que tenía que hacerlo usted mismo. Sí, claro, no lleva ni diez minutos de policía y ya es un tipo duro. A usted nadie le dice que no. ¿Sabe que seguramente nunca tuvo causa suficiente para interceptarlo? Y todo porque no se molestó en comprobar el soplo. ¿Tiene la más remota idea de la importancia del caso que acaba de calgarse, agente? Chávez se levantó y empezó a dar vueltas por el pequeño despacho. Dios mío, yo no sabía que se trataba de Cupido. Pensé que quizá fuera un traficante, que quizá había pillado a uno yo sólito, por pura intuición. Mi oficial supervisor siempre dice que estas cosas pasan constantemente en Miami. Si alguien no quiere que metas la nariz en su maletero, es porque esconde algo. Además, ese tipo tenía el maldito cadáver metido allí, un cadáver. ¿Va a decirme que eso no cuenta? Sí. Eso es lo que voy a decirle, porque si tenemos que prescindir del registro por falta de causa suficiente, entonces nos hemos quedado sin cadáver en el maletero. ¿Lo entiende? No será aceptado por el tribunal. ¿Acaso no le enseñaron derecho en la academia de policía, o es que estaba demasiado ocupado poniéndose pistolas en el tobillo y no prestaba atención? Chávez se sentó mientras el reloj de la pared desgranaba los segundos, ¿quién más sabe de esto? Lou Rivero, mi sargento. Se presentó cuando ya habíamos abierto el maletero. Le conté toda la historia y se puso de los nervios, igual que usted. Me dijo que darían carpetazo al asunto. Pero, luego, comentó que no podía dejar que ese tío se largara, de ninguna manera. Dijo que había que inventarse una razón que justificara el que lo hubiera parado, y que no podía tratarse del soplo. ¿Quién rompió la luz trasera? Chávez no contestó y se limitó a mirar por la ventana. Así pues, son usted y Rivero. Lindemann también estaba al tanto de la llamada. ¿Tan malo es, señorita Townsend? ¿Me van a expulsar por ello? Su pensión es la última de mis preocupaciones, agente Chávez. Necesito pensar en el modo de mantener encerrado al tío que ha hecho una carnicería con diez mujeres, y en este instante no se me ocurre cómo. Capítulo 40. Se quedó sentada tras su escritorio, intentando pensar en medio de la confusión. Chávez seguía inmóvil, con los hombros caídos, la cabeza gacha y las manos entrelazadas en lo que parecía y seguramente era un gesto de plegaria. Rivero, a quien ella había hecho llamar, estaba sentado con los brazos cruzados y fulminaba con la mirada a su novato compañero, mientras pensaba en la mierda de patrullas que le iba a asignar durante los diez años siguientes. Por fin CJ habló al cabo de un rato, en voz baja y midiendo cuidadosamente las palabras. Aunque los hechos de cada caso puedan variar, la legislación de Florida en materia de informantes anónimos es bastante clara. Dado que no hay forma de contrastar la veracidad del informante, comprobar dónde y cómo ha obtenido la información, o sus motivos, para que un soplo pueda servir de causa suficiente en la interceptación de un vehículo, debe proporcionar información y detalles suficientes para que el agente a quien el soplón se dirige tenga la certeza de que éste tiene un íntimo conocimiento de los hechos de los que informa. Si dichos hechos son corroborados independientemente por el agente, entonces y sólo entonces tendrá dicho agente causa suficiente, o al menos una sospecha razonable, para pensar que hay una actividad delictiva en curso y podrá obligar al vehículo a detenerse. Un soplo que carece de datos suficientes, que no aporte los detalles suficientes para ser considerado creíble, no puede bastar para detener un vehículo. Punto. Todos sabemos también que cualquier registro efectuado tras una detención ilegal ha de ser considerado ilegal, a menos que exista causa suficiente por otro lado para fundamentar dicho registro. Cualquier prueba conseguida como resultado de un registro ilegal será considerada inadmisible y suprimida por el tribunal. Dicho esto, un vehículo también puede ser detenido por cualquier infracción de las normas de tráfico que el conductor haya cometido en presencia del agente responsable, como podría ser el exceso de velocidad, un giro no autorizado o cualquier infracción de tipo mecánico, como un faro, una luz clasera o un intermitente roto. El agente Chávez me informó de que el 19 de septiembre, aproximadamente a las 8 y 15 de la tarde, estaba en su coche patrulla en South Beach, en el cruce de Washington con la Sexta, y que en ese momento vio un Jaguar XJ8, matrícula TTRL 57, que se dirigía hacia el sur por Washington para tomar la carretera elevada MacArthur, conducido por un hombre blanco, rubio, de entre 30 y 40 años. El coche pasó a una velocidad que el agente consideró superior a 50 km por hora en una zona señalizada a 40. El agente Chávez procedió por la Sexta y Collins, y cogió la quinta para entrar en MacArthur hacia el oeste. Entonces volvió a ver el Jaguar negro, matrícula TTRL 57, conducido por el mismo conductor. Siguió al vehículo durante un par de kilómetros por la carretera elevada, tiempo durante el cual observó que tenía roto el piloto de la luz trasera y lo vio hacer cambios de carril sin usar los intermitentes. Fue entonces cuando el agente Chávez decidió proceder a darle el alto, para lo cual encendió las luces de policía y la sirena. Le pidió al conductor, posteriormente identificado como William Rupert Van Gling, su permiso de conducir y los papeles del coche. El señor Van Gling se mostró nervioso e irascible. Las manos le temblaron cuando entregó la documentación y evitó en todo momento cualquier contacto ocular con el agente. De vuelta a su coche de policía, el agente Chávez se detuvo a examinar más detalladamente la luz rota. Fue en ese momento cuando observó en el parachoques manchas de una sustancia que parecía sangre. Volvió al vehículo para devolver los papeles a Van Gling, momento en el que detectó olor a marihuana dentro del coche. El agente Chávez le solicitó permiso para registrar el coche, y Van Gling se lo denegó. Basándose en la acumulación de circunstancias, la sustancia en el parachoques, el olor a marihuana y el comportamiento del señor Van Gling, el agente Chávez sospechó que llevaba droga de contrabando y solicitó una unidad de rastreo canino. El agente Beauchamp, de la policía de Miami Beach, respondió a la llamada, y Butch, el perro, alertó sobre el maletero. La alerta proporcionó a los agentes la necesaria causa suficiente para registrar el maletero, momento en el cual descubrieron el cadáver de Ana Prado. C.J. miró a los dos hombres un largo momento. ¿Fue eso exactamente lo que ocurrió, agente Chávez? ¿Lo he entendido bien? Sí, señora. Eso fue exactamente lo que pasó. Ella miró a Rivero. ¿Es así como fue informado del incidente, sargento? Así fue. Muy bien. Sargento Rivero, ¿por qué no se termina usted el café con el agente Lindemann? Luego lo veré a él para tomarle declaración a las doce en punto. Rivero se levantó para marcharse. Muchas gracias por su ayuda en este asunto, señorita Townsend. Sin duda volveremos a vernos durante las declaraciones. Miró tristemente a C.J. y después a Chávez. Vámonos, Chávez. La puerta se cerró tras ellos, y eso fue todo. El trato había quedado cerrado. El pacto secreto con el diablo estaba sellado, y ya no habría vuelta atrás para nadie. Capítulo 41. Por primera vez en su carrera, C.J. se había comprometido personalmente en un caso. El pequeño sacrificio de su integridad profesional en aras de un bien mayor. Para derrotar al monstruo, para vencer al dragón, incluso los buenos de la película tenían que jugar sucio. La detención del coche de Bandling había sido ilegal. No cabía duda. Legalmente, carecía de causa suficiente que la justificara. Por lo tanto, el registro también lo había sido. Ojalá Chávez hubiera mentido mejor y ella no supiera lo que sabía en esos momentos. De ese modo no tendría que representar el papel que se iba a ver obligada a interpretar. Sin registro, no había cadáver. Sin cadáver, no había delito. Y sin delito, no había caso. Bandling saldría libre. Tan simple y espantoso como eso. Poco importaban las pruebas que la policía había hallado en su casa y que lo relacionaban con los otros asesinatos. Todo sería rechazado por el tribunal porque, sin el registro ilegal, la policía nunca habría descubierto la existencia de William Rupert Bandling. Nunca habría procedido al registro de su casa. Nunca habría hallado al dol, la sangre, la probable arma del crimen ni las cintas de porno sádico. Así funcionaba la ley. El teléfono sonó, sacándola de aquellos pensamientos turbulentos. CJ Townsend. ¿CJ? Hola, soy Christine, Christine Frederick, de la Interpol. Lamento si he tardado unos días en llamarte, pero he tenido que procesar los datos que me diste en varios ordenadores. ¿Has encontrado algo? ¿Que si he encontrado algo? Yo diría que he encontrado un montón de cosas. Creo que tu sospechoso debe de tener casa en algunos países del extranjero. Su modus operandi dio coincidencias en tres lugares de Sudamérica. En Río, en Caracas y en Buenos Aires. Un hombre blanco con una careta al que le gusta cortar y hacer cosquillas. No obstante, la careta varía. Tengo un alien, un monstruo y un payaso. Luego encontré un bolo, un machete similar en Filipinas, donde había cuatro casos que coincidían con tus datos, aunque iban desde 1990 y uno hasta el 94. Nada desde esa fecha. Los archivos de los 80 estaban casi todos inactivos, así que no he podido encontrar nada tan atrás. Tampoco en Malasia había nada. En total hay una decena de víctimas en unos cuatro países. Eso es todo lo que hay en busca y captura. Sin embargo, no he llamado a los consulados o a los departamentos de policía para confirmarlo porque supuse que querrías hacerlo personalmente en caso de que este fulano encajara en el perfil, como así parece. Te enviaré por fax la documentación y así podrás verlo por ti misma. Diez mujeres más. No le hacía falta leer lo que Christine iba a mandarle para saber que el depredador llevaba el nombre de Bandling. Era un violador compulsivo, un asesino compulsivo, un carnicero de mujeres. En total había violado y torturado a más de 17, y matado a otras 10, probablemente 11, y puede que a más. Sin Chávez, no tenía caso. Bandling se libraría del asesinato de Anna Prado. Además, dado que las violaciones en Estados Unidos habían prescrito, también se libraría de esas. En cuanto a las cometidas en el extranjero, CJ sabía que nunca sería acusado de ellas. La citación era idéntica. No había pruebas físicas que lo delataran, y el sistema de justicia de esos países no resultaba especialmente fiable. Bandling sin duda se libraría de sus crímenes en el extranjero. Sí, William Rupert Bandling iba a quedar libre. Libre para torturar y matar de nuevo, cosa que tarde o temprano volvería a hacer. Era sólo cuestión de tiempo. Un pequeño sacrificio en aras de un bien mayor. No había forma de que pudiera escapar de aquel caso entonces ni nunca. Sólo quedaba una cuestión pendiente, una cuestión que no podía pasar por alto, pero a la que dudaba que pudiera llegar a responder. ¿Quién había dado el soplo? Capítulo 42. Me has estado evitando. En el umbral de la puerta de su despacho se hallaba el agente especial Dominic Falconetti, con una bolsa del Dunkin' Donuts en una mano y un maletín negro en la otra, empapado de la cabeza a los pies. CJ hizo lo que pudo para fingirse escandalizada por su reproche y abrió la boca para protestar, pero guardó silencio y se recostó en su asiento. Culpable de los cargos, agente. No intentes negarlo continuó él así es. A lo largo de la semana pasada me has dejado plantado con el forense y has evitado contestar al menos a seis mensajes que te he dejado. Hablas con Manny, pero no conmigo, y por último, me citas para declarar el último. Tienes razón. Creo que intento evitarte. Vale. Pero quiero saber por qué, ¿por qué te gusta más Manny que yo si en realidad es mucho más irritante y fuma en tu despacho cuando no estás? Entró y se sentó. Oye, además de las glock, ¿no os dan paraguas? No es una glock, sino una vereta. Y no, no nos dan paraguas. No les importa que nos caemos hasta los huesos, siempre que seamos capaces de pegar los tiros que hagan falta. No cambies de tema. Mira, Dominique. Este asunto nuestro. Deberíamos mantenerlo en el terreno estrictamente profesional y nada más. Tú eres mi investigador jefe en este caso, y no es buena idea que nos liemos. Lo siento, pero es que no sabía cómo decírtelo. Claro que sabías cómo. Has estado ensayando lo que ibas a decirme durante toda la semana. Apoyó las manos en el escritorio y se inclinó hacia ella. El pelo mojado se le pegaba a la frente en forma de rizos, y pequeñas gotas de agua le caían por las sienes y el cuello en surcos zigzagueantes. Olía nuevamente a jabón lever. CJ observó las gotas desapareciendo bajo la camisa azul empapada, que se le pegaba a la piel. Puede que te parezca arrogante, pero no te creo. Pensaba que nosotros. Vaciló un momento, y ella le miró los labios mientras Dominique buscaba las palabras adecuadas. Pensaba que había algo entre los dos. Y gracias a aquel beso no me cupo duda de que tú pensabas lo mismo. CJ notó que se ruborizaba y rezó para que a nadie se le ocurriera entrar en ese momento por la puerta, que seguía abierta. Bajó la mirada, hurtándola a los inquisidores ojos de Dominique. Dominique, escucha, yo. Balbuceó mientras trataba de poner en orden sus ideas. Mira, tenemos que limitar nuestra relación a lo profesional. Si mi jefe o los medios de comunicación se llegaran a enterar. Él se sentó de nuevo. A la prensa le importaría un carajo. Solo un par de minutos, nada más. Y, aunque no fuera así, ¿qué más da? Cogió la bolsa del Dunkin Donuts, sacó dos recipientes con café y le entregó uno. ¿Un terrón y crema, no? CJ sonrió débilmente y asintió. Sí. Un terrón y crema. Gracias. No hacía falta que te molestaras. Un incómodo silencio cayó entre los dos, mientras ella removía el café. La lluvia golpeaba los cristales. Hacía tres días que llovía sin cesar. Fuera no se veía el otro lado de la calle, y el aparcamiento parecía inundado. Pequeñas figuras intentaban correr desesperadamente hacia el juzgado, dando grandes záncadas para evitar los charcos. A algunas se les habían caído los papeles, y había hojas por toda Tirtent Avenue, pegadas al pavimento por la lluvia. Al final, CJ rompió el silencio, hablando en voz baja. Entonces, ¿entiendes a lo que me refiero? Dominic suspiró y se apoyó de nuevo en el escritorio. No. No lo entiendo. Mira, CJ, pongamos las cartas sobre la mesa. Me gustas. Me siento atraído hacia ti. Y estaba bastante seguro de que la atracción era mutua. Incluso pensé que podríamos llevarlo nuestro adelante, pasar de nivel. Pero ahora creo que no. Sin embargo, hay algo que sí sé. Algo te ocurre desde la detención de Bangling, aunque ignoro de qué se trata y dudo que tenga algo que ver con los medios de comunicación o con tu jefe. Así pues, si lo que quieres es que acepte lo que me dices, de acuerdo, lo acepto. Pero si lo que me pides es que lo entienda, ahí sí que no puedo ayudarte. Se pasó la mano por el cabello mojado, apartándoselo de la frente. En fin. Da igual. Estoy aquí para hacer mi declaración. Viernes a las dos de la tarde. Justo a la hora. Parecía resignado. Puso el maletín en la silla de al lado y lo abrió. Ah, me olvidaba de otra cosa. Rebuscó en la bolsa del Dunkin' Donuts te he traído un Boston Cream. Lo cubrí con el cuerpo para que no se empapara. Sólo se le hicieron raros los primeros veinte minutos de la declaración. Luego, la tensión se disipó y, durante un rato, la conversación se hizo agradable, como calzarse unas viejas zapatillas. CJ sabía que estaba herido y furioso con ella. Resultaba irónico que, habiendo sido él quien le había prometido no herirla, hubiera sido ella la que lo había hecho. Y, sin embargo, eso era lo último que habría deseado. Anhelaba explicarle lo que sentía en realidad, lo mucho que deseaba que las cosas fueran como él había dicho y pudieran ir más allá. Sin embargo, se limitó a tomar rejuramento y anotar su declaración. No añadió más. Añade otro pequeño sacrificio en aras de un bien mayor. Martin Yars, el asistente en jefe, lo tenía todo preparado para presentar el caso ante el gran jurado la semana siguiente, el miércoles, 27 de septiembre, unos días antes de la fecha prevista para el enjuiciamiento de Bandling, el lunes, 2 de octubre. Dominic testificaría ante el gran jurado y presentaría toda la investigación del caso de Ana Prado con la esperanza de conseguir una acusación contra Bandling por asesinato con todas las agravantes. En apariencia, según todos los informes, el caso estaba fundamentado. Tenían el cadáver mutilado y, aunque todavía no disponían del análisis de ADN, la sangre hallada en el cobertizo de Bandling se correspondía con la de Ana Prado. O negativo. También creían tener el arma del crimen. El escalpel o hallado por Jamie Fulton tenía restos de sangre, y el aloperidol encontrado en el cuerpo de la víctima se correspondía con el de la receta hallada en casa de Bandling. De no haber sido por Chávez y sus preocupantes declaraciones del lunes, el conjunto habría formado un sólido caso. A pesar de todo, CJ confiaba en que culminaría con una acusación de asesinato. En ese estadio y ante el gran jurado, sólo el Estado tenía la oportunidad de presentar su caso, no así el acusado. No había juez que presidiera, y las conjeturas resultaban perfectamente admisibles. Tal como le había señalado su profesor de derecho penal en St. John, si al Estado le apetecía, podía acusar incluso a un bocadillo de jamón. CJ no contó a Dominic lo de la detención ilegal. Nadie más debía compartir aquel secreto, por mucho que la pregunta sin respuesta de quien había dado el soplo le quemara en la mente. Tras estudiarla concienzudamente, CJ había llegado a la conclusión de que se había tratado de una coincidencia. Había un buen número de Jaguar XJ8 en sobre, y quizá Chávez había parado a uno distinto del que denunciaba la llamada. O podría ser que Bandling hubiera cabreado a algún idiota al que se le había ocurrido que sería buena idea dar un falso soplo a la policía. Le parecía que hacerse más preguntas era cómo dejar abierta la puerta de una habitación en la que no deseaba entrar. Seguía lloviendo cuando tres horas más tarde dieron por terminada la declaración y Dominic se levantó para marcharse. El viento azotaba la ventana con cortinas de agua. CJ buscó debajo del escritorio y sacó un paraguas. Ahora que has conseguido secarte, será mejor que lo cojas. Yo haré que los de seguridad me acompañen hasta el coche. ¿Seguridad? ¡Ja! Son las cinco pasadas de un viernes lluvioso. Me parece que hace rato que los de seguridad se han marchado con el resto del personal. Gracias, pero no, gracias. Soy un tipo duro. El agua me resbala. Como prefieras. Pero no cojas frío. Se te necesita ante el gran jurado el miércoles. Ah, casi me olvidaba. Acabo de enterarme de que tenemos una vista, Arthur. Imagina, Bandling solicita una fianza. Se ha señalado para el viernes próximo, a la una. Volveré a necesitarte para entonces. ¿Crees que estarás disponible? Una vista, Arthur, como así se la conocía, era un procedimiento mucho más complejo que una audiencia preliminar, donde el juez se limitaba a dar lectura al informe de la detención para determinar si había causa suficiente. Incluso aunque la acusación hubiera sido presentada formalmente, CJ iba a tener que demostrar mediante testigos que había pruebas evidentes y rotunda presunción de que Bandling había cometido al menos un asesinato en primer grado, lo cual implicaba como mínimo llamar a declarar al detective encargado del caso. De nuevo se aceptaba todo tipo de conjeturas, pero a diferencia del testimonio presentado ante el gran jurado, los testigos serían sujetos a turnos de preguntas. Los abogados defensores a menudo utilizaban las vistas Arthur como una herramienta para descubrir qué tipo de caso iba a presentar el estado y lo bien que aguantaban sus testigos en un interrogatorio cruzado, sabiendo perfectamente que de ningún modo el juez concedería una fianza. CJ sospechaba que ese era el objetivo del urdes rubio en ese caso. ¿Vas a ocuparte tú? Sí. Yars solo se encarga del gran jurado. De ahí en adelante el caso es todo mío. Entonces ¿cómo voy a decirte que no? Naturalmente, dado que tenemos que mantenerlo en un nivel profesional, será mejor que me mandes una citación. CJ notó que se ruborizaba. Muy gracioso. En fin, gracias por mantener nuestra amistad en el terreno de lo profesional. Nunca he dicho que lo entendiera. Solo que lo aceptaba. La diferencia es importante. Ella lo acompañó por el desierto laberinto de la zona de secretarías hasta las puertas de acceso de seguridad, frente a los ascensores. En la puerta, Dominic se volvió. Manny y yo hemos quedado para tomarnos una copa en el aliví y repasar algunos asuntos. Estás invitada si te apetece. Podemos seguir siendo profesionales alrededor de unas cervezas. Gracias, pero mejor no. Tengo un montón de asuntos por rematar. De acuerdo. Que pases un buen fin de semana, letrada. Supongo que nos veremos el miércoles, después del gran jurado. No te mojes le dijo ella mientras las puertas del ascensor se cerraban, dejando desierto el oscuro pasillo de la oficina. Capítulo 43. El gran jurado tardó menos de una hora en aceptar la acusación de asesinato en primer grado contra Bandling. Y si tardaron tanto fue porque habían pedido el almuerzo durante las deliberaciones, y el Estado únicamente se hacía cargo de la factura si daban buena cuenta de la comida antes de haber acabado con el caso. A los pocos minutos de haber sido entregada la acusación, las hordas de los medios de comunicación cayeron sobre la noticia, la devoraron y la regurgitaron inmediatamente ante la escalinata de los juzgados del condado de Miami-Dade con grandes y prístinas sonrisas, explicando lo que verdaderamente significaba a sus devotas audiencias de todo el mundo. CJ no había esperado una decisión tan rápida. Lo cierto era que se dirigía a una reunión de última hora con el fiscal del Estado en persona, Jerry Tyler, cuando una de las secretarías había entrado en la sala de reuniones con la noticia y había conectado el televisor. CJ, Tyler, junto con el fiscal del Estado para la zona sur, y el AEC del FBI en Miami, Mark Greiker, contemplaron en directo como un aturullado y ruborizado Martin Ears el asistente jefe del fiscal de la oficina del fiscal del Estado, en Miami-Dade tropezaba inectamente con las palabras más simples en las mismísimas escalinatas del juzgado, intentando satisfacer sin conseguirlo las insaciables preguntas de las docenas de periodistas que se le habían echado encima sin previo aviso cuando se dirigía a su coche. Estaba quedando fatal y sonaba aún peor. La entrevista de última hora en la oficina del fiscal había sido convocada apresuradamente a petión conjunta del FBI y la oficina del fiscal general. Según parecía, los federales querían a Cupido para ellos solos. Todos los ojos de los presentes estaban fijos en Ears, que parecía haber escogido el peor momento para manifestar una incipiente tartamudez. Tras unos minutos más de pasarlo mal, hasta el Channel 7 se apriadó de él y pasó a dar anuncios. Tom de la Flores, el fiscal general para la zona sur, fue el primero en romper el incómodo silencio de la estancia. «¿Ves, Jerry? Esto es exactamente a lo que me refería. Nuestra oficina tiene los recursos y la experiencia para tratar con los medios de comunicación». Meneó la cabeza, bajó el tono de voz unas octavas hasta convertirlo en un susurro confidencial que, no obstante, se pudo escuchar en toda la sala, y miró fijamente a Tyler, que se agitaba nerviosamente en su butaca de piel sintética, «¿Podemos ser sinceros, Jerry? Este caso es una bomba política, y todos lo sabemos. Un tropezón, una metedura de pata, y todo puede saltar por los aires justo delante de nuestras narices y en pleno año electoral. Y te aseguro que se lo duro que puede resultar mantener las encuestas a nuestro favor y que los votantes se presenten el día de las elecciones alabando tu nombre. Fui juez del Estado en otra época. Sé cómo funciona. Y las encuestas no mienten, Jerry. No están contentas por el modo en que tu oficina ha llevado este caso desde que se disparó. Dieciocho meses sin un sospechoso o una detención. Y cuando se le pilla, solo se le acusa de un asesinato. Las familias de las otras víctimas están poniendo el grito en el cielo ante todos los que quieren escucharlas. Y todos desean escucharlas, Jerry. Todos. Mark Grecker terció como si quisiera apostillar. El FBI está preparado para hacerse cargo de la investigación criminal en su conjunto. Para ello, naturalmente, necesitaremos que todas las pruebas reunidas hasta la fecha por la unidad especial encargada de Cupido sean remitidas a los laboratorios de investigación criminal del FBI para ser reexaminadas. De la Flores dejó transcurrir unos segundos de silencio para que las palabras de Grecker calaran. A continuación se trepó en su asiento y, en un tono de resignación que a CJ le recordó el de un padre reprendiendo a su hijo, prosiguió. La oficina del fiscal general está dispuesta a seguir con todos los asesinatos, Jerry, no solo el de Marilyn Sheevan. Creo que todo iría mejor si pudiéramos ponernos de acuerdo previamente y ahorrarnos así enfrentamientos innecesarios ante los tribunales. CJ permaneció sentada, bullendo de indignación mientras escuchaba las apenas veladas amenazas que salían de la boca de De La Flores entre sonrisas de dentadura perfecta. Deseaba que Tyler se levantara y lo abofeteara, pero sabía que para ello era necesario que éste se encontrara primero las pelotas, cosa que podía tardar años en suceder. Tyler miró a su alrededor y se agitó en su asiento del extremo de la mesa. Por fin, tras un largo momento, carraspeó y consiguió que le saliera un hilo de voz. Mira, Tom, agradezco tu interés, de verdad, pero creo que a estas alturas del juego tenemos la situación controlada. CJ Townsend es una de nuestras mejores fiscales y tengo plena confianza en su capacidad para llevar el caso. Jerry Tyler parecía fuera de lugar en semejante compañía. Su traje marrón estaba arrugado y pasado de moda, y el peluquín se le había desplazado durante la reunión debido a una nerviosa sudoración. No era rival para el sonriente e impecable cliente de Calvin Klein que encarnaba el antiguo juez y en aquellos momentos ostentoso fiscal general designado por el presidente. No estoy seguro de que lo haya entendido, señor Tyler. Intervino Grecker de nuevo. CJ observó cómo clavaba el rollizo índice en la mesa en un intento de atraer la atención hacia su insignificante persona. El FBI ha trabajado en cientos de casos de asesinos compulsivos. Disponemos de recursos sobrados para investigar los asesinatos de las once víctimas. Suficiente. CJ no pudo soportarlo más. Dirá usted de las diez víctimas, agente Grecker. Hasta el momento sólo contamos con diez cadáveres. Así que, a menos que el FBI sepa dónde se encuentran los restos de Morgan Weber, seguiremos teniendo diez víctimas. Además, quizá yo pueda explicarle por qué no hemos detenido o inculpado prematuramente a nadie por los otros nueve asesinatos. Hasta la fecha no existe ninguna prueba física que relacione a Baldwin con las nueve mujeres, y nuestra oficina actúa con prudencia al proseguir sólo con el caso que verdaderamente podemos demostrar. Esto no es ninguna crítica hacia usted, señorita Townsend Terciótom de la Flores, pero CJ lo cortó en seco. Oh, sí. Sí que lo es. Es una crítica contra mí, contra mi criterio como fiscal y contra toda la oficina, señor de la Flores. E incluso asumiendo que mi oficina le pasara el caso al fiscal general, basándose en qué teoría afirmaría usted su jurisdicción. El asesinato de Marilyn Sivan ha sido el único que ha ocurrido en terreno federal. De la Flores parecía estupefacto. No había esperado ninguna réplica por parte de la fiscal, y sólo unas mínimas protestas de Tyler. Tardó un minuto en recobrarse. Señorita Townsend, tengo entendido que en el cuerpo de todas las víctimas se ha hallado al operidol. Es de suponer que dicha sustancia les fue administrada por su agresor, supuestamente el señor Bangling. Por lo tanto, según el Código de Estados Unidos, el señor Bangling ha incurrido en una empresa criminal continuada. Tom de la Flores había escogido el día equivocado y a la persona equivocada para intentar convencerla con su retorcida interpretación de la ley. La información sobre la droga es correcta contestó CJ, pero, y corríjame si me equivoco, creo que para que exista una empresa criminal continuada se necesitan cinco o más conspiradores para formar la empresa. Así que, de nuevo, si el FBI sabe de otros sospechosos, estaríamos encantados de que nos lo comunicara. Sin embargo, por lo que me consta, sólo tenemos a Bangling. Así pues, me temo que nos faltan cuatro sospechosos tanto para tener una empresa criminal como para caer bajo su jurisdicción, señor de la Flores. Bien. Ya lo había soltado y ya podía despedirse de cualquier futuro profesional en el gobierno federal, especialmente el tan ambicionado cargo de fiscal general. De la Flores la fulminó con la mirada desde el otro lado de la mesa. Bueno, supongo que deberé estudiarlo mejor, señorita Townsend. Tenga en cuenta que sólo le estaba proponiendo una simple teoría legal. También existe el acta Hobbes. Se volvió hacia Tyler. Tengo que decirle que ya hemos recurrido a ella anteriormente y con éxito para procesar casos de robos a turistas, aquí, en el condado de Deir. Cierto continuó CJ, pero eso fue sólo por los robos. Su acta Hobbes sigue sin otorgarle jurisdicción sobre los asesinatos. De la Flores estaba más que molesto con la descarada impertinencia de CJ. Él era un político, no un fiscal, y seguramente no había pisado un tribunal ni tenido un código legal entre las manos durante los cuatro años que llevaba de fiscal general, de modo que no estaba preparado para discutir argucias legales. Recuperó el tono que había usado con Tyler. Si forma parte de un robo, servirá como mínimo para un buen argumento. Se lo puedo asegurar. Si su oficina quiere pelearse por la jurisdicción de este caso, siempre podemos seguir adelante con cada robo. ¿De qué robo está usted hablando, si es que se lo puedo preguntar? Tyler, el tímido, había vuelto a hablar. ¿Puede preguntar, Jerry? Claro que puede. Todas las víctimas fueron encontradas sin el corazón, incluyendo a la señorita Prado, ¿cierto? Así pues, todas ellas fueron objeto de un robo. Y en estos casos la ley es muy clara, señorita Townsend. Tenemos jurisdicción federal. Por lo tanto, podemos pasarnos años llevando a juicio al señor Bandlin inculpándolo individualmente por cada robo. Es más de lo que su oficina ha conseguido hasta ahora. Y, cuando nosotros hayamos acabado, siempre se lo podremos mandar desde Leavenworth, para que lo juzguen por lo que al fin hayan conseguido reunir en su contra. Eso, Jerry, suponiendo que todavía sea el fiscal de este estado y tenga autoridad para tomar ese tipo de decisiones. Por lo tanto, ustedes lo meditan y me hacen saber si es posible que trabajemos en equipo antes de que siga adelante con mi idea. Entretanto, dispongo de un mandamiento firmado por la juez Carol Kingsley que nos autoriza a tener acceso al domicilio y a los vehículos de Bandlin y a cualquier prueba obtenida en registros anteriores. Arrojó un grueso fajo de papeles sobre la mesa. CJ no apartó los ojos de la acerada mirada de De La Flores. Le enviaré copia de todos los documentos hallados, señor De La Flores. Yo personalmente le ilustraré acerca de las pruebas obtenidas y guardadas en el DPF, y, en cuanto a las pruebas del laboratorio, le enviaré copia de todos los informes. Para todo lo que no se refiera a cualquiera de estas cosas, será mejor que vayamos a ver los dos a la juez Kingsley porque, al margen de lo que yo desee cooperar, tengo un asesino al que meter en Chirona, y, a tenor de las amenazas que acabo de escuchar, creo que será mejor que me apresure a presentar una veas cortus para conseguir que me devuelvan a mi acusado del país de nunca jamás de los tribunales federales donde se le pretende encausar por simple robo. Se levantó y cogió el mandamiento. Y ahora, si ustedes me perdonan, caballeros, tengo que empezar a copiar los documentos que han solicitado en el mandamiento. Jerry Tyler miró a CJ con envidia por todo lo que ella había dicho, deseando haber sido él quien lo dijera. A pesar de todo, se sentó un poco más erguido en su silla, con su arrugado traje marrón, y sonrió a un irritado y contrariado Mark Raker mientras Tom de la Flores salía hecho una furia de la sala de reuniones. Capítulo 44. CJ notó un molesto cosquilleo en las tripas mientras se acercaba a la sala 4-8 del tribunal, donde a la una y media iba a tener lugar la vista arzur ante el juez Nelson y el faro. A cada piso que subía por la traqueteante escalera mecánica, el corazón le latía más a prisa y el cosquilleo del estómago se le acentuaba, igual que el aleteo de unas mariposas encerradas en una jarra de cristal, hasta que al final estuvo segura de que iba a vomitar. A pesar de que las palmas de las manos le sudaban por los nervios, humedeciendo las asas de su gran maletín de cuero, su rostro seguía imperturbable. El miedo salvaje que le retorcía las entrañas y se le aferraba a la garganta resultaba invisible para todos. Al menos de eso sí se había asegurado. Ante el resto del mundo seguía siendo la fiscal fuerte y confiada. Lo único que temía era derrumbarse por dentro. A lo largo de su carrera había asistido, como mínimo, a más de doscientas vistas arzur, quizá a cerca de trescientas o más. Para ella se trataba de trámites de rutina. Cualquier acusado de un delito sin fianza que pudiera ser castigado con cadena perpetua o la pena capital tenía derecho a una vista arzur. Y aunque en general podían ser una pérdida de tiempo, si se contaba con un buen caso y el detective responsable de la investigación era competente, sólo se quedaban en eso. Sin embargo, aquel caso no era en absoluto normal. Habían pasado tres semanas desde que había puesto los ojos en William Bandling, en la sala del juez Katz. Tres semanas desde que su mente se había enfrentado a la terrible verdad que desde entonces se había convertido en su pesadilla viviente. Y a pesar de que la impresión inicial podía haber pasado y su cerebro aceptado los hechos que ella le había imputado desde entonces, todavía no se había visto obligada a sentarse en la misma sala con él al otro lado del pasillo, con sus ojos azules clavados en ella. Apenas podía soportar la idea de que sus alientos, sus perfumes, sus presencias se mezclaran en el mismo aire sin tener otra escapatoria que salir corriendo del tribunal perseguida por la prensa y los furiosos martillazos del juez en el estrado. ¿Cuál sería su reacción al enfrentarse cara a cara con su agresor, a unos pocos pasos de su asiento? ¿Se quedaría paralizada, mientras el miedo le atenazaba la garganta, y se vería obligada a boquear para no ahogarse, tal como le había ocurrido en la vista previa? ¿Se derrumbaría y se echaría a llorar, como le había ocurrido todas las noches desde entonces? ¿Se levantaría de repente y empezaría a gritar y a señalarlo con el dedo como si se tratara de una criatura salida de alguna película de terror? ¿O simplemente sacaría su abre cartas de la cartera y lo apuñalaría directamente en el corazón antes de que los oficiales de vigilancia penitenciaria pudieran detenerla? Esas preguntas eran lo que la asustaba tanto y la razón de que las mariposas le hicieran cosquillas en el estómago. No tenía ni idea de cómo iba a reaccionar, y ni siquiera sabía si controlarse figuraba entre sus opciones. Abrió de par en par las grandes puertas de caoba del tribunal y, respirando hondo, entró en la abarrotada sala. Para aquel día había señalado siete casos para una vista Arthur, pero ninguno de los detenidos había sido conducido al estrado. El recinto del jurado donde se sentaban los inculpados, encadenados unos a otros, conocido como la caja, se hallaba vacío. CJ notó que se le quitaba un enorme peso de encima y se alegró al comprobar que podía respirar. Al menos por el momento. Cerca de las primeras filas de asientos, junto a la mesa del Ministerio Fiscal, distinguió la monda cabeza de Manny Álvarez. Con sus casi dos metros, no era difícil verlo sobrepasando a los letrados y detectives que revoloteaban alrededor de la mesa para echar un vistazo al programa del tribunal y evitar las fisgonas lentes de la docena de cámaras que llenaban el tribunal. Buscó por la sala los familiares hombros, el cabello castaño y la canosa perilla de Dominique, pero no vio señal de ellos. Entonces, notó que alguien le apoyaba una cálida mano sobre el hombro. «¿Andas buscándome?» Era él. Iba vestido con traje azul y camisa blanca y llevaba una corbata azul oscuro y plata anudada al cuello. Se había peinado hacia atrás, pero un mechón se le había escapado y se le rizaba sobre la frente. Ofrecía una apariencia muy pulcra, muy profesional. Tenía muy buen aspecto. «La verdad es que sí. Te buscaba. Ahí está Manny» dijo ella, y notó los fuertes dedos de Dominique mientras la escoltaba protectoramente a través de la multitud hacia su mesa. «Sí. Es imposible no verlo. Incluso se ha puesto chaqueta y corbata por si necesitas llamarlo a declarar. Pero, antes de que te dejes impresionar, te aviso de que su americana apesta a nazcalina y que lleva parches de ante en los codos. La corbata todavía no la he visto. Es posible que prefieras llamarlo a declarar solo en caso de emergencia. Gracias por la advertencia. Creo que empezaré contigo. Estás hecho un pincel. Deben de pagarte bien en el departamento. Bonito traje. Para ti, lo mejor y solo lo mejor. ¿Qué número tenemos? En el programa tenemos el 6. Que no sé si el juez Ilfaro seguirá el orden establecido o no». Encontraron a Manny apoyado contra la mesa del Ministerio Fiscal, charlando con una fiscal, joven naturalmente. Cuando el detective vio a CJ, le brindó su mejor sonrisa y le estrechó la mano con su peluda zarpa. «Hola, letrada. Hace tiempo que no te veía. ¿Cómo va todo?» «Hola, Manny. Gracias por haberte puesto tan elegante. Tienes buen aspecto». «Sí», oso dijo Dominic, «muy bueno. Solo que no se te ocurra levantar el brazo sin llevar puesta la chaqueta cuando tengas que prestar juramento». «Oye, no te cachondees, ¿vale?» Levantó el brazo y se miró la gran mancha de sudor de la axila. «Maldita sea. Es que no hay manera de eliminar estas jodidas manchas de sudor». «Lo que necesitas es un buen detergente» comentó Dominic. «Va, lo que necesito es una buena esposa. ¿No conoces a ninguna que esté bien, letrada?» «Me temo que a ninguna que esté lo bastante bien para ti, Manny. ¿Y qué hay de esa secretaría tuya?» «No entremos en eso, Manny. Quiero seguir respetándote cuando acabe el día. De todas maneras, no te preocupes por tu chaqueta. Solo pienso llamar a Dominica a declarar». En ese momento se abrió la puerta que daba al recinto del jurado y entraron tres agentes vestidos con el uniforme verde de vigilancia penitenciaria. Tras ellos aparecieron una serie de acusados con las muñecas y los tobillos esposados, haciendo tintinear sus cadenas mientras ocupaban las dos filas de asientos. La mayoría de ellos vestía la ropa de calle a lo que tenían derecho en las vistas. Nada especial. Normalmente, en casi todos los casos se trataba de la misma ropa con la que habían sido detenidos y que se reutilizaban las distintas comparecencias hasta que sus abogados defensores les prestaban una americana usada para el juicio. Pero allí, en la segunda fila, separado y sentado aparte de los demás, había un hombre apuesto, ataviado con un mono rojo, el atuendo obligatorio para identificar a los acusados especiales. Aquellos sobre los que pesaba una petición de pena de muerte. C.J. notó que todo le daba vueltas y apartó rápidamente la mirada. «Ahí está nuestro hombre» dijo Dominic, volviéndose hacia la caja. «Hm. Yo diría que la cárcel no le sienta bien. Lo veo un poco flaco. Debe de ser la comida. O quizá sean los pasatiempos río Mani». Dominic estudió cuidadosamente a C.J., pero ella tenía la vista clavada en sus papeles y no pudo verle la expresión. «Oye, hablando del demonio en persona» le dijo, «el gran jurado aceptó la acusación de culpabilidad en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Hasta yo pensé que iba a tardar más de una hora, y eso que soy un eterno optimista. Es verdad. Yars me dijo que hiciste un gran papel en el estrado. El testigo perfecto, claro que no esperaba menos de ti». C.J. levantó la vista de sus documentos, manteniéndose cuidadosamente de espaldas a los acusados, y miró a Dominic intentando controlar el miedo paralizante que se le iba adueñando del estómago y la garganta, subiendo hacia el cerebro, obligándola a volverse y a mirar directamente a los ojos de la demencia. Pero no. Todavía no. No hasta que estuviera preparada. Se dio cuenta de que Dominic la observaba, esperando ver su reacción, así que tuvo cuidado en dejarlo con las ganas. «Mira, eso me recuerda que tengo que contarte algo especial que ocurrió el miércoles, por si aún no te has enterado». «¿Enterado de qué? De la visita que nuestros amigos del centro nos hicieron a Jerry Tyler y a mí, los amigos del centro?» «Oh, no. ¿Te refieres a los federales, verdad?» «Justamente a ellos». «¿El FBI?» «Sí. Un tipo gordo y con malas pulgas llamado Greiker, acompañado ni más ni menos que por el fiscal general en persona». «¿Dónde la flores?» «El mismo que viste y calza». «¿Te estás quedando conmigo?» «¿Qué habían?» «¿En pocas palabras?» «¿A Cupido?» «¿Todos en pie?» gritó una voz al lado del estrado, y el silencio se apoderó de la sala. Las pesadas puertas dobles de las dependencias del magistrado se abrieron, y el honorable juez Ilfaro entró camino del estrado, arrastrando su negra toga por el suelo. «Te explicaré el resto de la historia» después susurró C.J. «Me muero de ganas» repuso él. «Siéntense». Ordenó el alguacil, y todos los presentes obedecieron. «Buenas tardes» empezó el juez Ilfaro, aclarándose la garganta. «Dado el carácter yo diría que especial del caso que tenemos hoy delante y por el que la mayoría de ustedes se hallan aquí» dijo, haciendo un gesto a la prensa, que abarrotaba las últimas diez filas de asientos, «He decidido adelantar el turno del caso del estado de Florida contra William Rupert Van Bling y ocuparme de él primero para poder despejar la sala a continuación. Luego proseguiremos con el orden previsto. Está el Ministerio Fiscal preparado para proceder». «Sí, señoría. C.J. Townsend, en representación del estado de Florida, está preparada». «Abogada defensora». «Lourdes Rubio, vestida con un sobrio traje negro y el cabello recogido en un compacto moño, se adelantó hasta el estrado de la defensa». «Lourdes Rubio en nombre del acusado, Bill Van Bling». «Sí, señoría, nosotros también lo estamos». «Muy bien. ¿Cuántos testigos va a llamar a declarar el Ministerio Fiscal?» «Sólo a uno, señoría». «Muy bien. Vamos allá. El Ministerio Fiscal puede empezar». El juez Ilfaro era un magistrado poco dado a las frivolidades. No le gustaba hallarse bajo las cámaras y, por lo tanto, no le interesaban los casos que aparecían en los medios. Esa era una de las razones por las que el juez decano lo había encargado de las vistas Arthur, y no porque Ilfaro fuera poco competente, al revés, sino porque ese tipo de vistas no despertaban mucha atención. Lo normal era que la vista previa de un asesino sanguinario atrajera el interés de la prensa, y puede que incluso también su juicio. Sin embargo, no ocurría todos los días que el caso de un asesino compulsivo que ocupaba los titulares de todos los diarios aterrizara en el tranquilo tribunal del juez Ilfaro. El Ministerio Fiscal llama al agente especial Dominique Falconetti. Dominique fue hasta el asiento de los testigos con los ojos de todos los presentes puestos en él y prestó juramento. Tras unas preguntas preliminares para establecer sus credenciales, CJ lo situó en la noche del 19 de septiembre, cuando había sido llamado para que acudiera a la carretera elevada. Dominique fue un testigo fácil. Conocía los elementos legales que ella necesitaba para fundamentar su caso y sabía qué hechos le servirían a CJ para argumentarlo. Aparte de la pregunta y qué ocurrió a continuación, Dominique no necesitó mayor orientación y sumergió al tribunal en los detalles de la detención del vehículo de Bangling, en el descubrimiento del cadáver de Ana Prado y el registro de la casa de Bangling, donde se habían encontrado, en las paredes del cobertizo, restos de sangre humana que correspondían con el tipo de sangre de la víctima, así como más restos de sangre en un escalpelo que probablemente había sido el arma homicida. No mencionó las drogas halladas en el cuerpo de Prado ni las cintas porno descubiertas en el dormitorio de Bangling. Lo único que el Ministerio Fiscal necesitaba en ese estadio del procedimiento para que denegaran la fianza de Bangling era demostrar que efectivamente se había cometido un asesinato y que cabía albergar algo más que una mera presunción de que Bangling hubiera sido su autor. Todos los demás hechos agravantes serían utilizados posteriormente en el juicio, cuando los motivos y las oportunidades resultaran relevantes para los doce miembros del jurado y la calidad de las pruebas tuviera que despejar la duda razonable que se necesitaba para denegar una condena a la pena de muerte. La prensa recogió con tanta avidez las palabras de Dominique que casi se pudo escuchar el rumor de las decenas de lápices escribiendo furiosamente a la vez. La mayor parte de los detalles de los que se daba testimonio aquel día eran nuevos para los periodistas, y su excitación resultaba casi palpable. CJ notó los fríos ojos de Bangling sobre ella, recorriéndole el cuerpo, arriba y abajo, con deliberada lentitud, probablemente desnudándola mentalmente allí mismo, en el tribunal. Durante las vistas a Arthur, los acusados no se sentaban junto a sus abogados defensores. Y desde donde se hallaba, Bangling tenía un perfecta visión de la sala mientras la fiscal interrogaba a Dominique directamente. Ella podía verlo por el rabillo del ojo, observándola, y se preguntó por un momento cómo reaccionaría si él la identificaba allí mismo. Pero enseguida descartó ese pensamiento. Su aspecto era completamente distinto del que había tenido en su vida anterior, y estaba segura de que el interés que Bangling manifestaba por ella no era más que la manifestación de su enfermiza curiosidad por cualquier mujer que se hallara en la sala. Durante una fracción de segundo, creyó oírlo respirar. Creyó oírlo respirar con el mismo y trabajoso siseo que su aliento había producido al pasar a través de la estrecha abertura de la máscara de payaso, y el aire se impregnó de un aroma a coco. Sin embargo, expulsó aquellos pensamientos de su mente y se esforzó por regresar a la sala y prestar atención a las palabras de Dominique. No lo mires demasiado. No enloquezcas. Gracias, agente Falconetti dijo el juez y el faro cuando Dominique hubo acabado de declarar, ¿tiene la defensa alguna pregunta que hacer? Lourdes Rubio se levantó y se situó ante Dominique. Sí. Unas cuantas. Agente Falconetti, usted no fue el agente que practicó la detención, ¿verdad? No. De hecho, la interceptación inicial del vehículo del señor Bangling y el subsiguiente registro del maletero y descubrimiento del cadáver de Ana Prado había sido efectuado por agentes del departamento de policía de Miami Beach antes de que a usted lo llamaran a la escena del suceso, ¿correcto? Sí. Y la detención del vehículo del señor Bangling y el hallazgo del cadáver de la señorita Prado de hecho se produjeron de un modo bastante casual, ¿no es cierto? No. La interceptación del coche del señor Bangling se produjo debido a un exceso de velocidad, sumado a la observación de elementos mecánicos defectuosos por parte de un agente de policía de Miami Beach. A lo que me refiero es a que, antes del 19 de septiembre, su unidad especial no tenía el nombre de Bangling entre su lista de sospechosos por el caso Cupido, ¿verdad? No, no lo tenía. Lo cierto es que, antes de esa fecha, ningún miembro de la unidad especial había oído mencionar el nombre de William Bangling. Así es. Por lo tanto, la detención del vehículo del señor Bangling en la carretera elevada MacArthur se produjo por pura casualidad, fue el resultado de una rutinaria actuación de nuestros estimados e irreprochables muchachos de azul de Miami Beach, ¿no? Su comentario levantó un coro de risas entre el público. Todo el mundo sabía que la reputación de la policía de Miami Beach no era siempre gloriosa. Y, claro, nunca se les ocurriría parar a alguien simplemente porque sí, ni registrar un maletero sin haber obtenido el oportuno consentimiento, ¿verdad que no? CJ se levantó. Protesto. Señoría, es argumentativo. No le gustaba el camino que Rubio estaba tomando, y se sentía algo más que incómoda. ¿Habrá hablado con Chávez o Rivero? ¿Sabrá algo del soplo anónimo, o es que sólo se está marcando un farol? Se acepta. Déjelo, letrada. Ya sea donde quiera llegar. Si desea presentar un recurso de anulación, hágalo ante el juez encargado del caso, porque yo no voy a permitirle que argumente en mi sala. ¿Algo más, señorita Rubio? No, señoría. No hay más preguntas, pero me gustaría argumentar a favor de la fianza. Eso no será necesario, señorita Rubio. He escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Basándome en las pruebas presentadas hoy aquí, concluyó que hay más que una probable presunción de que el delito de asesinato haya sido cometido por su defendido. Por lo tanto, su cliente ha de ser considerado por este tribunal como un peligro para la comunidad. En consecuencia, y para prevenir cualquier riesgo de huida, tendrá que permanecer en la cárcel sin fianza hasta que se celebre el juicio correspondiente. Señoría dijo Lourdes Rubio alzando la voz, opino que la detención del vehículo del señor Bandlin se hizo ilegalmente y que, por lo tanto, también no fue el registro de su maletero. Me gustaría argumentar este extremo. Perfecto. Tal como le he dicho, presente su recurso ante el juez Schraskel, pero no aquí. Al menos no sin los testimonios adecuados. No tengo más que añadir. Puedo por lo menos proponer formas alternativas de libertad. Claro. Adelante, dígame qué formas alternativas habría que aplicar para mantener a la comunidad a salvo de un sujeto acusado de diez asesinatos. Señoría, mi cliente no ha sido encausado por ningún otro asesinato, y ese es el punto que me proponía subrayar. Ante los ojos de este tribunal y del público, mi defendido ya ha sido juzgado y condenado por ser el asesino compulsivo de diez mujeres cuando, en realidad, sólo se le acusa de la muerte de una mujer. Señorita Rubio, con una me basta y me sobra. El juez Ilfaro miró a Dominique. Agente Falconetti, ¿se considera el encausado sospechoso de los nueve asesinatos de Cupido? Sí, señoría contestó Dominique. El juez sonrió burlonamente a Lourdes Rubio, pero la dejó argumentar inútilmente a favor de formas alternativas de libertad durante otros diez minutos. Cuando ella propuso un arresto domiciliario, se echó a reír. En la mesa del Ministerio Fiscal, con Dominique a su lado, CJ dejó escapar un suspiro de alivio. Bandling iba a permanecer entre rejas hasta el día del juicio. Al menos eso ya lo había conseguido. El paso siguiente consistía en llevarlo hasta la cámara de la inyección letal. Capítulo 45. Bill Bandling sabía que no iba a conseguir la fianza. Era consciente de que su abogada no era lo bastante buena, pero eso no iba a hacerlo desistir de intentarlo, de agotar todas las posibilidades. De un modo u otro iba a conseguir que la muy zorra se ganara a pulso sus 300 pavos la hora. Por lo tanto, tenía que admitir que no se había sorprendido especialmente cuando el juez Ilfaro le había denegado la fianza. No se había sorprendido, aunque sí le había molestado. Le había molestado que aquel juez ignorante lo mirara como si fuera una especie de leproso. Le había molestado que aquella estirada fiscal se paseara por la sala como si su mierda oliera mejor que la de los demás mientras le hacía preguntas a aquel escurridizo agente del DPF, que por otra parte era el único del lote que le inspiraba un mínimo de respeto. Le había molestado incluso que la puta de su abogada no le permitiera decir nada en su defensa, ni una sola palabra. No le había gustado. No le había gustado un pelo que una tía pedante le dijera lo que debía hacer. Joder, si iba a tener que dejarse follar por una tía, jorque fuera en la cama. Ni en un millón de años habría confiado en una mujer, ni siquiera para que le hiciera la compra en el supermercado local, y menos aún para que fuera su abogada en un caso tan delicado, donde lo que estaba en juego era su propia vida. Pero Billy Bandling no era ningún tonto. No señor. Sabía lo que los periódicos escribían acerca de él. Sabía que la gente lo creía un monstruo, el mismísimo demonio, y que en la mente de miles de telespectadores de todo el mundo ya había sido condenado. Y sabiendo todo eso, también sabía que Lourdes Rubio, esa formal y seria institutriz, con su conservador traje chaqueta y su falda ligeramente corta, era una elección inteligente para que fuera su abogada. Hacía tiempo, mucho antes de que necesitara sus servicios, que había hecho sus deberes con ella. Con buena planta, pero no como para echar cohetes, se la respetaba tanto entre la comunidad latina de Miami como en la jurídica. Además, era lo bastante atractiva para conseguir que un jurado se detuviera y recapacitara, que se preguntara cómo era posible que esa linda, agradable, educada y conservadora cubanita de Yalea fuera capaz de representar a un monstruo como él. ¿Cómo podía sentarse a su lado, susurrarle al oído, compartir la misma mesa, beber del mismo termo de agua y seguir proclamando su inocencia ante el mundo teniendo pleno conocimiento de los crímenes que había cometido? Bueno, si la simpática cubana no lo creía culpable de violación, tortura y asesinato, quizá fuera porque no lo era. Al fin y al cabo, ninguna mujer permitiría que un sociópata y violador compulsivo saliera en libertad. ¿O sí? En lo más profundo de sí mismo sabía que su planteamiento en ese punto había sido acertado, así como la elección de su abogada si se presentaba la necesidad de recurrir a una. Lo que más lo había contrariado era la perspectiva de permanecer encerrado un día más en aquella celda del otro lado de la calle, infestada de chinches y que apestaba a orines. Había tenido que apelar a toda su fuerza de voluntad para no gritar a aquel gordo de juez, repantigado en su barata butaca, a la altanera de la fiscal o a su propia abogada. Sin embargo, había permanecido sentado tal como su letrada le había pedido, con las manos esposadas y recogidas en fingida actitud de oración mientras se mordía el carrillo para contener la sonrisa de desprecio que amenazaba con escapar de su piadoso rictus de jugador de póker. Había presenciado cómo se ensañaban con su libertad ante el juez. Había visto a su propia abogada solicitando vigilancia electrónica, arresto domiciliario, permisos de fin de semana, vigilancia para evitar un posible suicidio. Luego, había escuchado a la anodina fiscal rubia argumentando a favor del confinamiento en soledad, de la supresión de llamadas telefónicas y de la cancelación de todas las visitas de la prensa. Aquella CJ Townsend era definitivamente un hueso duro de roer. Había leído su nombre en los periódicos, pero durante la vista había tenido la oportunidad de echarle un buen vistazo. La había observado mientras charlaba con Falconetti en la mesa del fiscal y también cuando lo había interrogado. Y algo le había parecido extraño, algo que no había alcanzado a precisar. Algo en ella que le resultaba muy familiar. Capítulo 46. ¿Qué historia es esa de que los federales quieren quedarse con Cupido? CJ y Dominic se hallaban fuera de la sala del tribunal, ocultos en el pasillo de las dependencias del magistrado, mientras esperaban a que la prensa se dispersara. Aparte de ellos dos, el pasillo estaba desierto. El juez Ilfaro se las había arreglado para echar a todo el mundo de la sala una vez finalizada la vista de Bangling, a fin de poder acabar con las que todavía le quedaban. Aunque la mayoría de las agencias de noticias se habían marchado, algunos de los miembros menos respetables de la prensa seguían husmeando en busca de las migajas. De la Flor se presentó con un mandamiento firmado por una juez federal, Kingsley le dijo CJ. Lo quieren todo. Laboratorio, pruebas, documentos. Todo lo que tengamos. ¿Me tomas el pelo? Dominic, furioso, dio una palmada en la pared tan fuerte que resonó por el vacío pasillo. No se lo vamos a entregar, ¿verdad? Dime que no. Por la mirada de CJ supo la respuesta, maldita sea. ¿No podemos luchar? Ahí está el problema. La oficina del fiscal general quiere procesar a Cupido por los asesinatos, pero aparte del de Sivan, cuyo cadáver fue encontrado en terreno federal, carecen de jurisdicción. Eso quiere decir que sí, que podemos luchar. Y te puedo asegurar que de la Flor no se quedó precisamente contento de que le dijera lo mismo que te estoy diciendo a ti. De acuerdo. Si legalmente no pueden meter las narices en los otros nueve asesinatos, ¿por qué tenemos que entregarles todo lo que tenemos? ¿Solo por lo de Sivan? Bueno, sí y no. Quieren lo que tenemos para poder ir a por Bandling en el caso Sivan, pero también quieren procesarlo, y no te lo pierdas, por los robos. ¿Los robos? ¿Qué robos? De la Flor quiere fama y gloria. Quiere que su nombre aparezca en todos los periódicos. Así que si no puede procesar a Cupido por asesinato, está dispuesto a arrastrarlo de tribunal federal en tribunal federal por haber robado a sus víctimas sus ropas y sus corazones. De todas maneras, no sé exactamente qué se podrá leer en las acusaciones. Pretende ligarlo todo con el acta Hots y presentarlo ante un tribunal federal durante unos años y hacer que Tyler parezca un bufón, cosa por otra parte nada difícil. Cuando Tyler pierda su reelección y de la Flor sea nombrado juez federal, puede que suelte a Bandling para que vaya a visitar su hogar natal y nosotros podamos acabar lo que empezamos. ¿El acta Hots? ¿De veras cree que puede estirarla hasta hacer creer que Cupido está perjudicando el comercio interestatal? Al menos lo va a intentar. ¿Y qué papel representa esa mierda de Greker en esto? Supongo que es la animadora particular de The La Flores. Se pasó la reunión sentado al fondo cantando. Yo puedo investigar mejor que vosotros, pero cuando las cosas se ponen serias no es nadie sin The La Flores. ¿Y qué hizo Tyler? ¿Tú qué crees? Después de haber invitado a los vampiros a café, rosquillas y una copa de A negativo, nada. O sea, ¿que vamos a darles todo lo que tenemos? No todo. Solo copias de documentos, copias de los informes del laboratorio. Voy a endosarles tanto papel que, cuando hayan acabado, necesitarán lupas en lugar de gafas de lo mal que se les habrá quedado la vista. Le dije a The La Flores que se preparara para una pelea de las buenas y creía que iba a entregarle las pruebas. Fue entonces cuando decidió que se marchaba. Dominic sonrió y se inclinó hacia CJ, apoyando el brazo en la pared por encima de su hombro. Me gustas. No solo eres un pedazo de mujer, sino que tienes un pedazo de carácter. Ella se ruborizó. Gracias. Lo tomaré como un cumplido. Me alegro, porque eso es lo que es. La puerta del juez Ilfaro se abrió en ese momento, y entró. Manny. Dominic apartó rápidamente el brazo y miró al detective que llegaba con aire abatido. CJ notó que el corazón volvía a latirle normalmente. ¿Dónde has estado, oso? ¿No me dirás que concediendo entrevistas a los de Channel 7? Preguntó Dominic. ¿Te burlas? Aunque los dos canales me hacen reír, los de Cartoon Network tienen mejores personajes. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Escondiéndonos. Por alguna razón, CJ notó que volvía a ponerse coloreada. Dominic se apresuró a responder. CJ me estaba contando la visita que le hicieron los federales el miércoles. Parece que Grecker se ha buscado un padrino, Tom de la Flores. El fiscal general quiere echarle el guante a Cupido, y se presentaron ante CJ con un mandamiento judicial. Vaya, como si no hubiera tenido ya un día bastante malo. Pues que les den. Disculpa mi procacidad, letrada. No debes preocuparte por los virginales oídos de CJ porque eso mismo fue lo que le dijo a de la Flores y a su acólito. Esperemos que con eso nos los quitemos de encima. Algo me dice que no va a ser así, Tom. Especialmente ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Acaban de descubrir la última obra de arte de Cupido. Según parece, el cadáver de Morgan Weber, o al menos lo que queda de él, ha sido hallado hace una hora más o menos. El deber nos reclama, amigo mío. ¿Dónde la han encontrado? Preguntó Dominic. En una cabaña de pescadores, en medio de los Everglades. Algún pescador borracho se dejó caer por allí para dormir la mona y la halló colgada del techo. Un feo espectáculo, según me han dicho. El forense está de camino. Miami-Dade y la patrulla marítima tienen acordonada la zona. De todas maneras, ha corrido el rumor y hay helicópteros sobrevolando por todas partes. De acuerdo. Salgamos de aquí dijo Dominic. Maldición, cualquier esperanza que hubiera tenido de hallar a Morgan Weber con vida se acababa de esfumar. Dejad que os siga pidió CJ. Necesito ver la escena del crimen. Mejor te llevo yo. Luego te acompañaré de vuelta o haré que lo haga alguno de los polis de uniforme. Vale asintió ella. Oye, letrada, buen trabajo en la sala dijo Manny mientras se dirigían a las puertas de seguridad que conducían al pasillo principal y a los ascensores. Gracias, pero creo que la estrella de la función ha sido Dominic. Ni siquiera me ha necesitado. No seas tan modesta. Tú también tienes tus seguidores. ¿De qué estáis hablando? Preguntó mientras las puertas se abrían. Apiñado entre los ascensores y la sala 4-8 había un grupo de reporteros. Saltaba a la vista que se habían enterado de lo de Morgan Weber, y tres corrieron hacia ellos con las cámaras en ristre. Habían olido la sangre. Bueno, yo diría que a nuestro psicópata le gustas dijo Manny por lo bajo mientras ponía buena cara ante las cámaras. No te ha quitado los ojos de encima en toda la sesión. Capítulo 47. CJ tenía la impresión de que hacía una eternidad que no conseguía dormir ocho horas seguidas. Tras pasar el viernes por la noche en la espeluznante escena del crimen en los Everglades, donde habían sido hallados los restos de Morgan Weber, había acompañado a Dominic y a Manny al laboratorio forense para asistir durante la madrugada del sábado a la autopsia del Dr. Nailson. Luego, había estado toda la tarde en su despacho intentando determinar si la cabaña de pescadores de los Everglades se hallaba en territorio federal o en terrenos del condado de Miami-Dade. Satisfecha por fin tras saber que se trataba de lo segundo, pasó el sábado por la noche aguantando los gritos del capullo de Tom de la Flores y de los capullos de sus asistentes del Departamento de Justicia. Sólo cuando le desveló lo que había descubierto en el registro de la propiedad y lo amenazó con demandarlo por violación de propiedad y obstrucción a la justicia, el fiscal general se avino a retirar de la escena del crimen a los abuesos del FBI mientras le juraba odio y venganza a ella y a su oficina por toda la eternidad. Aquello dejó a los chicos de azul de la unidad especial vitoreando su nombre. Pero, cuando por fin el sábado por la noche se metió en la cama, se hallaba tan agotada, física y emocionalmente, que ni siquiera sus pesadillas pudieron despertarla. Morgan Weber. 19 años. Rubia. Llena de vida. Hermosa. Muerta. Mientras C.J. se dirigía el lunes por la mañana a los juzgados para asistir al señalamiento del juicio de Bandling por el asesinato de Ana Prado, las imágenes de la aspirante a modelo de Kentucky le bailaban en la cabeza. Después de haber contemplado aquel horror en la cabaña de pescadores, no podía quitárselas de la mente. Suspendida de varios hilos de pescar y colgada de las endebles vigas del techo, el pequeño cuerpo de Morgan Weber se balanceaba como un murciélago, con los brazos y las piernas extendidos, igual que una acróbata o una contorsionista, con la cabeza sujeta hacia atrás con alambres a una traviesa, como si quisiera imitar a un cisne. Llevaba tanto tiempo muerta que el cadáver no era más que un esqueleto con algunos fragmentos de carne negra y putrefacta adheridos en algunas partes. Habían conseguido una rápida identificación preliminar gracias a que habían hallado su permiso de conducir en el suelo, entre los restos de sangre. Sin embargo, la confirmación definitiva se había producido al comprobar sus registros dentales. Sabían que había sido obra de Cupido. A juzgar por la gran cantidad de sangre encontrada en el suelo y por el patrón de las salpicaduras, resultaba evidente que Morgan había sido asesinada estando colgada de los herales. La bestialidad y el salvajismo del crimen y la cuidadosa puesta en escena se correspondían con el estilo de Cupido. Sin embargo, e irónicamente, era su precisión, su atención al detalle y el cuidado puesto en la escenificación de sus víctimas lo que iba a ser su perdición en ese asesinato. Porque, por el modo en que Morgan Weber había sido hallada pendiendo de los invisibles herales de pesca en el techo del oscuro chamizo, tenía el mismo aspecto de un pájaro en pleno vuelo, una visión estremecedoramente parecida a la de los pájaros disecados registrada en el cobertizo de Bandling por los técnicos forenses. Nunca una petición de pena de muerte había estado más justificada. Ni siquiera los más férreos oponentes a la pena capital podrían decir algo en defensa de William Rupert Bandling cuando le llegara el momento. CJ sujetó con fuerza la copia del acta de acusación y entró en la sala del tribunal, abarrotada por las mociones, los señalamientos y las comparecencias programadas, propias de un lunes por la mañana. Por no mencionar a los inquietos miembros de la prensa que aguardaban, conteniendo el aliento, el esperado anuncio del Ministerio Fiscal. Los presentes dejaron escapar un murmullo de expectación cuando CJ se dirigió al lado izquierdo de la sala, donde los fiscales hacían cola para que los llamaran siguiendo el orden del día previsto. Los acusados ya habían sido conducidos desde sus celdas, y por el rabillo del ojo CJ distinguió el mono de brillante color rojo y la mata de pelo rubio al fondo de la caja, separado del resto de acusados y custodiado por los agentes de vigilancia penitenciaria. Se esforzó por evitar todo contacto visual y clavó la mirada en el papel que sostenía entre sus sudorosas manos. El juez Leopold Shask el tercero levantó la vista de su orden del día y localizó la fuente de la agitación. Haciendo caso omiso del quejoso discurso de un abogado defensor que solicitaba un juicio por drogas para su cliente, el juez se dirigió a CJ desde su estrado. «Buenos días, señorita Townsend. Creo que tiene usted algo para mí en el día de hoy». «Sí, señoría. Lo tengo» dijo CJ acercándose al estrado. «Según parece, he sido lo bastante afortunado para que se me adjudique el caso del estado de Florida contra William Bandling, ¿verdad?» «Sí, señoría. Ha salido usted ganador. A partir de este momento es todo suyo». «Bien. ¿Se halla presente la parte defensora?» «Sí, señoría. Soy Lourdes Rubio representación del acusado, que también se halla presente» respondió Lourdes levantándose como un fantasma al lado de su defendido en la caja y dirigiéndose al tribunal. «De acuerdo. Ocupémonos pues del asunto». El juez Shask el se volvió hacia el quejoso letrado y le dijo en tono severo. «Me ocuparé de usted en un momento, señor Madonna, no se deprima ahora, por favor. Al fin y al cabo estamos solo a lunes y le tengo a usted programado otras tres veces esta misma semana. Hank, por favor, páseme el caso de Bandling. Letrados, acérquense para que su identificación constee en acta». El juez Leopold Shask el tercero era el sueño hecho realidad de todo fiscal para dirigir un juicio. Habiendo sido fiscal, no toleraba de buen grado las componendas que solían aceptar otros jueces más preocupados por las presiones del colegio de abogados. Concedía a ambas partes idénticas oportunidades, pero con un mínimo de aspavientos y lloriqueos. Además, sus sentencias contaban con una bajísima proporción de revocaciones. C.J. Townsend en representación del Ministerio Fiscal. Lourdes Rubio en representación del acusado. «Nos ocupa el caso del estado de Florida contra William Rupert Bandling» anunció el juez. Hoy es el día 21. ¿Tiene el Ministerio Fiscal algún anuncio que hacer? «Sí, señoría. El gran jurado ha solicitado el procesamiento de William Rupert Bandling por el asesinato de Ana Prado en el caso F-2000-174-29» contestó C.J. entregando el pliego al Verel. «Muy bien» dijo el juez Shask el cogiendo el documento de manos de aquel. «Señor Bandling, el estado le acusa de asesinato en primer grado. ¿Cómo se declara de estos cargos?» «No culpable», señoría repuso Lourdes. Bandling permaneció callado en su asiento. «Renunciamos a la lectura formal de los cargos, solicitamos una declaración de no culpabilidad y un juicio mediante jurado. Que el Ministerio Fiscal se prepare para un intercambio previo dentro de diez días» anunció el juez. «No, señoría» intervino Lourdes Rubio. «He hablado con mi cliente y ha decidido que no desea acogerse a intercambio previo. Solo solicita un rápido señalamiento». El juez Shask el frunció el entrecejo. «Señorita Rubio, en caso de que no lo sepa, se va a tratar de un juicio por asesinato en primer grado. Es mucho lo que hay en juego. ¿Qué quiere decir con eso de que su cliente no quiere intercambio previo?» «Exactamente eso, señoría. Le he explicado con todo detalle que tiene derecho a un intercambio previo, pero prefiere renunciar». El juez Shask el miró a Bandling con aire perplejo. «Señor Bandling, ha sido usted acusado de asesinato en primer grado. Tiene usted derecho a conocer las pruebas que el Ministerio Fiscal tiene contra usted y a hablar con los testigos que éste vaya a presentar para sustentar su caso. A esto en el estado de Florida se lo llama intercambio previo, y usted tiene derecho a usarlo si lo desea». «Lo entiendo» contestó Bandling sin dejar de mirar al magistrado. «Si decide no participar en el intercambio previo, no podrá quejarse una vez se haya dictado sentencia. ¿Entiende lo que le digo? ¿Habrá renunciado usted a su derecho a reclamar ese aspecto?» «Lo entiendo, señoría. Y aún así prefiere no participar en el intercambio previo y renuncia a interrogar a los testigos de la acusación?» «Así es, señoría. He hablado con mi abogada y estoy al corriente de mis opciones. No deseo beneficiarme del intercambio previo». El juez meneó la cabeza. «Muy bien, pues. Señalemos una fecha. ¿Qué tenemos, Janine?» Janine, la secretaria, miró el calendario. «12 de febrero del 2001 para el juicio. Fecha del informe. Miércoles, 7 de febrero. Lourdes Rubio Carraspeo. Señoría, el señor Bandling desea despachar este asunto lo más rápidamente posible y limpiar así su nombre. ¿No podríamos obtener una fecha más cercana?» «¿Comprende que está usted ante un caso de asesinato en primer grado, señorita Rubio?» «Sí, señoría. Ha sido decisión de mi cliente». El juez puso cara de asombro. «Muy bien. Nuestra misión es con placer. Janine, deme una fecha más próxima. El 18 de diciembre del 2000 para el juicio, señoría, y el 13 del mismo mes para los informes. Conforme. Quedan todos emplazados para diciembre. Feliz Navidad, feliz Anulca, feliz Cuanza. Ahora, señorita Rubio, confío en que no vendrá dentro de dos meses quejándose de que no ha tenido tiempo. Ha sido usted quien ha solicitado una fecha lo más temprana posible». «Sí, señoría. No lo haré». «Muy bien. Volveré a verlos en diciembre. Las mociones y recursos dentro de 30 días, por favor. Y no quiero sorpresas. Odio las sorpresas». «Señoría intervino CJ, tengo una solicitud más para este tribunal». «Me lo imaginaba, señorita Townsend». CJ se aclaró la garganta y entregó un documento al ver él. Conforme a la legislación penal de Florida, el Estado presenta una declaración para manifestar que en este caso solicitará la aplicación de la pena capital. La muerte de William Rupert Vaneling. Capítulo 48. Ya tenía bastante. Ya no soportaba más aquel espectáculo. Menudo desabrido, el juez, mirando su orden del día en pleno discurso de aquella desgraciada abogada con tal de darse importancia y conseguir la atención de las cámaras. Y luego había aparecido de nuevo aquella zorra rubia, la señora fiscal culo prieto, compareciendo en medio del tribunal con su traje negro y sus gafas para hacer su gran anuncio, como si todas las miradas hubieran estado clavadas en ella. Y una mierda. Era él a quien querían ver. Ella solo era decorativa, la guinda del pastel. «Oh. Impresióname con tu anuncio, señorita culo prieto. Me encantaría aflojarte ese culo. Sí, dame solo cinco minutos y te lo dejaré la mar de lindo y suelto». ¿Cómo se suponía que iba a conseguir un juicio justo con todos esos cretinos que se dedicaban a llamar la atención ante las cámaras, cuando era él a quien debían su notoriedad? La verdad les importaba una mierda. Ni siquiera escuchaban cuando se la gritaban a la cara. Se recostó en su asiento y admasculó mientras veía desarrollarse ante sus ojos el espectáculo, la farsa. Deseaba volverse y sonreír con la mejor de sus sonrisas a las jodidas cámaras. Quizá consiguiera cargarse alguna lente. Quizá consiguiera que alguna de esas monadas de reporteras le enviara una nota de amor a la cárcel. O, mejor aún, que fuera a visitarlo para hacerle una entrevista. Acércate al micro, cariño. Eso es, póntelo en la boca, trágatelo en térito. Sí. Eso sí que sería amable por su parte. Y también podría aparecer con su cámara, claro que sí. Su mente empezó a divagar, y la polla se le puso dura bajo el mono rojo. Entonces la señorita culoprieto hizo su altanero anuncio. Y el Estado presenta una declaración para, bla, bla, bla que en este caso solicitará la aplicación de la pena capital. La muerte de William Rupert Vanning. No era que no hubiera esperado aquel anuncio, como lo llamaban, sino que no lo esperaba ese día, en pleno circo. Aquel era el día del señalamiento. No le tocaba más que quedarse sentado sin decir palabra. Aquel era el día en que se presentaban los cargos. Punto. Al menos eso era lo que le había dicho aquella inútil de abogada. Así que querían condenarlo a muerte, ¿eh? Pues iban a necesitar una cuerda bien gorda y resistente para pillarlo por las pelotas. De eso no cabía duda. Iba a ver que lea. Sí, señor. Seguro. Escuchó el zumbido de la cámara enfocándole el rostro, y miró a culoprieto mientras salía altaneramente de la sala ante sus narices. Tan cerca que podría haberle tirado un escupitajo. Tan cerca que notó su perfume al pasar. Chanel número 5 tan cerca que le vio el perfil respingón y los suaves morritos. Entonces al grindi se le ocurrió una idea. Una idea maravillosa. Bill Bandling sonrió tímida y premeditadamente ante las cámaras porque en ese instante acababa de acordarse, por fin. De por qué la culoprieto de la fiscal le resultaba tan familiar. Capítulo 49. El laboratorio ha tardado unos días, pero al fin lo han identificado. El sedal que se usó con Morgan Weber es el mismo que se halló en el cobertizo dijo Dominique. Estaban a lunes, 16 de octubre, y habían pasado exactamente dos semanas desde el señalamiento del juicio de Bandling. Manny, Eddie Bowman, Chris Masterson, Jimmy Fulton y otros miembros de la unidad especial se hallaban sentados a la mesa de cerezo de la sala de reuniones de la sede del departamento de policía de Florida. CJ ocupaba la cabecera, al lado de Dominique. Estaban en plena reunión de estrategia. Eso es estupendo. Ahora dame las malas noticias. ¿Cuántas bobinas de ese sedal se han fabricado y vendido en los últimos 10 años para ir de pesca por todo Florida? Preguntó Manny. Un montón. Estamos trabajando para averiguar el número aproximado repuso Dominique. Otra buena noticia. Jimmy y Chris han acabado de examinar los archivos de la loca de Tony Tan y han averiguado que nuestro vendedor del año pasaba fuera seis meses al año, pero que ha sido tan amable de quedarse en casita los días de las desapariciones de todas las chicas. No tenemos a nadie que lo haya identificado en compañía de alguna de ellas? Preguntó CJ. No. Solo algunas aspirantes a Jerry Springer, pero nada digno de crédito contestó Dominique. Bueno, por el momento no ha presentado ninguna coartada y no quiere participar en el intercambio previo, lo cual me preocupa. Así que no tenemos idea de por dónde va a salir la defensa. Quizá nos espere una sorpresa en el juicio comentó CJ. ¿Algo como un hermano gemelo igualmente diabólico? Se burló Chris. Siéntate, Sherlock, antes de que te hagas daño Terción Manny, y todos rieron. Y cuando vamos a relacionarlo con los demás asesinatos? Quiso saber Eddie Bowman, con lo que apagó todas las risas. Se rascaba el cogote impacientemente. Me pondría enfermo que ese pervertido, por la razón que fuera, consiguiera librarse de lo de Prado y no tuviéramos nada para evitar que saliera por la puerta en plena noche. No se va a librar de lo de Prado aseguró CJ. El caso es a prueba de bomba, ¿verdad? Preguntó Chris. Tanto como un caso puede serlo. Tenemos el análisis del ADN y coincide con el de Ana. La del cobertizo era su sangre. Tenemos su cuerpo en el maletero. Tenemos el arma homicida hallada en el cobertizo. La mutilación del cuerpo y la extirpación del corazón es de una crueldad terrible, por no mencionar las drogas que usó para paralizarla y mantenerla consciente mientras la torturaba y mataba. También tenemos el secuestro de Prado en el Clifflander, lo cual demuestra premeditación. Todos son elementos agravantes que necesitaremos para que le apliquen la pena de muerte. Todo lo que me gustaría para sellar este caso es el corazón de Prado, por no hablar de los de las otras. Pero al menos en el caso de Prado tenemos lo suficiente para seguir adelante. ¿Y por qué no lo acusamos de los demás? Preguntó Bouman de nuevo, aparentemente molesto. A pesar de los doce años que llevaba en la policía, a veces no entendía cómo funcionaba el sistema legal una vez que un caso perfectamente sustentado se lo endilgaban a un abogado y, a pesar de contar con un montón de declaraciones y una confesión de dos horas, por alguna triquiñuela legal el jurado tenía que hacer caso omiso de todo. Era algo que ocurría cada vez más y que cada vez lo cabreaba más. Uno esperaba recibir una mención honorífica y ver el propio nombre en una placa por el gran trabajo realizado en un caso, y al minuto siguiente estaba sentado en un tribunal escuchando un veredicto de inocencia en el mismo asunto. Por lo tanto, Bouman no se hacía ilusiones en el caso Bangling, a pesar de que la fiscal insistiera en lo a prueba de bomba que era. Pues porque Bangling es un maniático del reloj. Quiere un juicio rápido en el caso de Ana Prado, y a mí no me apetece precipitarme y que después, por las prisas, se me pase algo. Si puedo hacer que lo condenen por lo de Prado, entonces puedo invocar la norma Williams y ligar ambos casos. De ese modo, aunque no tengamos pruebas físicas que lo vinculen con las demás víctimas, el jurado podrá enterarse de los asesinatos y de la culpabilidad de Bangling en uno de ellos. Naturalmente, todo sigue siendo circunstancial, y eso es algo que me pone nerviosa, especialmente con los jurados de Miami. Quiero pruebas tangibles, y lo del Seral puede ser un comienzo, pero necesito alguna prueba que lo relacione con esas mujeres. Quiero el arma homicida, Eddie, la pistola que echa uno. Encuéntrame los trofeos que ha arrancado a sus víctimas. Encuéntrame sus corazones. Bueno, seguimos buscando, CJ. Pero, por lo que sabemos, lo mismo puede haberlos enterrado que habérselos comido. No veo por qué es tan necesario dar con ellos. Bowman volvió a rascarse el cogote. Oye, Bowman, ¿qué tienes? ¿Pulgas? Terció Maddy. Quizá te estén criando en las orejas, porque parece que no escuchas lo que la fiscal te ha dicho. Va a ir a por él con los corazones o sin ellos. Dadle tiempo. No todos compartían el negro pesimismo de Bowman. Mira, Eddie, no creo que hiciera lo que dices contestó CJ. Creo que los ha guardado en alguna parte, en algún lugar donde pueda contemplarlos y recordar. He hablado con Greg Chambers, el psiquiatra forense que consultamos en el caso del estrangulador de Tamiami. Todos los compulsivos arrancan trofeos de sus víctimas. Instantáneas, joyas, pasadores para el cabello, ropa interior, objetos personales. Según él, los corazones son el trofeo de Bandling. Encaja con su perfil. No destruiría algo que le ha costado tanto conseguir y para lo que ha montado tanta ceremonia. Deben de estar en algún sitio donde puedan conservarse y donde él pueda contemplarlos a placer y siempre que quiera, tocarlos y recordar. Por lo tanto, Eddie, creo que deben de estar en alguna parte. Sólo nos hace falta saber dónde buscar. Entretanto, he mandado una citación para que nos entreguen los historiales médicos de Bandling de Nueva York. Todavía no ha presentado una apelación por demencia, y no creo que el juez Shaskill vaya a permitirme ver los historiales a menos que Bandling apele a su estado mental. Sin embargo, los verdaderos diagnósticos de su condición médica y lo que le recetó su médico son directamente relevantes, y los conseguiré. Eso demostrará la fuerte relación existente entre él y todas las víctimas en las que el forense ha hallado al operidol. Se pasó los dedos por el cabello y se lo recogió tras las orejas. A continuación empezó a llenar su maletín. De todas maneras, es posible que no tengamos que rompernos demasiado la cabeza. Puede que hasta nos lo ponga fácil. ¿Cómo? Preguntó Dominic. Ayer me llamó Lourdes Rubio. ¿Quieren hablar? Seguramente de cómo pueden litigar y evitar la petición de pena de muerte. Y una mierda. Saltó un excitado Bowman, ese hijo de puta no se va a pasar la vida en la cárcel con cuatro comidas diarias, a expensas de mis impuestos, después de haberse cargado a once mujeres. No seas tan puñeteramente gruñón, ¿quieres? Le espetó Manny. La fiscal no va a dejar que se salga con la suya. He visto el tamaño de sus pelotas en los juicios y puedo decirte que son mucho más grandes que las tuyas, Bowman. Prescindir de la petición de la pena capital queda descartado dijo CJ, pero si lo que quiere es ahorrar al estado el tiempo y los dolores de cabeza de procesarlo por nueve asesinatos, desde luego que pienso permitírselo. Como si le da la gana de decirle al jurado que ha abrazado a Jesús y que su colaboración a la hora de litigar debería tenerse en cuenta a la hora de perdonarle la vida. Esa argumentación no le valió de nada a Danny Rolling, de Gainesville, y dudo de que pueda servirle a Bandling. Cogió el maletín y se encaminó a la puerta ya osaré saber cómo ha acabado. Entretanto, he mandado tal cantidad de papeles a los federales que podrán hacer con ellos confeti suficiente para un desfile presidencial en Manhattan. Cuando hayan acabado de leerlo todo, los acompañaré para que vean las pruebas el viernes. Se están poniendo bastante nerviosos, así que necesitaré que alguien me abra la sala de las pruebas y las prepare. ¿Algún voluntario? Sí. Bowman. Le encanta hacer de niñera río el oso, ¿a que sí, picajoso? Quizá puedas contagiarle algunas de esas pulgas tuyas al tal Greiker, del FBI. Pero si no le queda pelo bastante en la cabeza para que las pobres bestias se agarren intervino Jamie Fulton desde el fondo del cuarto. Oye, basta de hacer bromas con los calvos lo reprendió Manny. Bowman y yo somos muy sensibles. ¿Qué te jodan, Manny? No soy yo quien pierde pelo protesto, protestó Bowman. Claro que no, picajoso. Solo que te lo arrancas porque te pica se burló Manny. Bueno, dejémoslo en que eres un retrasado capilar, Eddie intervino Chris Masterson y que conste que a Manny no le he dicho nada. Es demasiado grandullón para mí. Te acompañaré afuera dijo Dominica CJ. Chicos, portaos bien. Nada de escupitajos. Los dos salieron de la sala de reuniones y bajaron al vestíbulo. La lluvia arreciaba fuera de las puertas de cristal que daban al aparcamiento. Del exterior les llegó el retumbar de un trueno. CJ se detuvo ante la puerta principal. Maldita sea. Me he olvidado el paraguas. Deja que te acompañe. Dominic cogió un paraguas prestado y la acompañó afuera. Los dos caminaron muy juntos bajo el intenso aguacero hasta el coche de CJ. ¿Cómo has dormido estos últimos días? Le preguntó él de repente. Ella le lanzó una mirada divertida, como si Dominic supiera algo que no tendría que haber sabido. ¿Qué? Me dijiste que el fin de semana pasado, después de que fuéramos a la escena del crimen de Morgan Weber, apenas habías pegado ojo. Solo quería saber si te habías recuperado. Estoy bien. Gracias. Subió a su jeep, y Dominic le sostuvo el paraguas mientras la yupia le caía por los lados y le empapaba el pantalón. Las palmeras se inclinaban por el viento. Era la típica tormenta de tarde en Florida en plena temporada de huracanes. Entonces, inesperadamente, Dominic metió la cabeza por la ventanilla hasta el punto de que su rostro y el de CJ casi se tocaron. El aroma de la colonia de Dominic le hizo cosquillas en la nariz. Su aliento olía a menta, y ella vio las finas arrugas que le rodeaban los amables ojos castaños. Recordó el beso de semanas atrás y contuvo el aliento. Notaba las mariposas revoloteando por su estómago. «¿Cuando todo esto haya acabado, saldrás a cenar conmigo?» le preguntó él. Pillada desprevenida por una pregunta que no había esperado, CJ balbuceó. Cuando por fin consiguió hablar, varios segundos después, se sorprendió al escuchar su respuesta. «Sí. Cuando todo esto haya acabado». Bien. Dominic sonrió, y las finas arrugas de sus ojos se extendieron por el bronceado rostro. Tenía una sonrisa tan agradable. «¿Cuándo te verás con ellos?» Me refiero a Bandlin y su abogada. «Pasado mañana, en la cárcel del condado. Te llamaré para contarte cómo ha ido». No pudo evitar devolverle la sonrisa, una sonrisa cálida e íntima. Las mariposas enloquecieron. Dominic cerró la puerta del jeep y la observó, cobijado bajo el paraguas, mientras ella salía del aparcamiento y se dirigía hacia la autopista bajo la lluvia. Capítulo 50. Los pasillos de color verde menta de la prisión del condado de Miami de Ida pestaban a sudor, orines y heces. Un hedor tan desagradable que resultaba difícil respirar. CJ odiaba tener que ir a la cárcel, y siempre que podía hacía que llevaran a los detenidos al juzgado o a su despacho para tomarles declaración o negociar los alegatos de la defensa. No obstante, debido a las estrictas medidas de seguridad que rodeaban a Bangling, nada de eso había sido posible, y allí estaba, tras los mismos barrotes que los criminales, caminando por pasillos de pintura desconchada, bajo los brillantes fluorescentes, intentando hacer caso omiso de los silbidos y las bromas que le obsequiaban los internos que habían salido de sus celdas hasta la pasarela de hierro del piso superior, rezando para que nada que goteara le cayera desde arriba. Sigue caminando. Es difícil acertar a un blanco móvil. En la séptima planta, donde estaban las celdas de máxima seguridad, un agente de vigilancia penitenciaria que se hallaba sentado en una garrita de plástico a prueba de balas la dirigió por un pasillo hasta una recia puerta de hierro con un ventanucco de cristal blindado que se hallaba al final del corredor. Cuando llegó hasta ella, sonó un grave zombido y un mecanismo la abrió. CJ entró, la puerta se cerró a su espalda inmediatamente, y se encontró ante un corto pasillo con la misma pintura desconchada, que acababa en una puerta de barrotes. Tres cámaras de vídeo grababan todo lo que ocurría desde sus posiciones en la pared. Desde donde se hallaba podía ver una estancia al otro lado de los barrotes, con una mesa metálica ante la que había dos figuras sentadas. En una de ellas reconoció el mono rojo de Bill Bangling. Cupido. Apenas a unos pasos de ella. Dio un respingo y respiró hondo. Ha llegado el momento. Caminó hacia la puerta de barrotes, que también se abrió automáticamente. Hizo acopio de valor y entró. El mecanismo se cerró tras ella. Estaba atrapada. Bangling la observó al abrirse la puerta, pero CJ mantuvo la mirada fija en Lourdes Rubio, que se hallaba sentada a la mesa, justo a su derecha. Notó los ojos de Bangling clavados en ella mientras cruzaba la estancia. Aparte de la mesa y las tres sillas, la celda estaba desierta y fría. Un desagradable y desacostumbrado escalofrío la hizo estremecer. Buenos días, Lourdes. CJ tomó asiento frente a los dos. Abrió su maletín y sacó un cuaderno de notas. Hola repuso la abogada levantando la vista del montón de papeles que tenía delante. Gracias por haber accedido a reunirse con nosotros esta mañana. ¿Quería hablar de un alegato? Pues bien, aquí estoy para escuchar lo que tenga que decirme. CJ seguía mirando únicamente a Lourdes. Tenemos que discutir algunos asuntos que sin duda serán un factor decisivo en cualquier consideración del alegato. Lourdes suspiró y tras una breve pausa cogió un pliego de documentos y los puso ante CJ. ¿Qué es esto? Preguntó ella, ceñuda. Mi recurso para que se anule la detención. CJ leyó el recurso rápidamente y por encima, mientras Lourdes proseguía en tono resignado. Además, tenemos razones para creer que su actitud en este caso no está siendo imparcial. Mañana presentaremos una petición formal ante el juez Schraskel para que sea apartada del caso. También me propongo llamar personalmente al fiscal del estado para hablar del asunto. CJ tragó saliva. Una oleada de pánico la invadió, la misma que habría sentido cualquier animal al verse pillado en una trampa y enjaulado. Notaba como si la hubieran golpeado por la espalda, y todo lo que pudo decir fue, ¿cómo dice? ¿Qué le hace pensar que mi actitud no está siendo imparcial? Tenemos razones para creer que. En fin, hemos descubierto ciertos hechos que. Lourdes parpadeó y calló. Luego miró sus notas, y se hizo un incómodo silencio. CJ no dejaba de notar en ningún momento los ojos de Van Bling, fijos en ella, y percibía su olor, intenso en el frío aire. Sus largos dedos arañaban la pintura de la mesa de hierro a la que estaba esposado, y escamas de color verde aceituna revoloteaban hasta el suelo. Tenía la comisura de la boca torcida en una siniestra sonrisa, como si se dispusiera a ardeír. Su aspecto era el de un chaval que sabe algo que el resto de la clase ignora. CJ fijó su atención en Lourdes Rubio, pero, por debajo de la mesa, las piernas empezaron a temblarle. La abogada habló despacio, sin levantar la mirada de sus notas. Sé que se cambió legalmente el nombre de Chloe Larson. También sé que hace 12 años fue víctima de una brutal violación en su apartamento de Nueva York. He leído los informes de la policía. Vaciló y esa vez miró a CJ. Me gustaría, antes que nada, decir que lamento lo que le ocurrió. Carraspeó y se subió las gafas en el puente de la nariz antes de continuar. Mi cliente asegura que él fue quien la violó. ¿Cree que usted lo ha reconocido y que, sabiendo que el régimen de prescripciones hace imposible que sea juzgado por ese delito en Nueva York, busca venganza, vengarse de él? Creemos que usted está reteniendo pruebas en este caso porque sabe que mi cliente es inocente. Lourdes respiró profundamente, obviamente aliviada de haber terminado su exposición. Su elección de los pronombres para su discurso había resultado interesante. Van Linson reía abiertamente y asentía con la cabeza, como si su abogada fuera una predicadora soltando un sermón. Sus inquisidores ojos recorrieron el cuerpo de CJ. Ella se dio cuenta y se sintió inmediatamente sucia, como si la hubieran desnudado en una habitación llena de mirones. Se quedó sentada e inmóvil, estupefacta por lo que acababa de oír. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía decir? Su mente corrió en busca de una respuesta. Se ruborizó, y un tenso silencio se apoderó de la estancia. Entonces Van Linson habló, le habló la voz de sus pesadillas, apenas a medio metro de distancia de ella. «Todavía recuerdo a qué sabes» dijo la voz. Luego, sin dejar de sonreír, él se inclinó hacia CJ, abrió la boca lentamente, se pasó su larga y rosada lengua por los labios y cerró los ojos, como presa del éxtasis. ¡Tum, tum! ¡Qué bueno, Chloe! ¿O debería llamarte Caramelito? Lourdes se sentó muy tiesa y le gritó, señor Van Linson. Esto no lo ayuda. ¡Cállese! Las piernas de CJ le temblaban incontroladamente, y tuvo que levantar un poco los pies para que no se oyera el entrechocar de sus tacones en el suelo de cemento. Sentía que estaba a punto de vomitar. El sudor le bañó todo el cuerpo, y le entraron unas ganas locas de huir corriendo. Le habían tendido una nueva emboscada. Sin embargo, no podía moverse. No podía levantarse porque aquel era el momento. El momento. El momento que había deseado. El momento tan temido. Habla ahora, o calla para siempre. CJ lo miró a los ojos y le mantuvo la vil mirada durante largos segundos. Van Linn mostraba una sonrisa lobuna, y los ojos le bailaban de excitación. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para recuperar la voz de lo más hondo de las entrañas, pero cuando lo consiguió la halló tan potente y llena de determinación que incluso se sorprendió. No sé cómo ha averiguado lo de la agresión de que fui víctima, señor Van Linn. Realmente no lo sé. De los informes de la policía, supongo. De eso hace mucho tiempo. Pero su alegato resulta vomitivo, especialmente si en su mezquino y pequeño cerebro pensó que podría proporcionarle algún tipo de ventaja en esta negociación. Le había llegado el turno, y notó que la furia cobraba impulso en su interior y arrollaba a la débil Chloe que sólo deseaba escapar. Se inclinó, acercándose a él, y aguantando la mirada de aquellos azules ojos vio en ellos un destello de sorpresa, un atisbo de confusión. Redujo su tono a un susurro y, aún así, no le cupo duda de que él la escuchaba perfectamente. Sin embargo, puedo asegurarle que nada, nada en este mundo me proporcionará más placer que ver cómo atan su pobre esqueleto a una camilla y le inyectan una dosis letal de veneno en las venas. Porque entonces sus asustados ojos buscarán desesperadamente a alguien entre la multitud de espectadores que se habrán reunido para ser testigos de su muerte, a quien sea que pueda ayudarlo a quitarse esa aguja del brazo, alguien capaz de detener el veneno que le recorrerá el cuerpo poniéndole punto final para siempre. Pero no encontrará a nadie que lo ayude. No lo encontrará. Sólo a mí. Y tenga por seguro, señor Bangling, que allí estaré para verlo morir. De hecho, seré yo la que lo habrá tumbado en esa camilla. Es una lástima que ya no electrocuten a la gente. Me habría resultado mucho más placentero ver cómo el rostro se le desencajaba y se le derretía. Le dirigió una sonrisa implacable y se levantó para dirigirse a Lourdes Rubio, que contemplaba la escena boquía abierta. En cuanto a usted, señorita Rubio, acaba de protagonizar la mayor exhibición de falta de ética de la historia de la abogacía. Tenga por seguro que daré buena cuenta de lo ocurrido al juez Shaskel tan pronto como llegue a mi despacho. Hasta es posible que la denuncie ante el colegio de abogados. Lourdes Rubio abrió la boca para protestar, pero CJ la interrumpió en un tono que temblaba de desprecio e indignación. En el futuro ni se le ocurra ponerse en contacto conmigo si no es a través de mociones por escrito presentadas ante el tribunal. No hay nada que deba decirme que no pueda hacerlo delante de un juez. Es usted tan despreciable como su cliente. Cogió su maletín, se dirigió a la puerta de barrotes y llamó al timbre para que el vigilante le abriera. Bandling se había puesto muy pálido, y gotas de sudor le perlaban la frente y le corrían por las mejillas. De repente, un alarido inhumano, que a CJ le recordó el de un gato siendo despellejado vivo, resonó en la celda. «¡Por Dios, Bill, cállese!» gritó Lourdes Rubio. CJ siguió dándole la espalda, esperando a que la puerta se abriera. La furia de aquella voz le resultaba demasiado familiar, y empezó a rezar en silencio. «Yo no he hecho nada. Aullaba Bandling, soy inocente, y tú lo sabes. No puedes condenar a muerte a un inocente». La puerta de barrotes se deslizó a un lado, y CJ salió de la celda intentando no echar a correr por el pasillo. Bandling se usó en pie de un salto, derribando y estrellando la silla de hierro contra el suelo de cemento y agitando las cadenas que lo mantenían sujeto a la pata de la mesa, mientras gritaba como un poseso. «¡Escucha, mala puta! No podrás huir de mí. Acuérdate de lo que te digo, Chloe. Acuérdate, jodida zorra sabrosona». La verja se cerró de golpe tras ella, y CJ llamó al timbre de la puerta que daba a la zona de recepción exterior. En el interior de su garita blindada, el guardia levantó la mirada de la revista que estaba leyendo. «¡Deprisa, deprisa! Abre ya!» Las piernas le temblaban y apenas podía respirar. «¡Aire! Necesitaba aire!» La puerta zumbó. Bandling gritaba y tiraba violentamente de la mesa. CJ se preguntó si alguna vez algún preso habría conseguido arrancarla. ¿Conseguiría llegar hasta ella antes de que el guardia dejara la revista y saliera de su cubículo? «Doce años y todavía corres, Chloe. Pero te he encontrado. Te he encontrado, caramelito. Te dije que volvería y he vuelto para ti. Solo para ti». Los gritos enmudecieron cuando la pesada puerta de hierro se cerró tras ella. CJ llegó a los ascensores y pulsó el botón para bajar con manos temblorosas. Le pareció que pasaban horas hasta que pudo entrar, por fin sola, a pesar de que sabía que varias cámaras grababan todos sus movimientos. Notaba las piernas de gelatina, y tuvo que apoyarse en las paredes de metal para mantenerse en pie. Las puertas se abrieron y caminó rápidamente hasta la recepción para firmar en el libro de salidas. La mano que sujetaba el bolígrafo le temblaba tan violentamente que tuvo que sujetársela con la otra. «¿Está usted bien, señorita Townsend?» El agente de vigilancia penitenciaria era Saltisker, que solía trabajar como agente de seguridad en los juzgados, acompañando a los detenidos. «Sí, Sal. Estoy bien. Perfectamente bien. He tenido un mal día, eso es todo». Carraspeó y cogió el bolso que Sal le tendía por encima del mostrador. Sacó las gafas de Sol y se las puso. «Que tenga un buen día, señorita Townsend». Sal le abrió a distancia la última puerta de seguridad, y C.J. salió a la brillante claridad del sol. Cruzó la calle a prisa, camino de su despacho, pasando al lado de las tres prostitutas que había visto al entrar, sentadas en los sucios peldaños de la cárcel. A su alrededor, todo adquiría tintes surrealistas, y tuvo que resistir la tentación de correr a toda prisa hacia la seguridad de su despacho. «Actúa normalmente un poco más. Ya casi has llegado. Entonces podrás derrumbarte todo lo que quieras». Tras ella, una voz gritó desde la entrada de la cárcel. Era Lourdes rubio, y sonaba frenética. «Señorita Townsend. C.J. Por Dios, espere». Capítulo 51. No tengo nada que decirle. Por favor, por favor, concédame un instante. Lo siento. No sabía que iba a salir así, que diría esas cosas espantosas. Lourdes corría tras C.J., intentando que ella la mirara. C.J., por favor, escúcheme. A ver, déjeme que lo adivine. Le espetó C.J., manteniendo el paso, usted tira de algunos hilos y consigue los informes de la policía de Nueva York. Luego le entrega una pistola cargada a un chiflado y se sorprende cuando el tío dispara y mata a alguien, ¿no? Por favor, Lourdes, déjeme en paz. Bandling conocía detalles que los informes confirmaban, C.J. Solo le dejé leerlos después del hecho. Escuche, Lourdes, fui agredida hace doce años. Bandling ha tenido doce años para leer esos informes antes de que usted fuera tan amable de procurarle una copia para él sólito. No sea tan ingenua. C.J., la verdad es que lamento cómo han salido las cosas y el modo en que se ha manejado este asunto. Sé que debe de ser doloroso para usted. C.J. se detuvo y se encaró con Lourdes rubio, lanzándole una mirada que habría podido helar el infierno. La voz le temblaba. Usted no tiene ni idea. Ni siquiera alcanza a imaginarlo. Piensa en lo que supone despertarse en plena noche con las manos atadas a la cabecera de la cama y encontrarse encima un demente con una careta que empieza a hacerle jirones la piel con un cuchillo de sierra. Lourdes cerró los ojos y apartó la vista. ¿Le molesta escuchar estas cosas, Lourdes? Las palabras de C.J. eran un siseo cargado de desprecio, y se las escupía con toda malignidad. ¿Sabe? En sí misma, la palabra violación suena tan limpia, tan aséptica. De acuerdo, te han violado, ¿y qué? Eso es lo que le ocurre a una de cada cuatro mujeres en los campus universitarios de todo el país, así que será mejor superarlo. Pero lo cierto es que hay mucho más de lo que parece, como cuatro horas de tortura, de ser violada una y otra vez, con un pene, una botella, una percha. De retorcerse bajo un hombre decidido a procurarse placer abriéndote la piel a cuchilladas y disfrutando al ver brotar la sangre. De gritar tanto en tu mente que llegas a creer que te estallará de dolor y miedo. Quizá no se haya leído realmente los informes que pidió para su cliente, porque de haberlo hecho sabría que el hombre que me violó no se limitó a dejarme hecha trizas, sino que me convirtió en estéril para toda la vida, me dejó hecha un monstruo cuando se encienden las luces. Me abandonó para que muriera en unas sábanas empapadas de mi propia sangre. ¿Y a usted se le ocurrió que podría venir y lanzarme su acusación y que no resultaría dolorosa, ni por completo devastadora? ¿De verdad creyó que podría hacer algo así? ¿Quién le dio ese derecho? Se trata de mi cliente, CJ, y se enfrenta a la pena capital. La voz del urdes rubio era un apagado murmullo que suplicaba una compasión que no iba a encontrar. Sí, y entonces su cliente le dice que es un monstruo. Le cuenta que hace doce años violó sádicamente a una mujer, y ocurre que esa mujer es la fiscal que lo va a procesar por haber violado, torturado y asesinado a once mujeres más. ¡Qué oportuno! Y usted, sin reparar en las consecuencias, formula esa acusación a la mujer que le consta que ha sido violada, y lo hace en su presencia. Bien, no tengo ni idea de cómo su cliente se enteró de mi agresión, de verdad que no, pero le diré algo. Mi conciencia está limpia. Y si por alguna razón ese hombre sale libre algún día y viola, tortura y asesina a cualquier mujer inocente, cosa que acabará haciendo inevitablemente si se le presenta la oportunidad, yo podré enfrentarme con la familia de esa mujer y decirles. Lamento vuestra pérdida yo podré vivir con eso, pero ¿y usted, Lourdes? Lourdes rubio guardó silencio. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Ahora haga por su cliente lo que estime que ha de hacer, que yo haré lo que sé que es lo correcto. Tengo una reunión. Con esas palabras, CJ dio media vuelta y cruzó la calle 13, dejando a Lourdes rubio llorando en la acera, delante de la cárcel del condado de Deir. Capítulo 52. CJ Townsend, de la oficina del fiscal del estado. CJ mostró sus credenciales a la gente de consignaciones. ¿A quién desea ver? A la agente especial Chris Masterson. Sí. Un momento. Enseguida baja. CJ caminó nerviosamente por la sala de espera de la recepción de la central del DPF haciendo resonar sus tacones en el suelo de baldosas blancas. Las paredes estaban decoradas por menciones, placas conmemorativas y una enorme fotografía en color de la insignia dorada de los agentes especiales. En otra pared, prácticamente superpuestos dentro de una vitrina de cristal, había carteles de personas desaparecidas. CJ se acercó a echarles una ojeada. En su mayoría se trataba de adolescentes que se habían escapado o de niños que habían sido secuestrados por padres a quienes habían retirado la custodia. Sin embargo, había algunos que simplemente se habían desvanecido en circunstancias sospechosas y que llevaban un rótulo que ponía en peligro. Los carteles permanecían en el escapalate hasta que la persona en cuestión era encontrada o el caso quedaba resuelto. Las nuevas entradas se fijaban sobre las antiguas, de modo que éstas iban quedando tapadas. CJ vio la sonriente fotografía de Morgan Weber medio oculta por el folleto de una pecosa adolescente huida de casa. Todavía no habían retirado su foto del cuadro. La puerta se abrió y entró Chris Masterson. ¿Qué tal, CJ? Siento haber tardado. Dominique no me comentó que iba a venir hoy a ver la sala de pruebas, así que por eso he tardado un poco en prepararla. No hay problema. Caminaron por una serie de corredores hasta que llegaron a la sala de reuniones, cerrada con llave, el cuartel general de la unidad especial. Chris abrió. La gran mesa de conferencias estaba llena de cajas de cartón, donde figuraban escritos el nombre de Cupido y el número del caso correspondiente. Te he dejado sobre la mesa un inventario de los registros. Todo está marcado en orden. Asegúrate sólo de firmar cuando hayas acabado, y díselo a Becky. Es la encargada de la vigilancia de las pruebas, está al final del pasillo. Resulta que tengo una entrevista dentro de una hora. Si no, te ayudaría. La verdad es que esta tarde todo el mundo está fuera. No te preocupes. No necesitaré ayuda. Sólo quiero echar un vistazo a lo que tenemos. No tardaré. Tom está en Beach, entrevistando. No creo que vuelva esta tarde. ¿Quieres que lo avise por radio? No. No necesito ayuda. Gracias, de todos modos. Muy bien, pues. Buena suerte. Te dejo para que hagas tu trabajo. Chris cerró la puerta al salir, dejando sola a CJ en la sala débilmente iluminada. Ya eran casi las cinco, y la luz exterior empezaba a disminuir con la puesta del sol. Las chicas muertas del muro la contemplaron mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas y leía cuidadosamente las seis páginas del inventario que había sobre la mesa. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero estaba segura de que, si existía, allí era donde lo encontraría. Lourdes Rubio estaba dando palos de ciego en el asunto de la policía. Todo eso, o su recurso anulatorio estaba incompleto. La abogada le había entregado una copia de lo que se disponía a presentar, y ella se la había leído de cabo a rabo tres veces sin hallar la más mínima mención o referencia a la llamada anónima. El recurso se basaba únicamente en las afirmaciones de Van Blink de que no había superado el límite de velocidad, de que su luz trasera no estaba rota y de que el registro del maletero se había hecho sin su consentimiento y sin causa suficiente. Luego, para asegurarse de que ni Chávez ni Lindemann ni Rivero habían hablado con Lourdes o sus investigadores, CJ había llamado al sargento al departamento de policía de Miami Beach y le había dado un susto de muerte con la noticia de que la defensa de Van Blink iba a presentar un recurso arguyendo que el registro había sido improcedente. Rivero le había asegurado que nadie había hablado con nadie. Por lo tanto, se trataba de una acción a la desesperada. La palabra del sospechoso contra la de un respetado agente de policía. No resultaba difícil suponer quién iba a ganar la batalla de las palabras en ese caso. Sin embargo, a pesar de que había podido respirar aliviada, no había sido por mucho tiempo, ya que la segunda parte del recurso estaba dedicada a las alegaciones que Lourdes le había formulado en la cárcel del condado. Que CJ había sido violada, que Van Blink había sido su violador y que como fiscal estaba implicada en un intento de ocultar ese hecho. Y CJ sabía que Van Blink podía tener algo en su poder para demostrar que era cierto y convertir el recurso en algo más que un simple enfrentamiento verbal. Las hojas de inventario incluían todas las pruebas recogidas en casa y en los coches de Van Blink y les asignaba un número de identificación del DPF. Prescindió de las cajas que contenían las muestras de las moquetas y alfombras, la ropa de cama, los utensilios de cocina y los objetos de higiene personal, y fue directamente a un grupo de tres grandes cajas marcadas como pruebas 161A, B y C. En la hoja de inventario se leía el encabezamiento efectos personales y, bajo el epígrafe fotos varias, figuraban. Álbumes de fotos numerados del 1 al 12, cincas de VHS negra sin etiquetar, numeradas de la 1 a la 98. Libros, 44. Revistas, 15. CD numerados del 1 al 64. Ropa variada, zapatos variados, 7 pares, trajes variados, joyas variadas. Esa era la caja que le interesaba. Examinó los álbumes, todas las fotos y al no hallar nada siguió con la caja de ropa variada encontrada en casa de Van Blink. Tampoco allí. Los libros eran básicamente novelas recientes, salvo algunos títulos muy apropiados del marqués de Sade y de Edgar Allan Poe. Las revistas iban de porno suave al duro. Playboy, Ustler, Chávez. Los CD eran de música pop. En cuanto a las cintas de vídeo, su oficina había recibido copia de cada una, y ella había pasado un fin de semana de mil demonios mirándolas todas. Tampoco había encontrado nada en ellas. En la tapa del último contenedor de plástico azul, pegada con cinta al documento de recibo, había una etiqueta donde se leía. D.P.F. Pruebas número 161 C.I.T. 11. Ropa varía. No había más detalles descriptivos en las hojas de inventario. C.J. abrió la tapa, que no estaba sellada, y contuvo el aliento. Allí, encima de todo, con su roja sonrisa y el arrugado pelo de poliéster, estaba la horrible careta de payaso. La reconoció al instante. La sangre se le heló en las venas y se estremeció incontrolablemente mientras los recuerdos la asediaban igual que fantasmas salidos de un viejo desván. El rostro al pie de su cama, iluminado por los destellos de los relámpagos que entraban en el dormitorio, el sonido de su aliento al escapar por la abertura de la boca. Notó el tacto de su enguantada mano en la piel, las cosquillas del pelo de la careta entre las piernas y en el bajo vientre. Olió el látex y su aliento a cacerrancio, y notó el tacto de las bragas oprimiéndole la lengua, cuyo recuerdo le produjo arcadas. Cuando se le hubo pasado el aturdimiento, cogió la careta por los cabellos con sus enguantados dedos y la sostuvo en el aire, lejos de sí, como si se tratara del putrefacto cadáver de un animal. Sabía lo que tenía que hacer. Luego, la metió en una bolsa de plástico negra y cerró el contenedor. El último lote era una bolsa de plástico transparente marcada como DPF. 161 C. Item 12. Joyería variada, dormitorio principal, cajón superior izquierdo. De la cómoda. Dejó la bolsa sobre la mesa, extendió su contenido cuidadosamente, sin abrirla, y lo examinó con detalle. Un reloj Taguewear, una pulsera de oro, un brazalete de oro trenzado, collares, gemelos, un anillo de oro de ónice de hombre, varios pendientes desparejados, y entonces lo vio. El colgante de los dos corazones que Michael le había regalado 12 años atrás por su aniversario. Las lágrimas le corrieron por las mejas, pero se las secó rápidamente. A continuación, deslizó la uña bajo la cinta que sellaba la bolsa, con cuidado de no borrar las iniciales CM de la gente que había marcado su contenido. Seguramente Chris Masterson. Sacó el colgante y lo acarició entre sus dedos, igual que había hecho la última vez que lo había visto, cuando lo había llevado alrededor del cuello. Se acordó de las palabras de Michael. Lo encargué especialmente. ¿Te gusta? Una pieza única, y la única cosa que podía relacionarla directamente con Bandling. Los fantasmas la persiguieron de nuevo, dejándola sin respiración y exhausta. Recordó el cuchillo cortándole furiosamente el colgante del cuello, el jadeante aliento a cacer rancio que escapaba por la abertura, cada vez más rápido y profundo. No puedo enloquecer de nuevo. No puedo. La última vez me costó demasiado regresar. Los pendientes y los brazaletes pertenecían seguramente a las otras víctimas de Bandling, quizá a la camarera de Hollywood, a la estudiante de la UCLA o a la enfermera de Chicago. ¿Cuántas veces habría contemplado Bandling ese colgante acordándose de ella, acordándose de Chloe y de cómo era? ¿Se le habría ocurrido pensar en ella, moribunda entre las sábanas? Metió el colgante en la bolsa de plástico negra junto con una careta de payaso y lo escondió todo en el bolso. Luego, cerró cuidadosamente la bolsa transparente de las pruebas y la dejó en el contenedor. Había encontrado lo que había ido a buscar. El marcador volvía a estar empatado. Sería su palabra contra la de Lourdes Rubio. Y sabía quién ganaría. Se había convertido en ladrona, en criminal. Se había convertido en una de los malos de la película. Otro pequeño sacrificio en aras de un bien mayor. Capítulo 53. Había cerrado su maletín cuando la puerta se abrió de pronto. Dio un respingo y contuvo el aliento. Dominic acababa de entrar y la miraba con cara de sorpresa. —¿Eh, qué haces aquí? —preguntó. —Acabo de regresar para recoger mi portátil y he visto luz a través del aparcamiento. Pensaba que estabas con Manny. —Me has asustado. —No he oído la puerta —contestó CJ llevándose una mano al pecho. —Lo siento, no era mi intención asustarte. Se te ve un poco pálida. Chris me abrió. Tenía que familiarizarme con las pruebas. El viernes acompañaré a Greker y a los del FBI para que les echen un vistazo, y no quería sorpresas —dijo rápidamente. —Bueno, pero no le quites el ojo de encima. Es posible incluso que se lleve algo cuando tú no miras. Dominic miró a su alrededor por la sala de reuniones, ¿dónde está Chris ahora? —Tenía que hacer una entrevista. ¿Dónde? ¿Arriba? No. Creo que en la ciudad. Dominic parecía contrariado. No tendría que haberte dejado sola. Tiene que firmar todas las entradas y salidas. Debería estar aquí. Me dijo que avisara a Becky. Becky se ha marchado a las cinco, como todo el mundo. No hay nadie en el edificio. Voy a tener que devolver todo esto al almacén y dejarlo bajo llave. Iré a abrirlo. Lo siento. No es culpa tuya. Ya lo arreglaré con Chris mañana. ¿Has encontrado lo que necesitabas? —Sí. He visto todo lo que tenía que ver. Lo ayudó a transportar las cajas por el pasillo hasta el almacén y miró ansiosamente mientras Dominic archivaba las pruebas. Para cuando él empezó a comprobar el último contenedor y el contenido de la bolsa de joyas, CJ tenía las manos sudorosas, pero respiró aliviada cuando se incorporó, dejó el material bajo llave, conectó la alarma y firmó en el libro de salidas. —¿Cómo te ha ido la reunión con Van Linn y su abogada? —¿Era esta tarde, no? —preguntó Dominic mientras volvían por el pasillo hacia la sala de reuniones. CJ se mordió el labio. Aparte de Chris Masterson y Lou Rivero, Dominic era la única persona con la que había hablado desde la turbulenta sesión en la cárcel del condado, y no sabía si podría mantener aquella conversación sin venirse abajo. Notó que los ojos se rellenaban de lágrimas y clavó la mirada en el bolso que había dejado encima de la mesa. Bien. No hay mucho que contar. ¿Pretende montar una demanda? —No. Va a presentar un recurso para que se declare nula la detención del coche. ¿Un recurso anulatorio? ¿Basándose en qué? En que no había motivos, en que Víctor Chávez, el poli de Vich que lo detuvo, ha mentido y no vio a Bandling conduciendo por encima del límite de velocidad, que Chávez lo usó como argumento para justificar su detención. También afirma que la luz trasera estaba perfectamente y que se trataba de otro pretexto. Básicamente, argumenta que Chávez es un poli corrupto que pretende hacerse famoso aprovechándose de lo decupido. Evitó mencionar a propósito la segunda parte del recurso, el verdadero motivo de que la hubieran convocado en la cárcel. Dominique recordó el fragmento de luz trasera que había recogido en el lugar de los hechos y que se había guardado en el bolsillo la noche en que Bandling fue detenido. Sin duda no había sido la primera vez que un policía tomaba la iniciativa con la porra, la linterna o su bota y hacía encajar los hechos con el delito. —¡Pues qué bien! —exclamó Dominique mientras intentaba quitarse de la cabeza las imágenes de Chávez tirando al agua los fragmentos rotos de la luz trasera justo delante de las oficinas del Miami-Gerald. Oye, tú tomaste declaración a ese poli. ¿Qué opinas de su historia? Se trata de un novato. Le falta experiencia, pero creo que dice la verdad. C.J. se sentía cada vez más incómoda. No se le daba bien mentir. Decirle una media verdad, puede, pero mentir, no. Si pudiera elegir a otro para que parara a Bandling, lo haría. Pero como no puede ser, tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Estoy trabajando con él. —No lo entiendo. ¿Rubio te ha hecho ir a la cárcel por un simple recurso anulatorio? No tiene sentido. Podría haberlo hecho ante el tribunal. No necesitaba arrastrarte hasta ese agujero. ¿Estaba también Bandling? Sí contestó, estremeciéndose. ¿Había alguien más? —No. Solo tú, Rubio y Bandling en una celda de máxima seguridad. La observó, mientras el rostro de C.J. iba calideciendo. Ella se dio cuenta de que Dominic leía en ella buscando una respuesta, y de que en ese momento era como un libro abierto. Cogió el bolso y lo acerró contra el trecho. —Dominic, por favor, ha sido un día muy largo. Bandling es un monstruo, y no me apetece volver sobre el tema. —¿Pero qué tiene contigo, C.J.? ¿Por qué este caso te afecta tanto? ¿Qué ocurre? —¿Puedes decírmelo? Quizá pueda ayudarte. Dios, cómo deseaba poder contárselo. Cómo deseaba aquí la librara de aquella pesadilla, que la estrechara entre sus brazos y hiciera sentirse segura, tal como lo había hecho aquella noche en su apartamento, cuatro semanas atrás. Segura, protegida y abrigada. En ese momento más que en cualquier otro necesitaba sentirse así, porque su vida parecía estar girando otra vez fuera de control, porque se había quedado sola en plena tormenta. —No. No. Tal como te he dicho, es un monstruo. Eso es todo. Tengo que volver a casa. Es tarde y estoy agotada. Él la observó mientras ella cogía el maletín. ¿El recurso puede prosperar? —No. No pasa de ser palos de ciego. No debería representar ningún problema. ¿Me puedes conseguir una copia? —La tengo en mi despacho— mintió. C.J. sabía que la prensa se echaría encima de los hechos contenidos en el recurso una vez se presentara ante el tribunal y pasara a formar parte del dominio público. Sabía que su violación aparecería en todas las noticias, que sería analizada por una infinidad de reporteros a la casa de labrarse una reputación en la MSNBC. Sabía que tendría que revivirla una y otra vez hasta que el público perdiera el interés. Y, aunque no sería base suficiente para que el juez Haskell la apartara del caso, era consciente de que al magistrado no le iba a gustar que ella no se lo hubiera contado. También temía que Tyler la sustituyera por otro fiscal que no tuviera que cargar con acusaciones de parcialidad. También sabía que debía sincerarse con Dominic antes de que las alegaciones se hicieran públicas y que le convenía empezar a practicar negarlas de plano sin echarse a llorar cada dos minutos. Pero esa noche no. Esa noche no podía. De acuerdo. Déjame que te acompañe —repuso Dominic. Sabía que era mejor no presionarla porque eso solo haría que CJ se distanciara aún más, así que decidió cambiar de conversación. Tenía pensado ir a buscar a Manny y ver si le apetece cenar algo. Me he pasado toda la tarde yendo de club en club por todo Miami, y en pleno día no ha sido muy divertido. Cerró la sala de reuniones y saludó con la mano al guardia de la garita, camino de la salida. Caminaron hasta el jeep en silencio, y CJ se metió en el coche. No iba a ser una despedida cariñosa como la del otro día. Gracias, Dominic se limitó a decir ella. Buenas noches, CJ. Llámame si necesitas algo, lo que sea. Ya lo sabes. Ella asintió y se alejó conduciendo. Dominic dio media vuelta y se dirigió a su vehículo. Se quedó sentado en el oscuro y desierto aparcamiento, pensando unos momentos en lo sucedido, en la viva reacción de CJ ante la sola mención del nombre de Bill Banneling. Luego dejó un mensaje en el móvil de Manny y comprobó su propio buzón de voz. El inesperado y débil golpeteo en la ventanilla hizo algo más que sobresaltarlo. Era CJ bajo el cristal. Jesús. No deberías abordar así a la gente. Especialmente a la que tiene una pistola en la guantera y menos en mitad de un oscuro aparcamiento. ¿Estás bien? Miró a su alrededor, esperando ver el jeep averiado y con el capó levantado. ¿Esa invitación tuya del otro día para cenar, sigue en pie? Preguntó CJ con una fatigada sonrisa. Me estoy muriendo de hambre. Capítulo 54. Eran las ocho de la noche, y Lourdes Rubio seguía sentada ante la mesa de roble de su vacío despacho, contemplando su diploma de licenciada en Derecho por la Universidad de Miami, y preguntándose cómo era posible que el día le hubiera ido tan rematadamente mal. Al lado del título, la pared color crema estaba decorada con la serie de placas conmemorativas y diplomas que había recibido de distintas organizaciones de calidad por servicios a la comunidad a lo largo de sus años de ejercicio. Todavía recordaba palabra por palabra el juramento que había prestado como abogada cuando fue reconocida como tal por el anciano decano, el juez Feifler, y el horrible vestido color magenta con enormes sombreras que se había puesto para la ocasión. Eso había sido catorce años antes. Desde entonces, el juez Feifler había muerto, ella había quemado el vestido y los años habían pasado en un suspiro. Para disgusto de su madre, Lourdes Rubio siempre había querido ser abogada criminalista. Lo cierto era que había aspirado a apoyarse en la Constitución, proteger a los inocentes y evitar que sus derechos fueran pisoteados por los inquisidores ojos y oídos del omnipresente y perverso gran hermano. Esa había sido la cantinela que había aprendido en la universidad y que había aceptado como dogma. Luego, le llegó el momento de enfrentarse a la vida real como abogada defensora y vio cómo su ingenuidad se hacía a nicos. No había sitio para los sin techo, no había ayuda para los enfermos mentales. Los abogados querían ganar dinero y hacer tratos. Los jueces querían descargar sus agendas de trabajo. Los fiscales querían hacerse famosos. Para muchos, el sistema judicial no era más que una cruel e implacable puerta giratoria. A pesar de todo, Lourdes Rubio había querido convertirse en abogada criminalista. Hasta ese día. Había hecho frente a las dificultades del sistema abandonando la burocrática oficina del defensor público y abriendo su propio despacho. Como mujer cubana que trabajaba sola, había luchado durante años para hacerse un hombre en el seno de una profesión dominada por hombres y donde la rodeaban principalmente hombres, incluida la mayoría de sus clientes. Y tras ocho duros años había conseguido labrarse esa reputación, jugando mano a mano con los mejores. Estaba en la cumbre. Era una de las abogadas criminalistas más conocidas y mejor pagadas de Miami, pero miraba su título con más disgusto que orgullo y pensaba en su cliente con desprecio en lugar de compasión. ¿Cómo había podido dejarse atrapar en la rueda, por el sistema que tanto despreciaba y el que durante años había asegurado a diario que deseaba cambiar? ¿Cómo había consentido que un violador se encarara con su víctima? ¿Cómo había tolerado ella que aquel sujeto convirtiera su crimen en un arma legal para conseguir su libertad? Pues porque en el sistema, a veces, para ganar era necesario jugar duro al precio que fuera. Y sabía que sus alegaciones supondrían el rápido final de aquel caso. Una rápida victoria. Empezó a meter los papeles en su maletín, a recoger para volver a casa y preparar la cena a su anciana madre y quizá ver una película en el canal de pago de la televisión. Pero entonces, con la misma rapidez con que había empezado, se detuvo y apoyó la cabeza entre las manos. Esa mañana había confundido la victoria con la justicia, y lo lamentaba de veras. Capítulo 55. Chloe Larson, la guapa aspirante a abogada de Queens, se había hecho mayor y jugaba a ser fiscal. El tiempo no había sido amable con ella. Entre aquel discreto peinado y sus aduendos de jubilada que le tapaban por completo lo que antes había sido un culo bien firme y unas tetas estupendas, apenas la había reconocido. Pero aquella cara. Nunca olvidaba una cara, especialmente una como la de Chloe. Ese había sido el motivo de que la escogiera, no sólo porque fuera simplemente guapa, sino porque resultaba excepcional. Y había vuelto a encontrarla. Después de doce años había vuelto a encontrarla y volvían a estar unidos. La expresión que se había dibujado en aquel excepcional rostro cuando la inútil de la abogada defensora le había comunicado la noticia no había tenido precio. Sencillamente no había tenido precio. Primero, sorpresa. Luego, sobresalto. Y, finalmente, terror. Había sido atrapada, atrapada por su captor, obligada a mirarlo a la cara con esos bonitos y verdes ojos y a admitir que no podía estar a la altura del juego. Hasta en eso había fracasado. Se hurgó los dientes con la cubierta de cartón de la libreta de notas mientras seguía sentado en el apelmazado camastro que hería a pescado podrido y a orines. ¡Cállese y siéntese! Eso era lo que la incompetente de su abogada le había gritado. ¡Cállese y siéntese! ¿Quién coño se creía que era? Después de aquello había tenido que reconsiderar su participación en el caso. Inicialmente le había parecido una buena elección como letrada, pero en ese momento. Pero, por otro lado, le había conseguido los informes policiales de Nueva York, y éstos habían resultado una lectura de lo más entretenida antes de irse a la cama. Lo cierto era que había sido estupendo leer lo que había hecho visto a través de los ojos de otros, especialmente de aquellos cretinos polis de Nueva York que eran incapaces de distinguirse el culo de la cabeza. Además, la tonta de Lourdes lo había ayudado a aterrorizar a la pequeña Chloe con su chachara de alegatos y recursos. Pero, luego, ella le había dicho que todavía no podía presentar su recurso porque aún tenía que hacer algunas averiguaciones, y él había tenido que preguntarse si Lourdes Rubio sería capaz de jugar con los chicos mayores. Deja que yo maneje este asunto. Tú admites que eres un brutal y sádico violador. ¿Quieres declarar? Lo hice entonces, pero no lo he hecho ahora y librarte acusando a tu fiscal, a tu antigua víctima, de parcialidad. Pero entiende esto, Bill. Si lo haces, todos te despreciarán aún más y se apiadarán de ella. Es una situación muy delicada, y no podemos presentar esos cargos así como así. Además, ella niega a la acusación. Y, francamente, tu palabra no tiene ningún peso ante el tribunal. Al menos enfrentada a la de la fiscal. Necesitas pruebas. Te daré pruebas, por mucho que odie desprenderme de ellas. Estallidos como los de hoy no te van a ayudar en tu caso. Te hacen encajar perfectamente en el papel de asesino compulsivo. Tienes que dejar que lleve este asunto como creo que hay que llevarlo. O sea que no digas nada. Mantén la boca cerrada y quédate sentadito. No cabía duda de que en ese momento, una vez que sabía a quién tenía sentado al lado en el banquillo, quien le susurraba confidencias en la celda, Lourdes Rubio también estaba asustada. Por eso no sabía si ante un jurado podría resultar tan convincente como antes, como cuando había creído en su inocencia. El destello de confianza de su mirada se había extinguido. Bill Bandling caminó por su celda igual que un animal enjaulado, encerrado a parte de los demás reclusos, porque representaba un riesgo para la seguridad. Y una mierda. Empezaba a darse cuenta de que se debía a otro motivo. Era porque Chloe, caramelito, doña fiscal, había sabido desde el primer momento quién era él, y para su propia tranquilidad, para su propia estabilidad emocional, lo necesitaba entre rejas. Cuantos más barrotes hubiera entre los dos, mejor dormiría ella. Sin embargo, había descubierto el juego de Chloe, y el asunto estaba liquidado. Lo cierto era que iba a resultarle divertido verla desmoronarse. Es una lástima que ya no electrocuten a la gente. Me habría resultado mucho más placentero ver cómo el rostro se le desencajaba y se le derretía. Oh, sí, había soltado su grandilocuente discurso. Pero él sabía que había sido solo porque él estaba esposado de pies y manos a aquella maldita mesa. Solo por eso ella había sido capaz de decirle esas cosas. Sabía que estaba asustada, asustada hasta la médula. Y tenía motivos para estarlo. Porque cuando saliera libre, la mataría. Capítulo 56. He iniciado una relación con Dominic Falconetti. ¿Desde cuándo? Greg Chambers había vuelto a su papel de terapeuta. Estaba tranquilamente sentado en su butaca, delante de su escritorio. El sol de la tarde entraba por las cortinas de persianilla y bañaba la consulta con una agradable luz acaramelada. Supongo que desde hace un tiempo. He intentado ponerle fin, especialmente desde la detención de Bandling, pero de algún modo ha seguido adelante. Él la observó apagar un cigarrillo, no sin que antes hubiera encendido otro. El humo flotaba en el aire, danzando entre los rayos de luz. Chloe exhaló lentamente y se recogió el pelo otra vez detrás de las orejas. ¿Y cuáles son los sentimientos de usted al respecto? ¿Se trata de algo que desea? El tono del médico era neutro, desprovisto de opinión o emociones. De lo contrario, ella se cerraría como una almeja y se lo guardaría todo dentro, donde la corroería lentamente. ¿Qué cómo me siento? Me siento asustada, nerviosa, contenta, culpable. Todo en uno. Todo a la vez. Sé que no tendría que haber permitido que las cosas llegaran tan lejos, pero... Dios. La verdad es que Dominic consigue hacerme pensar en otras cosas, me distrae de todo, y eso es bueno. Es una buena terapia, doctor. Cuando estoy con él, estoy con él y nada más. Estoy a salvo. Es la única manera como puedo describirlo. Con él puedo permitirme bajar la guardia, desconectar ese sistema de alarma que tengo metido en la cabeza, y durante un rato me quito de delante la cara. De ese psicópata y estoy en otra parte, y ese peso invisible que me oprime el corazón desaparece. Es una sensación, un sentimiento que no he experimentado con ningún otro hombre. Es algo que no quiero perder. Se levantó de la butaca de cuero con orejeras y caminó nerviosamente por la estancia. Pero también estoy asustada. Lo cierto es que me siento petrificada. No puedo permitir que se acerque demasiado. Hay cosas de las que nunca debe saber nada. ¿Se refiere a usted, quizá? ¿Quiere decir que no quiere que él vea cómo es usted realmente por miedo a que no le guste lo que pueda descubrir? No. Bueno, sí. Quizá en un futuro pueda bajar la guardia por completo. Entregarme, como usted dice. Pero hay cosas, hechos que... Bueno, que no creo que pueda compartir nunca con él, cosas que él nunca aceptaría. En cualquier caso, no creo que una relación pueda construirse sobre medias verdades. ¿Me está hablando de la agresión de la que fue víctima, de su violación? Inquirió, ¿son esos los hechos que no quiere compartir con él? Puede que compartirlos los haga crecer juntos. No. Además de la violación hay otras cosas, pero no quiero entrar en ellas hoy. Ahora no. CJ recordó lo que no estaba cubierto por la confidencialidad entre médico y paciente. Los futuros delitos, retener o alterar pruebas, influenciar a los testigos, inducir al perjurio. Todo delitos. Debía tener mucho cuidado con no ir demasiado lejos. ¿Ha tenido relaciones íntimas con él? La pregunta hizo que se sintiera ligeramente incómoda. Quizá en el pasado no le habría costado compartir esos detalles, pero en ese momento el Dr. Chambers tenía una relación profesional con todos los implicados. Inconscientemente, se situó tras la butaca. Sí respondió. ¿Y? Pues fue. Hizo una breve pausa, como si rememorara algo. Fue agradable. No es que sucediera a la primera. Simplemente salimos a cenar la noche en qué? Bueno, la noche después de lo de la cárcel. ¿Se refiere a después de que se enfrentara con Bandling y su abogada en la cárcel del condado? Sí. Esa noche. Le había contado a Chambers que Bandling se había declarado su violador de Nueva York, pero no le había contado la acusación de Lourdes Rubio de que estaba ocultando pruebas maliciosamente. No me sentía capaz de regresar a casa. Lo necesitaba a mi lado. Estaba mortalmente asustada. Todos los recuerdos habían vuelto a mí como si hubieran sucedido ayer, y no me sentía capaz de volver a un apartamento vacío. Sé que eso, el miedo, no debería ser la base de una relación, pero esa noche nos acostamos juntos. Fue sólo una cena. Fue sólo compañía. Fue algo que había empezado tiempo atrás. Necesitaba estar cerca de él. No sé cómo explicarlo. Se dirigió hasta la ventana y contempló el ajetreo de Coral Gables Street en plena hora punta. Gente que iba de un lado a otro, ocupada en sus asuntos. Sea como fuere, el caso es que sucedió. Lentamente. La noche pasada. Yo no había estado con nadie desde aquel corredor de bolsa de hace unos años, y, francamente, no creía que pudiera resultar placentero. Pero lo fue, y también cálido, dulce y agradable. Incluso en la oscuridad más absoluta estaba aterrorizada por mis cicatrices, por lo que diría él cuando las tocara, por lo que podría pensar. Recordó el dormitorio, y las cálidas manos de Dominique acariciándole la nuca mientras la besaba, rozándole la lengua con la suya. Esas mismas manos desabrochándole la brusa y estrechándola contra su desnudo pecho. Y recordó la oleada de terrorífica angustia que la había invadido entonces, al saber que él las notaría. Que hasta podría llegar a verlas una vez sus ojos se hubieran acostumbrado a la oscuridad, que vería las feas líneas en zigzag que le cruzaban al azar el pecho y el abdomen. Se habían bebido un par de botellas de vino demasiado vino, mientras contemplaban los barcos que navegaban por el canal interior. Vino y una conversación desenfadada. Por primera vez en mucho tiempo, se había sentido a gusto y feliz. Y cuando en el pequeño balcón Dominique se le había acercado y la había besado, con las palmeras iluminadas por la luna al fondo, ella no se había resistido. Al contrario, se le había acercado, y ambos habían acabado en la oscuridad del dormitorio, mientras las manos de Dominique le electrizaban el cuerpo y le aterrorizaban la mente. Y primero la blusa y luego el sujetador habían caído, y sus cuerpos se habían tocado, y él no había dicho nada, ni siquiera se había detenido. Había seguido besándola en la oscuridad, bailando al compás de su silenciosa música, como si nada en el mundo tuviera importancia. Y por la mañana, cuando ella se había despertado, Dominique seguía a su lado, jugando suavemente con sus cabellos. Pero no le importó prosiguió CJ. En ningún momento dijo nada, pero como yo sabía que él las había notado, le dije que eran de un accidente de coche. No sé, fue lo primero que se me ocurrió. ¿Y cuál fue su reacción? Me preguntó si me dolían, si me habían molestado mientras me acariciaba. Le contesté que no, pero que hacía mucho tiempo que no estaba con alguien. Entonces me hizo el amor, muy despacio, muy dulcemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No sé si debería contarle estas cosas. Son intimidades, y usted nos conoce a los dos. Sin embargo, es la única persona que está al corriente de toda la historia. Greg. Dr. Chambers, mire, sé que me estoy enamorando, que me he enamorado de hecho. Lo que necesito saber es si soy una tonta por ver un futuro en todo esto. Solo usted puede responder a eso, CJ. Es que no me siento capaz de contarle lo de la violación. No tiene que enterarse de lo de Cupido. Hay tantos secretos, tantas mentiras entre nosotros. ¿Y qué pasa con el recurso de anulación? ¿No me contó que en él se detallaba la violación? ¿No se enterará Dominique de ella cuando sea presentado ante el tribunal? Sí, el borrador del recurso que Lourdes Rubio me entregó detallaba la violación, pero creo que después de nuestra conversación fuera de la cárcel es posible que lo reconsidere. Al menos durante un tiempo. No se mencionaba la violación en la copia que entregó al tribunal dos semanas después. Shaskin la leerá el próximo martes por la mañana, que por cierto es Halloween. De todas maneras, también cabe la posibilidad de que Lourdes me sorprenda y llame a Bandling a declarar, con lo cual todo el mundo se enterará de mi violación al mismo tiempo que Dominique. ¿Cómo se siente ante semejante posibilidad, ante su incapacidad para controlar los acontecimientos? Se diría que todo escapa a mi control. Aún así, no estoy dispuesta a dejar que este caso se me vaya de las manos. En absoluto. La verdad es que confiaba en tenerlo a usted para ayudarme en caso de que suceda lo peor y acabe desmoronándome, porque si Bandling sube al estrado es probable que yo pierda la cabeza. Si quiere que esté, allí estaré. C.J. se sintió aliviada. Al menos habría alguien velando por ella en caso de que el mundo se le cayera encima. Será mejor que llegue temprano si quiere encontrar asiento. Es un espectáculo que todos desean ver. Tengo entendido que los de la CBS van a acampar ante la puerta del tribunal la noche anterior. Chambers rió. Es posible que, después de todo, Lourdes Rubio tenga algo de conciencia dentro de su linda cabecita pensó C.J. en voz alta. Quizá crea que su cliente miente respecto a la violación. Quizá se le haya ocurrido una idea mejor sobre la que basar su defensa. En cualquier caso, lo sabremos el martes. Chambers apoyó el mentón en sus manos entrelazadas. Me alegro de que haya decidido reanudar su terapia, C.J. De verdad que me alegro. Me gustaría verla todos los miércoles por la tarde, al menos mientras este caso siga adelante. Creo que puede resultar más estresante de lo que se imagina. Ella sonrió. ¿Le parece que me estoy volviendo loca? ¿Me dan vueltas los ojos? ¿Hablo de manera incoherente o sueno poco legal? No hace falta que lleguemos tan lejos. Usted no comparte estos acontecimientos con nadie más, y ese es un factor que hay que tener en cuenta en la anudación semanal de la terapia. Pero eso no significa que se esté volviendo loca, como usted dice. C.J. asintió nerviosamente. Si la metamorfosis comenzaba de nuevo, ¿reconocería las señales, o necesitaría que alguien se las hiciera ver? Lo siento empezó a decir en voz baja. Siento haber interrumpido la terapia de ese modo la pasada primavera sin hablarlo primero con usted. Quería comprobar si era capaz de salir del atolladero por mis propios medios. No diga más, lo entiendo. Lo importante es que ha reconocido que necesita ayuda y que no puede pasar por este trance usted sola. Bueno dijo Chambers cambiando de conversación y haciendo que el difícil momento pasara tan rápidamente como había empezado. Cuénteme cómo va el caso. Todo lo demás parece ir funcionando. Los federales se han retirado un poco. Creo que de la flor se está esperando para ver cómo funciona el recurso. Si pierdo, aparecerá corriendo para lincharme y presentar su acusación. Si gano. Bueno, si gano es posible que lo haga igualmente. Dependerá de dónde soplen los vientos de la política. Acabo de conseguir los historiales médicos de Nueva York de Bandling prosiguió. Por lo menos ya tenemos los diagnósticos. Shasker les echó un vistazo en su despacho y se limitó a decir que los diagnósticos sólo resultaban relevantes porque Bandling todavía no había aducido demencia. Así pues, lo añadiré como prueba a los medicamentos. Eso nos dará otra vinculación con Ana Prado y las otras seis chicas en las que el forense halló restos de aloperidol. El médico de Bandling lo medicaba con 20 miligramos de aldol al día. Esa es una dosis muy elevada. ¿Bandling seguía siendo tratado por ese médico? El doctor Feinburg. Sí, de vez en cuando. Con la frecuencia suficiente para extenderle recetas cada tres meses. ¿Y cuál fue su diagnóstico? CJ apagó su cigarrillo y suspiró fatigadamente antes de levantarse para marcharse. Trastorno de la personalidad con extremas y violentas tendencias antisociales. En otras palabras, es un completo sociópata. Como si me hiciera falta que un médico me lo confirmara. Capítulo 57. La mañana de Halloween resultó endiabladamente calurosa. Un frente cálido llevaba dos días instalado sobre Miami, con temperaturas de 30 grados, una humedad del 95% y desagradables tormentas vespertinas. Dominique estaba de pie frente al edificio Graham, con la camisa de vestir pegada a la piel bajo la chaqueta del traje. Eran las 10 y cuarto de la mañana y por poco no había llegado a tiempo. Había abreviado su reunión sobre el caso cupido con el director general Black y el comisionado del DPF porque sabía que debía estar presente en ese lugar. A pesar de que CJ no se lo había pedido y con toda probabilidad nunca llegaría a hacerlo, él sabía que tenía que estar presente. Demasiadas veces había presenciado la angustia que despertaba en ella la simple mención del nombre de Bandling. Había sido testigo de su tensa reacción siempre que se veía obligada a estar en la misma habitación que él. Había visto sus ojos llenos de miedo, el cuerpo que le temblaba, leve pero incontrolablemente. A lo largo de los últimos días, mientras CJ se preparaba para enfrentarse al recurso, la había visto más retraída y estresada. No había querido discutir el asunto con él, y en cambio había echado la culpa de sus preocupaciones a la presión de llevar un caso de pena capital en el que había mucho en juego en caso de que perdiera, demasiado. Dominique ignoraba lo que era, pero sabía que lo que llenaba de lágrimas los ojos de CJ era algo más que las presiones propias de un caso de asesinato. Y también sabía que tenía que estar allí en ese momento, a pesar de sus protestas, para acompañarla ante el tribunal a través de la multitud de ruidosos y desagradables periodistas, de los morbosos fisgones y de aquellos que tras una benévola sonrisa rogaban por su caída, aunque sólo fuera para sentarse tras ella mientras luchaba con sus invisibles demonios. Las puertas de vidrio del edificio Graham se abrieron, y CJ se detuvo al verlo, con una expresión de sorpresa que Dominique pudo detectar a pesar de las gafas de sol. Llevaba un sobrío traje chaqueta negro, y el rubio cabello recogido en un moño. Además de llevar su pesado maletín colgando del hombro, iba arrastrando tras ella un carrito con tres cajas llenas de documentos. Pensé que podría echarte una mano con esas cajas le dijo él, al fin. Creía que tenías una reunión con Black contestó ella, lentamente. Y la tenía, sólo que esto me parecía más importante. Era todo tan nuevo en esa relación en la que se habían embarcado. A pesar de que habían pasado la última noche juntos, no dejaba de existir un punto de incomodidad entre ellos. No estaba seguro de a dónde los conducía, ni siquiera si deseaba llegar a alguna parte, pero lo que sí sabía era que ella estaba preocupada por las apariencias, por la posibilidad de que aparecieran juntos. Por lo tanto se mantuvo a una prudente distancia de ella, mientras cruzaban la calle en silencio, camino del tribunal, y arrastraba las enormes cajas de expedientes tras él. Capítulo 58. Víctor Chávez estaba nervioso. ¡Qué demonios! Sudaba tinta con todos aquellos malditos reporteros merodeando a su alrededor igual que buitres, esperando poder abalanzarse sobre un pedazo de carne para llevárselo y picotearlo en sus nidos. Esperando a que apareciera alguien y la pifiara en aquel caso para ser los primeros en informar. Permaneció sentado en el banco, a las puertas de la sala 2, 8, esperando su turno para declarar. Todo el mundo estaba allí y todos lo observaban. Su sargento, su teniente y el resto de los chicos. No se trataba de que no hubiese testificado anteriormente. Lo cierto era que aquella era la tercera detención por la que tenía que presentarse, y creía que sabía cómo comportarse en el banquillo. Además, en las veces anteriores no la había pifiado. Sin embargo, en un caso como el de Cupido, todo se salía de lo normal. Iba a comparecer como testigo de la defensa en aquel estúpido recurso de anulación, para que no tuvieran en cuenta la detención que había practicado, para anular su registro. Sí, un tipo conducía por todo Miami con una chica muerta en el maletero y había que considerar nula su detención. ¿Qué coño quería decir eso? El sargento Rivero prácticamente no le había quitado el ojo de encima desde entonces. En esos momentos se veía obligado a informar hasta de cuando iba a mear estando de servicio. Que lo trataran como a un niño de teta resultaba de lo más molesto, pero sabía que sería mucho peor si metía la pata con aquel decisivo recurso, con las luces y las cámaras fijas en él. No sólo perdería su trabajo, sino que sería objeto de una investigación, y el psicópata ese saldría libre. Debía recordar su papel palabra por palabra, hasta la última letra. Eso era lo más difícil, acordarse de cada jodido detalle, tal como la fiscal le había ordenado y en el orden en que lo había hecho. El problema cuando se inventan historias es que al final uno no sabe qué historia está contando, solía decirle su madre. especialmente cuando todos se lo preguntaban, cuando todos querían saber cómo había detenido a Cupido en plena carretera. Y no eran sus compañeros, era todo el mundo en todas partes. Sus vecinos, sus compañeros de colegio, los desconocidos por la calle, las chicas en la playa, las chicas en la piscina, las chicas en los bares, las chicas de patrulla. Se había convertido en una celebridad. El poli que había pillado a Cupido. Y aunque su sargento le había ordenado que mantuviera la boca cerrada a menos que estuviera en el tribunal, no era el sargento a quien las chicas suplicaban que les contara su historia, como él, Víctor Chávez, todavía en periodo de entrenamiento, básicamente sin ayuda y gracias a su intuición, había atrapado al asesino en serie más famoso de Estados Unidos. Pero había llegado el momento de la verdad y debía asegurarse de que hasta los más mínimos detalles encajaran, todos y cada uno. Los detalles que discurrían por su mente como una grabación falsificada. Estaba sentado en el banco, vestido con su uniforme de la policía de Miami Beach, esperando el turno para subir al estrado, cuando las puertas de caoba se abrieron de repente y la voz del alguacil pronunció su nombre alto y claro. Capítulo 59. Bantling ya se encontraba sentado tras la mesa de la defensa, al lado del urdes rubio, vestido con su llamativo mono rojo, cuando la fiscal entró en la sala. CJ notó que su mirada la seguía mientras avanzaba hacia la mesa del ministerio fiscal y, con ayuda de Dominic, sacaba las carpetas con los documentos. A pesar de que no lo veía, sabía que Bantling sonreía. Lo percibía. Concéntrate. Concéntrate igual que en cualquier otro caso. Dominic se sentó tras ella, con Manny y Jimmy Fulton, en primera fila. Chris Masterson y Eddie Bowman habían llegado tarde y no habían tenido más remedio que abrirse paso gracias a sus placas, para conseguir un hueco en las últimas filas, junto a Greg Chambers. Al otro extremo de la sala, con sus trajes negros de siempre, sus gafas oscuras y las manos en los bolsillos, estaban los Blues Brothers, Carmedy y Stevens, junto con su director de orquesta, Grecker. Aunque CJ no lo había visto, estaba segura de que Tom de la Flores se hallaba en alguna parte, o de que como mínimo habría enviado a un par de sus ayudantes con una reclamación federal en cada mano en caso de que ella perdiera. Como de costumbre, todas las cadenas de televisión estaban presentes, con sus cámaras dispuestas, así como los reporteros de los principales periódicos. Una sala completamente abarrotada. Lourdes no la había mirado al entrar, sino que había mantenido la cabeza agacha, concentrándose debidamente en lugar de dedicarse a leer los papeles que tenía delante. CJ todavía no sabía qué podía esperar de ella esa mañana y tenía un nudo en la garganta. La puerta que daba a las dependencias del juez se abrió, y Hank, el alguacil, se apresuró a gritar. El tribunal abre su sesión. Preside el honorable Leopold Shask el tercero. Siéntense y guarden silencio. Desconecten sus móviles y alarmas. El juez Shask el subió al estrado y no perdió el tiempo con discursos ni declaraciones dirigidas a la ansiosa multitud. De hecho, ni pareció percatarse de su existencia. Con diez años de experiencia como magistrado y otros veinte como fiscal había visto de todo, y contemplar su nombre en los titulares ya no lo impresionaba, sino que constituía una molesta parte de su trabajo. Se volvió hacia Lourdes y empezó sin más preámbulos. Bien, señorita Rubio, estamos reunidos aquí hoy para escuchar su recurso de anulación de la detención de su cliente y el subsiguiente registro en el caso del estado de Florida contra William Bandling. He leído su escrito. Proceda y distráiganos. Llame a su primer testigo. Capítulo 60. Dado que se trataba de un recurso planteado por la defensa, era en ella sobre quien recaía la carga de la prueba. Le correspondía a Lourdes demostrar que la detención era nula, ya que el Ministerio Fiscal no tenía que defender su conformidad a derecho. Y el único modo de probar la nulidad era mediante testigos, testigos que hubieran observado la detención. El primer testigo de Lourdes Rubio fue el agente de policía Víctor Chávez. Chávez cruzó tranquilamente las dobles puertas del tribunal e hizo un serio gesto de asentimiento hacia el juez Chasquel antes de tomar asiento a su lado, en el estrado de los testigos. Se ajustó la corbata del uniforme y se aclaró la garganta. El silencio se apoderó de la sala. Lourdes acabó de ojear sus papeles y desordenadas notas, y al cabo de unos largos segundos se levantó del lado de Bandling y se acercó al banquillo. Fue exactamente entonces cuando un frío terror se apoderó de las tripas de Víctor Chávez, y la boca se le secó de golpe. Fue entonces cuando supo que estaba jodido. Unas semanas atrás había ido a Sobe con su hermano. Lo cierto es que fueron al Clifflander, el mismo local de donde había desaparecido Morgan Weber, la última víctima de Cupido. Y como siempre ocurría, cuando corrió el rumor de que había llegado el policía que había capturado a Cupido, las chicas aparecieron por todas partes, deseosas de saber cómo lo había conseguido. Deseosas de saber si se iba a marchar y a dónde. Deseosas de echar un vistazo al asiento trasero de su coche patrulla. Había sido increíble. Incluso había habido chicas suficientes para su hermano. Y esa noche no había sido una excepción. No había hecho más que sentarse cuando aquella putilla pelirroja de la ceñida camiseta rosa y su amiga morena se instalaron a su lado, preguntándole si era cierto que había capturado a Cupido. Se había tomado unas copas antes de ir al Clifflander y unas cuantas más allí, y de repente se sentía estupendamente. Si no lo recordaba mal, su hermano iba tan cocido que apenas podía caminar. Por su parte, la pelirroja se había mostrado tan entusiasmada, babeando ante todos sus comentarios, que él había sabido que iba a ser otra noche de caza fácil. Sin embargo, en esos momentos, sentado en la silla de duro respaldo del tribunal, con todas las cámaras fijas en él, supo que la había cagado de pleno. El sudor le empezó a correr por las sienes, y notó que se le deslizaba por el cuello. Se frotó los secos labios. La abogada defensora que tenía delante, con su conservador traje gris y los brazos cruzados sobre el menudo esqueleto, era la amiga morena del Clifflander. Y Chávez comprendió que ella lo había oído todo. Capítulo 61. ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho? Las mismas confusas palabras desfilaron ante él. Había soltado un montón de cuentos, pero ¿cuál? ¿Cuál era el que ella había escuchado? Esa noche había corrido tanto alcohol que prácticamente no recordaba ni su nombre cuando llegó a casa. Por favor, diga su nombre para que conste en acta empezó Lourdes. B. Víctor Chávez, del Departamento de Policía de Miami Beach farfulló. B. Tranquilo. Tranquilo. ¿Cuánto tiempo lleva como agente en el Departamento de Policía de Miami Beach? Esto. Desde enero. Desde enero del 2000. Bien, agente. Pasemos a la persecución. La noche del 19 de septiembre del 2000, cuando mi cliente, William Bandling, fue detenido, usted estaba haciendo el turno de las 3 a las 11. ¿Es correcto? Sí. Sí, estaba haciendo ese turno. De hecho, ¿usted fue el agente que detuvo el vehículo, no? Sí. ¿Qué hechos se produjeron que condujeron a la interceptación del vehículo del señor Bandling? Chávez miró a su alrededor, aturullado, como si esperase que alguien surgiera y le susurrar a la respuesta al oído. En otras palabras, agente Chávez, ¿qué ocurrió esa noche? Chávez miró los papeles de su informe, pero Lourdes lo interrumpió. Agente, si no le importa, preferiría oír de su propia boca lo que recuerda. C. J. se levantó de su asiento. Señoría, protesto. El testigo tiene derecho a revisar todos aquellos documentos que ayuden a refrescarle la memoria. El juez Shaskel se inclinó hacia Chávez y le lanzó una mirada de escepticismo. Por el momento, el agente Chávez todavía no ha manifestado su necesidad de refrescar su memoria, señorita Townsend. Además, agente, yo diría que esa noche debió de ser la más importante de su breve carrera y que seguramente recuerda cada segundo de ella. ¿Por qué no probamos primero sin esos informes y vemos cómo sale? C. J. dejó escapar un suspiro intentando no cruzar la mirada con un Chávez que parecía desesperar por momentos. Estaba de patrulla por Washington cuando vi el HAG. Perdón, quiero decir que vi el Jaguar matrícula TTRL 57 pasar demasiado deprisa en dirección a la carretera elevada, hacia MacArthur. Así pues, salí tras él y lo seguí por MacArthur durante un rato, vigilándolo. Entonces hizo una maniobra peligrosa, cambió de carril sin usar los intermitentes, y vi que una de sus luces traseras no funcionaba. Así pues, lo detuve. Me acerqué al vehículo a la altura del edificio del Miami Herald y le pedí el permiso de conducir. El conductor se mostró nervioso, ya sabe, inquieto, sudoroso. Fui con su permiso hasta mi coche y me detuve a la altura del parachoques del Jaguar para examinar la luz trasera abriada. Fue entonces cuando vi lo que me pareció sangre, justo en el parachoques. Le devolví el permiso y me pareció detectar olor a marihuana dentro del vehículo. En ese momento pedí permiso a Bandling para registrar su maletero, y él me envió a hacer gargaras. Así pues, solicité refuerzos y llamé a una unidad de rastreo canina. Al cabo de un momento aparecieron Beauchamp, de la policía de Miami Beach, y su perro, Butch. Butch se puso frenético ante el maletero. Perdón, me refiero a que nos alertó sobre el maletero. Por lo tanto, lo abrimos y nos encontramos con el cadáver de la chica. ¿Esa noche patrullaba usted solo o iba acompañado? Esa noche iba solo. ¿A qué velocidad iba Bandling cuando usted lo vio por primera vez? Esto. A unos 70 kilómetros por hora en una zona señalizada a 40. ¿Y usted comprobó su velocidad con una pistola de radar? No. Ah. Entonces usted estaba circulando tras él y comprobó en su velocímetro que mi cliente circulaba a 70 kilómetros por hora, ¿no? No. Chávez se retorció en su asiento, incómodo. Entonces, ¿dónde estaba usted, agente Chávez, cuando vio que mi cliente circulaba por encima de la velocidad autorizada, cuando vio el Jaguar yendo 30 kilómetros demasiado deprisa por Washington? Me encontraba en la calle 6ª. En la 6ª con Washington. ¿Y en qué dirección miraba? Mi coche miraba en dirección este. Yo estaba fuera del coche. ¿Fuera de su coche? Agente, a ver si aclaramos las cosas. No estaba usted usando una pistola de radar. No seguía a mi cliente en su coche patrulla. Ni siquiera estaba usted subido en él, sino que se encontraba de pie en la esquina de una calle cuando vio pasar el vehículo de mi cliente, que apenas superaba el límite de velocidad. ¿Fue así? Sí. Y usted, a simple vista, con sólo nueve meses de experiencia en la policía, ¿fue capaz de determinar que ese coche negro circulaba a unos 20 kilómetros por encima del límite de velocidad establecido? Sí. Sí. Pude. Iba serpenteando por entre el tráfico. Procedía de manera temeraria. Justo como dice el manual. ¿Y usted qué estaba haciendo en ese momento fuera de su coche patrulla? Estaba poniendo paz en una pelea entre dos chavales que habían discutido. Y usted dejó una pelea que podía degenerar en heridos, y subió a su coche, que estaba orientado en la dirección contraria a Washington, e hizo que... Pues, esto. Seguía a su cliente por la carretera elevada. Por lo tanto, supongo que tuvo que ir primero por la sexta hasta Collins, subir por la quinta, más allá de Washington, y coger la carretera elevada, ¿cierto? Chávez asintió. Por favor, agente, hable al micrófono. De lo contrario, la taquígrafa no puede saber cuándo asiente usted. Sí. Es cierto. Lo perdí de vista. Pero volví a dar con él. El mismo coche con la misma matrícula, TTRL 57, en MacArthur. Chávez no sólo se encontraba cada vez más incómodo ante el interrogatorio, sino que empezaba a desdeñar a Lourdes Rubio, y sus respuestas resultaban secas y cortantes. ¿Iba entonces a demasiada velocidad? Sí. Si no recuerdo mal, circulaba a unos 100 en una zona de 80. ¿Pero usted no lo detuvo de inmediato, no? No. Aproximadamente, ¿cuántos kilómetros pasaron antes de que decidiera usted que mi cliente representaba tan grave riesgo para los habitantes de Miami que se hacía necesario interceptarlo? Unos dos kilómetros. Lo detuve ante el edificio del Miami Herald, antes de que saliera de mi jurisdicción. Ya. ¿Y él se detuvo de inmediato? Sí. ¿No trató de escapar? No. Y usted dice que cuando se acercó a él se mostraba nervioso. Sí, nervioso como lo está usted ahora, agente. Los presentes en la sala rieron por lo bajo, y CJ se levantó de nuevo. Protesto, señoría. Se acepta dijo el juez Shaskel. Señorita Rubio, prosiga. Y entonces usted se detuvo a la altura del parachoques de mi cliente para examinar la luz que no funcionaba y que había visto de repente durante la persecución. Sí. Me fije en su luz trasera nada más alcanzarlo en la carretera elevada. Y luego usted vio sangre en el parachoques. Bueno, parecía sangre. Era una sustancia oscura que luego resultó ser sangre. La sangre de esa chica. ¿Qué hora era, agente? Aproximadamente las 8 y 25 de la noche. ¿Llevaba una linterna consigo? No la llevaba encima. Tenía una linterna en el coche. Y a las 8 y media de la noche, con el jaleo del tráfico a su alrededor, descubrió unas manchas oscuras en el parachoques de mi cliente y dio por sentado que se trataba de sangre. Sí. Había luz suficiente de los edificios vecinos y de la propia carretera. Veía bien. Eran oscuras y pegajosas y parecían manchas de sangre. Y entonces fue hacia el señor Bandling y le devolvió el permiso de conducir. Sí. ¿Desenfundó usted su pistola? No. No. Primero dice usted que vio manchas de sangre. Luego, dice que mi cliente daba muestras de nerviosismo, y que usted tuvo la sensación de que algo iba mal. ¿Y a pesar de todo eso no desenfundó su arma? No en ese momento. Pero sí lo hice cuando encontramos el cadáver de la chica en el maletero. Agente, ya ha recordado a este tribunal que había un cadáver en el maletero. Varias veces de hecho, pero le recuerdo que no es eso de lo que se discute. Chávez adoptó un tono más cortés. Volví a acercarme al señor Bandling, que seguía dentro de su coche, y fue entonces cuando oía marihuana. El vehículo fue registrado a fondo esa noche, ¿no es así, agente? Sí. Y no se encontraron rastros de marihuana, ¿no es cierto? Estaba claro que la había fumado, señora. En mi opinión se la debió de tragar antes de que yo le devolviera el permiso. Chávez estaba visiblemente molesto. Rubio le estaba haciendo quedar como un imbécil. La abogada contempló al novato unos instantes. Luego, dio media vuelta y clavó sus ojos en CJ mientras formulaba su siguiente pregunta. Agente Chávez, ¿qué creía usted que iba a encontrar de verdad en ese maletero? Armas, drogas. No estaba seguro. Pero Butch sí que estuvo seguro de que había algo. Casi destrozó la maldita tapa con sus patas. Drogas, agente Chávez. ¿No era eso lo que usted había esperado encontrar todo el tiempo? CJ notó un cosquilleo en las manos. No. Yo detuve a su cliente por exceso de velocidad. Por infringir las normas de circulación. Sin embargo, resultó que se produjeron una serie de circunstancias que me hicieron sospechar que en ese maletero se escondía mercancía de contrabando. El perro lo confirmó. Agente, seamos sinceros, ¿quiere? ¿No creyó desde el primer momento en que vio el jaguar circulando por Washington que mi cliente llevaba drogas? Protesto intervino CJ. La pregunta ha sido formulada y respondida por mi colega. No se acepta. El testigo debe contestar declaró el juez Shaskel. Chávez se acordó entonces de lo que le había contado a la pelirroja del bar, pero era demasiado tarde para volverse atrás. Estaba acorralado. Toda su carrera como policía dependía de la respuesta correcta. No. Lo detuve por exceso de velocidad. Dígame, agente, ¿qué podía llevarlo a dejar una pelea y a meterse en su coche para perseguir a alguien que circulaba por encima del límite de velocidad? ¿Había sido su instinto el que le había alertado acerca del contenido de ese maletero? ¿O había sido alguien más? Sabe lo del soplo. CJ se puso en pie de un salto. Protesto, señoría. La pregunta ha sido formulada y respondida por mi colega. No se acepta. Acabe de una vez, señorita Rubio. Fue por exceso de velocidad. Lo detuve por eso y nada más. Chávez no iba a variar ni un ápice su respuesta, y la cuestión iba a quedar en un mero enfrentamiento entre él y Lourdes Rubio, a menos que ella tuviera alguna prueba. Lo que ocurrió después, cuando miré en su maletero, fue que su cliente tenía un cadáver dentro. ¡Maldito mentiroso! Exclamó de repente Bangling desde su asiento. Lourdes dejó a Chávez y se volvió hacia su cliente. Señor Bangling, no intervenga durante el interrogatorio. Además, este tribunal no piensa tolerar ese tipo de lenguaje advirtió severamente el juez Schraskel, que estaba al corriente de las excentricidades de Bangling durante la vista previa y no estaba dispuesto a tolerarlas en su sala. Bangling se puso en pie haciendo tintinear sus cadenas. Lo siento, señoría, pero es un mentiroso. Todos lo son. No hay más que verlo. Ya basta, señor Bangling. Siéntese. Quiero hablar, señoría. Bangling miró a CJ y una perversa sonrisa le afloró en el rostro. Hay algo que este tribunal debe saber. CJ notó que la sala empezaba a dar revueltas y acerró con fuerza el bolígrafo. Apartó la vista de Bangling y la fijó en el juez. Se acercaba el momento en que todo se le iba a echar encima. ¿Qué voy a sentir cuando me acuse delante de toda esta gente? Contuvo el aliento esperando las palabras de Bangling. Señor Bangling, cualquier cosa que este tribunal deba saber le dirá su abogada. Ahora, siéntese o haré que se lo lleven. Señorita Rubio, ¿hay algo más que quiera añadir? Lourdes Rubio contempló cómo su cliente se sentaba con la ayuda de dos forzudos agentes de vigilancia penitenciaria. Bangling no apartaba la vista de la fiscal, y una expresión de odio y aborrecimiento le deformaba un rostro que de otro modo habría resultado atractivo. Estaba disfrutando con sus trucos y añagachas, jugando al gato y al ratón, hallóse algo que nadie más sabe. Pues bien, no estaba dispuesta a permitírselo. No ese día. Y no con ella. No tengo nada más que añadir, señoría dijo bruscamente, y se sentó. Capítulo 62. CJ permaneció largo rato ante su mesa, una vez finalizada la sesión, dejando que la sala se vaciara a su espalda. Había cruzado una breve mirada con Lourdes Rubio mientras ésta recogía sus papeles, pero no había nada que pudieran compartir. La abogada se había marchado tan pronto como los agentes de la penitenciaría se llevaron a rastros a su disgustado cliente para devolverlo a su celda de máxima seguridad. Chávez había sido un idiota, un mentiroso empedernido, un payaso. Y Lourdes se lo había cargado por completo. Sin embargo, al final se había contenido. ¿Por qué? También se había enterado de lo del soplo, ¿pero cómo? Y luego estaba lo de la violación, aunque al final se había abstenido de mencionar al tribunal las acusaciones de Bangling, a pesar de que él había intentado que lo hiciera. ¿Se trataba de una estrategia o había algo más? Una enorme y angustiosa oleada de culpabilidad se abatió sobre CJ antes del caso Bangling, Lourdes Rubio le había caído bien. Habían trabajado juntas en un par de casos de asesinato, y siempre la había tenido por persona recta en lugar de aviesa o falta de escrúpulos, como otros tantos abogados defensores. Y en ese momento sabía que Lourdes había puesto en peligro su carrera, cosa que lamentaba. No obstante, desde la entrevista en la cárcel, la miraba con suspicacia y no dejaba de preguntarse si Lourdes no estaría tendiéndole una trampa para presentar más adelante informaciones más explosivas y comprometedoras, quizá cuando el jurado hubiera quedado constituido y el caso estuviera formalmente completo. Porque una vez completo el caso, si Lourdes la denunciaba y el juez debía proceder a la declaración de juicio nulo por falsedad del Ministerio Fiscal, Bangling no podría ser juzgado de nuevo. Nunca. Y saldría libre. Los pensamientos de CJ volvieron al día de su reunión en la cárcel, cuando un satisfecho y sonriente Bangling se había sentado al lado de su escrupulosa abogada mientras ésta disparaba sus dardos mortales a la víctima que tenía delante. Debía de hacer tiempo que Lourdes sabía que su cliente era un chiflado, ya que había sido él quien se lo había dicho, el que le había mostrado las pruebas en los informes de la policía. Y aún así, Lourdes le había permitido que la usara como su peón, como su vehículo. Había sido Lourdes la que lo había organizado para que ella pudiera encontrarse cara a cara con su agresor en el espacio cerrado de una celda. Sólo por el efecto. Sólo para ganar un recurso. Tras esa reflexión, la culpabilidad que la atenazaba se esfumó. Con Bangling fuera de la sala y la turba de reporteros, concentrando su atención en los agentes de la unidad especial y en los del FBI que estaban fuera, tuvo la sensación de poder respirar de nuevo, al menos por el momento. Al cabo de un rato, no supo exactamente cuánto, Dominic se sentó a su lado en la vacía estancia. Buen trabajo dijo pausadamente. No he hecho gran cosa contestó ella. Has ganado el recurso. Con eso basta. Y sin la ayuda de ese capullo de policía de Beach. Alguien tendrá que aleccionarlo antes de que pueda presentarse ante un jurado. Pues no asimila las lecciones por muy bien que se le digan. Yo ya lo he intentado, y también su sargento. Quizá tengamos que pedirle a Manny que se ocupe de él. Tiene una habilidad especial con las palabras. Calló un momento, intentando leer en los ojos de CJ, que seguía contemplando los expedientes que había encima de la mesa. Sé que estás preocupada, pero el caso está bien fundamentado, incluso con Chávez intentando cargárselo. Esperemos que así sea. Además, las actitudes de Bangling no mejoran su situación. Si no se mantiene calladito, creo que Shaskill acabará ordenando que Cupido asista a su juicio por circuito cerrado de televisión, desde la cárcel. CJ no dijo nada. Me gustó tu argumentación final. Gracias. Menudo día. Sí. Los espectros andan sueltos. Por cierto, feliz día de Halloween. ¿Puedo ayudarte de vuelta a tu oficina? ¿Se ha ido ya todo el mundo? Sí. Casi todos. Creo que solo quedan Manny y algunos muchachos en el pasillo, con tu secretaria. Marisol está aquí. Me parece que ha venido a animarte. Lo dudo. Se ha quedado durante toda la vista, y ahora está hablando fuera con Manny. Lleva un aduendo interesante. Sí. Sus aduendos siempre lo son. De acuerdo. Acepto tu ayuda. Dominic cogió las carpetas de la mesa y las fue metiendo en las cajas, que amontonó una encima de otra en el carrito. Con una mano lo arrastró mientras en la otra llevaba el pesado maletín. Juntos se dirigieron a las puertas que daban al pasillo. ¿Qué tal si cenamos juntos esta noche? Preguntó él. Me encantaría contestó ella. Y esa vez no dudó. No dudó en absoluto. Capítulo 63. Lourdes Rubio abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una botella de Chivas Regal, la ambrosía que reservaba para las celebraciones y los veredictos favorables de inocencia. Sin embargo, ese día iba a servir para un propósito diferente. Ese día se la bebería para emborracharse a conciencia y tranquilizar los nervios que le sacudían todo el cuerpo. Se sirvió un vaso y contempló el sobre de su escritorio, que estaba cubierto con las fotos de una horripilante escena de un crimen. El cadáver despanzurrado y sanguinolento de Ana Prado yacía en el maletero del nuevo Jaguar de su cliente con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Se odiaba. Se odiaba a sí misma por lo que había dicho ante el tribunal. Por lo que casi había dicho y por lo que no. Esa mañana nadie había salido ganando. No había fiesta de celebración. Sabía que su cliente era un violador, un violador sádico y brutal. Sabía que había violado a la fiscal, y también que no sentía el más mínimo remordimiento por haberle la fiscal. Gracias.